Suma contra los gentiles. Santo Tomás de Aquino. Libro I. Capítulo I. El deber del sabio. Mi boca dice la verdad, pues aborrezco los labios impíos, Piaaro V. 8, 7. El uso corriente que, según cree el filósofo, ha de seguirse al denominar las cosas, ha querido que comúnmente se llame sabios a quienes ordenan directamente las cosas y las gobiernan bien. De aquí que, entre otras cualidades que los hombres conciben en el sabio, señala el filósofo que le es propio el ordenar. Mas la norma de orden y gobierno de cuanto se ordena a un fin se debe tomar del mismo fin, porque en tanto una cosa está perfectamente dispuesta en cuanto se ordena convenientemente a su propio fin, pues el fin es el bien propio de cada ser. De donde vemos que en las artes, una, a la que atañe el fin, es como la reina y gobernadora de las demás, tal cual la medicina impera y ordena a la farmacia, porque la salud, acerca de la cual versa la medicina, es el fin de todas las drogas confeccionadas en farmacia. Y lo mismo sucede con el arte de gobernar respecto de la arquitectura naval, y con el militar respecto de la caballería, y de todas las otras armas. Las artes que son como principales y que imperan a las otras se llaman arquitectónicas. Por esto sus artífices, llamados arquitectos, reclaman el nombre de sabios. Mas como dichos artífices se ocupan de los fines de ciertas cosas particulares y no llegan al fin universal de todo ser, se llaman sabios en esta o en otra cosa. En este sentido se dice en la primera epístola a los de Corinto, como sabio arquitecto puse los cimientos. En cambio, se reserva el nombre de sabio con todo su sentido únicamente para aquellos que se ocupan del fin universal, principio también de todos los seres. Y así, según el filósofo, es propio del sabio considerar las causas más altas. Mas el fin de cada uno de los seres es el intentado por su primer hacedor o motor. Y el primer hacedor o motor del universo, como más adelante se dirá, es el entendimiento. El último fin del universo es, pues, al bien del entendimiento, que es la verdad. Es razonable, en consecuencia, que la verdad sea el último fin del universo y que la sabiduría tenga como deber principal su estudio. Por esto, la sabiduría divina encarnada declara que vino al mundo para manifestar la verdad, yo para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y el filósofo determina que la primera filosofía es la ciencia de la verdad, y no de cualquier verdad, sino de aquella que es origen de toda otra, de la que pertenece al primer principio del ser de todas las cosas. Por eso su verdad es principio de toda verdad, porque la disposición de las cosas respecto de la verdad es la misma que respecto al ser. A ella pertenece aceptar uno de los contrarios y rechazar el otro, como sucede con la medicina, que sana y echa fuera a la enfermedad. Luego así como propio del sabio es contemplar, principalmente, la verdad del primer principio y juzgar de las otras verdades, así también lo es luchar contra el error. Por boca, pues, de la sabiduría se señala convenientemente, en las palabras propuestas, el doble deber del sabio, exponer la verdad divina, meditada, verdad por antonomasia, que alcanza cuando dice, mi boca. Dice la verdad, y atacar el error contrario, al decir, pues aborrezco los labios impíos. En estas últimas palabras quiere mostrar el error contra la verdad divina, que es contra la religión, llamada también piedad, de donde a su contrario le viene el nombre de impiedad. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces. Capítulo 2. Lo que el autor intenta en esta obra. El estudio de la sabiduría es el más perfecto, sublime, provechoso y alegre de todos los estudios humanos. Más perfecto realmente, porque el hombre posee ya alguna parte de la verdadera bienaventuranza, en la medida con que se entrega al estudio de la sabiduría. Por eso dice el sabio. Dichoso el hombre que medita la sabiduría. Más sublime, porque principalmente por él el hombre se asemeja a Dios, que todo lo hizo sabiamente, y porque la semejanza es causa de amor, el estudio de la sabiduría une especialmente a Dios por amistad, y así se dice de ella que es para los hombres tesoro inagotable, y los que de él se aprovechan se hacen participe de la amistad divina. Más útil, porque la sabiduría es camino para llegar a la inmortalidad, el deseo de la sabiduría conduce a reinar por siempre. Y más alegre, finalmente, porque no es amarga su conversación ni dolorosa su convivencia, sino alegría y gozo. Tomando, pues, confianza de la piedad divina para proseguir el oficio de sabio, aunque exceda a las propias fuerzas, nos proponemos la intención de manifestar, en cuanto no sea posible, la verdad que profesa la fe católica, eliminando los errores contrarios, porque, sirviéndome de las palabras de San Hilario, yo considero como el principal deber de mi vida para con Dios esforzarme porque mi lengua y todos mis sentidos hablen de él. Es difícil, por otra parte, proceder en particular contra cada uno de los errores, por dos razones, en primer lugar, las afirmaciones acrílegas de los que erraron no nos son detalladamente conocidas de modo que podamos sacar razones de sus mismas palabras para su refutación. Los doctores antiguos usaron este método para refutar los errores de les gentiles. ¿Por qué, siendo ellos gentiles o, al menos, conviviendo con ellos y conociendo con precisión su doctrina, podían tener noticia exacta de sus opiniones? En segundo lugar, ¿por qué algunos de ellos, por ejemplo, los maometanos y paganos, no convienen con nosotros en admitir la autoridad de alguna parte de la Sagrada Escritura, por la que pudieran ser convencidos, así como contra los judíos podemos disputar por el Viejo Testamento, y contra los herejes por el Nuevo? Mas estos no admiten ninguno de los dos. Hemos de recurrir, pues, a la razón natural, que todos se ven obligados a aceptar, aun cuando no tenga mucha fuerza en las cosas divinas. En consecuencia, a la vez que investigamos una determinada verdad, expondremos los errores que con ella se pueden rebatir, y cómo la verdad racional concuerda con la fe cristiana. Capítulo 3 Si a un modo posible de manifestar la verdad divina. No es único el modo de manifestar las diferentes clases de verdades. Dice el filósofo, y Boecio insinúa, que es propio del hombre ordenado intentar apoderarse de la verdad solamente en la medida que se lo permite la naturaleza de la cosa. Primeramente, pues, debemos señalar cuál sea el modo posible de manifestar la verdad propuesta. Sobre lo que creemos de Dios hay una doble verdad. Hay ciertas verdades de Dios que sobrepasan la capacidad de la razón humana, como es, por ejemplo, que Dios es uno y trino. Otras hay que pueden ser alcanzadas por la razón natural, como la existencia y la unidad de Dios, las que incluso demostraron los filósofos guiados por la luz natural de la razón. Es evidentísima, por otra parte, la existencia de verdades divinas que sobrepasan absolutamente la capacidad de la razón humana. Como el principio del conocimiento de una cosa determinada es la captación de su substancia, pues la esencia, dice el filósofo, es el principio de demostración, el modo con que sea entendida la substancia de un ser será también el modo de todo lo que conozcamos de él. Si, pues, el entendimiento humano se apodera de la substancia de una cosa, de la piedra, por ejemplo, o del triángulo, nada habrá inteligible en ella que exceda la capacidad de la razón humana. Mas esto no se realiza con Dios. ¿Por qué el entendimiento humano no puede llegar? Naturalmente hasta su substancia, ya que el conocimiento en esta vida tiene su origen en los sentidos y, por lo tanto, lo que no cae bajo la actuación del sentido tiene imposibilidad de ser aprendido por el entendimiento humano, sino en tanto es deducido de lo sensible. Mas los seres sensibles no contienen virtud suficiente para conducirnos a ver en ellos lo que la substancia divina es, pues son efectos inadecuados a la virtud de la causa, aunque llevan sin esfuerzo al conocimiento de que Dios existe y de otras verdades semejantes pertenecientes al primer principio. Hay, en consecuencia, verdades divinas accesibles a la razón humana, y otras que sobrepasan en absoluto su capacidad. La graduación de entendimientos muestra fácilmente esta misma doctrina. Entre dos personas, una de las cuales penetra más íntimamente que la otra en la verdad de un ser, aquella cuyo entendimiento es más intenso capta facetas que la otra no puede aprender, así sucede con el rústico, que de ninguna manera puede conocer los argumentos sutiles de la filosofía. Ahora bien, dista más el entendimiento angélico del entendimiento humano que el entendimiento de un óptimo filósofo del entendimiento del ignorante más rudo, porque la distancia de esto se encuentra siempre dentro de los límites de la especie humana, sobre la cual está el entendimiento angélico. Ciertamente, el ángel conoce a Dios por un efecto más noble que el hombre, su propia substancia, por la cual el ángel viene naturalmente al conocimiento de Dios, es más digna que las cosas sensibles, y aún más que la misma alma, mediante la cual el entendimiento humano se eleva al conocimiento de Dios. Y mucho más que el angélico al entendimiento humano sobrepasa el entendimiento divino al angélico. La capacidad del entendimiento divino es adecuada a su propia substancia. Conoce perfectamente qué es y todo lo que tiene de inteligible. En cambio, el entendimiento angélico no conoce naturalmente lo que Dios es, porque la misma substancia angélica, camino que a él conduce, es un efecto inadecuado a la virtualidad de la causa. Naturalmente, pues, el ángel no puede conocer todo lo que Dios conoce de sí mismo, como tampoco el hombre puede captar lo que el ángel con su virtud natural. Mucho más necio sería el hombre si conociese como falso lo que, por ministerio de los ángeles, le ha sido revelado, con excusa de que racionalmente no puede llegar a ello, que el ignorante juzgando falsas las proposiciones de un filósofo por no poder comprenderlas. Todavía aparece también esta verdad en las deficiencias que experimentamos a diario al conocer las cosas. Ignoramos muchas propiedades de las cosas sensibles, y las más de las veces no podemos hallar perfectamente las razones de las que aprendemos con el sentido. Mucho más difícil será, pues, a la razón humana descubrir toda la inteligibilidad de la substancia perfectísima de Dios. La afirmación del filósofo está de acuerdo con lo expuesto, cuando asegura que nuestro entendimiento se halla con relación a los primeros principios de los seres, que son clarísimos en la naturaleza, como el ojo de la lechuza respecto del sol. Y la Sagrada Escritura da también testimonio de esta verdad. En el libro de Job se dice, ¿Crees tu poder sondear a Dios, llegar al fondo de su omnipotencia, y más adelante, mira, es Dios tan grande, que no le conocemos? Y en San Pablo, al presente, nuestro conocimiento es imperfectismo. Por consiguiente, no se ha de rechazar sin más, como falso, todo lo que se afirma de Dios, aunque la razón humana no pueda descubrirlo, como hicieron los maniqueos y mucho infieles. Capítulo 4. Propónese convenientemente a los hombres, para ser creída, la verdad divina, accesible a la razón natural. Existiendo, pues, dos clases de verdades divinas, una de las cuales puede alcanzar con su esfuerzo la razón y otra que sobrepasa toda su capacidad, ambas se proponen convenientemente al hombre para ser creídas por inspiración divina. Mas nos ocuparemos en primer lugar de las verdades que son accesibles a la razón, no sea que alguien crea inútil el proponer por inspiración sobrenatural lo que la razón puede alcanzar. Si se abandonase a esfuerzo de la sola razón el descubrimiento de estas verdades, se seguirían tres inconvenientes. El primero, que muy pocos hombres conocerían a Dios. Hay muchos imposibilitados para hallar la verdad, que es fruto de una diligente investigación, por tres causas, algunos por la mala complexión fisiológica, que les indispone naturalmente para conocer, de ninguna manera llegarían estos al sumo grado del saber humano, que es conocer a Dios. Otros se hayan impedidos por el cuidado de los bienes familiares. Es necesario que entre los hombres haya algunos que se dediquen a la administración de los bienes temporales, y estos no pueden dedicar a la investigación todo el tiempo requerido para llegar a la suma dignidad del saber humano consistente en el conocimiento de Dios. La pereza es también un impedimento para otros. Es preciso saber de antemano otras cosas, para apoderarse de lo que la razón puede inquirir de Dios, porque precisamente el estudio de la filosofía se ordena al conocimiento de Dios, por eso la metafísica, que se ocupa de lo divino, es la última parte que se enseña de la filosofía. Así, pues, no se puede llegar al conocimiento de dicha verdad sino a fuerza de intensa labor investigadora, y ciertamente son muy pocos los que quieren sufrir este trabajo por amor de la ciencia, a pesar de que Dios ha insertado en el alma de los hombres el deseo de esta verdad. El segundo inconveniente es que los que llegan a apoderarse de dicha verdad lo hacen con dificultad y después de mucho tiempo, ya que, por su misma profundidad, el entendimiento humano no es idóneo para apoderarse racionalmente de ella sino después de largo ejercicio, o bien por lo mucho que se requiere saber de antemano, como se dijo, y, además, porque en el tiempo de la juventud del alma, que se hace prudente y sabia en la quietud, como se dice en el séptimo de los físicos, está sujeta al vaivén de los movimientos pasionales y no está en condiciones para conocer tan alta verdad. La humanidad, por consiguiente, permanecería inmersa en medio de grandes tinieblas de ignorancia, si para llegar a Dios sólo tuviera expedita la vía racional, ya que el conocimiento de Dios, que haga a los hombres perfectos y buenos en sumo grado, lo verificarían únicamente algunos pocos, y estos después de mucho tiempo. El tercer inconveniente es que, por la misma debilidad de nuestro entendimiento para discernir y por la confusión de fantasmas, las más de las veces el error se mezcla en la investigación racional, y, por tanto, para muchos serían dudosas verdades que realmente están demostradas, ya que ignoran la fuerza de la demostración, y principalmente viendo que los mismos sabios enseñan verdades contrarias. Por otra parte, entre muchas verdades demostradas se introduce de vez en cuando algo falso que no se demuestra, sino que se acepta por una razón probable o sofística, reputada como verdadera demostración. Por esto fue necesario presentar a los hombres, por vía de fe, una certeza fija y una verdad pura de las cosas divinas. La divina clemencia proveyó, pues, saludablemente al mandar aceptar como de fe verdades que la razón puede descubrir, para que todos puedan participar fácilmente del conocimiento de lo divino sin ninguna duda o error. En este sentido se afirma en la epístola a los de Efeso, os digo, pues, y os exhorto en al Señor a que no viváis como los gentiles, en la vacuidad de sus pensamientos, obscurecida la razón. Y en Isaías, todos tus hijos serán adoctrinados por el Señor. Capítulo V. Las verdades que la razón no puede investigar proponedse convenientemente a los hombres por la fe para que las crean. Creen alguno que no debe ser propuesto al hombre como de fe lo que la razón es incapaz de comprender, porque la divina sabiduría provee a cada uno según su naturaleza. Hemos de probar por ello que también es necesaria al hombre la donación por vía de fe de las verdades que superan la razón. En efecto, nadie tiende a algo por un deseo o inclinación sin que le sea de antemano. Conocido. Y porque los hombres están ordenados por la providencia divina a un bien más alto que el que la limitación humana puede gozar en esta vida como estudiaremos más adelante, es necesario presentar al alma un bien superior, que trascienda las posibilidades actuales de la razón, para que aprenda a desear y diligentemente tender a lo que está totalmente sobre la presente vida. Y esto pertenece únicamente a la religión cristiana, que nos ofrece especialmente los bienes espirituales y eternos, por eso en ella se proponen verdades que superan a la investigación racional. La ley antigua, en cambio, que prometía bienes temporales, expuso muy pocas verdades no accesibles a la razón natural. En este sentido, se esforzaron por conducir a los hombres de los deleites sensibles a la honestidad, por enseñar que hay bienes superiores a los sensibles, cuyo sabor, mucho más suave, únicamente lo gozan los virtuosos. Es también necesaria la fe en estas verdades para tener un conocimiento más veraz de Dios. Únicamente poseeremos un conocimiento verdadero de Dios cuando creamos que está sobre todo lo que podemos pensar de él, ya que la substancia divina trasciende el conocimiento natural del hombre, como más arriba se dijo. Porque el hecho de que se proponga como de fe alguna verdad divina trascendente le afirma en el convencimiento de que Dios está por encima de lo que puede pensar. La represión del orgullo, origen de errores, nos indica una nueva utilidad. Hay algunos que, engreídos con la agudeza de su ingenio, creen que pueden abarcar toda la naturaleza de un ser, y piensan que es verdadero todo lo que ellos ven y falso lo que no ven. Para librar, pues, al alma humana de esta presunción y hacerla venir a una humilde investigación de la verdad, fue necesario que se propusieran al hombre, por ministerio divino, ciertas verdades que excedieran plenamente la capacidad de su entendimiento. Otra razón de utilidad hay en lo dicho por el filósofo en el décimo de los éticos, cierto Simónides, queriendo persuadir al hombre a abandonar el estudio de lo divino y a aplicar asa a las cosas humanas, decía que al hombre le estaba bien conocer lo humano y al mortal lo mortal. Y Aristóteles argumentaba contra él de esta manera, el hombre debe entregarse, en la medida que le sea posible, al estudio de las verdades inmortales y divinas. Por eso en el décimo primero de los animales dice que, aunque sea muy poco lo que captamos de las substancias superiores, este poco es más amado y deseado que todo el conocimiento de las substancias inferiores. Si al proponer, por ejemplo, cuestiones sobre los cuerpos celestes, dice también en el segundo del cielo y del mundo, son estas resueltas, aunque sea por una pequeña hipótesis, sienten los discípulos una gran satisfacción. Todo esto demuestra que, aunque sea imperfecto el conocimiento de las substancias superiores, confiere al alma una gran perfección, y, por lo tanto, la razón humana se perfecciona si, a lo menos, posee de alguna manera por la fe lo que no puede comprender por estar fuera de sus posibilidades naturales. A este propósito se dice en el Eclesiástico, se te han manifestado muchas cosas que están por encima del conocimiento humano. Y en la Epístola a los de Corinto, las cosas de Dios nadie las conoce sino el Espíritu de Dios, pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu. CAPÍTULO VI A sentir a las verdades de fe, aunque estén sobre la razón, no es señal de ligereza. Los que asienten por la fe a estas verdades que la razón humana no experimenta, no creen a la ligera, como siguiendo ingeniosas fábulas, como se dice en la segunda de San Pedro. La divina sabiduría, que todo lo conoce perfectamente, se dignó revelar a los hombres sus propios secretos y manifestó su presencia y la verdad de doctrina y de inspiración con señales claras, dejando ver sensiblemente, con el fin de confirmar dichas verdades, obras que excediesen el poder de toda la naturaleza. Tales son, la curación milagrosa de enfermedades, la resurrección de los muertos, la maravillosa mutación de los cuerpos celestes y, lo que es más admirable, la inspiración de los entendimientos humanos, de tal manera que los ignorantes y simples, llenos del Espíritu Santo, consiguieron en un instante la máxima sabiduría y elocuencia. En vista de esto, por la eficacia de esta prueba, una innumerable multitud, no sólo de gente sencilla, sino también de hombres sapientísimos, corrió a la fe católica, no por la violencia de las armas ni por la promesa de deleites, sino en medio de grandes tormentos, en donde se da a conocer lo que está sobre todo entendimiento humano, y se coartan los deseos de la carne, y se estima todo lo que el mundo desprecia. Es el mayor de los milagros y obra manifiesta de la inspiración divina el que el alma humana asienta a estas verdades, deseando únicamente los bienes espirituales y despreciando lo sensible. Y que esto no se hizo de improviso ni casualmente, sino por disposición divina, lo manifiestan muchos oráculos de los profetas, cuyos libros tenemos en gran veneración como portadores del testimonio de nuestra fe, el que Dios predijo que así se realizaría. A esta manera de confirmación se refiere la epístola a los hebreos, habiendo comenzado a ser promulgada por el Señor, o sea, la doctrina de salvación, fue entre nosotros confirmada por los que la oyeron, atestiguándolo Dios con señales y prodigios y diversos dones del Espíritu Santo. Esta conversión tan admirable del mundo a la fe cristiana es indicio certísimo de los prodigios pretéritos, que no es necesario repetir de nuevo, pues son evidentes en su mismo efecto. Sería el más admirable de los milagros que el mundo fuera inducido por los hombres sencillos y vulgares a creer verdades tan arduas, obrar cosas tan difíciles y esperar cosas tan altas sin señal alguna. En verdad, Dios no cesa aún en nuestros días de realizar milagros por medio de sus santos en confirmación de la fe. Siguieron, en cambio, un camino contrario los fundadores de falsas sectas. Así sucede con Mahoma, que sedujo a los pueblos prometiéndoles los deleites carnales, a cuyo deseo los incita la misma concupiscencia. En conformidad con las promesas, les dio sus preceptos, que los hombres carnales son prontos a obedecer, soltando las riendas al deleite de la carne. No presentó más testimonios de verdad que los que fácilmente y por cualquiera medianamente sabio pueden ser conocidos con sólo la capacidad natural. Introdujo entre lo verdadero muchas fábulas y falsísimas doctrinas. No adujo prodigios sobrenaturales, único testimonio adecuado de inspiración divina, ya que las obras sensibles, que no pueden ser más que divinas, manifiestan que el maestro de la verdad está interiormente inspirado. En cambio, afirmó que era enviado por las armas, señales que no faltan a los ladrones y tiranos. Más aún, ya desde el principio, no le creyeron los hombres sabios, conocedores de las cosas divinas y humanas, sino gente incivilizada, habitantes del desierto, ignorantes totalmente de lo divino, con cuyas huestes obligó a otros, por la violencia de las armas, a admitir su ley. Ningún oráculo divino de los profetas que le precedieron da testimonio de él, antes bien, desfigura totalmente los documentos del Antiguo y Nuevo Testamento, haciéndolos un relato fabuloso, como se ve en sus escritos. Por esto prohibió astutamente a sus secunes la lectura de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, para que no fueran convencidos por ellos de su falsedad. Y así, dando fe a sus palabras, creen con facilidad. Capítulo 7. La verdad racional no contraría a la verdad de la fe cristiana. Aunque la citada verdad de la fe cristiana exceda la capacidad de la razón humana, no por eso las verdades racionales son contrarias a las verdades de fe. Lo naturalmente innato en la razón es tan verdadero, que no hay posibilidad de pensar en su falsedad. Y menos aún es lícito creer falso lo que poseemos por la fe, ya que ha sido confirmado tan evidentemente por Dios. Luego como solamente lo falso es contrario a lo verdadero, como claramente prueban sus mismas definiciones, no hay posibilidad de que los principios racionales sean contrarios a la verdad de la fe. Lo que el maestro infunde en el alma del discípulo es la ciencia del doctor, a no ser que enseñe con engaño lo que no es lícito afirmar de Dios. El conocimiento natural de los primeros principios ha sido infundid por Dios en nosotros, ya que él es autor de nuestra naturaleza. La sabiduría divina contiene, por tanto, estos primeros principios. Luego todo lo que esté contra ellos está también. Contra la sabiduría divina. Esto no es posible de Dios. En consecuencia, las verdades que poseemos por revelación divina no pueden ser contrarias al conocimiento natural. Nuestro entendimiento no puede alcanzar el conocimiento de la verdad cuando está sujeto por razones contrarias. Si Dios infundiera los conocimientos contrarios, nuestro entendimiento se encontraría impedido para la captación de la verdad. Esto no es posible en Dios. Permaneciendo intacta la naturaleza, no puede ser cambiado lo natural, y es imposible que haya a la vez en un mismo sujeto opiniones contrarias de una misma cosa. Dios no infunde, por tanto, en el hombre una certeza o fe contraria al conocimiento natural. Por esto dice el apóstol, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, esto es, la palabra de la fe que predicamos. Pero ¿por qué está sobre la razón es tenida por muchos como contraria? Y esto no es posible. También la autoridad de San Agustín está de acuerdo con lo dicho, lo que la verdad descubre, de ninguna manera puede ser contrario a los libros del Viejo y del Nuevo Testamento. De todo esto se deduce claramente que cualesquiera argumentos que se esgriman contra los documentos de la fe no pueden rectamente proceder de los primeros principios innatos, conocidos por sí mismos. No tienen fuerza demostrativa, sino que son razones probables o sofísticas. Y esto solo da lugar a deshacerlos. Capítulo 8. Relación de la razón humana con la verdad de la fe. Ha que notar que las cosas sensibles, principio del conocimiento racional, tienen algún vestigio de imitación divina, tan imperfecta, sin embargo, que son totalmente insuficientes para darnos a conocer la substancia del mismo Dios. Como el agente produce algo semejante a sí mismo, los efectos tienen, a su manera, la semejanza de las causas, pero no siempre llega el efecto a asemejarse perfectamente a su agente. Según esto, para conocer la verdad de fe, que solo es evidente a los que ven la substancia divina, la razón ha de valerse de ciertas semejanzas, que son insuficientes para hacer comprender de una manera demostrativa y evidente dicha razón. Es provechoso, sin embargo, que la mente humana se ejercite en estas razones tan débiles, con tal de que no presuma comprenderlas y demostrarlas, porque es agradabilísimo, como ya se dijo, c5, captar algo de las cosas altísimas, aunque sea por una pequeña y débil razón. Está de acuerdo con esto la autoridad de San Hilario, quien dice, comienza creyendo esto, progresa, persiste, aunque sepa que nunca he de llegar, me alegraré, no obstante, de haber progresado. Quien devotamente va en pos de lo infinito, aunque nunca le dé alcance, siempre, sin embargo, avanzará en su prosecución. Pero no te entrometas en tal misterio ni te abismes en el arcano de lo que es sin principio, presumiendo dar con el fondo de la inteligencia, pues has de saber que hay cosas incomprensibles. Capítulo 9. Orden y plan que se ha de seguir en esta obra. Es evidente, por lo dicho, que la intención del sabio debe versar sobre la doble verdad de lo divino y la destrucción de los errores contrarios. Una de estas verdades puede ser investigada por la razón, pero la otra está sobre toda su capacidad. Y digo una doble verdad de lo divino, no mirando a Dios, que es verdad una y simple, sino atendiendo a nuestro entendimiento, que se encuentra en diversa situación respecto a las verdades divinas. Para exponer la primera clase de verdades se ha de proceder por razones demostrativas que puedan convencer al adversario. Pero, ¿cómo es imposible hallar estas razones para otra clase de verdades? No se debe intentar convencer al adversario con razones, sino resolver sus objeciones contra la verdad, ya que la razón natural, como quedó probado, c7, no puede contradecir a la verdad de fe. La única manera de convencer al adversario que niega esta verdad es por la autoridad de la Escritura, confirmada por los milagros, porque lo que está sobre la razón humana no lo creemos si Dios no lo revela. Sin embargo, para la exposición de esta verdad se han de traer algunas razones verosímiles, para ejercicio y satisfacción de los fieles, no para convencer a los contrarios, porque la misma insuficiencia de las razones los confirmaría más en su error, al pensar que nuestro consentimiento a las verdades de fe se apoya en razones tan débiles. Queriendo proceder, pues, de la manera indicada, nos esforzaremos por evidenciar la verdad que profesa la fe y la razón investiga, invocando razones ciertas y probables, algunas de las cuales recogeremos de los libros de los santos y filósofos, destinadas a confirmar la verdad y convencer al adversario. Después, procediendo de lo más a lo menos conocido, pasaremos a exponer la verdad que supera a la razón, 1-4, resolviendo las objeciones de los contrarios y estableciendo, ayudados por Dios, la verdad de fe con razones probables y de autoridad. Pues bien, lo primero que se nos presenta al querer investigar por vía racional lo que la inteligencia humana puede descubrir de Dios, es examinar qué le conviene como tal, 1-1, a continuación, cómo las criaturas proceden de él, 1-2, y en tercer lugar, la relación de fin que con él tienen, 1-3. Por lo que respecta a lo que conviene a Dios como tal, es necesario establecer, como fundamento de toda la obra, que Dios existe. Sin ello, toda disertación sobre las cosas divinas es inútil. Capítulo X. Opinión de los que afirman que la existencia de Dios, siendo evidente por sí misma, no puede ser demostrada. Toda disertación que se dirija a probar que Dios existe les parece superflua a quienes afirman que la existencia de Dios es evidente por sí misma, de suerte que no vale pensar en lo contrario. Es imposible, por esto, demostrar la existencia de Dios. He aquí las razones que apoyan esta opinión, se llama evidente por sí mismo lo que se comprende con sólo conocer sus términos. Así, sabido lo que es todo y lo que es parte, en el acto se conoce que el todo es mayor que cualquiera de sus partes. Y esto mismo sucede cuando afirmamos que Dios existe. Pues entendemos en el término Dios el ser tal, que no puede pensarse mayor. Este concepto se forma en el entendimiento del que oye y entiende el nombre de Dios, de suerte que, necesariamente, Dios existe al menos en el entendimiento. Pero Dios no puede existir sólo en el entendimiento, porque más es existir en el entendimiento y en la realidad que sólo en el entendimiento. Y Dios es tal, que no puede haber mayor, como prueba su misma definición. Por consiguiente, que Dios existe es evidente por sí mismo, como intuido del significado de su nombre. Se puede concebir como existente lo que es imposible concebir sin existencia, y este ser es evidentemente mayor que el que se puede concebir sin existencia. Se podría pensar, por tanto, algún ser mayor que Dios si pudiera concebirse sin existencia, lo que es contra su definición. La existencia de Dios es, pues, evidente por sí misma. Es necesario que sean evidentes por sí mismas las proposiciones en que se afirma lo idéntico de sí mismo, el hombre es hombre, y también aquellas en que el predicado está incluido en la definición del sujeto, como el hombre es animal. Ahora bien, entre las muchas cosas que podemos afirmar de Dios, la principal es que su existencia es su esencia, como más adelante se dirá, c22, identificándose la contestación a las preguntas que es, si es. Cuando decimos, por tanto. Dios existe, o el predicado es idéntico al sujeto o, por lo menos, está incluido en su definición. Por consiguiente, la existencia de Dios es evidente por sí misma. Se conocen por sí mismas las cosas que son evidentes naturalmente, no es, pues, por esfuerzo de investigación cómo se llega a ellas. Es así que la existencia de Dios es conocida naturalmente. ¿Por qué el deseo del hombre tiende naturalmente hacia Dios, como a su último fin, 1 3, c25? Luego que Dios existe es evidente por sí mismo. Necesariamente es evidente por sí mismo aquello por lo que se conoce lo demás, y esto ocurre con Dios. Porque así como la luz del sol es principio de toda percepción visible, así la luz divina lo es de todo conocimiento intelectual, pues en Dios se haya en grado sumo la primera luz inteligible. Es necesario, por consiguiente, que sea evidente por sí misma la existencia de Dios. Por todas estas razones y otras semejantes opinan algunos que la existencia de Dios es de evidencia inmediata, sin que se pueda pensar lo contrario. Capítulo 11. Refutación de esta opinión y solución de las razones dadas. Esta opinión proviene en parte por la costumbre de oír e invocar el nombre de Dios desde el principio. La costumbre, y sobre todo la que arranca de la niñez, adquiere fuerza de naturaleza, por esto sucede que admitimos como con naturales y evidentes las ideas de que estamos imbuidos desde la infancia. Procede también de que no se distingue entre lo que es evidente en sí y absolutamente y lo que es evidente en sí con respecto a nosotros. La existencia, de Dios es ciertamente evidente en absoluto, porque él es su mismo ser. Pero con respecto a nosotros, que no podemos concebir lo que es, no es evidente. Por ejemplo, que el todo sea mayor que su parte es en absoluto evidente. Pero para el que no concibe que es el todo, no es evidente. Y así sucede que nuestro entendimiento se halla, respecto a lo más evidente, como el ojo de la lechuza respecto del sol, como se dice en el segundo de los metafísicos. No es necesario que, conocido el significado del término Dios, sea evidente inmediatamente su existencia, como afirmaba la primera razón. En primer lugar, porque no es para todos evidente, ni aun para los que conceden la exist de Dios, que sea la cosa más alta que se puede pensar, pues muchos de los antiguos hasta afirmaron que este mundo es Dios. Ni siquiera las diversas interpretaciones que San Juan Damasceno da al término Dios nos autorizan para afirmar esto. Además, supuesto que todos entiendan que es un ser superior a cuanto se puede pensar, no se sigue necesariamente que exista en la realidad. Debe haber conformidad con el nombre de la cosa y la cosa nombrada. Y de que concibamos intelectualmente el significado del término Dios no se sigue que Dios exista sino en el entendimiento. Y, en consecuencia, lo superior a cuanto se puede pensar no es necesario que existiese fuera del entendimiento. Y de esto no se sigue que exista en la realidad lo más alto que se puede pensar, y así tampoco hay inconveniente para los que niegan la existencia de Dios, porque no hay inconveniente en pensar un ser superior a cualquier otro existente en realidad o en el entendimiento sino para aquel que concede la existencia en la realidad de un ser superior a cuanto se puede pensar. Tampoco es necesario afirmar, como decía la segunda razón, que se concebiría un ser mayor que Dios si se puede pensar que no existe. Pues el que se pueda pensar que no existe no es por imperfección de su ser o por incertidumbre, ya que es absolutamente evidentísimo, sino por la debilidad de nuestro entendimiento, que no puede verlo en sí mismo, sino sólo por sus efectos, mediante los cuales, razonando, llega al conocimiento de su existencia. Este mismo argumento resuelve la tercera razón. Así como para nosotros es evidente en sí que el todo es mayor que cualquiera de sus partes, así la existencia de Dios es evidentísima en sí para los que ven la esencia divina, por ser ésta idéntica a su existencia. Mas, como no podemos ver su esencia, llegamos a conocer su existencia no en sí misma, sino por sus efectos. Es evidente la solución de la cuarta razón. El hombre conoce naturalmente a Dios como naturalmente le desea. Y le desea naturalmente en cuanto naturalmente desea la bienaventuranza, que es cierta semejanza de la bondad divina. Por esto no es necesario que Dios sea en sí mismo naturalmente conocido, sino en su semejanza. Y, en consecuencia, es necesario que el hombre vaya al conocimiento de Dios raciocinando por las semejanzas que encuentra en sus efectos. Es fácil también la solución de la quinta razón. Por Dios, ciertamente, se llega al conocimiento de todas las cosas, no precisamente porque no se conozcan si no se conoce él, como sucede con los principios evidentes en sí mismos, sino porque todos nuestros conocimientos son causados por su influencia. Capítulo 12. Opinión de los que afirman que la existencia de Dios no puede ser demostrada, sino que es de fe. Hay otra razón, contraria a la anterior, que también cree inútil el esfuerzo hacia la prueba de la existencia de Dios. No le podemos descubrir racionalmente, dice, hemos de aceptarla por vía de revelación y de fe. Algunos se han visto obligados a afirmarlo movidos por la debilidad de las razones que otros exponían para probar que Dios existe. Este error puede apoyarse falsamente en las afirmaciones de algunos filósofos, quienes demuestran que son idénticas la esencia y la existencia en Dios, es decir, que se responde igual a la pregunta de. ¿Qué es y a la de si es? Y como no podemos llegar por vía racional a conocer la esencia de Dios, parece que tampoco se podrá demostrar por la razón su existencia. Sí, siguiendo la norma del filósofo, el principio de demostración de la existencia es la significación del nombre, y lo significado por el nombre o es la definición, según el mismo filósofo en el cuarto de los metafísicos, no hay medio de demostrar la existencia de Dios sin conocimiento de la esencia o cuididad divina. Si los principios de demostración tienen su origen en el sentido, como se prueba en los posteriores, es imposible demostrar lo que está sobre lo sensible. Ahora bien, así es la existencia de Dios. Luego es indemostrable. La norma de demostración, que nos enseña a proceder de los efectos a las causas, y el orden mismo de las ciencias, ponen de manifiesto la falsedad de esta opinión. ¿Por qué no habrá ciencia superior a la natural, como se dice en el libro y de los metafísicos, si no existe una substancia cognoscible por encima de la substancia sensible? Tenemos una mayor prueba de esto en el esfuerzo de los filósofos hacia la demostración de la existencia de Dios y en el veredicto del apóstol, que asegura, lo invisible de Dios se alcanza a conocer por las criaturas. Ni mueve a ello tampoco la afirmación de que en Dios son idénticas la esencia y la existencia. ¿Por qué se entiende de la existencia con que Dios subsiste en sí mismo, que no se es tan desconocida como su esencia, no de la existencia que significa composición de inteligencia? La existencia de Dios cae, en efecto, bajo la demostración, porque nuestra mente puede formar la proposición de que Dios existe valiéndose de razones demostrativas. Mas no es necesario tomar como medio de demostración la esencia o cuidad divina en las razones que demuestran la existencia de Dios, como proponía la segunda razón. En lugar de la cuidad se toman los efectos, como ocurre en las demostraciones que ha. Y de estos efectos saldrá la razón del nombre Dios. ¿Por qué todos los nombres divinos se imponen para designar la remoción de sus efectos o el orden que Dios tiene a ellos? Es evidente, además, porque, aunque Dios esté sobre todo ser sensible y sobre el mismo sentido, sus efectos por los que se prueba la existencia de Dios, son sensibles. Y, así, en el sentido está el origen de nuestro conocimiento y de cuántas cosas están sobre el sentido. Capítulo 13. Razones para probar que Dios existe. Aclarado ya que no son inútiles los intentos de demostrar la existencia de Dios, expondremos ahora las razones con que los filósofos y doctores católicos la probaron. Daremos en primer término los argumentos con que Aristóteles prueba la existencia de Dios. Lo que intenta probar partiendo del movimiento, mediante dos vías. La primera es, todo lo que se mueve es movido por otro. Mas el testimonio de los sentidos atestigua que hay algo que se mueve, por ejemplo, el sol. Recibe, pues, el movimiento de otro. Ahora bien, o este motor se mueve o no. Si no se mueve, tenemos lo intentado, es decir, que hay necesariamente un motor inmóvil. Y a este llamamos Dios. Si, por el contrario, se mueve, es movido por otro. Luego se ha de proceder indefinidamente o se ha de llegar a un motor inmóvil. Como es imposible proseguir indefinidamente, necesariamente hemos de admitir un motor inmóvil. En esta prueba hay dos proposiciones que han de ser probadas, a saber, que todo lo que se mueve es movido por otro, y que en los seres motores y movidos no hay que proseguir indefinidamente. El filósofo prueba la primera de tres maneras, 1. Si un ser se mueve a sí mismo, es necesario que tenga en sí el principio de su movimiento de lo contrario, sería movido por otro. También es necesario que sea primordialmente movido, es decir, que se mueva por sí mismo y no por virtud de una de sus partes, como el animal que se mueve por el movimiento del pie, pues no sería movido todo él por sí mismo, sino por una de sus partes, y una movería a la otra. Es necesario, asimismo, que sea David Sabal y que tenga partes, porque todo lo que se mueve es David Sabal, como se prueba en el sexto de los físicos. Esto supuesto, razona así, el ser que se supone movido por sí mismo es primordialmente movido. ¿De dónde, paralizada una de sus partes, sigue la paralización del todo? Pues si se mueve una parte y otra está en reposo, el todo no sería movido el primero, sino la parte que se mueve. Nada que entra en reposo por el reposo de otro se mueve por sí mismo, porque, cuando el reposo de un ser sigue al reposo de otro, es necesario que su movimiento siga el movimiento del otro, y así no se movería a sí mismo. Luego el ser que se suponía como movido por sí mismo, en realidad no se moverá a sí mismo. En consecuencia, lo que se mueve es necesariamente movido por otro. A esta razón no se opone el que alguno, tulbez, pudiera decir que la parte de lo que se mueve a sí mismo no puede estar en reposo, y, además, que la parte no está en reposo o se mueve si no es accidentalmente, como interpreta falsamente Avicena. Porque la fuerza del argumento se funda en esto, que si algo se mueve primordialmente y por sí, no en virtud de sus partes, es necesario que su movimiento no dependa de otro, mas el moverse de lo de Avizabal, como su propio ser, depende de sus partes, y por esto, no puede moverse primordialmente y por al mismo. Luego para la verdad de la conclusión deducida no se requiere que se suponga como verdad absoluta que una parte de lo que se mueve a sí mismo esté en reposo, sin embargo, es necesario que esta condicional sea verdadera, o sea, si la parte estuviera en reposo, estaría lo también el todo. Cosa que puede en realidad ser verdadera aunque su antecedente sea imposible, tal cual lo es la siguiente condicional, si el hombre es asno, es irracional. La segunda prueba, de Aristóteles, es por inducción. Todo lo que se mueve accidentalmente, no se mueve a sí mismo. Pues se mueve al moverse otro. Igualmente, tampoco se mueve a sí mismo lo que es movido por violencia, cosa evidente. Como tampoco lo que se mueve por su movimiento natural, como los animales, quienes consta son movidos por el alma. Ni, en fin, lo que se mueve por natural impulso, como lo pesado y lo leve, que son movidos por quien les da el ser y aparta el impedimento. Es así que todo lo que se mueve o se mueve por sí mismo o accidentalmente. Más, si es por sí, o es por violencia o por naturaleza, y esto último, o por movimiento intrínseco, como el animal, o estrínseco, como lo grave o lo leve. Luego todo lo que se mueve es movido por otro. La tercera prueba es como sigue, nada está simultáneamente en acto y potencia respecto de una misma cosa. Más todo lo que se mueve, en cuanto se mueve, está en potencia, porque el movimiento exacto del existente en potencia, en cuanto tal. Pero todo lo que se mueve, como moviente, está en acto, pues nada obra sino en cuanto está en acto. Luego nada es, respecto a un mismo movimiento, motor y movido. Y, de este modo, nada se mueve a sí mismo. Debe saberse, sin embargo, que Platón, al afirmar que todo motor se mueve, tomó la palabra. Movimiento en sentido más universal que Aristóteles. ¿Por qué Aristóteles propiamente toma el movimiento en cuanto es el acto del existente en potencia como tal, cual es exclusivamente el de las cosas de Avisa Valls y de los cuerpos, como se prueba en el sexto de los físicos? Mientras que, según Platón, lo que se mueve a sí mismo no es cuerpo, pues tomaba el movimiento en sentido de operación, así como entender y opinar son un cierto moverse, expresión igual a la que Aristóteles apunta en el tercero del alma. En atención a esto, decía Platón que el primer motor se mueve a sí mismo en cuanto se entiende y se quiere o ama. Lo cual, en cierto sentido, está en conformidad con las razones de Aristóteles, pues no hay diferencia en llegar a un primer motor que se mueva, según Platón, y en llegar a un primer motor absolutamente inmóvil, según Aristóteles. Mas la otra proposición, a saber, que en los motores y movidos no es posible proceder indefinidamente, pruébala con tres razones. La primera de ellas es, si hay proceso infinito en los motores y movidos, es necesario que todos esos infinitos sean cuerpos, porque, como se probó en el sexto de los físicos, todo lo que se mueve es David Sabal y cuerpo. Ahora bien, todo cuerpo que mueve, al moverse, a la vez que mueve es movido. Luego todos estos infinitos se mueven simultáneamente cuando uno de ellos se mueve. Pero este uno, como es finito, se mueve con tiempo finito. Luego todos aquellos infinitos se mueven con tiempo finito. Mas esto es imposible. Luego es imposible también que en los motores y movidos se dé proceso infinito. Además, que sea imposible que los citados infinitos se muevan con tiempo finito lo prueba de este modo, el que mueve y lo movido deben ser simultáneos, como lo demuestra valiéndose de las particulares clases de movimiento. Mas los cuerpos no pueden estar simultáneamente si no es por continuidad o por contigüidad. Luego, como todos los motores y movidos son cuerpos, como ya se probó, deberán ser como un solo móvil por continuidad o contigüidad. Y así un solo infinito se mueve con tiempo finito. Lo que es imposible, como se demostró en el sexto de los físicos. La segunda razón para probar lo mismo es, en los motores y movidos subordinados, o sea, de los cuales uno es movido por el otro ordenadamente, ha de darse necesariamente lo siguiente, que, quitado el primer motor o cesando en su movimiento, ninguno de los otros moverán y será movido, porque el primero es causa del movimiento de todos los demás. Mas si estos motores y movidos subordinados se multiplicaran infinitamente, no habría algún primer motor, pues todos serían como medios para mover. Luego ninguno de ellos podría moverse, y así nada se moverá en el mundo. La tercera prueba, recae sobre lo mismo, aunque alterando el orden, es decir, comenzando por lo superior. Y es así, lo que mueve instrumentalmente no puede mover si no hay algo que mueva como causa principal. Pero si fuera posible proceder indefinidamente en los motores y movidos, todos ellos serían como instrumentos para mover, puesto que se toman como motores movidos, y ninguno de ellos es considerado como motor principal. Luego nada se moverá. Esto evidencia la prueba de las dos proposiciones supuestas en la primera vía de demostración, mediante la cual prueba Aristóteles que el primer motor es inmóvil. La segunda vía es esta, si todo motor se mueve, esta proposición no es verdadera en sí o lo es solo accidentalmente. Si es accidentalmente, no es necesaria, porque lo accidentalmente verdadero no es necesario. Luego es contingente que ningún motor se mueve. Más, si el motor no se mueve, es imposible que mueva, como dice el adversario. Luego es contingente que nada se mueve, porque, si nada mueve, nada se mueve. Pero Aristóteles considera imposible que nunca haya habido movimiento. Luego el primero no fue contingente, porque de una falsedad contingente no se sigue una falsedad imposible. Y así, esta proposición, todo lo que se mueve es movido por otro, no fue verdadera accidentalmente. Además, si dos cosas están unidas en una accidentalmente, y una de ellas puede prescindir de la otra es probable que a otra pueda prescindir también de aquella. Por ejemplo, si el ser blanco y músico se encuentran en Sócrates, y en Platón solo hallarnos el ser músico, sin la blancura, es probable que en otro individuo se encuentre la blancura y no sea músico. Luego si el motor y lo movido están juntos en un sujeto accidentalmente y el movido está, en algo sin que esté el que lo mueve, es probable que el motor se encuentre sin aquello que le mueva. Y no cabe invocar contra esto el que uno dependa del otro, porque los que son tales no se juntan esencial, sino accidentalmente. Pero, si la proposición citada fuera verdadera en sí, resultarían las mismas imposibilidad e inconveniencia. ¿Por qué o el motor debería mover la misma especie de movimiento con que mueve o con otra? Si fuera la misma, será necesario que el que altera se altere, y, siguiendo el proceso, el que sana sane, y el que enseña aprenda lo que ya sabe. Cosa está imposible, pues es necesario que quien enseña tenga la ciencia, como también lo es que quien aprende carezca de ella, de esto se seguiría que un sujeto tendría y no tendría la misma cosa, lo cual es imposible. Mas si el motor tuviera otra especie de movimiento para moverse, de tal modo, a saber, que el que altera se mueva localmente y el motor localmente aumente, etc., como los géneros y especies de movimiento son finitos, no sería posible, en consecuencia, proceder indefinidamente y de esto resultaría la existencia de un primer motor no movido por otro. A no ser que diga alguno que el retroceso se haga de esta manera, una vez terminados todos los géneros y especies de movimiento, se deba volver al primero de nuevo. Por ejemplo, si el motor se altera localmente y el que altera aumenta, de nuevo el que aumenta se mueva localmente. Pero el resultado sería el mismo que el anterior, o sea, que lo que mueve con una especie determinada de movimiento se mueva con la misma, aunque no inmediata, sino inmediatamente. Luego, en conclusión, es necesario admitir un primero que no es movido por algo exterior. Mas como, dado que haya un primer motor que no se mueve por algo exterior, no se sigue que sea totalmente inmóvil, por eso Aristóteles va más allá, diciendo que eso puede ser de dos maneras, una, que tal primer motor sea absolutamente inmóvil, y, supuesto esto, tenemos lo que buscamos, o sea, que hay algún primer motor inmóvil. Otra, que dicho primer motor se mueva a sí mismo. Y esto parece probable, porque lo que es por sí es anterior a lo que es por otro, por eso en los movidos es razonable que el primer motor se mueva por sí mismo y no por otro. Y, dado esto, síguese nuevamente lo mismo. ¿Por qué no se puede decir que el que mueve su todo sea movido por el todo, pues de ello se seguirían los inconvenientes ya mencionados, o sea, que un sujeto enseñaría y simultáneamente sería enseñado, sucediendo lo mismo con los demás movimientos, además, que una cosa estaría a la vez en potencia y en acto, porque el que mueve, en cuanto tal, está en acto, y el movido, en cuanto tal, está en potencia? Concluyese, pues, que una de sus partes es solamente motor y la otra movida. Y tal resultado es igual que el anterior, o sea, que algo es motor inmóvil. Tampoco es posible decir que se muevan ambas partes moviendo una a la otra, ni que una parte se mueva a sí misma y mueva a la otra, ni que el todo mueva a la parte ni ésta al todo, porque se seguirían los mismos inconvenientes, es decir, que una cosa simultáneamente se movería y movería con la misma clase de movimiento, y que estaría a la vez en potencia y en acto, y, además, que el todo no sería lo primeramente que se movería sino por razón de su parte. Concluyese, pues, que de las partes de quien se mueve a sí mismo, una sea inmóvil y motora de la otra. Pero como, entre nosotros, en los que se mueven a sí mismos, o sea, en los animales, la parte motor, es decir, el alma, aunque en sí es inmóvil, se mueve, no obstante, accidentalmente, demuestra también que la parte del primer semoviente, al mover, no se mueve ni esencial ni accidentalmente. Como los animales, que son los semovientes que nosotros vemos, son caraptabals, su parte motora se mueve accidentalmente. Sí, pues, es necesario reducir los semovientes caraptabals a un primer motor que sea sempiterno, deberá existir, por tanto, un primer motor que se mueva a sí mismo que no sea movido ni esencial ni accidentalmente. Y que la existencia de este primer motor sempiterno es necesaria, manifestase en conformidad con. su parecer. Porque si, como supone él, el movimiento es sempiterno, es necesario que la generación de los semovientes llenará vals y caraptabals sea perpetua. Y ninguno de dichos semovientes puede ser causa de tal perpetuidad, pues no ha existido siempre. Ni pueden serlo tampoco en conjunto, porque ni existen a la vez ni son infinitos. Dedúcese, pues, que es necesario exista un semoviente perpetuo, causa de la perpetuidad de la generación de todos estos semovientes inferiores. Y, en consecuencia, su motor no se moverá ni esencial ni accidentalmente. Además, de entre los semovientes vemos que algunos comienzan a moverse de nuevo por otro movimiento que no proviene del mismo animal, por ejemplo en virtud de la comida ya digerida o por alteración del aire, movimiento este que hace que el semoviente se mueva accidentalmente. Siguiendose de esto que ningún semoviente, cuyo motor se mueve esencialmente, se mueve siempre. Sin embargo, el primer semoviente muévese siempre, porque de no ser así no habría movimientos sempiterno, ya que todo movimiento es producido por el movimiento del primer semoviente. Dedúcese, pues, de esto que el primer semoviente se mueve por un motor que no es movido ni esencial ni accidentalmente. En nada contraría a este argumento el que los motores de los orbes inferiores produzcan movimientos sempiterno, aunque ellos se mueven accidentalmente. Pues se dice que se mueven accidentalmente no en atención a sí mismos, sino en atención a sus propios móviles, que siguen el movimiento del orbe superior. Pero como Dios no es parte de ningún semoviente, Aristóteles investiga después en su metafísica, descontado este motor que es parte del semoviente, otro motor totalmente separado, que es Dios. Pues como todo semoviente muévase por apetito, es necesario que el motor que es parte del semoviente mueva por el apetito de algo apetecible. Y lo apetecible es superior al propio motor, porque quien apetece es en cierto sentido un motor movido, mientras que lo apetecible es motor absolutamente no movido. Luego debe existir un primer motor separado absolutamente inmóvil, que es Dios. Sin embargo, ambos procesos demostrativos parece se apoyaran en dos puntos débiles. El primero de ellos es que se parte de la suposición de la eternidad del movimiento, cosa que los católicos creen ser falsa. Mas a esto se contesta que la vía más eficaz para demostrar la existencia de Dios es la que parte de la suposición de la eternidad del mundo, y si la aceptamos, parece menos claro que Dios exista. Porque, si tanto el mundo como el movimiento tienen comienzo, es evidente que es necesario suponer alguna causa que produzca de nuevo al mundo y al movimiento, porque todo lo que comienza a ser de nuevo ha de tomar necesariamente su origen de un innovador, pues nada se reduce por sí de la potencia al acto o del no ser al ser. El segundo es que en dichas demostraciones se supone que el primer movido, o sea, el cuerpo celeste, se mueve por sí mismo. De lo que se sigue que es animado. Cosa que muchos no conceden. Y a esto se contesta que, si el primer motor no se supone se moviente es necesario que sea movido inmediatamente por el que es totalmente inmóvil. Por eso Aristóteles incluye la disyuntiva en esta conclusión, es decir, o que es necesario llegar inmediatamente al primer motor inmóvil separado o al se moviente, mediante el cual llegase nuevamente al primer motor inmóvil separado. Procede, además, Aristóteles por otra vía para demostrar que en las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente, siendo necesario llegar a una causa primera, a la que llamamos Dios. Y tal es esta vía, en todas las causas eficientes ordenadas, lo primero es causa del medio, y lo medio de lo último, ya sea un solo medio o ya sean varios. Y, quitada la causa, desaparece lo causado. Luego, quitado lo primero, el medio no podrá ser causa. Y si se procediese indefinidamente en las causas eficientes, ninguna sería causa primera. Luego desaparecen todas aquellas que son meditas. Esto es, sin embargo, manifiestamente falso. Luego debe suponerse que existe la primera causa eficiente, que es Dios. Todavía puede sacarse otra razón de las mismas palabras de Aristóteles. En el segundo de los metafísicos demuestra que aquellas cosas que son verdaderas en grado sumo tienen, a la vez, el ser en grado sumo. Más en el cuarto de la misma obra prueba que existe algo verdadero en grado sumo, por el hecho de que, si vemos que entre dos cosas falsas una lo es más que la otra, será necesario que una de ellas sea más verdadera que la otra, según su aproximación a lo que es esencialmente y en sumo grado verdadero. De lo que se deduce, en última instancia, que existe algo que es ser en sumo grado, que llamamos Dios. Para probar esto adúcese también otra razón del damasceno, tomada del gobierno de las cosas, que también nota al comentarista en el segundo de los físicos. Y es, es imposible que cosas contrarias y disonantes convengan siempre o las más de las veces en un orden si alguien no las gobierna, haciéndolas tender a todas y cada una a un fin determinado. Sí, pues, vemos que en el mundo las cosas de naturaleza más diversa convienen en un orden, no casualmente y rara vez sino siempre o casi siempre, debe existir alguien por cuya providencia es el mundo gobernado. Y a ese tal llamamos Dios. Capítulo 14. Para llegar al conocimiento de Dios hay que usar la vía de remoción. Después de haber demostrado que existe un primer ser, que llamamos Dios, es necesario que asignemos cuáles son sus títules, c9. Para estudiar la substancia divina hemos de valernos principalmente del método de remoción, porque, sobrepasando por su inmensidad todas las formas de nuestro entendimiento, no podemos alcanzarla conociendo que es. Sin embargo, podemos alcanzar alguna noticia conociendo que no es, y tanto mayor será cuanto más niegue de ella nuestro entendimiento, porque el conocimiento que tenemos de cada uno de los seres es tanto más perfecto cuanto más percibimos sus diferencias de los otros seres, pues cada cosa tiene un ser propio, distinto de los otros. Y de aquí que, tratándose de seres cuya definición poseemos, en primer lugar les damos un género, que nos hace ver que son en general, después les añadimos sus diferencias, que los distinguen de los otros seres, y así tenemos conocimiento perfecto del ser. Mas en el estudio de la substancia divina no podemos servirnos de la acuidad como género. Es necesario acudir a las diferencias negativas para distinguirla de otros seres, porque tampoco podemos hacerlo por las diferencias afirmativas. Si se trata de diferencias afirmativas, una nos conduce a la otra y nos aproxima a una designación más completa del ser a medida que nos hace distinguirlo de los demás. Si es de diferencias negativas, una es restringida por otra, que hace al ser distinguirse de muchos otros. Al afirmar, por ejemplo, que Dios no es accidente, lo distinguimos de todos los accidentes, si decimos después que no es cuerpo, lo distinguimos también de algunas substancias, y así ordenadamente, por medio de negaciones, vamos distinguiéndole de todo lo que no es él. Y tendremos conocimiento propio de su substancia cuando veamos que es distinta de todo otro ser. Aunque no será perfecto, porque no se conoce que es en sí mismo. Si queremos, pues, proceder al conocimiento de Dios por vía de remoción, tomemos como principio lo que ya se ha demostrado, Ceprec, es decir, que Dios es completamente inmóvil, verdad confirmada por la Sagrada Escritura. Dice Malaquías, porque soy Dios y no cambio, y Santiago. En el cual no se da mudanza, y en los números, no es Dios como el hombre para que se mude. Capítulo 15. Dios es eterno. Lo que precede demuestra también que Dios es eterno. En efecto, todo lo que comienza a ser o deja de existir lo hace por movimiento o mutación. Hemos demostrado que Dios es completamente inmóvil, C-13. Luego es también eterno, carente de principio y de fin. Solo pueden ser medidos por el tiempo los seres que se mueven, por aquello de que el tiempo es el número del movimiento. Pero Dios es absolutamente inmóvil. Luego no es medido por el tiempo. En el no hay antes y después. No recibe el ser después del no ser, ni el no ser después del ser, ni cualquiera otra sucesión, pues esto no hea posible sin movimiento. Carece, en consecuencia, de principio y de fin, pues tiene simultáneamente todo su ser, que es en lo que precisamente consiste la eternidad. Si hay un tiempo en que un ser no existió y después existió, este fue sacado por alguien del no ser al ser. No se sacó a sí mismo, porque lo que no existe no puede obrar. Si, en cambio, fue sacado por otro, este es primero que él. Pero hemos demostrado que Dios es la causa primera. No ha comenzado, por tanto, a ser ni ha dejado de ser, porque lo que siempre existió tiene virtud para existir siempre. Es, pues, eterno. Vemos en el mundo ciertas cosas que pueden ser y no ser, por ejemplo, seres llenarabals y caraptabals. Ahora bien, todo lo que puede ser tiene una causa, porque como de suyo está dispuesto igualmente a una y otra cosa, es decir, ser o no ser, es necesario que, si existe, sea por la acción de una causa. Aristóteles ha probado que en las causas no se puede proceder indefinidamente. Ha de admitirse, pues, un ser necesario. Por otra parte, todo ser necesario o tiene causa de su necesidad fuera o es necesario por sí mismo. Y no se ha de proceder indefinidamente en la serie de seres necesarios que tienen la causa de su necesidad fuera de sí mismos. Hemos de admitir, pues, un ser primero necesario, y necesario por sí. Tal es Dios, causa primera, como ya se ha dicho. Dios es, por lo tanto, eterno, por ser eterno todo ser necesario de por sí. Aristóteles prueba también la eternidad del movimiento por la eternidad del tiempo, para deducir la eternidad de la substancia motriz. Pero la primera substancia motriz no es otra que Dios. Luego Dios es eterno. Si negamos, sin embargo, la eternidad del tiempo y del movimiento, aún queda otra razón para probar la eternidad de la substancia. Pues si el movimiento ha comenzado, su comienzo viene de un motor. Si éste también ha comenzado, viene de otro agente. Y así se seguirá indefinidamente o se llegará a un ser que no tenga principio. La autoridad divina da testimonio de esta verdad. Pues dice en el Salmo, Tú, Señor, permaneces eternamente, y más adelante, Tú siempre eres el mismo, y tus días no tienen fin. Capítulo 16. En Dios no hay potencia pasiva. Si Dios es eterno, necesariamente no está en potencia. Todo ser en cuya substancia hay algo potencial puede no ser, en lo que tiene de potencial, porque lo que puede ser, también puede no ser. Pero Dios esencialmente no puede no ser, por su misma naturaleza. Luego en Dios no hay potencia para ser. Aunque lo que ahora está en potencia y después en acto esté temporalmente en potencia antes que en acto, sin embargo, en absoluto, el acto es anterior a la potencia, pues la potencia no llega al acto por sí misma, sino que necesita de un ser actual que la lance a él. Por esto, todo lo que de alguna manera está en potencia exige algo anterior. Mas Dios es el primer ser y la causa primera. Nada tiene, pues, con mezcla de potencia. El ser necesario no es posible, porque lo necesario no tiene causa. En cambio, el ser posible tiene causa, según anteriormente hemos demostrado. Pero Dios es necesario. Luego no es ser posible. Por consiguiente, en su substancia nada hay de potencial. Todo ser obra en cuanto está en acto. Y el que no es totalmente acto no obra con todo su ser, sino con una de sus partes. Ahora bien, el que no obra con todo su ser no es primer agente, pues obra por participación de otro y no por su esencia. En consecuencia, el primer agente, que es Dios, no tiene potencia, pues es acto puro. De la misma manera que el ser obra en cuanto está en acto, padece en cuanto está en potencia, porque el movimiento es acto del ser potencial. Mas Dios es absolutamente impasible e inmutable, como ya se demostró. Nada tiene, por tanto, de potencia pasiva. Vemos en el mundo ciertos seres que pasan de la potencia al acto. Y no por sí mismos, pues lo potencial todavía no es y, por tanto, no puede obrar. Necesita, pues, de otro ser anterior que le haga salir de la potencia al acto. Y éste, si también pasa de la potencia al acto, necesita de otro anterior. Como no se puede proceder indefinidamente, hemos de llegar necesariamente a un ser que sea únicamente acto sin mezcla de potencia. Y a éste llamamos Dios. Capítulo 17. En Dios no hay materia. Del mismo principio se puede concluir también que Dios no es materia. Porque la materia esencialmente es potencia. Además, la materia no es principio de acción. De aquí que, según la doctrina del filósofo, la causa eficiente y la material no se identifican en el sujeto. Y como Dios es la primera causa eficiente de los seres, por eso no es materia. Si la materia fuera la causa primera de todo, como opinaban algunos, de quienes habló el filósofo en el segundo de los físicos, seguiría se que las cosas naturales existirían casualmente. Si afirmamos, pues, que Dios, causa primera, es causa material de todo ser, se seguirá necesariamente que todo existe casualmente. La materia no es causa de un ser actual sino en cuanto ella se muda o cambia. Luego si Dios es inmóvil, como se ha probado, no es posible que sea causa material de los seres. Por otra parte, la fe católica profesa esta verdad al enseñar que Dios creó todos los seres, no de su substancia, sino de la nada. En esto precisamente se descubre la locura de David de Dinand, quien osó afirmar la identidad de Dios con la primera materia, porque, si no fueran idénticos, habría necesidad de distinguirlos por alguna diferencia. Y entonces Dios no sería simple. Ya que, si un ser difiere de otro, la composición viene de la misma diferencia. Mas esto se lo hizo afirmar su ignorancia de la distinción existente entre diferente y diverso. Diferente, en el sentido determinado por Aristóteles en el décimo de los metafísicos, se dice de un ser con relación a otro, pues todo lo que difiere, difiere de algo. Diverso, en cambio, se afirma en absoluto, por no ser idéntico. Se darán, por tanto, diferencias entre seres que convienen en alguna cosa, porque es preciso asignarles algo con que diferenciarlos. Por ejemplo, dos especies que convienen en género es preciso que se distinguan con alguna diferencia. Es inútil, en cambio, buscar diferencias en seres que en nada convienen, pues son completamente diversos. Así se distinguen también las diferencias opuestas que no participan del género, como parte de una esencia. Es inútil por esto buscar sus diferencias, ya que son totalmente diversos. De esta manera se distinguen, pues, Dios y la materia primera, uno es acto puro, y la otra, potencia pura. Nada tienen, pues, de común. Capítulo 18. En Dios no hay composición. Consecuencia de la doctrina anterior es la exclusión de composición en Dios. En efecto. Todo ser compuesto exige acto y potencia, porque de varias cosas no se puede hacer una unidad tal si una de estas no es acto y la otra potencia. Las cosas que están en acto, al unirse no forman unidad. Tal, pues sólo están como agrupadas o reunida. Resultando de esto que las partes reunidas se hallan como en potencia respecto a la unión, pues están actualmente unidas después de haber sido anavals. Mas en Dios no hay potencia. Luego excluye toda composición. El compuesto es posterior a los componentes. Luego el ser primero, que es Dios, de nada está compuesto. Todo compuesto es disoluble en potencia, en razón de su composición, aunque en algunos haya algún otro elemento que impide la disolución. Mas lo que es disoluble está en potencia para no ser, cosa que no conviene a Dios, puesto que existe necesariamente por sí mismo. Luego en él no hay composición alguna. Toda composición precisa quien la verifique, pues donde hay composición hay variedad, y lo que de suyo es vario no puede formar unidad sino en virtud de alguien que la verifique. Luego, si Dios tuviese composición, recibirla esta de otro, pues él no podría dársela a sí mismo, puesto que nadie es causa de sí mismo, porque tendría lugar el imposible de ser anterior a sí mismo. Pero quien compone es causa eficiente del compuesto. En consecuencia, Dios tendría causa eficiente. No sería, pues, causa primera, cosa que ya ha sido probada. En cualquier orden, cuanto una cosa es más simple, tanto es más noble, como respecto al calor el fuego, que excluye en absoluto la frialdad. Por lo tanto, el ser que está en el grado máximo de nobleza con relación a los demás, estará también en el mismo grado de simplicidad. Mas al ser que sobrepasa en nobleza a todos los seres le llamamos Dios, por ser la causa primera, y la causa es más noble que el efecto. Luego no puede afectarle composición alguna. El bien, en todo compuesto, no es de esta o de la otra parte, sino de todo él, y hablo del bien respecto de aquella bondad que es perfección y propiedad de todo, puesto que las partes son imperfectas respecto del todo, como las partes del hombre, por ejemplo, no son el hombre, y las partes del número seis no tienen la perfección del seis, ni las partes de una línea a la perfección de todo el trazo. Si admitimos, pues, que Dios es compuesto, su bondad y perfección propia se halla en el todo, no en una de sus partes. Y así, no poseería él una bondad propia. Y, en consecuencia, no sería el primero y único bien. La unidad anterior a toda multitud es necesaria, y la multitud se da en todo compuesto. Por lo tanto, el ser que es antes que nada, es decir Dios, debe carecer de composición. Capítulo 19. En Dios no hay nada violento ni antinatural. La consecuencia que el filósofo saca de lo anteriormente dicho es que en Dios nada puede haber violento ni antinatural. En efecto. Todo aquel que tiene en sí algo violento o antinatural, tiene algo sobreañadido, porque lo que es de la substancia de una cosa, ni puede ser violento ni antinatural. Ahora bien, lo simple carece de añadidura, pues esto daría lugar a la composición. Como ha quedado claro, por otra parte, que Dios es simple, nada hay en el violento ni antinatural. La necesidad de coacción es necesidad externa. Ahora bien, la necesidad en Dios no es impuesta externamente, pues él es en sí mismo necesario y la causa de la necesidad de los otros seres. Luego en él no hay coacción. En dondequiera que se da alguna violencia puede haber algo extraño a lo que esencialmente pertenece al ser, porque la violencia contraria a lo que es según naturaleza. Pero en Dios, por ser necesario de por sí, como se demostró, es imposible que haya algo extraño a lo que esencialmente le pertenece. Luego en él nada hay violento. Todo ser que tiene algo violento o antinatural está destinado a ser movido por otro, pues lo violento. Se define así, cuyo principio es exterior, al que no contribuye en nada el que sufre la acción pero ya queda declarado que Dios es completamente inmóvil. En consecuencia, nada hay en el violento ni antinatural. Capítulo XX Dios no es cuerpo Lo dicho manifiesta también que Dios no es cuerpo. Pues todo cuerpo, como continuo, es compuesto y consta de partes. Mas en Dios, según consta, no hay composición alguna. Luego no es cuerpo. Todo lo que es cuanto, está de algún modo en potencia, por ejemplo, lo continuo es potencialmente de David Shabal hasta lo infinito, y el número puede aumentar infinitamente. Mas todo cuerpo es cuanto. Luego todo cuerpo está en potencia. Haz que Dios no está en potencia, porque es puro acto, como se demostró. Luego no es cuerpo. Si Dios es cuerpo, es preciso que sea cuerpo natural, porque el cuerpo matemático no es de por sí existente, ya que las dimensiones son accidentes. Pero no puede ser cuerpo natural, porque Dios, se probó, es inmóvil, mientras que el cuerpo natural es móvil. Por consiguiente, Dios no es cuerpo. Todo cuerpo, esférico o rectilíneo, es finito, según prueba el filósofo en el primero del cielo y del mundo. Es así que con el entendimiento y la imaginación podemos trascender todo cuerpo finito. Luego, si Dios fuera cuerpo, podríamos pensar o imaginar algo mayor que él, siguiéndose de esto que Dios sería inferior a nuestro entendimiento. En consecuencia, Dios no es cuerpo. El conocimiento intelectual es más seguro que el sensitivo, por lo tanto, si en la naturaleza hay algo sujeto al sentido, también habrá algo sujeto al entendimiento. Pero como el orden y la distinción de las potencias se funda en el orden de sus objetos respectivos, consecuentemente, sobre todo lo sensible ha de haber en la naturaleza algo inteligible. Y, como todo cuerpo que existe en la realidad es sensible, será preciso admitir algo más superior. Luego, si Dios fuera cuerpo, no sería el primero ni el mayor de los seres. Un ser viviente es más perfecto que cualquier cuerpo sin vida. Más aún, la vida es más perfecta que el cuerpo a quien vivifica, pues por ella supera éste a los cuerpos no vivientes. Luego lo que es incomparablemente perfecto no será cuerpo. Tal es Dios. Por consiguiente, no es cuerpo. Para probar esta verdad hay algunas razones filosóficas, fundadas en la eternidad del movimiento, que pueden expresarse así, es preciso que en todo movimiento sempiterno el primer motor no se mueva ni esencial ni accidentalmente, según se vio antes. Ahora bien, el cuerpo del cielo se mueve circularmente con movimientos sempiterno. Luego su primer motor no se mueve ni esencial ni accidentalmente. Pero ningún cuerpo mueve localmente si antes no se mueve, pues es preciso que el motor y lo movido estén juntos, por eso, el cuerpo motor se ha de mover para juntarse al cuerpo movido. Además, ninguna potencia corporal mueve si no es movida accidentalmente, debido a que, al moverse el cuerpo, se mueve ella accidentalmente. Por lo tanto, el primer motor del cielo no es cuerpo ni potencia corporal. Es así que el movimiento del cielo se reduce en último término a Dios, como a su primer motor inmóvil. Luego Dios no es cuerpo. Ninguna potencia infinita radica como tal en la magnitud. La potencia del primer motor es infinita. Luego no se halla en magnitud alguna. Según esto, Dios, que es el primer motor, ni es cuerpo ni potencia corporal. La mayor se prueba de este modo, si la potencia de cualquier magnitud es infinita, será o de magnitud finita o de infinita. Pero la magnitud infinita no se da, como se prueba en el tercero de los físicos y en el uno del cielo y del mundo. Además, tampoco puede ser que una magnitud finita tenga potencia infinita. Según esto, en ninguna de las dos magnitudes puede haber potencia infinita, que en la magnitud finita no se da potencia infinita se prueba de este modo, un efecto igual, por ejemplo, de alteración, de movimiento local o de otra clase de movimiento, realizado por una potencia menor en mayor tiempo, será realizado en menor tiempo por la potencia mayor. Es así que la potencia infinita es mayor que todas las finitas. Luego es preciso que en menor tiempo, y moviendo más velozmente que cualquier potencia finita, termine el efecto. Pero no en un tiempo menor al tiempo mismo. En consecuencia, lo hará en un instante. Y de este modo, en un instante tendrán lugar el mover, el ser movido y el movimiento, cosa contraria a lo que Aristóteles demostró en el quinto de los físicos, además, se puede dar otra prueba de que una potencia infinita de magnitud finita no puede mover mediante el tiempo. Sea una potencia infinita, que llamaremos A. Y tomemos una parte de la misma, que designaremos con A. B. Esta parte, pues, moverá en un tiempo mayor. Sin embargo, deberá existir cierta proporción entre este tiempo y aquel que emplea toda la potencia al mover, porque ambos son finitos. Supongamos ahora que los dos tiempos se hallan en proporción de 10 a 1, pues la diferencia de proporciones no afecta al argumento. Según esto, si añadimos a dicha potencia, tendremos que restarle tiempo en proporción a la adición, porque una potencia mayor mueve en menos tiempo. Luego, en caso de añadirle 10, dicha potencia moverá en un tiempo 10 veces menor al tiempo que empleaba la primera parte que tomamos de la potencia infinita, o sea la parte llamada A. B. Y, sin embargo, esta potencia, 10 veces mayor, es finita, porque está en exacta proporción con la potencia finita. Resultando, en consecuencia, que tanto la potencia finita como la infinita mueven en un tiempo igual. Tal cosa es imposible. Luego una potencia infinita de magnitud finita no puede mover en tiempo determinado. Que la potencia del primer motor sea infinita se prueba de esta manera, ninguna potencia finita puede mover en un tiempo infinito. Pero la potencia del primer motor mueve en un tiempo infinito, debido a que el primer movimiento es empiterno. Luego la potencia del primer motor es infinita. La primera afirmación se prueba así, si la potencia finita de un cuerpo mueve en tiempo infinito, una parte de dicho cuerpo, que gozará de parte de la potencia, moverá en tiempo menor, porque cuanto mayor es la potencia de un ser, por más tiempo puede mover. Y así, dicha parte moverá en un tiempo finito, mientras que otra parte mayor podría mover en tiempo mayor. Y, según esto, lo que se añade a la potencia del motor hay que añadirlo también al tiempo, guardando la misma proporción. Pero sucede a veces que la adición potencial acaba por igualar la cantidad del todo e incluso superarla. Luego también la adición temporal llegará a igualar la cantidad de tiempo en que mueve el todo. Mas el tiempo en que movía la mencionada potencia, según dijimos, es infinito. En consecuencia, el tiempo finito medirá al tiempo infinito. Lo cual es imposible. Pero contra este proceso seguido hay muchas objeciones. La primera es que puede afirmarse que el cuerpo que imprime el primer movimiento no es David Sabal, como claramente se ve en los cuerpos celestes. Y la prueba anterior parte de su divisibilidad. Mas a esto se contesta diciendo que una condicional puede ser verdadera aunque su antecedente sea imposible. Y no hay medio posible para negar la verdad de tal condicional, por ejemplo, nadie puede negar la verdad de esta condicional, si el hambre vuela, tiene alas. De esta manera, pues, se ha de entender el desarrollo del argumento anterior. Porque esta condicional es verdadera, si el cuerpo celeste se divide, una de sus partes tendrá menor potencia que el todo. Sin embargo, la verdad de esta condicional desaparece si se supone que el primer motor es cuerpo, por los inconvenientes que se siguen. Se ve, pues, que esto es imposible. So podría también dar una respuesta parecida a quien objetara invocando el aumento de potencias finitas. ¿Por qué en la naturaleza no se dan potencias que respondan a las proporciones que pueden establecerse según el tiempo? Con todo, lo que hace falta en la prueba citada es una condicional verdadera. La segunda objeción es como sigue. Aunque el cuerpo sea David Sabal, puede muy bien haber una potencia de un determinado cuerpo que no se divida al dividirse tal cuerpo, como sucede con el alma racional, que no se divide aunque el cuerpo sea dividido. Sobre esto se ha de decir que con dicho argumento no se prueba que Dios no esté unido a un cuerpo, como lo está el alma racional al cuerpo humano, pruébase que Dios no es una virtud corpórea, como la material, que se divide al dividirse el cuerpo. Por eso se dice también allí que el entendimiento humano no es cuerpo ni potencia corporal. Ahora bien, que Dios no está unido al cuerpo, como lo está el alma, es asunto diferente. La tercera objeción es, si todo cuerpo tiene potencialidad finita, como se ha dicho en la misma argumentación, y ningún ser que tenga potencia finita puede durar infinitamente, síguese que no hay cuerpo de infinita duración. Los cuerpos celestes, por lo tanto, se corrompen necesariamente. Algunos contestan a esta objeción diciendo que el cuerpo celeste, dada su potencia, puede dejar de existir, pero que recibe la perpetuidad de otro ser dotado de potencia infinita. Y parece atestiguarlo Platón, quien, hablando de los cuerpos celestes, pone en labios de Dios estas palabras, «Sois disolubles por vuestra naturaleza, pero indisolubles porque lo quiero yo, pues más fuerte que vuestros lazos es mi voluntad». Mas el comentador rechaza esta solución. ¿Por qué, según él, un ser que por naturaleza puede dejar de de existir, en modo alguno recibirá la existencia perpetua de otro? Pues, esto supuesto, lo caraptaval se cambiaría en incorruptible. Y esto lo considera imposible. Por eso contesta así, toda potencia inmersa en el cuerpo celeste es finita, sin embargo, no es preciso que éste tenga toda clase de potencias, el mismo Aristóteles dice, en el octavo de los metafísicos, que en el cuerpo celeste hay potencia de lugar, mas no potencia para ser. Luego no es preciso que posea la potencia para no ser. Sin embargo, hay que advertir que esta solución del comentador no es suficiente. Aunque admitamos que en los cuerpos celestes no se da cierta potencia pasiva para ser, que es potencialidad de la materia, sin embargo, hay en ellos una cierta potencia activa, que es potencia para ser, ya que Aristóteles dice expresamente en el libro y del cielo y del mundo que el firmamento tiene virtud para existir siempre. Por esto se puede decir más acertadamente que, como la potencia es con relación a un acto, se ha de juzgar de ella según la naturaleza del acto. Ahora bien, el movimiento, por su misma definición, de suyo tiene infinita cantidad y extensión, por lo que su duración infinita requiere una potencia motriz infinita. Pero el ser no tiene extensión cuantitativa, si se trata de un objeto cuyo ser es invariable, como es el firmamento. Por esto no hay necesidad de que, en un cuerpo finito, la virtud de ser sea infinita, aunque su duración lo sea, porque es indiferente que un cuerpo dure mediante dicha potencia infinitamente o solo instantáneamente, y que a un ser invariable le afecta el tiempo accidentalmente. La cuarta objeción se apoya en que no parece necesario que lo que mueve en tiempo infinito tenga potencia infinita, si se trata de motores que, al mover, no sufren alteración alguna. Porque tal movimiento no desgasta su potencialidad, por eso, el mismo tiempo emplearán ahora, aunque lleven tiempo moviendo, que emplearon antes. Lo vemos en el Sol, cuya potencia es finita, el cual puede obrar por un tiempo infinito sobre los cuerpos inferiores, dada su naturaleza, porque su virtud activa no disminuye al obrar. A esto se responde, según hemos probado, que el cuerpo no mueve si no es movido. Por lo tanto, si se da algún cuerpo que no es movido, el resultado es que no moverá. Mas en todo lo que se mueve hay una potencia a situaciones opuestas, porque los términos del movimiento son opuestos. Según esto, todo cuerpo que se mueve tendrá también la posibilidad natural de no ser movido. Y, siendo esto así, no cabe en su naturaleza la exigencia de que mueva o sea movido perpetuamente. Dicha demostración se funda en el hecho de que la potencia finita de un cuerpo finito carece de posibilidad natural para mover con tiempo infinito. Pero el cuerpo que naturalmente puede ser movido o no y mover o no mover, es capaz de recibir la perpetuidad de movimiento de otro ser. Y, como este ha de ser incorporeo. Síguese que el primer motor es por necesidad incorporeo. Según esto, no hay inconveniente en que un cuerpo finito por naturaleza, que recibe de otro la perpetuidad para moverse, la tenga también para mover, pues incluso el primer cuerpo celeste puede hacer girar con movimiento perpetuo a los cuerpos inferiores del cielo, como una esfera mueve a otra y no hay inconveniente, según el comentador, para aceptar que un ser que está por naturaleza en potencia para ser movido o no, reciba de otro la perpetuidad de movimiento, aunque en modo alguno pueda. Recibir la existencia perpetua. Pues el movimiento es un cierto influjo del motor en el móvil, y por esto el móvil puede recibir de otro un movimiento perpetuo que de por sí no tiene. En cambio, el ser es algo fijo y estable en la entidad. Por lo tanto, lo que tiene potencia natural para no ser, no puede, como él dice, recibir naturalmente de otro la existencia perpetua. La quinta objeción insiste en que, según dicho proceso, la misma razón hay para afirmar que en la magnitud no se da potencia infinita como para decir que se da fuera de ella, pues en uno y otro caso se sigue que mueve prescindiendo del tiempo. A esto se ha de contestar que lo finito y lo infinito se encuentran en la magnitud, en el tiempo y en el movimiento por una razón común, como se prueba en el tercero y en el sexto de los físicos, y por esto, estando lo infinito en uno de ellos, deshace la proporción finita de los demás. Pero en los seres carentes de magnitud no se dan lo finito y lo infinito sino equivocamente. Luego dicha clase de demostración no vale para tratar de tales potencias. Sin embargo, hay otra respuesta mejor, el cielo tiene dos motores, uno próximo, de virtud finita, que le da un movimiento de velocidad finita, y otro remoto, de virtud infinita, que le capacita para ejercer un movimiento de infinita duración. Y esto demuestra cómo una potencia infinita, que no radica en la magnitud, puede mover un cuerpo temporalmente, aunque no inmediatamente. Por el contrario, cuando la potencia radica en la magnitud, debe mover inmediatamente, pues ningún cuerpo mueve sin ser antes movido. Luego, en caso de mover, lo haría prescindiendo del tiempo. Valiera más decir que la potencia que no radica en la magnitud es el entendimiento, que mueve por la voluntad. Por eso mueve respondiendo a la exigencia del móvil y no en proporción con su propia capacidad. En cambio, la potencia que radica en la magnitud sólo mueve respondiendo a la necesidad natural, pues se ha probado que el entendimiento no es una potencia corporal. Y, por lo tanto, el entendimiento no es potencia corpórea. Y así, mueve necesariamente en proporción con su cantidad. ¿De dónde, si mueve, lo hace instantáneamente? Dejando pues, a un lado las objeciones precedentes, continuaremos con la argumentación de Aristóteles. Ningún movimiento que provenga de un moviente corpóreo es continuo irregular, pues el moviente corpóreo en el movimiento local mueve por atracción o repulsión. Ahora bien, el objeto de la atracción o repulsión no se halla en la misma situación respecto del moviente desde el principio hasta el fin del movimiento, sino unas veces se halla más cerca y otras más lejos, no pudiendo, en consecuencia, ningún cuerpo imprimir un movimiento continuo irregular. Pero el primer movimiento es continuo irregular, como se prueba en el octavo de los físicos. Por consiguiente, el motor del primer movimiento no es cuerpo. Ningún movimiento dirigido a un fin, que pasa de la potencia al acto puede ser perpetuo, porque se paraliza en llegando al acto. Sí, pues, el primer movimiento es perpetuo, necesariamente ha de ir hacia un fin que está siempre y de todas las maneras en acto. Tal es imposible que sea un cuerpo o una potencia corporal, porque estos son esencial o accidentalmente móviles. En consecuencia, el fin del primer movimiento es el primer motor, que mueve por atracción. Tal es Dios. Dios, por lo tanto, no es cuerpo ni potencia corporal. Aunque según las enseñanzas de nuestra fe, como más adelante se evidenciará, es falso que el movimiento del cielo sea perpetuo, sin embargo es verdadero que este movimiento no cesará ni por impotencia del moviente ni por corrupción del ser movible, pues no vemos que la prolongada duración del tiempo aminore el movimiento de los astros. Conservan, pues, su fuerza demostrativa. Las razones precedentes. La autoridad divina, por otra parte, confirma la verdad que hemos probado. Dice San Juan, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad y San Pablo en la primera epístola a Timoteo, al rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios y en la epístola a los romanos, lo invisible de Dios se alcanza a conocer por las criaturas. Y, en efecto, los seres que el ojo no alcanza a ver, sino el entendimiento, son incorpóreos. Por lo dicho se destruye el error de los primeros filósofos naturales, que no admitían sino causas materiales, tales como el fuego, el agua y otras cosas semejantes, diciendo que los primeros principios de las cosas eran cuerpos, a los que llamaban dioses, entre ellos hubo algunos que admitían como causas motrices la concordia y la discordia. Pero son refutados con las mismas razones anteriores. Pues como la concordia y la discordia residen, según los mismos, en los cuerpos, síguese que los primeros principios del movimiento serían fuerzas corpóreas. Decían también que Dios era un compuesto de los cuatro elementos y de la concordia, queriendo dar a entender que era un cuerpo celeste. Sólo Anaxágoras, entre los antiguos, llegó a la verdad, afirmando que el entendimiento movía a todos los seres. Esta verdad confunde también a los gentiles, que, apoyados en los errores de dichos filósofos, afirman que los elementos del mundo y las energías que en ellos residen, como el sol, la luna, la tierra, el agua y otros semejantes, son dioses. Sirven, asimismo, dichas razones para rechazar los sueños de los cándidos judíos, de Tertuliano y de los herejes badianitas o antropomorfitas, que imaginaban a Dios con apariencias corporales. Se pueden oponer, además, a los maniqueos, que concebían a Dios como una substancia infinita llenando todos los espacios. El origen de todos estos errores es el pensar en las cosas divinas, recurriendo a la imaginación, que no puede captar más que imágenes corporales. Y por esto es necesario prescindir de la imaginación al tratar de meditar en cosas espirituales. Capítulo XXI. Dios es su propia esencia. De lo dicho puede deducirse que Dios es su propia esencia, quididad o naturaleza. En todo ser que no es su propia esencia o quididad, es necesario admitir alguna composición. En efecto, como quiera que todo ser tiene su esencia, si existe alguno que nada tenga sino su esencia, todo lo que dicho ser es pertenecerá a su esencia, y así el mismo será su propia esencia. Si, pues, hubiere alguno que no fuera su propia esencia, necesariamente se daría en él algún elemento extraño a ella, y, por tanto, ya tendría composición. De aquí que en los seres compuestos aún la esencia es denominada por uno de los componentes como la humanidad en el hombre. Pero ha quedado ya demostrado que en Dios no hay composición. Dios, por tanto, es su propia esencia. Solo está fuera de la esencia o quididad de un ser lo que no entra en su definición, pues la definición significa que es una cosa. Pero únicamente los accidentes no entran en la definición de los seres. Los accidentes, por tanto, son lo único que está en el ser fuera de su esencia. Ahora bien, como probaremos más adelante, en Dios no hay accidentes. Nada hay en él, por consiguiente, además de su esencia. Es, pues, su propia esencia. Las formas que no se predican de cosas subsistentes, ya se las considere en general o individualmente, son formas que de por sí no subsisten singularmente individualizadas en sí mismas. No se dice, en efecto, que Sócrates, o el hombre, o el animal, sean la blancura, porque la blancura no subsiste en sí singularmente, sino que se individualiza en el sujeto subsistente. De igual modo, las formas naturales no subsisten de por sí singularmente sino cuando se individualizan en sus propias materias, por eso, no decimos que este fuego, o simplemente el fuego, sea su propia forma. Las mismas esencias o quididades de los géneros y especies se individualizan por la determinada materia de tal o cual individuo, aunque la quididad del género o de la especie contengan la forma y la materia en general, y así, no se dice que Sócrates o el hombre son la humanidad. Ahora bien, la esencia divina es por sí substancia singular o individualizada en sí misma al no estar en materia alguna. Por consiguiente, la esencia divina se predica de Dios de modo que se puede decir, Dios es su propia esencia. La esencia de un ser, o es el mismo ser o de algún modo es su causa, pues los seres se especifican por su esencia. Pero nada hay que pueda ser en modo alguno causa de Dios, por ser el primer ser, como ya se ha demostrado, por lo tanto, es su propia esencia. Lo que no es su propia esencia es en parte, con respecto a la misma, como la potencia respecto al acto. Por esto la esencia se considera a modo de forma, la humanidad, por ejemplo. Pero en Dios, como ha quedado demostrado, no hay potencialidad. Luego necesariamente Dios es su propia esencia. Capítulo XXI. En Dios se identifican la existencia y la esencia. Partiendo de lo expuesto anteriormente, se puede probar además que en Dios la esencia o quididad no es otra cosa que su existencia. Se ha demostrado ya que hay algo que necesariamente existe en sí, y es Dios. Luego esta existencia necesaria, si está unida a alguna quididad que no se identifique con ella, o estará en disonancia con la misma, o sea en oposición, como repugna a la esencia de la blancura el existir por sí misma, o estará en consonancia o afinidad con ella, tal como está la blancura en otro. En el primer caso, no convendrá a dicha quididad la existencia que es necesaria en sí misma, como no le conviene a la blancura el existir por sí misma. En el segundo, o es necesario que tal existencia dependa de la esencia, o ambas de otra causa, o la esencia de la existencia. Los dos primeros supuestos destruyen el concepto de lo que existe necesariamente por sí mismo, porque, si depende de otro, ya no existe necesariamente. Y, admitido el tercero, resultaría que dicha quididad se uniría accidentalmente a lo que existe necesariamente por sí mismo, pues lo que sobreviene al ser ya constituido es accidental. Y así, no sería su quididad. Dios, pues, no tiene una esencia que no sea su existencia. Más contra ésta se puede decir que tal existencia no depende en absoluto de dicha esencia, de modo que, no existiendo ésta, le sea imposible existir, sino que la dependencia se reduce sólo a la unión con ella. Según esto, dicha existencia es necesaria en sí misma, pero no tiene en sí la necesidad de unirse. Sin embargo, esta respuesta no evita la los inconvenientes señalados. Porque, si tal existencia puede concebirse sin dicha esencia, la relación entre ambas será accidental. Es así que lo existente necesariamente en sí mismo es la existencia mencionada. Luego la esencia de que hablamos se relaciona accidentalmente con la existencia necesaria por sí misma. En consecuencia, no es su quididad. Ahora bien, lo que existe necesariamente por sí mismo es Dios. Resulta, pues, que tal esencia no es la divina, sino otra inferior, por el contrario, si la existencia a que nos referimos no puede concebirse sin la esencia mencionada, entonces ella dependerá totalmente de quien depende su unión con dicha esencia. Y, así, volvemos a lo mismo de antes. Todo existe en virtud de su existencia. Luego lo que no es su misma existencia, no existe necesariamente por sí mismo. Mas Dios existe necesariamente por sí mismo. En consecuencia, Dios es su misma existencia. Si la existencia de Dios no es su esencia, tampoco puede ser una parte de la misma, porque, como se ha demostrado, la esencia divina es simple, será, pues, preciso que tal existencia sea algo al margen de su esencia. Mas todo lo que conviene a un ser, sin pertenecer a su esencia, le conviene en virtud de alguna causa, pues las cosas que no forman una unidad esencial, si se unen, precisan una causa. ¿Qué las una? La existencia, por lo tanto, conviene a dicha quididad por alguna causa. Y esto será o por algo que pertenece a su propia esencia, o por la misma esencia, o por otra cosa. En el primer caso, como la esencia es conforme a dicha existencia, se seguirá que una cosa es causa de su propia existencia. Y esto es imposible, porque, según el orden de conceptos, la causa existe antes que el efecto. Si, pues, un ser fuese causa de su propia existencia, se concebiría existiendo antes de existir, lo que es imposible, a no ser que se entienda que es causa de su existencia según el ser accidental, que es un ser relativo. Esto realmente no implica imposibilidad. Se puede encontrar, en efecto, un ser accidental causado por los principios de su propio sujeto, pues se concibe como anterior el ser substancial del sujeto. Aquí sin embargo, no hablamos de un ser accidental, sino substancial, si, en cambio, le conviene en virtud de otra causa cualquiera, tendríamos esto, todo lo que adquiere el ser por otra causa, es causado, y no es, por tanto, causa primera. Mas Dios es la primera causa incausada, como se ha demostrado. Por lo tanto, esta equidad, que recibe su existencia de otro, no es la equidad de Dios. El existir expresa cierto acto. No se dice, en efecto, que una cosa exista cuando está en potencia, sino cuando es actual. Ahora bien, todo aquello a lo que conviene un acto distinto de sí mismo se halla respecto de él como potencia, ya que el acto y la potencia son denominados correlativamente. Sí, pues, la esencia divina es otra cosa que su existencia, la esencia y la existencia se hallan en relación de potencia a acto. Pero se ha demostrado que en Dios no hay potencial, sino que es puro acto. La esencia divina, por consiguiente, no es otra cosa que su existencia. Todo lo que no puede ser sino por agrupación de muchos, es compuesto. Pero ningún ser en que una cosa es la esencia y otra la existencia puede existir sino por la unión de varios, es decir, la esencia y la existencia. Luego todo ser en que una cosa es la esencia y otra la existencia, es compuesto. Ahora bien, ha quedado demostrado que Dios no es compuesto. Por tanto, la existencia de Dios es su propia esencia. Todo existe en cuanto tiene ser. Ningún ser, por tanto, cuya esencia no sea su existencia, existe por esencia, sino por participación de otro, es decir, de la misma existencia. Pero lo que es por participación de otro no puede ser primer ser, pues aquello de que participa para existir es anterior a él, y Dios es el primer ser, anterior al cual nada hay. La esencia de Dios, en consecuencia, es su existencia. Moisés aprendió del Señor esta sublime verdad. Cuando le preguntó si los hijos de Israel me dicen cuál es su nombre, que voy a responderles, díjole el Señor, yo soy el que soy. Así responderás a los hijos de Israel, el que es me manda a vosotros, haciendo ver que su nombre propio es el que es. Pero todo nombre está impuesto para dar a entender la naturaleza y esencia de una cosa. ¿Qué da, pues, que la misma existencia divina es su esencia o naturaleza? Además, los doctores católicos han profesado también esta verdad. San Hilario dice en su libro. Sobre la Trinidad, en Dios el ser no es accidente, sino verdad subsistente, y causa permanente, y propiedad natural del género. Y Boecio dice también en su libro sobre la Trinidad, la substancia divina es el mismo ser, y el ser procede de ella. Capítulo 23. En Dios no hay accidente. Se sigue necesariamente de la verdad anterior que sobre la esencia de Dios nada puede añadirse, como tampoco haber en ella algo accidental. En efecto. El ser mismo nada puede participar que no sea de su esencia, aunque el existente sí pueda hacerlo. Nada hay más formal y simple que el ser. Y así, el ser mismo de nada puede participar. Pero la substancia divina es el ser mismo. Luego nada tiene que no sea su propia substancia. Ningún accidente, por tanto, puede estar en él. Todo lo que está en algún ser accidentalmente, lo está en virtud de una causa, pues es ajeno a la esencia del ser en que reside. Si en Dios hay, pues, algo accidentalmente, es necesario que lo sea por una causa. Luego o la causa del accidente es la misma substancia divina u otra cosa cualquiera. Si es otra cosa, necesariamente ha de obrar en la substancia divina, porque nadie introduce una forma substancial o accidental en un sujeto sin que de algún modo obre en él, ya que obrar no es otra cosa que actualizar, lo que se realiza por una forma. Dios, por tanto, será pasivo y recibirá el movimiento de otro agente. Y esto va contra lo ya probado, si, por el contrario, la misma substancia divina es la causa del accidente que en ella está, es imposible que lo sea en cuanto sujeto receptor, porque entonces la misma cosa y bajo el mismo aspecto se actualizaría a sí misma. Luego si en Dios hay algún accidente, necesariamente, en un sentido lo recibe y lo causa en otro, de la misma manera que los seres corporales reciben sus propios accidentes por la naturaleza de la materia y los causan por la forma. Pero en este caso Dios sería compuesto. Y ya hemos probado más arriba lo contrario. Todo sujeto es, con respecto a su accidente, como la potencia al acto, porque el accidente es una forma que actualiza de modo accidental. Pero en Dios no hay potencialidad, como más arriba se ha dado a conocer. En él, por tanto, es imposible accidente alguno. Todo aquel en quien se haya algo accidental, es de algún modo naturalmente mudable, pues el accidente, de suyo, está destinado naturalmente a la adherencia y no adherencia. Si pues, a Dios conviniera algo accidentalmente, fuera, en consecuencia, mudable, contra lo ya demostrado. Cualquiera que sea sujeto de un accidente no es todo lo que tiene en él, porque el accidente no pertenece a la esencia del sujeto. Pero Dios es todo lo que en sí posee. En Dios, por tanto, no hay accidente alguno. La proposición media se prueba así, cualquier cosa se encuentra con más perfección en la causa que en el efecto. Pero Dios es causa de todo lo existente. Luego todo lo que en el hay se encuentra de manera perfectísima. Ahora bien, lo que conviene más perfectamente a un ser es el mismo, porque esta unidad es más perfecta que la que forma un ser al unirse con otro substancialmente, como la forma a la materia, que a su vez es unión más perfecta que la resultante de la inhesión accidental de un ser en otro. ¿Qué da, pues, que Dios es todo lo que posee? La substancia no depende del accidente, aunque el accidente dependa de la substancia. Pero lo que no depende de otro puede hallarse alguna vez sin él. Luego es posible encontrar alguna substancia sin accidentes. Y esto, al parecer, conviene principalmente a la substancia simplísima, cual es la substancia divina. Por consiguiente, en la substancia divina no hay en absoluto accidente. Los tratadistas católicos convienen también en esta verdad. Dice, por ejemplo, San Agustín, en su libro. Sobre la Trinidad, que en Dios no hay accidente. Con esta verdad expuesta se refuta el error de aquellos que, hablando según la ley de los sarracenos, admiten en Dios ciertas especies sobreañadidas a la substancia divina. Capítulo XIV. Es imposible designar el ser divino por adición de alguna diferencia substancial. Puede ser también probado, atendiendo a lo ya dicho, que sobre el ser mismo divino nada se puede añadir que le distinga esencialmente, como se distingue el género por las diferencias. Es imposible que una cosa esté en acto si no lo está todo cuanto expresa el ser substancial, el animal no puede existir en acto sin ser animal racional o irracional. De aquí que incluso los platónicos, al establecer las ideas, no consideraron como existentes por sí las ideas de los géneros, que se encuadran en el ser específico por las diferencias esenciales, tal existencia atribuyeronla únicamente a las ideas de las especies, que no precisan de diferencias esenciales para su designación. Luego si designamos al ser divino por algo sobreañadido con designación esencial, tal ser no será actual si no existe lo sobreañadido. Pero el ser divino es su propia substancia, como se vio. Por lo tanto, la substancia divina no puede estar en acto si no le sobreviene algo. De esto se puede deducir que no. Incluirá en sí la necesidad de existir, contrariamente a lo ya expuesto. Todo lo que necesita algo adicional para poder existir, está en potencia respecto de ello. Pero la substancia divina no está en potencia de ningún modo, como hemos demostrado. Al contrario, la substancia de Dios es su propia existencia. Luego su ser no puede designarse con designación substancial por algo adicional. Todo aquello mediante lo cual una cosa se actualiza y es intrínseco a la misma, o es su misma esencia total, o parte de ella. Mas lo que determina a una cosa esencialmente, dale el ser actual, y es intrínseco a la misma, de lo contrario no la determinaría substancialmente. Luego es necesario que sea la misma esencia o parte de la esencia. Ahora bien, si se añade algo al ser divino, es imposible que sea toda la esencia de Dios, porque ya se ha demostrado que el ser de Dios no es otra cosa que su esencia. Queda, pues, que es parte de la esencia divina. Y así, Dios, contrariamente a lo ya dicho, sería esencialmente compuesto de o partes. Lo que se añade a algún ser para designarlo esencialmente no constituye su formalidad, sino que le hace ser en acto, por la adición de racional al animal, éste consigue ser en acto, mas no constituye la formalidad de animal en cuanto tal, porque la diferencia no entra en la definición del género. Pero, si a Dios se añade algo que le designe esencialmente, es necesario que constituya la formalidad de su propia equidad o naturaleza, pues lo que así se le añada le hace ser en acto, y éste existir en acto es la misma esencia divina, como se demostró anteriormente. Queda, pues, que al ser divino nada se puede añadir que le designe esencialmente como la diferencia designa al género. Capítulo XXV. Dios no pertenece a ningún género. De lo anterior se concluye necesariamente que Dios no está comprendido en algún género. En efecto, todo lo que está en determinado género tiene en sí algo por lo que la naturaleza genérica se constituye en una especie, pues nada hay en un género que no esté comprendido en alguna de sus especies. Pero esto es imposible en Dios, como ya se ha visto. Es imposible, por consiguiente, que Dios esté comprendido en algún género. Si Dios está en algún género, o lo está en género de accidente o en género de substancia. En género de accidente no, por ser imposible que el accidente sea el primer ser y causa primera. Tampoco en género de substancia que es género no es el ser mismo, de lo contrario, toda substancia sería su propio ser, y de este modo no sería causada por otro, lo que es imposible, como claramente se ha probado. Ahora bien, Dios es el ser mismo. Por lo tanto, no está en ningún género. Lo que está en algún género en cuanto al ser, difiere de los otros individuos comprendidos en el mismo género, de lo contrario, éste no se predicaría de muchos. Pero es necesario que todo lo que está en un mismo género convenga en la equidad de tal género, porque el género se predica de todos los individuos en la equidad. El ser, por tanto, de cualquier cosa que existe en determinado género, es distinto de la equidad del género. Pero esto es imposible en Dios. Luego Dios no está en ningún género. Cada uno de los seres se cataloga en un género por razón de su equidad, pues el género se dedica en la equidad. Ahora bien, la equidad de Dios es su propio ser, por el que ninguna cosa se coloca en un género, porque entonces el ente sería el género que significa el mismo ser. Dios, por consiguiente, no esté comprendido en ningún género. Que el ente no pueda ser género se prueba de esta manera, con la doctrina del filósofo, si el ente fuera género, sería necesario encontrar en él alguna diferencia que le determinara a una especie. Pero no hay diferencia que participe del género de tal manera que él esté contenido en el constitutivo de la diferencia, porque de este modo el género entraría dos veces en la definición de la especie, más bien, al contrario, la diferencia ha de ser distinta de lo que se concibe como. Constitutivo del género. Pero nada puede haber que está fuera de lo que se concibe por ente si éste forma parte del constitutivo de aquellos de quienes se predica. Y, en consecuencia, es imposible que el ente sea coartado por alguna diferencia. Hay, pues, que concluir que el ente no es género. De lo que necesariamente se deduce que Dios no está en género alguno. Esto supuesto, es evidente también que Dios no puede ser definido, porque toda definición consta de género y diferencia. A la luz de esto mismo, queda también claro que Dios no admite demostración sino por sus efectos, ya que el principio de la demostración es la definición misma de lo que se demuestra. Puede, al contrario, parecer a alguien que, aunque el nombre de substancia no convenga con propiedad a Dios porque Dios no sustenta accidentes, le conviene, sin embargo, lo significado por el nombre, y de este modo está en el género de substancia. Porque substancia es el ente por sí, que consta conviene a Dios, y por eso mediante esta misma noción hemos probado que Dios no es accidente. Pero a esto se puede responder, partiendo de lo ya dicho, c23, que en la definición de substancia no entra el ente considerado por sí. En efecto, por sí mismo hecho de llamarse ente, no puede ser género, puesto que ya hemos probado que el ente no tiene razón de género. E igualmente, ni siquiera por considerarse en sí mismo, porque esta noción, en realidad, no implica más que una simple negación. Se dice, en efecto, ente por sí, para indicar que no está en otro, lo que no es más que pura negación, la cual no puede constituir la razón de género, porque entonces el género diría no lo que es el ser, sino lo que no es. Es necesario, pues, entender el constitutivo de la substancia en este sentido, que la substancia es aquello a quien conviene existir independiente de un sujeto. El nombre de cosa le viene del elemento esencial, como el de ente viene del existir. Y, por esto, en la noción de substancia se comprende una esencia a la que conviene existir independientemente. Ahora bien, esto no se aplica a Dios, pues no tiene más esencia que su propio ser. Queda, por lo tanto, afirmar que de ningún modo está en género de substancia. Como tampoco está en cualquier otro género, ya que se demostró que no está en el género de accidente. Capítulo XXVI. Dios no es el ser formal de todas las cosas. Con la doctrina anterior se refuta el error de quienes afirmaron que Dios no es más que el ser formal de todas las cosas. El ser formal se divide en ser substancial y accidental. Pero el ser divino no es el ser de la substancia ni tampoco del accidente, como se probó. Luego es imposible que Dios sea el ser por el que cada cosa se constituye formalmente. Las cosas no se distinguen entre sí por lo que tienen de ser, pues en esto convienen todas. Luego, si las cosas se diferencian entre sí, es preciso o que el ser tal se especifique por algunas diferencias añadidas, de modo que a la diversidad de cosas corresponda un ser específicamente diverso, o que las cosas se diferencien porque el ser se comunique a naturalezas específicamente diversas. Lo primero es imposible, porque al entenada se le puede añadir conforme añadimos la diferencia al género, como se dijo. Luego sólo resta que las cosas se diferencien porque tienen diversas naturalezas, mediante las cuales reciben el ser diversamente. Mas el ser divino, como es su propia naturaleza, no puede juntarse con ninguna, como se demostró. Pues, si el ser divino fuera el ser formal de todo, sería necesario resolver todo en la unidad absoluta. El principio es por naturaleza anterior a lo principiado. Pero en algunas cosas el ser es un cuasi-principio, pues se dice que la forma es principio del ser, como el agente, que da el ser actual a algunas cosas. Luego si el ser divino es el ser de todas las cosas, síguese que Dios, que es su propio ser, tendrá alguna causa, y dejará necesariamente de existir por sí mismo. Pero tal conclusión es contraria a lo probado más arriba. Lo que es común a muchos seres es algo que no está fuera de ellos sino conceptualmente. Animal, por ejemplo, es algo que no existe fuera de Sócrates, Platón y otros animales, sino en el entendimiento que aprehende la forma de animal despojada de todas las notas individuantes y especificantes, el hombre es quien verdaderamente es animal, de lo contrario se seguiría que en Sócrates y Platón habría muchos animales, es decir, el mismo animal común, y el hombre común, y el mismo Platón. Mucho menos, pues, es algo el mismo ser común, si no es sólo conceptualmente, fuera de las cosas existentes. Sí, pues, Dios es el ser común, no será más que un ser conceptual. Pero se ha probado que Dios es algo que existe no sólo en el entendimiento, sino también en la realidad, c. 13. No es Dios, por lo tanto, el ser común de todas las cosas. La generación, propiamente hablando, es camino hacia el ser, y la corrupción, hacia el no ser, la forma, en efecto, no es término de la generación, y la privación no es término de la corrupción sino porque la forma produce el ser, y la privación el no ser. Admitido que una forma no produce el ser, no se diría que es engendrado lo que recibiera tal forma. Sí, pues, Dios es el ser formal de todas las cosas, hay que concluir que es término de una generación. Y esto es falso, por ser Dios eterno, como más arriba se ha demostrado, c. 15. Además, resulta que el ser de cada cosa será eterno. Luego no habrá ni generación ni corrupción. Porque, si existe, es necesario que, existiendo antes que una cosa, se reciba, se reciba de nuevo. Luego, o será anterior a algo existente o no lo será en absoluto. En el primer caso, como el ser de todos los existentes es único, según la citada opinión, resultará que al ser engendrada una cosa no recibirá un nuevo ser, sino un nuevo modo de ser, y esto no es generación, sino alteración. Pero, si de ningún modo existía antes, se seguirá que se ha hecho de la nada, lo cual es contrario a la razón de generación. Luego esta opinión destruye totalmente la generación y la corrupción. Lo que manifiesta su imposibilidad. La Sagrada Escritura reprueba también este error, al afirmar que Dios es excelso y sublime, como se dice en Isaías, y que está sobre todo ser, como encontramos en la epístola a los romanos. Si Dios, en efecto, es el ser de todos los seres, es algo de todos y no sobre todos. Los que defienden este error caen en la misma sentencia que los idólatras, que pusieron a los árboles y a las piedras el incomunicable nombre, es decir, el de Dios, como se dice, en efecto, en el libro de la sabiduría. Si, en verdad, Dios es el ser de todo ser, no se dice con más propiedad que. La piedra es ser que la piedra es Dios. Cuatro son, por otra parte, las causas que parece han favorecido este error. La primera es la interpretación teórica de ciertas autoridades. Se encuentra, en efecto, escrito por Dionisio, en el libro de las jerarquías celestes, que el ser de todas las cosas es la sobreesencial divinidad. Y de aquí quisieron deducir que el mismo ser formal de todos los seres era Dios, no dándose cuenta de que esta interpretación no puede estar de acuerdo con el significado de las mismas palabras. En efecto, si la divinidad es el ser formal de todo, no estaría sobre todo, sino más bien sería algo de todos. Por lo tanto, cuando afirma que la divinidad está sobre todo, enseña que por su misma naturaleza es un ser distinto de todos y colocado por encima de todos. Si dice, por otra parte, que la divinidad es el ser de todas las cosas, muestra que se encuentra en todas las cosas una cierta semejanza del ser divino. Además, excluyendo precisamente esta interpretación torcida, dice más claramente que entre Dios y los otros seres no hay punto de contacto ni mezcla alguna, como la hay entre el punto y la línea o la figura del sello y la imagen grabada en la acera. La segunda causa que les impulsó a este error fue un raciocinio defectuoso. En efecto, como lo que es común se especifica e individualiza por adición, juzgaron que el ser divino, que no admite adición alguna, no era un ser propio, sino el ser común de todo, sin tener en cuenta que lo común o universal no puede existir sin adición, aunque lo consideremos sin ella, por ejemplo, el animal no puede existir sin la diferencia de racional o irracional no obstante se le conciba sin estas diferencias. También, aunque lo universal se conciba sin adición, sin embargo no se concibe sin receptividad de adición, porque, si al animal no puede añadirse diferencia alguna, no existiría el género, y lo mismo puede decirse de todos los otros nombres. Ahora bien, el ser divino no sólo existe sin adiciones conceptualmente, sino también en la realidad, y no sólo sin adición, sino también sin receptividad de adición. Y, en consecuencia, porque no recibe ni puede recibir adición, se puede concluir con más firmeza que Dios no tiene un ser común, sino propio. Por eso, su propio ser se distingue de los demás en que nada se le puede añadir. De aquí que el comentador, en el libro de las causas, dice que la causa primera, por la misma pureza de su bondad, se distingue de las otras y, en cierto modo, se individualiza. La tercera causa que les condujo a este error fue la consideración de la simplicidad divina. Porque Dios está en la cumbre de la simplicidad, creyeron que lo que queda al final de la desintegración que se obra en nosotros es Dios, como siendo lo más simple, pues no se ha de ir hasta el infinito en la composición de nuestros propios elementos. Pero también en esto hay un defecto de raciocinio, ya que no han tenido en cuenta que el elemento más simple de nuestro ser no es una cosa completa, sino una parte del ser. En cambio, la simplicidad divina se atribuye a Dios como a ser perfectamente. La cuarta causa que les pudo conducir al error es el modo de hablar si por el que decimos que Dios está en todas las cosas. No consideraron que no está como formando parte de la cosa, sino como causa sin la cual no se da ningún efecto. No decimos, en efecto, con el mismo sentido, que la forma está en el cuerpo y que el marino está en la nave. Capítulo 27. Dios no es forma de un cuerpo. Probado que Dios no es el ser de todas las cosas, de modo idéntico puede explicarse que no es forma de cosa alguna. Ha quedado, en efecto, demostrado que el ser divino no puede formar parte de una esencia que no sea el propio existir. Pero Dios no es otra cosa que el mismo ser divino. Es imposible, pues, que Dios sea forma de otra cosa cualquiera. La forma del cuerpo no es el ser mismo, sino principio de ser. Pero Dios es su mismo ser. Luego Dios no es forma del cuerpo. De la unión de la forma y de la materia resulta un compuesto, que es un todo con relación a la forma y a la materia. Ahora bien, las partes están en potencia con respecto al todo. Pero en Dios no hay potencialidad. Por consiguiente, es imposible que Dios sea una forma unida a alguna otra cosa. Más perfecto es quien tiene el ser independiente que quien lo tiene en otro. Es así que la forma de un cuerpo tiene el ser en otro. Luego, como Dios es el ser perfectísimo y la causa primera del ser, no puede ser forma de otro. Se puede demostrar lo mismo por la eternidad del movimiento. En efecto, si Dios es forma de algún móvil, como es el motor primero, el compuesto resultante sería motor de sí mismo. Pero el motor de sí mismo puede ser movido y no serlo. Pues ambas cosas están en su poder. Ahora bien, un ser tal no posee el movimiento indeficiente por sí mismo. Es necesario, pues, admitir, sobre el motor de sí mismo, otro primer motor que le proporcione la perpetuidad de movimiento. Y por esto Dios, que es el primer motor, no es forma de un cuerpo motor de sí mismo. Mas este argumento sólo es útil para quienes admiten la eternidad del movimiento. Prescindiendo de él, podemos llegar a la misma conclusión partiendo de la regularidad del movimiento del cielo. Así como el motor de sí mismo puede estar en reposo o moverse, puede también moverse con más velocidad y más lentamente. La necesidad de uniformidad del movimiento de los astros depende de un principio superior completamente inmóvil, que no es parte de un cuerpo motor de sí mismo como si fuera su forma. La autoridad de la Sagrada Escritura está de acuerdo con esta verdad. Se dice en el Salmo, elevada es tu grandeza sobre los cielos, Señor, y en el libro de Job, es más elevada que los cielos, que harás, es más extensa que la tierra y más honda que el mar. Así se desvanece el error de los gentiles, que afirmaban que Dios es el alma del cielo o también de todo el mundo. Apoyados en esto, defendían el error de la idolatría, diciendo que todo el mundo es Dios, no en virtud del cuerpo, sino por el alma, del mismo modo que el hombre se dice sabio, no por el cuerpo, sino más bien por el alma. Puesto esto, afirmaban, en consecuencia, que no es indebido el culto divino tributado al mundo y a sus partes. El comentador dice que en este punto estuvo la equivocación de los sabios de la nación de los sabios, es decir, de los idólatras, porque admitieron que Dios es la forma del firmamento. Capítulo 28. Sobre la perfección divina. Aunque los seres que existen y viven son más perfectos que los que únicamente existen, sin embargo, Dios, que no es otra cosa que su propio existir, es el ser de universal perfección, no faltándole ningún género de nobleza. En efecto, la perfección de cualquier cosa es proporcionada al ser de la misma, ninguna perfección le vendría, por ejemplo, al hombre por su sabiduría si no fuera sabio por ella, y así de los otros seres. Por consiguiente, en una cosa, el modo de su grado en el ser marca el modo de su perfección, porque se dice que una cosa es más o menos perfecta, según que su ser sea determinado a un modo especial de mayor o menor perfección. Si, por lo tanto, hay un ser a quien pertenezca toda la virtualidad del ser, no puede carecer de perfección alguna que exista en los demás. Pero le pertenece al ser con toda virtualidad lo que es su propio ser, de la misma manera que, si existiese una blancura separada, no podría carecer de lo que es propio de la blancura, pues a un objeto blanco le falta algo propio de esta cualidad por el defecto del sujeto receptor, que la recibe según su modo particular y no conforme a toda la potencialidad de la blancura. Ahora bien, Dios, que es su propio ser, como más arriba se ha probado, posee el ser con toda su virtualidad. Luego no puede carecer de ninguna de las perfecciones que convengan a cualquier otro. Así como toda bondad y perfección adviene a una cosa en cuanto es, así también toda la imperfección le adviene en cuanto de alguna manera no es. Pero Dios, así como posee totalmente el ser, del mismo modo carece de todo no ser, porque una cosa se aleja del no ser en la medida en que es. Dios, por lo tanto, carece de imperfección. Luego es la universal perfección. Mas aquellos seres que sólo tienen existencia, no son imperfectos por imperfección del ser absoluto, pues no tienen el ser en toda su comprehensión, sino que participan del mismo de un modo particular e imperfectísimo. Lo perfecto ha de preceder necesariamente a lo imperfecto, por ejemplo, la semilla es anterior al animal o a la planta. Según esto, el primer ser será necesariamente perfectísimo. Expusimos ya que Dios es el primer ser. Luego es perfectísimo. Todo ser es perfecto en cuanto está en acto. Imperfecto por el contrario, en cuanto está en potencia con privación del acto. El que no tiene, pues, potencialidad alguna, sino que es acto puro, necesariamente será el ser perfectísimo. Tal es Dios, luego es el ser perfectísimo. Nada obra sino en cuanto está en acto. Y, en el que obra, la acción depende del modo del acto. Imposible es, por lo tanto, que el efecto resultante de una acción sea más noble que el acto de la gente. Es posible, en cambio, que el acto del efecto sea más imperfecto que el de la causa-agente, porque la acción puede ser debilitada por parte del término. Pero ha quedado ya en claro que, en el orden de causas eficientes, se ha de llegar, en último término, a una causa que llamamos Dios, del cual proceden todas las cosas, como se dirá más adelante. Es necesario que encontremos en Dios, en grado mucho más eminente, todas las perfecciones de cualquier ser, y no al contrario. Dios, por consiguiente, es el ser perfectísimo. En cualquier género de perfección existe en grado perfectísimo algo que mide todas las perfecciones que caen bajo este género, y, por lo mismo, una cosa parece más o menos perfecta en cuanto se acerca de un modo más o menos perfecto a primera medida de su género. Así, por ejemplo, se dice que el blanco es la medida de todos los colores, y el virtuoso lo es para todos los hombres. Pero la medida de todos los seres no puede ser otra que Dios, el cual es su mismo ser. Por lo tanto, no carece de ninguna de las perfecciones que convienen a los otros seres, de lo contrario, no sería la medida de todo ser. Por esto, cuando Moisés manifestó que deseaba ver la faz o gloria divina, el Señor le respondió, como dice el Éxodo, yo te mostraré todo bien, para darle a entender que poseía la plenitud de toda bondad. Y Dionisio dice también, Dios no existe de un determinado modo, sino que recibe todo el ser, y lo recibe con superioridad absoluta y sin circunscripción o límites. Hay que notar, sin embargo, que la perfección no puede atribuirse con propiedad a Dios, si miramos la significación del nombre atendiendo a su origen. Lo que no es hecho parece que no puede llamarse perfecto. Mas como todo lo que se hace es reducido de la potencia al acto y del no ser al ser, se dice con propiedad perfecto, es decir, totalmente hecho, cuando la potencia es completamente reducida al acto, de tal modo que ya no tiene nada del no ser y posee el ser perfecto. Por extensión, sin embargo, se dice perfecto no sólo lo que haciéndose llega al acto completo, sino también lo que está en acto perfecto sin haber sido hecho. Y en este sentido decimos que Dios es perfecto, según las palabras de San Mateo, sed perfectos, como lo es vuestro Padre Celestial. Capítulo 6. Sobre la semejanza de las criaturas. Partiendo de esto, cabe considerar cómo sea posible hallar o no la semejanza de Dios en las criaturas. Como los efectos son más imperfectos que sus causas, no convienen con ellas ni en el nombre ni en la definición, sin embargo, es necesario encontrar entre unos y otras alguna semejanza, pues de la naturaleza de la acción nace que el agente produzca algo semejante así, ya que todo ser obra en cuanto está en acto. Por eso la forma del efecto hallase en verdad de alguna manera en la causa superior, aunque de otro modo y por otra razón, por cuyo motivo se llama causa equivoca. El Sol, por ejemplo, obrando en cuanto está en acto, produce el calor en los cuerpos inferiores, por eso es preciso que el calor engendrado por el Sol obtenga una cierta semejanza de la virtud activa del Sol, la cual es causa del calor en los cuerpos inferiores y, a la vez, el motivo de que el Sol se llame cálido, sin exceptuar otros. Y así se dice que el Sol es de algún modo semejante a cuantas cosas reciben eficazmente sus efectos, siendo, por otra parte, de semejante en cuanto que dichos efectos no poseen el calor del mismo modo que él ni está en ellos como en el Sol. De este modo distribuye también Dios todas sus perfecciones entre las cosas, y por esto tiene con toda semejanza a la vez que de semejanza. Aquí encontraremos la razón de por qué la Sagrada Escritura unas veces recuerda la semejanza entre Dios y las criaturas, como cuando dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y otra niega esta semejanza, como en aquellas palabras de Isaías, que, pues, comparasteis con Dios, que imagen haréis que se le asemeje, y estas otras de Salmo, o Dios, quien será semejante a ti, Dionisio está de acuerdo con esto en su libro sobre los nombres divinos, las mismas. Cosas son semejantes y de semejantes a Dios, semejantes, en cuanto imitan, cada una a su manera, al que no es perfectamente imitable, y de semejantes, porque lo causado no posee toda la perfección que tiene su causa. Sin embargo, conforme a esta semejanza, es más conveniente decir que la criatura es semejante a Dios que lo contrario. Pues dícese que una cosa se asemeja a otra cuando posee su cualidad o su forma. Luego, como lo que se haya en Dios de modo perfecto lo encontramos en las criaturas por cierta participación imperfecta, la razón en que se funda la semejanza está totalmente en Dios y no. en la criatura. Y así la criatura tiene lo que es de Dios, por eso se dice con razón que es semejante a él. En cambio, no se puede decir, del mismo modo, que Dios tiene lo que es propio de la criatura. Por lo tanto, es imposible afirmar con rectitud que Dios es semejante a la criatura, como tampoco decimos que el hombre es semejante a su imagen, sino que decimos, más bien, que es la imagen la que se asemeja al hombre. Mucho menos se puede decir que Dios se asemeja a la criatura. La asimilación, en efecto, es movimiento hacia la semejanza, y, por lo tanto, propia de quien recibe de otro el fundamento de ser semejante. Ahora bien, es la criatura quien recibe de Dios lo que fundamenta el asemejarse, y no lo contrario. Por consiguiente, no es Dios el que se asemeja a las criaturas, sino que es más bien lo contrario. Capítulo Besos. Nombres que pueden predicarse de Dios. A la luz de la doctrina anterior, podemos mirar ahora que puede y que no puede decirse de Dios, que es lo que se afirma solamente de él y también lo que se dice de él y de las otras cosas juntamente. Por estar en Dios, pero de modo más eminente, toda perfección de la criatura, cualquier nombre que significa una perfección absoluta, sin defecto alguno, se predica de Dios y de las criaturas, como, por ejemplo, la bondad, la sabiduría, la existencia, etc. Pero los nombres que expresan perfecciones con modalidades propias de las criaturas no pueden aplicarse a Dios, a no ser por analogía y metáfora, por las que suele aplicarse a otro lo que es propio de un determinado ser, se dice, por ejemplo, que tal hombre es una piedra, por la dureza de su entendimiento. De esta clase son todos los nombres que designan la especie de un ser creado, como hombre y piedra, pues a toda especie corresponde un determinado modo de perfección y de ser. Y lo minino hay que decir de cualquier nombre que signifique las propiedades de los seres, las cuales proceden de los principios propios de la especie. Por lo que no se atribuyen a Dios sino metafóricamente. En cambio, los nombres que significan estas mismas perfecciones de un modo supereminente, aplicable a Dios, se afirman solamente de él, como sumo bien, primer ser y otras semejantes. Más digo que alguno de los nombres expresan perfección, sin defecto alguno en cuanto al objeto para cuya significación fue impuesto el nombre, pues, en cuanto al modo de significar, todo nombre es defectuoso. Nombramos, en efecto, los seres, del mismo modo que los conocemos. Y nuestro entendimiento, recibiendo el principio del conocimiento de los sentidos, no trasciende el modo que encuentra en los seres sensibles, en los que una cosa es la forma y otra el sujeto de ella, por la composición de materia y forma. En estos seres la forma es ciertamente simple, pero imperfecta, es decir, no subsistente, en cambio, el sujeto es subsistente, pero no simple, sino concreto. De acuil que todo lo que nuestro entendimiento concibe como subsistente lo expresa en concreto, y lo que concibe como simple no lo expresa como lo que es, sino por lo que es. Y así, en todos los nombres que decimos, hay una imperfección en cuanto al modo de significar, que no conviene a Dios, aunque le convenga en un grado eminente lo significado por el nombre, corno se ve claro en los nombres de bondad y de bien, la bondad significa, en efecto, algo no subsistente, y el bien, algo concreto. Y en este sentido ningún nombre es aplicado a Dios con propiedad, sino en cuanto a aquello para cuya significación fue impuesto. Estos nombres como enseña Dionisio, pueden afirmarse y negarse de Dios, afirmarse, en cuanto a la significación del nombre, y negarse, en cuanto al modo de significar. El grado sobreeminente con que se encuentran en Dios dichas perfecciones no puede expresarse por nombres nuestros, sino, o por negación, como cuando decimos Dios eterno o infinito, o por relación del mismo Dios con los otros seres, como cuando decimos causa primera o sumo bien. En realidad, no podemos captar lo que es Dios, sino lo que no es y la relación que con él guardan los otros seres, como claramente se ha probado. CAPÍTULO XXXY La perfección divina y la pluralidad de nombres no repugnan a la simplicidad de Dios. Se puede ver también, por lo que precede, que la perfección divina y los muchos nombres dados a Dios no se oponen a su simplicidad. Hemos dicho que se atribuyen a Dios las perfecciones de los otros seres, de la misma manera que se hallan los efectos en las causas equivocas. Y estos efectos están en sus causas virtualmente, como el calor en el sol. Pero esta virtud, si no fuese de alguna manera del género del calor, el sol, al obrar por ella, no producirla algo semejante así. Precisamente por esta virtud se dice que el sol es cálido, no sólo porque produce calor, sino también porque la virtud con que obra es conforme al calor. Sin embargo, con la misma virtud con que el sol produce calor, hace otros muchos efectos en los cuerpos inferiores, por ejemplo, la sequedad. Y así, el calor y la sequedad, que en el fuego son cualidades diversas, se atribuyen al sol por razón de una misma virtud. De igual modo, todas las perfecciones que convienen a los otros seres por diversas formas es necesario atribuirlas a Dios por razón de una misma virtud, que no es otra copa que su propia esencia, ya que, como dijimos, nada puede ser accidental en él. Así, pues, llamamos sabio a Dios, no sólo en cuanto es autor de la sabiduría, sino también porque, en la medida que nosotros somos sabios, imitamos de alguna manera su virtud, que nos hace sabios, en cambio no le llamamos piedra, aunque sea el hacedor de ella, porque el nombre de piedra significa un determinado modo de ser, que distingue la piedra de Dios, imita, sin embargo, la piedra a Dios en cuanto él es causa y razón de su ser, de la bondad y de otros atributos, igual que le imitan las demás criaturas. Algo parecido a esto sucede en las potencias cognoscitivas y en las virtudes operativas humanas. El entendimiento conoce, por una sola virtud, todo lo que capta la parte sensitiva mediante diversas potencias, además de muchas otras cosas. Asimismo, en la medida que sea más elevado, el entendimiento podrá conocer con más unidad muchas cosas que un entendimiento inferior llega a conocer por muchos medios. La potestad real, por ejemplo, se extiende a todas las cosas que dicen relación a los diferentes poderes subordinados. Así, pues, también Dios, por su ser uno y simple, posee la perfección absoluta que los otros seres consiguen por diferentes medios y en un grado mucho menor. Es evidente, por todo esto, la necesidad de dar a Dios muchos nombres. ¿Por qué no podernos conocerle naturalmente sino llegando a él por medio de sus efectos, es necesario que sean diversos los nombres con que expresamos sus perfecciones, así como son varias las perfecciones que encontramos en las cosas? Si, en cambio, pudiéramos entender la esencia divina como ella es y aplicarle un nombre propio, la expresaríamos con un solo nombre. Lo que se promete a los que verán a Dios en su esencia, en aquel día será uno el Señor y uno su nombre. Capítulo 32. Nada se predica unívocamente de Dios y de los otros seres. Es evidente, atendiendo a lo dicho, que nada puede predicarse unívocamente de Dios y de los otros seres. El efecto que no recibe una forma específicamente semejante a aquella con la que la gente obra, no puede recibir el nombre procedente de primera forma, en sentido unívoco, pues no se dice en sentido unívoco cálido refiriéndose al fuego producido por el sol y al mismo sol. Ahora bien, las formas de los seres causados por Dios no llegan a imitar específicamente la virtud divina, porque reciben, separadamente y en particular, lo que en Dios es universal y simple. Es, por lo tanto, claro que de Dios y de los otros seres nada puede predicarse unívocamente. Si un efecto alcanza la especie de la causa, no conseguirá denominación unívoca, si no recibe la forma según el mismo modo de ser que la especie. No se dice, por ejemplo, casa unívocamente de primera que concibe el arte y de la que está en la materia, porque la forma de la casa tiene ser distinto en una y en otra. Ahora bien, los otros seres, aunque consiguiesen una forma totalmente semejante, no la tendrían según el mismo modo de ser, pues en Dios, como ya quedó demostrado, nada hay que no sea el propio ser divino, y esto no acontece en los otros seres. Es, en consecuencia, imposible que algo se predique unívocamente de Dios y de los otros seres. Todo lo que se predica unívocamente de muchos no puede ser más que género, especie, diferencia, accidente o propio. Pero hemos probado ya que de Dios nada puede predicarse a manera de género o diferencia, y, por lo tanto, tampoco como definición o especie que consta de género y diferencia. Además, se ha demostrado también que nada le es accidental, y, por lo tanto, nada se predica de Dios ni como accidente ni como propio, pues el propio pertenece género de lo accidental. Se concluye, pues, que nada se predica unívocamente de Dios y de los demás seres. Lo que se afirma unívocamente de muchos es más simple que ellos, a lo menos conceptualmente. Pero es imposible que haya algo más simple que Dios, ni en la realidad ni conceptualmente. Nada, por lo tanto, se afirma unívocamente de Dios y de los restantes seres. Todo lo que se predica unívocamente de muchos conviene a cada uno de ellos por participación, la especie, en efecto, participa del género y el individuo de la especie. Pero a Dios nada se puede atribuir por participación, pues todo lo que se participa es determinado al modo del ser participado, y así se posee parcialmente y no con toda perfección. Es necesario, en consecuencia, que nada se predique unívocamente de Dios y de los otros seres. Es cierto que lo que se afirma de muchos se orden de prioridad y posterioridad no se predica unívocamente, porque lo anterior se incluye en la definición de lo posterior, la substancia, por ejemplo, se incluye en la definición de accidente, en cuanto es ser. Si, pues, el ser se dijera unívocamente de la substancia y del accidente, la substancia entraría en la definición del ser, en cuanto se predica de la substancia. Esto es evidentemente imposible. Ahora bien, de Dios y de los otros seres nada se predica en un mismo orden, sino en orden de anterioridad y posterioridad. Como quiera que de Dios todo se predica esencialmente, es decir que es, expresamente la esencia misma, y diciendo que es bueno indicamos la bondad misma. En cambio, a los demás seres se atribuyen las perfecciones por participación, se dice, por ejemplo, que Sócrates es hombre, pero no para afirmar que sea la humanidad misma, sino que participa de la humanidad. Por tanto, es imposible afirmar algo unívocamente de Dios y de los otros seres. Capítulo 33. No todos los nombres se atribuyen de un modo puramente equívoco a Dios y a las criaturas. Por lo dicho se ve que no todo lo que se afirma de Dios y de los otros seres se expresa con denominación puramente equívoca, como ocurre en lo que es equívoco por casualidad. No hay, en efecto, orden o relación entre aquellas cosas que son equívocas casualmente, sino que es totalmente accidental que se atribuya un mismo nombre a diversas cosas, puesto que el nombre impuesto a una cosa no significa que tenga relación con otra. Pero esto no sucede en los nombres que se dicen de Dios y de las criaturas. ¿Por qué ha quedado en claro que, en lo común de estos nombres, existe un orden de causa a causado? Por consiguiente, no se afirma de Dios y de los otros seres una pura denominación equívoca. En donde se da una pura equivocación no hay semejanza, sino solamente unidad de nombre. Mas hemos visto claramente que hay una cierta semejanza de las criaturas con Dios. Hay que concluir, pues, que no se dice nada de Dios con denominación puramente equívoca. Cuando una cosa se afirma de muchos con pura denominación equívoca, no podemos llegar por el uno al conocimiento del otro, pues el conocimiento de las cosas no depende de los nombres, sino del contenido de estos. Pero claramente se ve por lo dicho que llegamos al conocimiento de lo divino por lo que hallamos en las criaturas. En consecuencia, los nombres no se atribuyen a Dios y a las criaturas de un modo puramente equivoco. Lo equivoco del hombre impide el proceso de la argumentación. Si, pues, nada se afirmase de Dios a no ser con denominación puramente equívoca, no sería posible la argumentación que va de las criaturas a Dios, contra lo afirmado por todos los que han tratado de las cosas divinas. Se impone inútilmente el nombre a una cosa si por él no conocemos algo de ella. Ahora bien, si los nombres se dicen de Dios y de las criaturas equivocamente, nada conoceríamos por ellos de Dios, pues las significaciones de estos nombres no son conocidas sólo en cuanto se afirman de las criaturas. En vano, pues, se diría de Dios que es ente, bueno o cualquier otra perfección semejante. Si se objetara que por estos nombres conocemos de Dios sólo lo que no es, como, por ejemplo, cuando se dice que es viviente porque no pertenece al género de los seres inanimados, y lo mismo se diga de otros atributos, será necesario, por lo menos, que la cualidad de viviente afirmada de Dios y de las criaturas convenga en la negación de inanimado. Y de este modo tal denominación no es puramente equivoca. Capítulo 34. ¿Cuánto se afirma de Dios y de las criaturas se dice analógicamente? De lo dicho se deduce que cuánto se afirma de Dios y de los otros seres se predica, no unívoca ni equivocamente, sino analógicamente, o sea, por orden o relación a alguna cosa. Y esto puede ser de dos maneras. La primera, cuando muchos guardan relación con uno solo, por ejemplo, a una única salud, se reaplica el concept sano al animal, como sujeto, a la medicina, como causa, al alimento, como conservador, y a la orina, como señal. La segunda manera es cuando se considera el orden o relación que guardan dos cosas entre sí, y no con otra, por ejemplo, el ser se predica de la substancia y del accidente, pues éste dice relación a la substancia, y no porque la substancia y el accidente se refieran a un tercero. Por lo tanto, dichos nombres no se predican analógicamente de Dios y de las criaturas en el primer sentido, sino en el segundo, de lo contrario, sería preciso suponer algo anterior a Dios. Más, en dicha predicación analógica, unas veces el orden es idéntico con respecto al nombre y con respecto a la cosa, y otras no. Pues el orden nominal responde al orden del conocimiento, porque es la expresión del concepto inteligible. Luego, cuando lo que es primero en la realidad lo es también conceptualmente, ocupará el primer lugar tanto si atendemos a la significación del nombre como a la naturaleza de la cosa, por ejemplo, la substancia es antes que el accidente, en cuanto a la naturaleza, porque es causa del mismo, y en cuanto al conocimiento, porque entra en su definición. Y por esto el ente se predica antes de la substancia que del accidente, no sólo realmente, sino incluso conceptualmente, más, cuando lo que es primero en la realidad es posterior conceptualmente, entonces, en las cosas análogas, el orden real y el conceptual son distintos, por ejemplo, el poder de sanar que hay en las cosas salutíferas es naturalmente anterior a la salud que radica en el animal, como la causa es anterior al efecto, más como conocemos tal poder por el efecto. Por eso lo conceptuamos por él. Y de esto se sigue que, siendo lo salutífero anterior en el orden real, se llame, sin embargo, sano al animal con prioridad nominal. Así, pues, como nosotros llegamos al conocimiento de Dios a través de las cosas, la realidad de los nombres que se predican de Dios y de los otros seres se halla anteriormente en Dios y en conformidad con su ser, pero la significación conceptual se le atribuye posteriormente. Por eso se dice que Dios es denominado por sus efectos. Capítulo XXXV. Muchos nombres atribuidos a Dios no son sinónimos. Consta también por lo dicho que aunque los nombres atribuidos a Dios signifiquen una sola realidad, sin embargo no son sinónimos, porque expresan varias razones. Pues, así como los diversos seres se asemejan mediante diversas formas a una sola y simple realidad, que es Dios, de igual modo nuestro entendimiento, mediante diversos conceptos, se asemeja de alguna manera a él, en cuanto llega a conocerle a través de las diversas perfecciones de las criaturas. Y esto explica que nuestro entendimiento, atribuyendo muchas cosas a la unidad divina, no crea conceptos falsos e inútiles, pues la simplicidad del ser divino es tal, que puede ser reproducida por las cosas de muchas maneras, como ya se vio. Ahora el entendimiento halla en los diversos conceptos los diversos nombres que atribuye a Dios. Y así, al no atribuírselos por idéntica razón, no son en verdad sinónimos, aunque signifiquen una sola realidad, pues no es idéntico el significado de un nombre cuando éste puede expresar, primero, el concepto del entendimiento, y después, la cosa entendida. Capítulo XXXVI. ¿De qué modo forma nuestro entendimiento las proposiciones acerca de Dios? Se ve, como consecuencia ulterior de lo expuesto, que, aunque Dios sea absolutamente simple, nuestro entendimiento no elabora inútilmente sus juicios de composición y de división sobre la simplicidad divina. Pues, aunque el entendimiento humano llegue al conocimiento de Dios mediante diversas concepciones, como se dijo, entiende, no obstante, que cuanto corresponde a las mismas se resuelve en la unidad absoluta, porque el entendimiento no atribuye a las cosas entendidas su modo peculiar de entenderlas, como no atribuye a la piedra la inmaterialidad, aunque inmaterialmente la conozca. Y por eso expone la unidad de una cosa mediante una composición verbal, que es signo de identidad, al decir Dios es bueno o es la bondad, de modo que, si hay diversidad en la composición, se ha de atribuir al entendimiento mientras que la unidad se atribuirá a la cosa entendida. Y este es el motivo de que alguna vez nuestro entendimiento formule una proposición sobre Dios incluyendo alguna nota de diversidad, como al decir la bondad está en Dios, porque con esto se indica una diversidad, que pertenece al entendimiento, y una unidad, que es preciso referir al objeto. Capítulo Xxxvii. Dios es bueno. Resultado de la perfección divina, que acabamos de exponer, es la bondad de Dios. Se dice que una cosa es buena por razón de su propia virtud, porque la virtud hace bueno a quien la posee y convierte en buena su operación. Mas la virtud es una especie de perfección, pues decimos que un ser es perfecto cuando alcanza su propia virtud, como consta en el séptimo de los físicos. De esto se sigue que un ser es bueno en cuanto es perfecto. Por eso cada cual desea su perfección como el bien propio. Se ha demostrado ya que Dios es perfecto. Luego es bueno. Ha quedado ya probado que existe un primer motor inmóvil, que es Dios. Pero Dios mueve como motor absolutamente inmóvil. Es decir, como término de un deseo. Dios, pues, por ser el primer motor inmóvil, es el primer objeto deseado. Ahora bien, un objeto puede ser deseado de dos modos, o porque realmente es bueno o porque aparece como bueno, de los dos es más principal el primero, es decir, porque realmente es bueno. Ya que el bien aparente no mueve por sí mismo, sino en. Cuanto tiene alguna especie de bien, el bien real, en cambio, mueve por sí mismo. Por consiguiente, el primer ser deseado, que es Dios, es realmente bueno. Comienza el filósofo el primero de los éticos con esta delineación excelente, el bien es lo que todas primeras cosas apetecen. Es así que todas las cosas, a su manera, apetecen el ser actual, como lo evidencia el hecho de que cada cual se resiste naturalmente a la corrupción. Luego gozar de ser actual implica una razón de bien, según esto, cuando el acto es reemplazado por la potencia, sobreviene el mal, que es opuesto al bien, como demuestra el filósofo. Pero Dios no está en potencia, porque es ser en acto, como ya se vio. Luego es realmente bueno. La comunicación de ser y de bondad procede de la misma bondad. Y esto es claro por la naturaleza del bien y por la noción del mismo. Pues, naturalmente, el bien de cada uno es su acto y su perfección. Un ser obra precisamente en cuanto está en acto. Y obrando difunde en los otros el ser y la bondad. Por esto, según el pensamiento del filósofo, es señal de perfección en un ser el hecho de que pueda producir algo semejante a sí. La razón de bien se funda en su apetibilidad. Tal es el fin que mueve a la gente a obrar. Se dice, por esto, que el bien tiende a la difusión de sí mismo y del ser. Pero esta difusión es propia de Dios, ya que hemos dicho que es causa de la existencia de las cosas, como ser esencialmente necesario. Es, por lo tanto, realmente bueno. Esto mismo se nos dice en el Salmo, o que bueno es el Dios de Israel para los puros de corazón, y en Jeremías, el Señor es bueno para los que en él esperan, para el alma que le busca. Capítulo XXXVII. Dios es la bondad misma. De lo anterior puede deducirse que Dios es su propia bondad. El bien propio de todo ser es existir en acto. Es así que Dios es no solamente un ser en acto, sino su propio ser, como ya hemos visto. Luego no solo es bueno, sino la bondad misma. La perfección de cada ser es su propia bondad, como se vio. Mas la perfección del ser divino no se considera como algo añadido a Dios, pues él es, como se demostró, perfecto en sí mismo. Por eso, la bondad divina no es algo añadido a su substancia, ya que ésta es su propia bondad. Todo ser bueno que no sea sumisuna bondad, es bueno por participación. Y lo que es por participación supone otro anterior, de quien recibe la razón de bondad. Y en esta línea es imposible remontarnos hasta el infinito, porque no se da tal proceso en las causas finales, ya que el recurso al infinito repugna a la razón de fin. Ahora bien, el bien tiene razón de fin. Es necesario, por lo tanto, llegar a un primer bien que lo sea, no por participación en orden a otro, sino por su esencia. Tal es Dios. Luego Dios es su propia bondad. Lo que tiene existencia puede participar algo, pero la existencia misma no puede participar nada, pues lo que participa es potencia, en cambio, la existencia exacto. Ahora bien, Dios es la existencia misma, como se ha demostrado. Luego Dios no es bueno por participación, sino esencialmente. En todo lo simple la existencia y la esencia son una misma cosa, pues si son distintas desaparece la simplicidad. Mas Dios es, como se vio, totalmente simple. Por consiguiente, su mismo ser bueno no es otra cosa que el mismo. Dios, por lo tanto, es su propia bondad. Es evidente, por las mismas razones, que ningún otro bien es la bondad misma. Y por eso se dice en San Mateo, nadie es bueno sino solo Dios. Capítulo 39. En Dios no puede haber mal. Lo dicho manifiesta claramente que en Dios no puede haber mal. El ser y la bondad, como todo lo que se designa esencialmente, no admiten adición alguna, misma, mientras que el ser o el bien. Particulares pueden recibir algo además de su ser y de su bondad. Pues nada impide que lo que es sujeto de una perfección pueda recibir otra, por ejemplo, que un cuerpo sea blanco y dulce, sin embargo, toda naturaleza es completa de tal modo por el término de su noción, que no puede recibir nada extraño dentro de sí. Mas Dios, como se demostró, es no solo bueno, sino la bondad misma. En él, pues, nada puede haber que no sea su bondad. Según esto, es imposible absolutamente que el mal exista en él. Lo que se opone a la esencia de una cosa, en modo alguno puede convenirle mientras la cosa permanezca tal, por ejemplo, al hombre, mientras sea hombre, no le puede convenir la irracionalidad o la insensibilidad. Es así que la esencia divina, como vimos, es la bondad misma. Luego el mal, que es opuesto al bien, no puede estar en Dios si él no deja de ser tal. Y esto es imposible, porque como antes se demostró, Dios es eterno. Como Dios es su propia esencia, nada puede atribuirsele por participación, como se ve por la razón antes invocada. Luego, si le atribuimos el mal, será esencialmente y no por participación. Pero el mal no puede atribuirse esencialmente a cosa alguna, con ello la privaríamos del ser, que es un bien, como dijimos, además tanto la malicia como la bondad no pueden admitir cosa extraña. Por lo tanto, el mal no puede atribuirse a Dios. El mal es opuesto al bien. Y la razón de bien consiste en la perfección. Luego la razón de mal consiste en la imperfección. Pero es imposible el defecto o imperfección en Dios, que es omniperfecto. Por consiguiente, el mal no puede estar en él. Todo ser es perfecto en cuanto está en acto. Luego será imperfecto por la carencia de acto. En consecuencia, el mal es privación o incluye privación. Y el sujeto de la privación es potencial. Ahora bien, en Dios no es posible la potencialidad. Luego en él no es posible el mal. Si bien es lo que todas las cosas apetecen, toda naturaleza huye del mal por el hecho de apetecer el bien. Ahora bien, lo que en un ser es contra el movimiento del apetito natural, es violento y antinatural. El mal, pues, en todo ser es violento y antinatural en la medida que le es mal, aunque en los seres compuestos puede ser natural con relación a alguna de sus partes. Pero Dios ni es compuesto ni puede haber en el algo violento o antinatural, como ya se ha indiciado. El mal, por consiguiente, es imposible en Dios. Esta verdad está también confirmada por la Sagrada Escritura. Se dice en la epístola canónica de San Juan, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Y en Job, lejos de Dios la maldad, lejos del todopoderoso la injusticia. Capítulo XL. Dios es el bien de todo bien. Por lo dicho se ve que Dios es el bien de todo bien. Como dijimos, la bondad de un ser es su propia perfección. Mas Dios, como es absolutamente perfecto, abarca con su perfección todas las perfecciones, como se vio. Luego su bondad comprende todas las demás. Por esto es el bien de todo bien. Lo que es parecido por participación no se designa como tal si no guarda cierta semejanza con lo que es por esencia, por ejemplo, el hierro se dice ígneo cuando tiene la semejanza del fuego. Mas Dios es bueno por esencia, y todo lo demás por participación, como se vio. Por lo tanto, nada se llamará bueno si no tiene alguna semejanza con la bondad divina. Como todo apetecible lo es por razón del fin, y el bien es esencialmente apetecible, es preciso que cualquier cosa se diga buena o porque es fin o porque se opone a él. Así, pues, en el último fin radica la bondad de todas las cosas. Mas Dios, como luego se probará, es el último fin. Luego él es el bien de todo bien. Por esto el Señor, al prometer a Moisés la visión de sí mismo, dice, yo te mostraré todo el bien. Y de la sabiduría divina se dice, todos los bienes me vinieron con ella. Capítulo XL Y Dios es el sumo bien y por esto se demuestra que Dios es el sumo bien. El bien universal es superior a cualquier bien particular, como el bien del pueblo es superior al bien del individuo, porque la bondad y la perfección del todo es más excelente que la bondad y la perfección de la parte. Mas la bondad divina, comparada con las otras, es como el bien universal comparado con el particular, pues Dios es el bien de todo bien, como se demostró, c. Prec. Según esto, Dios es el sumo bien. Lo que se designa por esencia es más real que lo designado por participación. Dios, como se probó, es bueno por esencia, mientras que lo demás es por participación. Luego Dios es el sumo bien. Lo supremo de cualquier género es causa de todo lo comprendido en él, pues la causa es más poderosa que el efecto. Dios es la razón del bien universal, como se vio, c. Prec. En consecuencia, él es el sumo bien. Como es más blanco lo que carece de negro, del mismo modo es más bueno lo que no está mezclado con lo malo. Es así que Dios carece en absoluto de mal, porque, dada su naturaleza, no puede haber mal en él ni actual ni potencialmente, como se demostró. Luego él es el sumo bien. En este sentido se dice en el de los reyes, no hay santo como el Señor. Capítulo XLII. Dios es único. Probado lo anterior, se impone la conclusión de que Dios es único. Es imposible que existan dos sumos bienes. Lo que se afirma de un modo sumamente perfecto, no puede encontrarme más que en un solo ser. Ahora bien, se probó que Dios es el sumo bien. Luego Dios es único. Se ha demostrado que Dios es omniperfecto, que no le falta ninguna perfección. Si, pues, hubiera varios dioses, necesariamente habría también varios seres omniperfectos. Pero esto es imposible, porque, si a ninguno de ellos le falta perfección alguna ni admite mezcla de imperfección, que es lo exigido para que un ser sea omniperfecto, no habría modo de distinguirlos entre sí. Es pues, imposible admitir varios dioses. Lo que puede explicarse suficientemente con un principio, mejor es que lo expliquemos con uno que con muchos. Ahora bien, el orden del universo es como mejor puede ser, pues la virtud de la gente no falta a la potencialidad que hay en las cosas per atender a la perfección. Se explica, pues, suficientemente el universo afirmando un primer principio. Por lo tanto, no hay necesidad de admitir muchos principios. Es imposible que exista un movimiento continuo y regular producido por muchos motores. Pues, si mueven a la par, ninguno de ellos es motor perfecto, sino que todos juntos están en lugar de un perfecto motor, y esto no es propio del primer motor, porque lo perfecto es antes que lo imperfecto. Si, en cambio, no mueven a la par, cualquiera de ellos unas veces es motor y otras no lo es. Y de aquí se sigue que el movimiento no es continuo ni regular. Por consiguiente, el movimiento continuo y único tiene que proceder de un solo motor. El motor que no mueve siempre, mueve irregularmente, como sucede en los motores inferiores, en los que el movimiento violento, al principio es rápido y al final más lento, y, en cambio, en el movimiento natural es al revés. Ahora. Bien, el primer movimiento, como los filósofos han probado, es uno y continuo. Es, por lo tanto, necesario que sea único el primer motor. La si corporal se corporal se ordena a la espiritual como a su propio bien, porque en ésta se halla más plenamente la bondad a la que intenta asimilarse la substancia corporal, ya que todo lo que existe desea alcanzar la mayor perfección que le es posible. Pero todos los movimientos de la criatura corporal se reducen a un primer movimiento, sobre el cual no hay otro primero que no esté incluido en él. Luego sobre la substancia espiritual, que es el fin del primer movimiento, no hay ninguna que no se reduzca a ella. Ahora bien, por tal nombre entendemos Dios. Luego no hay más que un Dios. El orden existente entre seres diversos tiene por causa el orden de todos ellos con un ser único, como el orden que hay entre las partes de un ejército tiene por causa la relación de todo ejército con el general jefe. En efecto, que diversos seres se aúnen en un orden no puede suceder por su propia naturaleza, pues son diferentes, esto más bien les haría distinguirse más. Tampoco puede ser debido a distintos ordenadores, porque es imposible que, siendo distintos, intenten por sí mismos un orden único. Y así, o el orden de muchos seres es accidental, o es necesario acudir a un primer ordenador que organice todos en conformidad con el fin que intenta. Ahora bien, todas las partes de este mundo están ordenadas entre sí, en cuanto unas ayudan a las otras, los cuerpos inferiores, por ejemplo, son movidos por los superiores y estos por los incorpóreos, como claramente se deduce de lo que hemos dicho. Ni tampoco hemos de pensar que sea un orden accidental, pues es constante, o al menos se da entre la mayor parte de los seres. En consecuencia, el mundo no tiene más que un solo ordenador y gobernador. Ahora bien, no hay más mundo que éste. Por lo tanto, no hay sino un solo gobernador de todas las cosas, al que llamamos Dios. Si existen dos seres con existencia necesaria, se ha de admitir que convienen en la razón de necesidad. Es necesario, pues, que se distingan por algo que se añade a uno de ellos o a los dos. Pero, de este modo, uno de ellos o los dos son compuestos. Ahora bien, ningún ser compuesto es esencialmente necesario, como ya hemos probado. Es, pues, imposible que haya muchos seres necesariamente existentes. Por consiguiente, no hay muchos dioses. Lo que constituye la diferencia de estos seres que suponemos convienen en la necesidad de existir. O es imprescindible para completar de alguna manera la existencia necesaria o no lo es. Si no lo es, es aligo accidental, porque todo lo que se une a un objeto sin modificar su ser es accidente. Por lo tanto, este accidente tiene una causa, que o es la esencia del ser necesario u otra cualquiera. Si es la esencia, como la necesidad de existir es la propia esencia, según se probó, la necesidad de existir será la causa de este accidente. Pero se encuentra en los dos la necesidad de existir. Luego los dos tienen tal accidente y, por consiguiente, no se distinguen por él. Si, por el contrario, la causa de este accidente es otra cosa distinta de la esencia, a no ser que esta cosa exista, el accidente no existe. Y si este accidente no existe, no se da tampoco dicha distinción. Luego, si esta cosa no existe, los dos seres que se suponen con existencia necesaria no son dos, sino uno. Por consiguiente, el ser propio de cada uno es que dependa del otro. Y así ninguno de los dos es necesario por esencia. Pero, si la diferencia que los distingue es indispensable para notar su existencia necesaria, será, o porque tal diferencia se incluye en la razón de la necesidad de existir, como animado, por ejemplo, se incluye en la definición de animal, o será porque la necesidad de existir se especifica por tal diferencia, como animal, por ejemplo, se completa añadiendo racional. En el primer caso, donde quiera que se dé la necesidad de existir debe de estar también lo que se incluye en su razón. Así, por ejemplo, cualquiera cosa que convenga al animal conviene también al ser animado. De este modo, si a los dos seres mencionados se atribuye la necesidad de existir, no será ésta el motivo de su distinción. En el segundo caso se encuentra la misma imposibilidad. Efecto, la diferencia especificativa del género no completa la razón del mismo, sino que por ella adviene al género el ser en acto, pues la razón de animal está completa antes de la adición de racional, pero un animal no puede existir realmente sin la diferencia de racional o irracional. De este modo, una cosa completa la necesidad de existir en cuanto al ser en acto, pero no en lo que se refiere a la razón de esta necesidad. Y esto es imposible por dos motivos. En primer lugar, porque la esencia del ser necesario es su propia existencia, como ya se probó. Y en segundo lugar, de este modo, el ser necesario recibiría la existencia de algún otro, lo que es imposible. No es posible, por lo tanto, admitir muchos seres que por sí mismos tengan la existencia. Si existen dos dioses, el nombre dioso se atribuye a los dos unívocamente o equivocamente. Si en este último caso, estamos fuera de la cuestión, pues nada hay que impida dar a cualquier cosa un nombre equivoco, si lo permite el uso de los que hablan. Si, en cambio, el nombre Dios se predica unívocamente, es necesario que se aplique a los dos en un mismo sentido. Y, por consiguiente, debe existir en los dos una misma naturaleza conceptualmente. Por lo tanto, o esta naturaleza está en los dos con un mismo ser o con ser distinto. En el primer caso no son dos, sino uno soy yo, pues dos que se distinguen substancialmente no tienen un único ser, en el segundo caso hay que admitir que la esencia de cada uno es su misma existencia. Pero esto es necesario afirmarlo de Dios, como ya se probó. Luego ninguno de los dos es lo que significamos cuando decimos Dios. Es, por consiguiente, imposible admitir dos dioses. Es imposible que convenga a otros lo propio de un ser determinado, porque la singularidad de un ser no pertenece a ninguno más que a él. Pero al ser necesario le conviene necesariamente su misma existencia en cuanto el mismo es uno determinado. Luego es imposible que convenga a otro. Y, por lo tanto, es imposible que haya muchos seres cuya esencia sea necesariamente existir. En consecuencia, no pueden existir muchos dioses. La prueba de la menor es como sigue, si, en efecto, el ser que existe necesariamente no es determinado por la necesidad de su existencia, entonces hay que afirmar que la necesidad de su existencia no se determina por sí misma, sino que depende de otro. Mas cada ser es distinto de los otros en cuanto está en acto, y esto es lo que significa ser determinado. Por lo tanto, el ser que necesariamente existe depende de otro en cuanto al ser en acto. Pero esto es contra la noción del ser necesario. Por consiguiente, hay que afirmar que el ser que necesariamente existe se determina también necesariamente por su misma existencia. La naturaleza significada por el nombre Dios o es individualizada por sí misma o por algo distinto. Si por algo distinto, debe haber ahí composición. Si por sí misma, es imposible que convenga a otro, pues lo que es principio de individuación no puede ser común a muchos. Es imposible, por lo tanto, que haya varios dioses. Si hay varios dioses, es necesario que la naturaleza de la Deidad no sea numéricamente una en cada uno de ellos. Por tanto, ha de haber algo que distinga la naturaleza divina en este y en el otro. Pero esto es imposible, porque la naturaleza divina no admite adición ni diferencia esencial o accidentad, como se probó, ni tampoco es forma de una materia, de tal modo que pueda ser dividida al dividirse la materia. E imposible, por lo tanto, que existan varios dioses. El ser propio de cada cosa es único. Ahora bien, Dios es su propio ser, como vimos antes, por lo tanto no puede existir más que un solo dios. Una cosa tiene el ser del mismo modo que posee la unidad, todo ser, en cuanto puede, rechaza su división para defenderse de no ser. Ahora bien, la naturaleza divina es el ser en grado máximo. Luego se da en ella la máxima unidad. Por consiguiente, no podemos distinguir en ella varios sujetos. Vemos que, en cualquier género, la multitud procede de la unidad, y por esto se encuentra un primero que es medida de todos los que se catalogan bajo dicho género. Por lo tanto, es necesario que los seres que convengan en una unidad dependan de un principio único. Todo lo que existe conviene en el ser. En consecuencia, ha de existir necesariamente un ser que sea el solo principio de todo ser. Y este es Dios. En todo gobierno, el presidente desea la unidad, de aquí que, entre todos los gobiernos, el más perfecto sea la monarquía o reino. Pues es una sola la cabeza de muchos miembros, y esto es signo evidente de que el gobernante debe ser uno solo. ¿De dónde es necesario también confesar un solo? Dios que es causa de todos los seres. Esta misma confesión de la unidad divina la podemos recibir también de la Sagrada Escritura, cuando dice, Oye, Israel, el Señor tu Dios es el único Dios, tú no tendrás a otro Dios que a mí, un solo Señor, una fe, etc. Esta verdad destruye el error de los gentiles, que admiten una multitud de dioses. Aunque algunos de ellos afirmaban un solo Dios supremo, que reconocían como causa de todos los otros que llamaban dioses, dando el nombre de divinidad a todas las substancias empiternas, a las que atribulan principalmente la sabiduría, la felicidad y el gobierno del mundo. Encontramos, por otra parte, esta misma manera de hablar en la Sagrada Escritura, cuando llama dioses a los ángeles y también a los hombres o a los jueces. Podemos indicar, como ejemplo, estos pasajes, no hay en los dioses ninguno semejante a ti. Y yo dije, sois dioses, y muchas otras que encontramos dispersas por los libros de la Sagrada Escritura. Por todo esto parecen más contrarios a esta verdad los maniqueos, que admiten dos primeros principios, no siendo uno causa del otro. También los arrianos combatieron esta verdad al afirmar que el Padre y el Hijo no son uno, sino dos dioses, aunque, por la autoridad de la Sagrada Escritura están obligados a creer que el Hijo es verdadero Dios. Capítulos Lidos. Dios es infinito. Como quiera que, según los filósofos enseñan, lo infinito sigue a la cantidad, es imposible atribuir a Dios la perfección de infinito causada por la multitud, porque ha quedado demostrado que no hay más que un Dios, que no admite composición de partes o accidentes. Tampoco puede atribuirsele la perfección de ser infinito en razón de la cantidad continua, ya que es incorpóreo. En consecuencia, queda solamente por averiguar si le conviene ser infinito por razón de una magnitud espiritual. Esta magnitud espiritual se considera bajo dos aspectos, en cuanto a la potencialidad y en cuanto a la bondad o perfección de la propia naturaleza. Se dice, en efecto, que una cosa es más o menos blanca en la medida en que su blancura es completa. Se aprecia también la magnitud del poder por la grandeza de la acción o de los hechos. Pero, de estas magnitudes, una es consecuencia le la otra, porque, por el hecho mismo de que un ser está en acto, es activo, por lo tanto, en la medida en la que está completo en su acto, así es el modo de la magnitud de su virtud. Y así concluimos que las cosas espirituales son grandes en la medida en que son perfectas. En este sentido dice San Agustín. En aquellas cosas que no son grandes por la masa, es lo mismo ser más grande que ser mejor. Debemos, pues, demostrar que Dios es infinito conforme a este modo de serlo. Pero no tomando infinito en un sentido de privación, como sucede en la cantidad-dimensión numeral, que, en efecto, de suyo ha de tener un fin, y por eso se llaman infinitos los seres que no lo tienen, porque se les privó de lo que naturalmente debían tener, por esta razón el infinito en ellos significa imperfección. En Dios, por el contrario, se ha de entender el infinito solamente con sentido negativo, porque no hay término ni fin en su perfección, sino que es el ser perfectísimo. En este sentido, por lo tanto, se debe atribuir a Dios la infinitud. Todo ser naturalmente finito está determinado a un cierto género. Pero ha quedado demostrado que Dios no está bajo ningún género, sino que su perfección contiene la perfección de todos los géneros. Por lo tanto, Dios es infinito. Todo acto inherente a un ser recibe la perfección del ser al que iniere, porque lo que está en otro está según el modo del sujeto. Por consiguiente, el acto que no existe en ningún ser no tiene término, por ejemplo, si hubiese una blancura existente por sí misma, su perfección no sería completa mientras no tuviera todo lo que pudiese tener de perfección de la blancura. Ahora bien. Dios es un acto que de ningún modo existe en otro, porque ya se ha probado que no es forma en ninguna materia ni ser inherente en alguna forma o naturaleza, porque él es su existencia, como antes se ha probado. Resulta, pues, que es infinito. Entre las cosas hay algunas que únicamente son potencia, como la materia prima, alguna que es solamente acto, como probamos que es Dios, y otras que son acto y potencia, como son todas las demás. Pero, como la potencia se denomina por el acto, no puede rebasar el acto considerada en cada una de las cosas ni tampoco en absoluto. Y, en consecuencia, por ser la materia prima infinita en su potencialidad, hay que concluir que Dios, acto puro, es infinito en actualidad. Un acto en tanto es más perfecto en cuanto tiene menos mezcla de potencia. De donde todo acto con mezcla de potencia tiene una perfección limitada, y, en cambio, el que no tiene mezcla de potencia no tiene límites en su perfección. Pero Dios es acto puro sin potencialidad alguna, como arriba se ha probado. Es, por tanto, infinito. El ser considerado en absoluto es infinito, porque puede ser participado de infinitas maneras, si, pues, un ser determinado es finito, ha de ser limitado por algo extraño que de alguna manera sea su causa. Pero el ser divino no puede tener causa, porque es necesario de por sí. Luego su existencia es infinita y el mismo infinito. Todo lo que posee una perfección es tanto más perfecto cuanto más plenamente participa de dicha perfección. Mas es imposible encontrar, ni siquiera pensar, un modo más perfecto de poseer una perfección que el de ser perfecto por su esencia, y cuyo ser es su propia bondad. Tal es Dios, por consiguiente, de ningún modo puede pensarse algo mejor y más perfecto que Dios. Es, pues, infinito en la bondad. Nuestro entendimiento se extiende en su operación hasta lo infinito, y una señal de esto es que, dada una determinada cantidad, nuestro entendimiento puede concebir otra mayor. Ahora bien, sería inútil esta ordenación del entendimiento al infinito si no se diera un inteligible infinito. Es necesaria, pues, la existencia de un ser inteligible infinito que sea el mayor de todos los seres. Y a este ser llamamos Dios. Dios es, pues, infinito. El efecto no se extiende más allá de su causa. Y nuestro entendimiento no puede venir más que de Dios, que es causa primera de todo ser. Por consiguiente, no puede nuestro entendimiento pensar algo más perfecto que Dios. Si puede, por lo tanto, concebir un ser mayor que todo ser finito, queda, en conclusión que Dios no es limitado. Una virtud infinita no puede estar en una esencia limitada, porque todo ser obra por su forma, que eso su esencia o una parte de su esencia, y la virtud designa el principio de la acción. Ahora bien, Dios no tiene una virtud nativa limitada, pues mueve en tiempo infinito, lo que no puede hacerse sino por una virtud infinita, como se ha demostrado. Concluiremos, pues, que la esencia de Dios es infinita. Notemos, sin embargo, que esta razón vale para los que admiten la eternidad del mundo. Pero, aunque no se admitiera, se demuestra todavía mejor la opinión que afirma ser infinita la virtud divina. En efecto, todo agente en tanto es más perfecto en sus operaciones en cuanto determina al acto a una potencia más remota, es necesario, por ejemplo, mayor poder para calentar el agua que para calentar el aire. Ahora bien, lo que absolutamente no es, dista infinitamente de acto y de ningún modo está en potencia. Por consiguiente, si el mundo fue creado de la nada, es necesario que sea infinita la virtud del Creador. Esta razón tiene también fuerza para probar la perfección infinita de la virtud divina ante los que admiten la eternidad del mundo. Confiesan, en efecto, que Dios es causa de la substancia del mundo, aunque la consideran como sempiterna, diciendo que el Dios eterno es causa del mundo sempiterno de la misma manera que el pie, si existiese desde la eternidad, sería causa de la huella si desde la eternidad hubiera sido impresa en el polvo. Pero, admitiendo esta opinión, síguese también que la virtud de Dios es infinita, por la razón antes expuesta. ¿Por qué, o hayan sido creadas esas cosas? En el tiempo, como nosotros afirmamos, o hayan sido creadas desde la eternidad, como ellos pretenden, nada hay en la realidad que él no lo haya creado, por ser el principio universal del ser. Y, por lo tanto, creó sin una materia o potencia preexistente. Ahora bien, es necesario que la potencia activa esté en proporción con la potencia pasiva, en efecto, cuanto mayor eso se concibe una potencia pasiva, tanto mayor ha de ser la virtud activa que la determine al acto. Como quiera, pues, que una virtud limitada produce un efecto, presuponiendo la potencialidad de la materia, resta afirmar que la virtud de Dios, que no presupone potencia, no es limitada, sino infinita, y, en consecuencia, su esencia es también infinita. La duración de una cosa es tanto mayor cuanto su ser tiene una causa más eficaz. Por lo tanto, aquello cuya duración es infinita, necesariamente ha de tener el ser por una causa de eficacia infinita. Ahora bien, la duración de Dios es infinita, pues se ha demostrado que es eterno. Y, como no tiene otra causa de su ser que el mismo, necesariamente ha de ser infinito. La Sagrada Escritura atestigua esta misma verdad. Dice, en efecto, el salmista, es grande el Señor y digno de toda alabanza, y su grandeza no tiene fin. También se corrobora esta verdad por las afirmaciones de los filósofos más antiguos, que admitían, obligados por la misma verdad, que el primer principio de las cosas es infinito. Sin embargo, ignoraban la palabra propia, considerando la infinitud del primer principio al modo de una cantidad discreta, siguiendo las enseñanzas de Demócrito, que afirmaba que los átomos infinitos son los principios de los seres, y de Anaxágoras, que puso infinitas partes semejantes como principio de las cosas, también lo entendían al modo de una cantidad continua, siguiendo a quienes afirmaron que el primer principio de todos los seres es un elemento o un cuerpo informe e infinito. Pero el estudio de los filósofos posteriores ha demostrado que no se da un cuerpo infinito, y a esto se añade que necesariamente ha de haber un primer principio de alguna manera infinito, resultando de esto que el infinito, como primer principio, no es cuerpo ni virtud corporal. Capítulo Slip Dios es inteligente Por lo expuesto se puede demostrar que Dios es inteligente. Ha quedado demostrado que en los seres motores y movidos no es posible ir hasta el infinito, sino que lo más procedente es que todos los seres muvabalsan de ir necesariamente a parar a un primer motor que se mueve a sí mismo. Pero el motor de sí mismo se mueve por el apetito y por la intelección, pues de esta manera sólo se mueven a sí mismos los que tienen facultad de moverse y de no ser movidos. Por lo tanto, la parte motora del primer motor de sí mismo es necesariamente apetitiva y aprehensiva. Más en el movimiento que viene por vía apetitiva e intelectiva, el sujeto que aprehende y apetece es motor movido, y, en cambio, el objeto apetecido y aprehendido es motor inmóvil. Como quiera, pues, que el primer motor de todos los seres, que llamamos Dios, es motor totalmente inmóvil, es necesario que esté, respecto del motor que es parte del que se mueve a sí mismo, como lo apetecible respecto del que apetece. Pero no como lo apetecido respecto del apetito sensitivo, pues el apetito sensible no va hacia el bien universal, sino al bien particular, ya que también la aprehensión sensitiva es particular, y lo bueno y apetecible universal es anterior a lo bueno y apetecible concreto. Por lo tanto, el primer motor será necesariamente apetecible en cuanto entendido. Y, en consecuencia, el motor que lo apetece ha de ser inteligente. Ahora bien, con más razón el primer apetecible será inteligente, porque el que lo apetece se hace actualmente inteligente en cuanto se une a él como a un objeto inteligible. Por lo tanto, Dios es inteligente en el supuesto de que el primer ser movido se mueva a sí mismo, como quieren los filósofos. Llegamos a la misma conclusión si reducimos los seres movables, no a un primer motor de sí mismo, sino a un motor totalmente inmóvil. En efecto, el primer motor es el principio universal de movimiento. Y, en consecuencia, por mover todo motor en virtud de alguna forma intentada al imprimir el movimiento, es necesario que la forma por la cual mueve el primer motor sea una forma universal y un bien universal. Ahora bien, la forma universal no se encuentra sino en el entendimiento. Es necesario, por tanto, que el primer motor, que es Dios, sea inteligente. En ningún orden de motores se da que el que mueve por el entendimiento sea instrumento del que mueve sin él, sino todo lo contrario. Ahora bien, todos los que mueven en el mundo son, respecto del primer motor, que es Dios, como instrumentos respecto de la gente principal. Como quiera que en el mundo hay muchos seres que mueven por el entendimiento, es imposible que el primer motor mueva sin él. Es necesario, pues que Dios sea inteligente. Un ser es inteligente por el hecho de ser inmaterial, y una prueba de esto es que las formas son entendidas por abstracción de la materia. El entendimiento, por esto, es de lo universal y no de lo particular, porque la materia es principio de individuación. Pero las formas entendidas se hacen una cosa con el entendimiento que las capta. De donde, si son formas entendidas por ser inmaterial es necesariamente un ser será inteligente por ser inmaterial. Ahora bien, ha quedado en claro más arriba que Dios es completamente inmaterial. Es, por lo tanto inteligente. A Dios no le falta perfección alguna que se haya en cualquier género de seres, como más arriba se ha probado, y esto no quiere decir que haya en él alguna composición, como se ve por lo dicho anteriormente. Mas entre las perfecciones de los seres, la mejor es la intelectualidad. Por ella un ser es, en cierto modo, todo por tener en sí la perfección de los otros seres. Dios, pues, es inteligente. Todo lo que tiende a un fin determinado, o se determina a tal fin por sí mismo o es determinado por otro, de lo contrario, no tendería más a ese fin que a este otro. Pero todos los seres de la naturaleza tienden a fines determinados, pues no consiguen al azar las utilidades naturales, de lo contrario, no sucedería, del mismo modo siempre o en la mayoría de los casos, sino raramente, y esto es el azar. Ahora bien, como quiera que ellos no se determinan a tal fin, porque no conocen la razón de fin, necesariamente han de ser determinados por otro que sea creador de la naturaleza. Y este es, como claramente demuéstralo ya dicho, quien da el ser a todos y que tiene necesariamente la existencia, al cual llamamos Dios. Mas no podría dictar un fin a la naturaleza sin inteligencia. Dios, pues, es inteligente. Todo ser imperfecto se deriva de otro perfecto, pues los seres perfectos son naturalmente anteriores a los imperfectos, como el acto es anterior a la potencia. Pero las formas de los seres particulares son imperfectas, porque existen parcialmente y no según la totalidad de su ser. Es necesario, por tanto, que se deriven de otras formas perfectas y no particularizadas. Tales formas no pueden ser más que intelectuales, porque no se encuentra una forma en su universalidad sino en el entendimiento. Y, por consiguiente, éstas han de ser, por necesidad, inteligentes, si son subsistentes, porque sólo de esta manera pueden ser operativas. Dios, pues, que es el acto primero subsistente, de quien todo se deriva, es por necesidad inteligente. Por otra parte, la fe católica confiesa también esta verdad. Se dice de Dios en el libro de Job, Él es el sapientísimo y potentísimo. Y más adelante, Él es la fortaleza y la sabiduría. Y en el Salmo. Sobremanera es para mí admirable tu ciencia. Y en la epístola a los romanos, o profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Esta verdad de fe está de tal manera acreditada entre los hombres que expresaron el nombre de Dios con un término derivado de conocer, teos, que, según los griegos, significa Dios, viene de. Teastay, que quiere decir considerar o ver. Capítulo XLV. El entender de Dios es su propia esencia. Por el hecho de ser Dios inteligente se concluye que su intelección es su propia esencia. Entender, en efecto, es un acto del sujeto inteligente, que permanece en él y que no pasa algo. Estrínseco, como la calefacción, por ejemplo, pasa al objeto calentado, en efecto, un objeto inteligible no es modificado por el hecho de ser entendido, sino que el sujeto inteligente es quien se perfecciona. Pero todo lo que está en Dios es esencia divina. Luego el entender de Dios es la esencia divina, el ser divino, el mismo Dios. Pues Dios es su propia esencia y su propio ser. La intelección es al entendimiento como la existencia es a la esencia. Se ha probado más arriba que el ser divino es su propia esencia. Luego el entender divino es su propio entendimiento. Ahora bien, el entendimiento divino es la esencia de Dios, de lo contrario, sería algo accidental a Dios. Es necesario, pues, que el entender divino sea su propia esencia. El acto segundo es más perfecto que el acto primero, como más perfecta es la consideración que la simple ciencia. Pero, como se ha indicado, si Dios es inteligente, su ciencia o entendimiento es su propia esencia, porque ninguna perfección le conviene por participación sino por esencia. Si, pues, su entender no fuera su propia esencia, sería algo más noble y más perfecto que ella y, por tanto, no estaría su esencia en el sumo grado de la perfección y de la bondad. No sería, pues, el primer ser. La intelección es acto del sujeto inteligente. Si, pues, Dios inteligente no fuera su propia inteligencia, necesariamente se ordenaría al entender cómo la potencia al acto. Y así habría en Dios potencia y acto. Lo que es imposible, como se ha demostrado. Toda substancia tiene por fin su operación. Sí, pues, la operación de Dios es otra cosa que la substancia divina, su fin sería algo distinto de sí mismo. Y, por consiguiente, Dios no sería su propia bondad, pues el bien de cada ser es su propio fin. Sí, por el contrario, la intelección divina es su propio ser, necesariamente su entender será simple, eterno e inmutable, y existente solamente en acto, así como todos los atributos probados del ser divino. Por lo tanto, no es inteligente en potencia ni entiende ahora algo que desconocía, ni tampoco recibe en su entender cualquier cambio o composición. Capítulo XLVI. Dios no entiende más que por su esencia. Es evidente, después de lo que hemos probado, que el entendimiento divino no entiende nada por ninguna especie que sea distinta de su propia esencia. La especie inteligible es, en efecto, el principio formal de la operación intelectual, como la forma de cualquier agente es el principio de su propia operación. Pero la operación intelectual divina es su propia esencia, como vimos. Sí, pues, el entendimiento divino entendiera mediante una especie inteligible que no fuera su propia esencia, habría otra cosa que sería principio y causa de la esencia divina. Lo que contradice a las verdades ya expuestas. Por la especie inteligible el entendimiento conoce, de la misma manera que el sentido siente mediante la especie sensible. Por tanto, la especie inteligible es al entendimiento como el acto es a la potencia. Sí, pues, el entendimiento divino conociese por una especie inteligible que no fuera el mismo, estaría en potencia respecto de algo. Y esto, como ya se ha demostrado, es imposible. La especie inteligible que se halla en el entendimiento siendo distinta de su esencia, tiene un ser accidental, y de aquí que nuestra ciencia se cataloga entre los accidentes. Pero en Dios no puede haber algo accidental, como se probó arriba. Por consiguiente, no hay en su entendimiento especie alguna inteligible distinta de la misma esencia divina. La especie inteligible es la semejanza de algún objeto entendido. Sí, pues, en el entendimiento divino hay alguna especie inteligible distinta de su esencia, habría la semejanza de un objeto entendido. Ahora bien, o es semejanza de la esencia divina, o es de cualquiera otra cosa. Pero es imposible que sea de la esencia divina, porque en este caso la divina esencia no sería inteligible de por sí, sino que dicha especie la haría inteligible. Tampoco puede haber en el entendimiento divino una especie inteligible distinta de su esencia, que sea semejanza de otra cosa. Pues esta semejanza. Sería impresa en él por alguien, es imposible que sea por sí mismo, porque, en este caso, la misma cosa sería a la vez agente y paciente, además existiría un agente que infundiría en el paciente, no su propia semejanza, sino otra distinta, y, por lo tanto, no todo agente produciría algo semejante a sí mismo. Tampoco ha sido impresa por otro, porque entonces existiría un agente anterior a él. Por lo tanto, es imposible que haya en Dios una especie inteligible distinta de su esencia. Se ha demostrado que el entender de Dios es su propio ser. Si, pues, entendiese por una especie que no fuese su esencia, sería por algo distinto de su esencia, lo que es imposible. Por consiguiente, no conoce por una especie que no sea su esencia. Capítulo 47 Dios se conoce perfectamente a sí mismo. Síguese evidentemente de lo anterior que Dios se conoce perfectamente a sí mismo. Por llegar el entendimiento al objeto entendido mediante la especie inteligible, la perfección de la operación intelectual depende de dos elementos, lo primero que se requiere es que la especie inteligible sea totalmente conforme con el objeto entendido. Lo segundo, que se una al entendimiento, y esto se realiza tanto mejor cuanto más eficacia tiene el entendimiento. Ahora bien, la misma esencia divina, que es la especie inteligible por la que el entendimiento divino conoce, se identifica íntimamente con Dios y también con el entendimiento divino. Por consiguiente, Dios se conoce perfectísimamente a sí mismo. Un ser material se hace inteligible por el hecho de separarse de la materia y de sus propiedades. Por lo tanto, el ser que por su misma naturaleza existe ya separado de toda materia y de toda propiedad material es inteligible en virtud de su misma naturaleza. Pero todo inteligible es conocido en cuanto se hace uno actualmente con el sujeto que conoce. Ahora bien, se ha probado que Dios es inteligente. Por consiguiente, como quiera que es absolutamente inmaterial y es la máxima unidad en sí mismo, se conoce con toda perfección. Una cosa es conocida actualmente en tanto que el entendimiento en acto y el objeto entendido se hacen actualmente uno. Ahora bien, el entendimiento divino está siempre en acto. Nada hay, en efecto, potencial e imperfecto en Dios. Además, la esencia divina es perfectamente inteligible de por sí, como antes dijimos. Por tanto, siendo el entendimiento divino y la esencia divina una misma cosa, es evidente que Dios se conoce perfectamente a sí mismo, pues él es su propio entendimiento y su propia esencia. Todo lo que está en un ser de un modo inteligible es conocido por él. La esencia divina está en Dios de un modo inteligible, pues el ser natural de Dios y el ser inteligible es uno e idéntico, porque su ser es su propio entender. Dios, por lo tanto, conoce su propia esencia. Y, por consiguiente, asimismo, ya que él es su esencia. Los actos del entendimiento, como los de las otras potencias del alma, se distinguen por los objetos. Será, pues, tanto más perfecta la operación del entendimiento cuanto más perfecto sea el objeto inteligible. Pero el objeto inteligible más perfecto es la esencia divina, por ser acto perfectísimo y la verdad primera. Además, la operación del entendimiento divino es la más noble de todas, porque es, como hemos dicho, el mismo ser divino. Dios, por consiguiente, se conoce a sí mismo. Las perfecciones de todos los seres se hallan en Dios en un grado eminente. Ahora bien, entre todas las perfecciones de las criaturas, la mayor es conocer a Dios, pues la naturaleza intelectual, cuya perfección es el entender, tiene preeminencia sobre las otras, ahora bien, Dios es la naturaleza inteligible más noble. Dios, por lo tanto, se conoce perfectísimamente a sí mismo. Por otra parte, esta verdad está confirmada por la autoridad divina. Dice, en efecto, el apóstol, el espíritu divino escudriña hasta las profundidades de Dios. Capítulos Lvidos. Dios conoce primaria y propiamente solo a sí mismo. Consecuencia clara de los principios anteriores es que Dios conoce solo a sí mismo primaria y propiamente. El entendimiento conoce únicamente el objeto primario y propio, por cuya especie entiende, la operación, en efecto, es proporcional a la forma, que es principio de dicha operación. Pero aquello por lo que Dios entiende no es otra cosa que su propia esencia. Por lo tanto, él conoce en primer lugar y como objeto propio no otra cosa que él mismo. Es imposible conocer en primer lugar y como objeto propio muchas cosas a la vez, pues una misma operación no puede al mismo tiempo terminar en distintos objetos. Ahora bien, ¿se ha probado que Dios alguna vez se conoce a sí mismo? Sí, pues, entiende primaria y propiamente otra cosa que no sea él, necesariamente su entendimiento pasa de la consideración de uno a la consideración de otro. Y este otro será más noble que él. Y, por consiguiente, el entendimiento divino sufre un cambio peyorativo. Lo que es imposible. Las operaciones del entendimiento se distinguen unas de otras por los objetos. Sí, pues, Dios tiene como objeto principal de su entendimiento a sí mismo y a otro ser distinto, tendría varias operaciones intelectuales, y, por consiguiente, o su esencia estaría dividida en varias partes, o tendría alguna operación intelectual que no es su propia substancia. Ya se ha demostrado la imposibilidad de ambos supuestos. Hay que concluir, pues, que nada es conocido por Dios primaria y propiamente si no es su esencia. El entendimiento, en cuanto distinto de su objeto entendido, está en potencia respecto de él. Sí, pues, Dios conoce primaria y propiamente un ser distinto de sí, se seguiría que Dios está en potencia respecto de este otro ser. Pero se ha puesto ya en claro que esto es imposible. Lo entendido es perfección del sujeto que entiende, pues el entendimiento en tanto es perfecto en cuanto entiende actualmente, y por esto se hace uno con lo que conoce. Sí, pues, Dios conociera primariamente algo distinto de sí mismo, entonces recibiría una perfección de otro que sería más noble que él. Lo que es imposible. La ciencia del ser inteligente se compone de muchos objetos conocidos. Sí, pues, son muchos los objetos conocidos por Dios, hay que concluir que la ciencia de Dios es compuesta de muchos elementos como principales y propios, y de este modo, o la esencia divina es compuesta, o la ciencia es accidental a Dios. Pero es clara, por lo ya dicho, la imposibilidad de los dos supuestos. Resta, por lo tanto, que lo que primaria y propiamente es entendido por Dios no es otra cosa que su misma substancia. La operación intelectual se especifica y se ennoblece por lo que primaria y propiamente conoce, ya que esto es su objeto. Sí, por consiguiente, Dios conoce primaria y propiamente un ser distinto de sí, su operación intelectual tendrá la especificación y la nobleza de un ser distinto de él. Pero esto es imposible, por ser su operación su propia esencia, como quedó probado. No es posible, por lo tanto, que lo que Dios conoce primaria y propiamente sea distinto de él mismo. CAPÍTULOS LIX. Dios conoce otros seres además de sí mismo. Por el hecho de conocerse a sí mismo primaria y propiamente, es necesario admitir que Dios conoce otros seres en sí mismo. Se tiene un conocimiento suficiente del efecto por el conocimiento de una causa, y por esto se dice que sabemos una cosa cuando conocemos su causa, como dice Aristóteles. Ahora bien, Dios es, en virtud de su propia esencia, la causa de la existencia de los otros seres. Y, por consiguiente, es necesario admitir que conoce a los otros seres, por conocer plenamente su propia esencia. La semejanza de cualquier efecto preexiste de alguna manera en su propia causa, porque todo ser produce aligo semejante a sí mismo. Todo lo que está en un ser está según el modo de aquel en el que está. Sí, por lo tanto, Dios es causa de algunas cosas, la semejanza de lo causado por él está de una manera inteligible en él, por ser Dios intelectual según su misma naturaleza. Ahora bien, lo que está en uno de una manera inteligible, es entendido por él. Dios, por lo tanto, conoce en sí mismo los otros seres. Quien conozca perfectamente una cosa, conoce también todo lo que naturalmente se le puede atribuir y lo que le conviene según su naturaleza. Ahora bien, conviene a Dios, según su naturaleza, el ser causa de los otros seres. Por lo tanto, se conoce como causa por conocerse perfectamente. Y esto es imposible si no conoce de alguna manera el efecto, que es distinto de él, pues nada es causa de sí mismo. Luego Dios conoce los otros seres distintos de sí. Resumiendo las dos conclusiones precedentes, se ve claramente que Dios se conoce a sí mismo primaria y propiamente y a los otros seres los ve en su misma esencia. Dionisio enseña expresamente esta doctrina, diciendo, Dios no conoce a cada uno de los seres por visión, sino que conoce a todos ellos como contenidos en su causa. Y más adelante, la sabiduría divina, conociéndose a sí misma, conoce los otros seres. La autoridad de la Sagrada Escritura parece atestiguar también esta verdad. Se dice, en efecto, hablando de Dios, en el Salmo, miró desde su excelsa, Santa Morada, como si dijera que en la profundidad de sí mismo vio los otros seres. Capítulo L. Dios tiene conocimiento propio de todas las cosas. Algunos han afirmado que Dios no conoce a las criaturas más que de una manera universal, es decir, en cuanto son entes, por conocer la naturaleza de la entidad en el conocimiento de sí mismo. Por esto, queda por demostrar que Dios conoce todos los otros seres en cuanto distintos unos de otros y todos distintos de Dios. Y esto es conocer la cosa en su propio ser constitutivo. Para demostrar esta proposición, hay que suponer que Dios es causa de toda entidad, verdad puesta, de alguna manera, en claro y que más adelante se probará plenamente. Así, pues, es imposible que exista algo que no sea causado mediata o inmediatamente por él. Ahora bien, conocida la causa, se conoce su efecto. Por lo tanto, cualquier cosa que exista en la realidad se puede conocer conocido Dios y todas las otras causas medias que existen entre Dios y las cosas. Pero Dios se conoce a sí mismo y a todas las otras camas que median entre él y cualquier otro ser. Ya hemos probado que se conoce perfectamente a sí mismo. Conociéndose, conoce lo que procede inmediatamente de él, y, esto conocido, conoce lo que inmediatamente procede de ello, y así sucesivamente de todas las causas medias hasta el último efecto. Luego Dios conoce todas las cosas existentes en la realidad. Y esto es precisamente conocimiento propio y completo de la cosa, al conocer todos los elementos que hay en ella, comunes y propios. Dios, por lo tanto, tiene conocimiento propio de las cosas, aun cuando distintas unas de otras. Todo ser que obra por entendimiento, conoce su obra en la propia naturaleza de lo que hace, porque el conocimiento del Hacedor determina la forma en lo hecho. Ahora bien, Dios es causa de las criaturas por el entendimiento, pues su ser es su entender, y todo ser obra en cuanto está en acto. Conoce, por lo tanto, su efecto propiamente, como distinto de los otros. No puede atribuirse al acaso la distinción de los seres, pues hay entre ellos un orden determinado. Es necesario, por lo tanto, que la distinción de las cosas provenga de la intención de alguna causa. Y no de una causa que obra por necesidad de naturaleza porque la naturaleza es determinada a una sola cosa, y, por consiguiente, la intención de un ser que obra por necesidad de naturaleza, no puede extenderse a muchas cosas, en cuanto distintas. Resulta, por lo tanto, que la distinción de los seres proviene de una causa cognoscitiva. Parece, además, propio del entendimiento considerarla. Distinción de los seres, de aquí que Anaxágoras llame al entendimiento principio de distinción. Ahora bien, la distinción universal de los seres es imposible que provenga de la intención de una de las causas segundas, porque todas ellas pertenecen a la universalidad de los efectos que son distintos entre sí. Por lo tanto, es propio de la causa primera, que por sí misma se distingue de todas las demás, entender la distinción de todos los seres. Dios, por consiguiente, conoce, conoce los seres distintos unos de otros. Todo lo que Dios conoce, lo conoce perfectamente, ya que se ha demostrado que en él está toda la perfección, como en el ser absolutamente perfecto. Ahora bien, lo que se conoce de una manera general, no se conoce con perfección, pues se ignora precisamente lo más principal, es decir, las perfecciones últimas de las cosas que completan su propio ser, y por esto, una cosa conocida así lo es más en potencia que en acto. Sí, pues, Dios, conociendo su propia esencia, conoce todos los seres en general, es necesario también que tenga conocimiento particular de ellos. Cualquiera que conozca una naturaleza determinada, conoce por sí los accidentes de dicha naturaleza. Ahora bien, los accidentes propios del ser en cuanto ser son la unidad y la multitud, como se prueba en el libro IV de los Metafísicos. Dios, por lo tanto, si conociendo su propia esencia conoce, en general, la naturaleza del ente, síguese también que conoce la multitud. Pero la multitud no se puede entender sin distinción. Dios, pues, conoce a los seres en cuanto distintos unos de otros. Cualquiera que conozca una naturaleza universal conoce perfectamente también el modo de perfección de tal naturaleza. El que conoce, por ejemplo, la blancura, sabe que es susceptible de más y menos. Pero los diversos grados del ser proceden del modo diverso de existir. Sí, pues, Dios, conociéndose a sí mismo, conoce la naturaleza universal del ser, y la conoce no imperfectamente, porque está exento de toda imperfección, ya se probó, necesariamente ha de conocer todos los grados del ser. Y, por lo tanto, tiene conocimiento propio de los otros seres. El que conoce perfectamente a un ser conoce todo lo que hay en él. Pero Dios se conoce perfectamente a sí mismo. Luego Dios conoce todo lo que en él hay en virtud de la potencia activa. Ahora bien, todo está en Dios según sus propias formas en virtud de la potencia activa, por ser el principio de todo ser. Dios tiene, por lo tanto, conocimiento propio de todas las cosas. Cualquiera que conozca una naturaleza, sabe si es comunicable, no conocería, en efecto, perfectamente la naturaleza de animal quien ignorase que es comunicable a muchos. Ahora bien, la naturaleza divina es comunicable por semejanza. Por consiguiente, Dios conoce todos los modos con que un ser puede asemejarse a su esencia. Pero la diversidad de formas proviene de las diversas maneras con que los seres imitan la esencia divina, por esto dice el filósofo que la forma natural es. Algo divino. Dios, por lo tanto, conoce a los seres según sus propias formas. Los hombres y otros seres cognoscentes tienen conocimiento de las cosas en cuanto distintas unas de otras en su multitud. Si Dios no conociera a los seres en su distinción, sé seguir la que carece en absoluto de conocimiento, como suponían aquellos que decían que Dios no conoce la luz, la que conocen todos, opinión esta que el filósofo juzga inadmisible. La autoridad de la escritura canónica nos enseña la misma verdad. Dice así, vio Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno. Y en la epístola a los hebreos dice, no hay criatura alguna invisible delante de él, todo está claro y descubierto delante de sus ojos. Capítulos li y li. Razones para investigar de qué manera está en uno entendimiento divino la multitud de los seres conocidos. Para que la multitud de los seres conocidos no nos induzca a pensar que hay composición en el entendimiento divino, se ha de investigar ahora de qué manera son muchos estos seres conocidos. No se ha de entender esta multitud como si tuvieran un ser distinto en Dios. Porque o serían seres idénticos a la esencia divina, y entonces la esencia de Dios sería múltiple consecuencia que hemos demostrado por muchas razones ser falsa, o serían algo añadido a la esencia divina, y entonces sedarla en Dios accidente, lo cual es imposible. Tampoco se puede admitir que estas formas inteligibles existan de por sí. Platón, para evitar los inconvenientes anteriores, parece que admitía esto, introduciendo las ideas. En efecto, las formas de los seres naturales no pueden existir sin materia, como tampoco pueden ser entendidos sin ella. Pero, aunque se admitiese esto, no sería suficiente para decir que Dios conoce la multitud de los seres. Porque, existiendo estas formas fuera de la esencia divina, si Dios no puede conocer la multitud de los seres sin tales formas, como lo requiere la perfección de su entendimiento, se seguiría que su perfección intelectual depende de otro, y, por consiguiente, también su perfección esencial, pues su ser es su entender. Más arriba se ha probado todo lo contrario, c13. Como quiera que Dios es causa de todo lo que está fuera de su esencia, según más adelante demostraremos, 1 2, c15, si las dichas formas existen fuera de Dios, necesariamente han de ser causadas por él. Ahora bien, Dios es causa de los seres por entendimiento. Luego, según el orden de la naturaleza, Dios ha de conocer estos seres inteligibles para que existan. Por lo tanto, Dios no entiende la multitud por el hecho de que existan de por sí muchos seres inteligibles fuera de él. Lo inteligible en acto es el entendimiento en acto, de la misma manera que lo sensible en acto es el sentido en acto, más en cuanto lo inteligible se distingue del entendimiento, son los dos en potencia, como se ve claro en el sentido, pues ni la vista ve actualmente, ni lo visible es visto actualmente si la vista no es informada por la especie de lo visible, de suerte que la vista y lo visible se hagan uno. Sí, pues, lo que ha de ser entendido por Dios se haya fuera de su entendimiento, sentido, se sigue que está en potencia su entendimiento, como también lo que ha de ser entendido por él. Y, por lo tanto, necesitará un ser que le determine el acto. Pero esto es imposible porque entonces este ser sería antes que él. Lo entendido ha de estar en el que entiende. No es suficiente, por lo tanto, admitir las formas de los seres existentes de por sí, fuera del entendimiento divino, para que Dios entienda la multitud de los seres, sino que necesariamente han de existir en el entendimiento divino. Es evidente, por las mismas razones, que tampoco puede admitirse que la multitud de dichos inteligibles esté en algún otro entendimiento que no sea el divino, ni en el humano ni en el angélico. ¿Por qué entonces el entendimiento divino, para alguna operación suya, dependerla de un entendimiento posterior, y esto es imposible? En efecto, proviene de Dios lo que está en las cosas, de la misma manera que los seres subsistentes en sí mismos. ¿De dónde se precisa el entender divino, por el que Dios es causa, a fin de que existan los dichos seres inteligibles en un entendimiento posterior? Se seguiría también que el entendimiento divino estaría en potencia pues sus inteligibles no se hayan unidos a él. Así como cada uno tiene su propio ser, tiene también su propia operación. Es imposible, por lo tanto, que, por el hecho de que un entendimiento se disponga a obrar, otro ejecute la operación intelectual, sino que la ha de realizar el entendimiento que se dispuso, de la misma manera que todo ser existe por su esencia y no por la de otro. Es imposible, pues, que el entendimiento primero conozca la multitud, porque la multitud de los seres inteligibles existe en un entendimiento segundo. Capítulo LII. Solución de la duda propuesta. Si se examina con diligencia la manera como existen en el entendimiento los seres entendidos, puede ser resuelta fácilmente la dificultad propuesta. Y para remontarnos, en cuanto no sea posible, de nuestro entendimiento al conocimiento del entendimiento divino, se ha de notar que el objeto exterior captado por nosotros no existe en nuestro entendimiento en su propia naturaleza, sino que es necesario que esté en el su especie, por la que se hace entendimiento en acto. Actualizado por esta especie como por su propia forma, conoce el objeto mismo. Pero no de tal manera que el entender sea una acción que pase al objeto entendido, como la calefacción pasa al objeto calentado, sino que permanece en el inteligente. Sin embargo, este acto guarda alguna relación con el objeto entendido, porque la especie, que es principio de la operación intelectual en cuanto es forma, es semejante del objeto. Se ha de considerar también que el entendimiento, informado por la especie del objeto, entendiendo, forma en sí mismo una intención de la cosa entendida, que es precisamente su idea, expresada en la definición. Y es necesario que esto sea así porque el entendimiento conoce indiferentemente los objetos ausentes o presentes, en lo cual la imaginación conviene con el entendimiento. Pero el entendimiento tiene algo más, en cuanto que conoce el objeto abstraído de las condiciones materiales, sin las cuales no puede existir en la naturaleza. Y esto no puede realizarse si el entendimiento no forma en sí la intención dicha. Esta intención, por ser como el término de la operación intelectual, es distinta de la especie inteligible que pone al entendimiento en acto, y que debe de ser tenida como principio de la operación intelectual, aunque ambas sean semejanza del objeto entendido. Y de que la especie inteligible, que es forma del entendimiento y principio del entender, sea semejanza del objeto exterior, resulta que el entendimiento forma una intención, que es semejante al objeto, porque todo ser obra según su naturaleza. Y de que la intención entendida sea semejante a un objeto, síguese que el entendimiento, formando dicha intención, conoce el objeto mismo. Por el contrario, el entendimiento divino no conoce por otra especie que por su esencia, como más arriba hemos demostrado. Pero su esencia es la semejanza de todos los seres. Y esto nos hace concluir que la concepción del entendimiento divino, en cuanto se conoce a sí mismo, y que es su propio verbo, no sólo es semejanza del mismo Dios entendido sino también de todos los seres de quienes la esencia divina es la semejanza. Y, por lo tanto, Dios puede conocer la multitud de los seres mediante una sola especie inteligible, que es la esencia divina, y una única intención, que es el verbo divino. Capítulo me leí y v. Como la esencia divina, que es una t simple, es la propia semejanza de todos los seres inteligibles. Puede parecer difícil o imposible que lo que es uno y simple, como la esencia divina, sea la razón propia o la semejanza de los diversos seres. En efecto, como quiera que la distinción de los diversos seres estriba en las propias formas, lo que es semejante a alguno en virtud de su propia forma debe ser de semejante a otro. Pero, en cuanto tienen algo de común, no hay inconveniente en que haya alguna semejanza entre diversos seres, como entre el hombre y el asno en cuanto animales. Y de aquí se seguirá que Dios no tiene conocimiento propio de los seres, sino un conocimiento común, porque la operación del conocer es determinada por el modo de estar la semejanza de lo conocido en el cognoscente, como la calefacción, por ejemplo, es determinada por el modo del calor, y esto porque la semejanza de lo conocido está en el cognoscente a modo de forma, mediante la cual obra. Es necesario, por lo tanto, si Dios tiene conocimiento propio de muchos seres, que él sea la razón propia de cada uno. ¿De qué manera sea esto hemos de averiguar al presente? Como dice el filósofo en el libro 8 de los metafísicos, las formas y las definiciones de las cosas que las enuncian son semejantes a los números, pues en estos, si se añade o se resta una unidad, varía la especie del número, como se ve claramente en el 2 y el 3, y lo mismo sucede en las definiciones, pues la adición o substracción de una diferencia varia la especie. Así, la substancia sensible sin racionalidad y con racionalidad difiere específicamente. Ahora bien, en los seres que contienen en sí muchos elementos, el entendimiento no procede al modo de la naturaleza. Pues la naturaleza no permite que se dividan los elementos requeridos para constituir un ser determinado, y así, la naturaleza animal no permanece si se separa el alma del cuerpo. En cambio, el entendimiento es libre para considerar separadamente los elementos que se hayan unidos en un ser cualquiera, siempre que uno no sea incluido en el concepto del otro. Y, por esto, en el número 3 puede considerarse solamente el 2, y en el animal racional sólo la parte sensible. De ahí que el entendimiento tiene la facultad de considerar el ser que contiene muchos elementos como la propia razón de ellos, fijándose en uno y haciendo caso omiso de los otros. Puede, por ejemplo, considerar al 10 como la propia razón del 9 restándole una unidad o también como la propia razón de cada uno de los números inferiores incluidos en él. En el hombre puede considerar igualmente el ejemplar propio de animal irracional en cuanto tal y de cada una de sus especies, a no ser que se le añadan algunas diferencias positivas. Por esto, cierto filósofo llamado Clemente dijo que los seres más nobles son los ejemplares de los menos nobles. Pero la esencia divina comprende en sí las excelencias de todos los seres, y las comprende no a modo de composición, sino de perfección. Como se ha probado arriba. Ahora bien, toda forma, tanto la propia como la común, es una perfección en cuanto realiza una cosa, y no envuelve imperfección sino en cuanto le falta algo del verdadero ser. Por lo tanto, el entendimiento divino puede comprender en su esencia lo que es propio de cada ser, conociendo en qué imita su esencia y en qué se aparta de su perfección, es decir, conociendo su esencia como imitable por la vida sin conocimiento, ve la forma propia de la planta, si, por el contrario, la conoce como imitable por el conocimiento no intelectual, ve la forma propia de animal, y así en los otros seres. Está puesto en claro, por lo tanto, que puede considerarse a la esencia divina, en cuanto absolutamente perfecta, como la razón propia de cada uno de los seres. Y, por consiguiente, Dios puede tener por ella conocimiento propio de todos los seres. Mas porque la razón propia de un ser se distingue de la razón propia de otro, y la distinción es principio de pluralidad, es necesario considerar en el entendimiento divino una cierta distinción y la pluralidad de las razones entendidas, en cuanto lo que está en el entendimiento divino es la razón propia de los diversos seres. De donde, como quiera que esto se verifica según que Dios entiende el propio orden de semejanza que cada criatura guarda con él, se desprende que las razones de las cosas no son muchas o distintas en el entendimiento divino sino en cuanto que Dios conoce cómo las cosas se le pueden asemejar de muchas y diversas maneras. Y en este sentido dice San Agustín que Dios hace al hombre según una razón y según otra al caballo, y que las razones de las cosas se hallan en plural en la mente divina. En esta doctrina se salva de alguna manera la opinión de Platón, que admitía las ideas, en conformidad de las cuales era formado todo lo que existe en las cosas materiales. Capítulo LV. Dios entiende todas las cosas a la vez. Se demuestra, por la doctrina anterior, que Dios conoce todas las cosas a la vez. En efecto. El entendimiento no puede entender en acto muchas cosas a la vez. Porque, como el entendimiento en acto es lo que se entiende actualmente, si aprendiese muchas cosas a la vez, sé seguirla que el entendimiento sería muchas cosas a la vez con un solo género, y esto es imposible. Y digo en un solo género, porque nada impide que un mismo sujeto sea informado por formas de diversos géneros, como, por ejemplo, un mismo cuerpo tiene figura y color. En cambio, las especies inteligibles, que informan el entendimiento para que los seres sean actualmente conocidos, todas son de un mismo género, como quiera que tienen una misma manera de ser en cuanto al ser inteligible, aunque las cosas de quienes son especies no tengan una manera de ser idéntica, y de aquí que no sean contrarias, por más que haya contrariedad entre las cosas que existen fuera del alma. Por esto, cuando muchos seres se encuentran de alguna manera unidos, son entendidos a la vez. Vemos, en efecto, a la vez un todo continuo y no una parte después de otra, e igualmente se entiende a la vez una proposición no el sujeto primero y después el predicado, porque se conocen todas las partes bajo la misma especie del toldo. Podemos concluir, por lo tanto, que se puede entender a la vez todo lo que se conoce por una sola especie. Ahora bien, todo lo que Dios conoce lo conoce por una sola especie, que es su esencia, Dios, por lo tanto, puede conocer todas las cosas a la vez. La facultad cognoscitiva nada conoce en acto sino media la intención, por esto no vivimos en la imaginación los fantasmas conservados en el órgano, porque la intención no se dirige a ellos. Porque en los seres que obran por voluntad es el apetito el que mueve al acto a las otras potencias. Luego en nosotros no cabe la intuición simultánea de muchos seres, a los cuales no se dirige simultáneamente nuestra intención. En cambio, las cosas que son objeto de una sola intención es necesario que sean entendidas a la vez. En efecto, el que considera la comparación de dos seres, dirige su intención hacia ambos e intuye a la vez a los dos. Ahora bien, es necesario que caiga bajo una sola intención todo lo que se haya en la esencia divina. Dios intenta ver perfectamente su esencia, y esto es verla en toda su virtualidad, la cual alcanza a todas las cosas. Dios, pues, viendo su esencia, intuye todas las cosas a la vez. El entendimiento que considera sucesivamente muchas cosas, es imposible que tenga una sola operación, como quiera que las operaciones difieren según los objetos, la operación del entendimiento que considera lo primero debe ser necesariamente distinta de la que considera lo segundo. Ahora bien, el entendimiento divino no tiene más que una sola operación, que es su esencia, como se ha probado, c45. Por lo tanto, no considera sucesivamente, sino de una vez, todo lo que conoce. No se comprende la sucesión sin tiempo, ni el tiempo sin movimiento, pues tiempo es la medida del movimiento a vida cuenta de lo anterior y posterior. Pero en Dios es imposible cualquier movimiento, como puede deducirse de lo dicho anteriormente, c13. Ninguna sucesión se da, pues, en la consideración divina. Y, por lo tanto, considera de una vez todo lo que conoce. Está ya puesto en claro que el entender de Dios es su propio ser. Pero en el ser de Dios no hay prioridad ni posterioridad, sino que todo él es a un tiempo. Por lo tanto, la consideración de Dios no tiene antes y después, sino que entiende todas las cosas a la vez. Todo entendimiento que conoce una cosa después de otra, unas veces está en potencia y otras en acto, es decir, cuando conoce lo primero en acto, conoce lo segundo en potencia. Pero el entendimiento divino nunca jamás está en potencia, sino siempre entendiendo. No conoce, pues, las cosas sucesivamente, sino a la vez. La Sagrada Escritura da también testimonio de esta verdad, pues dice Santiago, en Dios no hay mudanza ni sombra de alteración. Capítulo LVI. El conocimiento de dice no es habitual. Es también claro, según los principios expuestos, que en Dios no hay conocimiento habitual. En efecto. Todo ser que tenga conocimiento habitual no conoce todas las cosas a la vez, sino que unas las conoce actualmente y otras habitualmente. Pero Dios conoce todas las cosas a la vez. No hay, por lo tanto, en el conocimiento habitual. El que tiene el hábito y no considera, está, en cierto modo, en potencia, aunque de distinta manera que antes de conocer. Pero ya se ha demostrado que el entendimiento divino de ningún modo está en potencia. Por lo tanto, de ningún modo hay en el conocimiento habitual. La esencia de todo entendimiento que conoce algo habitualmente es distinta de su operación intelectual, que es la misma consideración, al entendimiento que conoce habitualmente le falta su operación, pero es imposible que le falte su esencia. Ahora bien, en Dios su esencia es su operación. No hay, por lo tanto, en su entendimiento conocimiento habitual. El entendimiento que conoce sólo habitualmente no se halla en su última perfección, y por esto la felicidad, que es lo mejor, no consiste en un hábito, sino en un acto. Sí, pues, Dios conoce habitualmente por su sustancia, considerado en su substancia no sería omniperfecto. Pero esta conclusión es contraria a lo que se ha probado anteriormente. Se ha demostrado ya que Dios conoce por su esencia no por especies inteligibles añadidas a su esencia. Pero todo entendimiento en estado habitual conoce por algunas especies, porque el hábito o es una habilitación del entendimiento para recibir las especies inteligibles que le hacen inteligente en acto, o es una agrupación ordenada de estas especies que existen en el entendimiento, no según un acto completo, sino de un modo intermedio entre la potencia y el acto. No hay, por lo tanto, en el ciencia habitual. El hábito es una cierta cualidad. Pero Dios no puede recibir ni cualidad ni accidente alguno. No es, pues propio de Dios el conocimiento habitual. Como la disposición del que considera, o quiere, u obra habitualmente es semejante a la disposición de quien duerme, David, para apartar de Dios toda disposición habitual, dice, he aquí que no dormitará ni dormirá el que guarda a Israel. De ahí también que diga el eclesiástico, los ojos del Señor son mucho más claros que el Sol, y esto porque el Sol está siempre en acto de iluminar. Capítulo LVI. El conocimiento de Dios no es discursivo. Otra consecuencia de lo dicho es que el conocimiento de Dios no es raciocinado o discursivo. En efecto. Nuestro conocimiento es raciocinado cuando pasamos de un objeto a otro, silogizando, por ejemplo, de los principios a las conclusiones. Pero no raciocina o discurre el que examina cómo se saca la conclusión de las premisas, considerando los dos elementos a la vez. Esto se realiza no argumentando, sino juzgando los argumentos, de la misma manera que el conocimiento no es materia por el hecho de juzgar las cosas materiales. Ahora bien, se ha demostrado que Dios no considera. Una cosa después de la otra sucesivamente, sino todas las cosas a la vez. Luego su conocimiento no es raciocinado o discursivo, aunque conozca todo discurso y raciocinio. Todo el que raciocina intuye con una consideración distinta los principios y la conclusión, pues no habría necesidad de proceder a la conclusión, una vez vistos los principios, si por el hecho de considerarse éstos se consideraran también las conclusiones. Pero Dios conoce todas las cosas con una sola operación, que es su esencia. Su conocimiento, por lo tanto, no es raciocinado. Todo conocimiento raciocinado tiene algo de potencia y algo de acto, las conclusiones están en potencia en los principios. Pero en el entendimiento divino no tiene lugar la potencia. Su entendimiento, por lo tanto, no es discursivo. En toda ciencia discursiva hay necesariamente algo causado, los principios son, en cierto modo, causa eficiente de la conclusión y por esto se dice que la demostración es el silogismo que hace saber. Pero en el conocimiento divino nada puede haber causado, por ser el mismo Dios, es imposible, pues, que la ciencia de Dios sea discursiva. Lo que se conoce naturalmente nos es notorio sin raciocinio, como sucede con los primeros principios. Pero en Dios no puede haber otro conocimiento que el natural, es más, que el esencial, porque su ciencia es su esencia. El conocimiento de Dios no es, pues, discursivo. Todo movimiento se ha de reducir a un primer motor que sea solamente motor y no movido. Aquel ser que es la fuente primera del movimiento ha de ser, por lo tanto, motor completamente inmóvil. Tal es el entendimiento divino, como más arriba se ha probado, V44. Es necesario, por consiguiente que sea motor completamente inmóvil. Ahora bien, el raciocinio es un cierto movimiento del entendimiento, que pasa de un objeto a otro. El entendimiento divino no es, por lo tanto, raciocinativo. Lo más elevado en nosotros en inferior a lo que hay en Dios, pues lo inferior no toca lo superior sino con su parte más alta. Ahora bien, lo más alto en nuestro conocimiento es, no la razón, sino el entendimiento, que es el origen de la razón. Por lo tanto, el conocimiento de Dios no es raciocinativo, sino solamente intelectual. De Dios se ha de alejar todo defecto, ya que es omniperfecto. Pero el conocimiento raciocinativo tiene su origen en la imperfección de la naturaleza intelectual, porque lo que se conoce por otro es menos notorio que lo que se conoce por sí mismo, y la naturaleza del que conoce no se basta para llegar a lo que se conoce por otro, sin aquello por lo cual se hace conocido. Ahora bien, en el conocimiento raciocinativo, una cosa se hace conocida por otra. En cambio, lo que se conoce intelectual no mente es conocido por sí mismo, y la naturaleza del que conoce se basta para conocerlo sin medio exterior. Luego es evidente que la razón es un entendimiento defectuoso. Por lo tanto, la ciencia divina no es raciocinativa. Se comprenden sin el discurso de la razón los objetos cuyas especies se hallan en el sujeto que conoce, la vista, por ejemplo, no discurre para conocer la piedra, cuya semejanza está en la misma vista. Ahora bien, la esencia divina es la semejanza de todo ser. Por lo tanto, para conocer algo no procede por discurso racional. Es también manifiesta la solución de los argumentos que parecen introducir el discurso en la ciencia divina. Ya sea porque conoce los otros seres mediante su esencia. Pero se ha demostrado que esto no se verifica por discurso, pues la esencia divina dice relación a los otros seres, no como el principio respecto de las conclusiones, sino como las especies respecto de los objetos conocidos. Ya sea también porque a algunos parece inconveniente que Dios no pueda silogizar. Pero Dios tiene la ciencia de silogizar como el que juzga, no como el que discurre silogizando. La Sagrada Escritura da también testimonio de esta verdad, que hemos probado racionalmente. Se dice en la Epístola a los hebreos, todas las cosas son patentes y manifiestas a sus ojos. En cambio, las cosas que conocemos por raciocinio no nos son patentes y manifiestas, sino que las descubre y manifiesta la razón. CAPÍTULO OLVIDOS Dios no entiende componiendo y dividiendo. Apoyándonos en los mismos principios, podemos establecer que el entendimiento divino no conoce a modo de entendimiento que sintetiza y analiza. En efecto. Dios conoce todas las cosas viendo su esencia. Y no conoce su esencia componiendo y dividiendo, pues se conoce a sí mismo tal como es, y en el no hay composición. No conoce, por lo tanto, a modo de entendimiento que sintetiza y analiza. Los objetos que son compuestos y divididos por el entendimiento, están en condición de ser considerados por el mismo separadamente, pues no habría necesidad de composición y división si, por el hecho de aprender lo que es un objeto cualquiera, se descubriese ya lo accidental que en el mismo hay o no hay. Si, pues, Dios conociese a modo de entendimiento que compone y divide, seguría se que no consideraría a todos los seres en un solo acto intuitivo, sino cada uno por separado. Pero ya se ha demostrado lo contrario anteriormente. En Dios no puede haber anterior y posterior. Ahora bien, la composición y división es posterior a la consideración de la equidad, que es su principio. Por lo tanto, en la operación del entendimiento divino es imposible la composición y división. La equidad es el objeto propio del entendimiento, por esto acerca de ella no se equivoca sino accidentalmente, y, en cambio, se equivoca en la composición y división. Igualmente, el sentido siempre es verdadero cuando se trata de objetos propios y se equivoca acerca de los otros objetos. Ahora bien, en el entendimiento divino no hay algo accidental, sino sólo lo que es esencial. Por lo tanto, en él no se da composición y división, sino únicamente la simple aprehensión del objeto. La composición de una proposición formada por el entendimiento, que compone y divide, existe en el entendimiento, no en el objeto exterior. Si pues, el entendimiento divino juzga de las cosas de la misma manera que un entendimiento que compone y divide, será un entendimiento compuesto. Pero esto es imposible. El entendimiento que compone y divide juzga de los diferentes objetos con diversas composiciones, pues la composición del entendimiento no excede los términos de la misma composición, y por esto no juzga con la misina composición que el triángulo es una figura geométrica y que el hombre es animal. La composición o la división es una operación al entendimiento. Sí, pues, Dios considera las cosas componiendo y dividiendo, síguese que su entendimiento no es uno, sino múltiple, y, en consecuencia, su esencia tampoco es una, como quiera que su operación intelectual es su esencia. Sin embargo, no es lícito afirmar basándonos en esto, que ignore lo que se enuncia por una proposición. Porque su esencia, siendo una y múltiple, es el ejemplar de, todos los seres múltiples y compuestos. Y, por lo tanto, mediante ella, Dios conoce toda multitud y composición, tanto natural como de razón. Además, esta doctrina es conforme a lo que dice la Sagrada Escritura, pues se lee en Isaías, porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos. Y, sin embargo, se dice en el Salmo, Dios conoce los pensamientos de los hombres, pensamientos que resultan de la composición y división del entendimiento. En Dionisio dice también, la sabiduría divina, conociéndose a sí misma, conoce todas las cosas, las materiales, inmaterialmente, las davis avals, las muchas, juntamente. Capítulo LIX. No se excluye de Dios la verdad enunciada en las proposiciones. De lo dicho se deduce que, aun cuando el conocimiento del entendimiento divino no se realiza a la manera de un entendimiento que compone y divide, sin embargo, no hemos de excluir de él la verdad, que, según el filósofo, no se encuentra más que en la composición y división del entendimiento. En efecto. Como quiera que la verdad intelectual es la adecuación del entendimiento y el objeto, en el sentido de que el entendimiento dice ser lo que es y no ser lo que no es, la verdad pertenece a lo que el entendimiento dice y no a la operación con que lo dice. Pues no se requiere para la verdad intelectual que el entender adecue con el objeto, porque muchas veces el objeto es material, pero el entender es inmaterial, sino que es necesario que lo que el entendimiento dice y conoce al entender, adecue con el objeto, es decir, que sea en realidad como el entendimiento dice. Ahora bien, Dios conoce con su inteligencia simple y que no admite composición ni división, no sólo las quididades de las cosas, sino también las enunciaciones. Y, en consecuencia, lo que el entendimiento divino dice al entender, es composición y división. Por lo tanto, la verdad no se ha de excluir del entendimiento divino por causa de su simplicidad. Cuando se enuncia o se entiende un simple incomplejo, este de suyo ni adecua ni deja de adecuar con el objeto, porque la igualdad o desigualdad se predica por comparación, y lo incomplejo de suyo no contiene ninguna comparación o aplicación al objeto. Por esto de suyo no puede afirmarse que es verdadero ni que es falso. Esto solamente se puede afirmar del complejo, en el que se designa la comparación del incomplejo con el objeto por la nota de composición o división. Ahora bien, el entendimiento incomplejo, conociendo lo que una cosa es, capta la quididad de la cosa en una cierta comparación con la misma, pues la aprehende como la quididad de tal cosa. Y de aquí resulta que, aun cuando el incomplejo, o también la definición, no sea de suyo verdadero o falso, sin embargo, el entendimiento que aprehende lo que una cosa es se dice que de suyo siempre es verdadero, como consta en el tercero de Anima, aunque accidentalmente pueda ser falso, en cuanto la definición incluye alguna complejidad, o de las partes de la definición entre sí, o de toda la definición con lo definido. Por esto la definición, en cuanto es comprendida por el entendimiento y aplicada a tal o cual cosa, será considerada como absolutamente falsa si las partes de la definición no concuerdan entre sí, como si, por ejemplo, dijésemos que el animal es un ser insensible, o será tenida por falsa en un sentido determinado, como si, por ejemplo, tomáramos la definición del círculo por la del triángulo. Admitida, por lo tanto, la imposibilidad de que el entendimiento divino conociese únicamente los incomplejos simples, aún así sería verdadero, conociendo como suya su propia equidad. La simplicidad divina no excluye la perfección, porque en la simplicidad de su ser tiene toda la perfección que se haya en los otros seres en virtud de una cierta agregación de perfecciones o formas. Por otra parte, nuestro entendimiento, mientras capta los incomplejos, no ha llegado todavía a su última perfección, porque está en potencia respecto de la composición y división, de la misma manera que en la naturaleza los seres simples están en potencia respecto de los compuestos, y las partes respecto del todo. Dios, pues, en virtud de la simplicidad de su inteligencia, posee la perfección del conocimiento que nuestro entendimiento tiene por el doble conocimiento de lo complejo y de lo incomplejo. Pero la verdad sigue a nuestro entendimiento en el conocimiento perfecto de sí cuando ha llegado ya hasta la composición. Luego la verdad está también en la simple inteligencia de Dios. Por ser Dios el bien de todo otro bien, es decir, que tiene en sí toda bondad, no le puede faltar la bondad del entendimiento. Pero la verdad es el bien del entendimiento, según el filósofo. Luego la verdad está en Dios. En este sentido se dice en el Salmo, Dios es veraz. Capítulo LX. Dios es la verdad. En lo ya dicho se ve claro que el mismo Dios es la verdad. En efecto. La verdad es una cierta perfección de la inteligencia o de la operación intelectual, cprec. Ahora bien, el entender de Dios es su substancia. Este entender, como quiera que es ser divino, es perfecto, no en virtud de una perfección añadida, sino por sí mismo, como ya se ha dicho del ser divino, c28. ¿Qué da, pues, probado que la substancia divina es la verdad misma? La verdad es, según opinión del filósofo, el bien del entendimiento. Ya se ha demostrado más arriba que Dios es su propia bondad, c38. Nada se puede atribuir a Dios por participación, pues es su mismo ser, que nada participa. Pero la verdad está en Dios. Por lo tanto, si no se le atribuye por participación, se habrá de predicar de él esencialmente. Luego Dios es su propia verdad. Aunque la verdad, propiamente hablando, no se halla en las cosas, sino en la mente, como dice el filósofo, Metaf.V, sin embargo, una cosa se dice a veces verdadera en cuanto consigue propiamente el acto de su naturaleza propia. En este sentido dice Avicena en su Metafísica que la verdad de una cosa es la propiedad del ser que a cada una de las cosas ha sido determinado, en cuanto tal cosa está en condiciones de dar de sí misma una idea verdadera, y en cuanto imita la razón propia que de sí existe en la mente divina. Pero Dios es su esencia. Luego, ya hablemos de la verdad del entendimiento, ya de la verdad de la cosa, Dios es su propia verdad. Esta doctrina está confirmada por la autoridad del Señor, que dice de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Capítulo LXI. Dios es la verdad más pura. Esto probado, es evidente que en Dios está la verdad pura, a la cual no alcanza la falsedad o el engaño. En efecto. La verdad es incompatible con la falsedad, como la blancura con lo negro. Ahora bien, Dios no sólo es verdadero, sino la verdad misma. Luego en él no puede habar falsedad. El entendimiento no se engaña en el conocimiento de la equidad, como tampoco el sentido respecto del sensible propio. Ahora bien, se ha demostrado que todo el conocimiento del entendimiento divino es a modo del entendimiento que conoce la equidad, c58. Es imposible, por lo tanto, que haya en el conocimiento divino error o falsedad. El entendimiento no yerra en los primeros principios, pero sí algunas veces en las conclusiones a que se llega discurriendo sobre los primeros principios. Ahora bien, el entendimiento divino no es raciocinativo o discursivo. Ni hay, por lo tanto, en el falsedad o engaño. Cuanto más alta es una facultad cognoscitiva, tanto más universal es su objeto propio y abarca más cosas en sí, por esto, lo que la vista conoce accidentalmente, el sentido común o la imaginación lo captan como contenido en su objeto propio. Pero el poder del entendimiento divino está en el grado más alto del conocer. Luego todos los objetos cognoscibles son para él como objetos propios, conocidos por sí y no accidentalmente. Ahora bien, en tales objetos la facultad cognoscitiva no yerra. Por lo tanto, el entendimiento divino no puede errar en ningún objeto. La virtud intelectual es urya a perfección del entendimiento en el acto de conocer, y por ella el entendimiento no dice la falsedad, sino la verdad, pues decir la verdad es un acto bueno del entendimiento, y es propio de la virtud hacer el acto bueno. Pero el entendimiento divino por su naturaleza es más perfecto que el humano por el hábito de la virtud, pues se halla en la cúspide de la perfección. Luego queda probado que en el entendimiento divino no puede haber falsedad. La ciencia del entendimiento humano es causada, en cierto modo, por las cosas, de donde los objetos son la medida de la ciencia humana, y por esto he a verdadero lo que afirma el entendimiento, por qué las cosas son así, y no al contrario. Ahora bien, el entendimiento divino es causa de las eísas por su ciencia. Su ciencia es, pues, necesariamente la medida de las cosas, como el arte es medida de los objetos artificiales, los cuales son perfectos en cuanto concuerdan con él. Por lo tanto, la comparación del entendimiento divino a las cosas es tal cual la comparación de las cosas al entendimiento humano. Ahora bien, la falsedad proveniente de la inequación del entendimiento humano y la cosa no está, en las cosas, sino en el entendimiento. Luego, si no hubiera entera adecuación del entendimiento divino respecto de las cosas, la falsedad estaría en las cosas y no en el entendimiento divino. Pero tampoco hay falsedad en las cosas, porque tienen de verdad cuanto tienen de ser. No hay, pues, inequación entre su entendimiento divino y las cosas, ni hay, por lo tanto, en el entendimiento divino falsedad alguna. De la misma manera que la verdad es el bien del entendimiento, la falsedad es su mal, pues naturalmente deseamos conocer la verdad y huimos de caer en la falsedad. Ahora bien, en Dios es imposible el mal, c39. Por lo tanto, en él no puede haber falsedad. Por esto se dice en la epístola a los romanos, Dios es veraz, y en los números, no es Dios como el hombre para que mienta, y en la primera epístola de San Juan, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Capítulo LXI. La verdad divina es la primera y suma verdad. Por lo ya demostrado se ve claramente que la verdad divina es la primera y suma verdad. Como enseña el filósofo, Metaf.2, la disposición de las cosas respecto de la verdad es la misma que respecto al ser. Y esto es así, porque la verdad y el ser se siguen mutuamente, porque, en efecto, hay verdad cuando se dice ser lo que es y no ser lo que no es. Pero el ser divino es el primero y perfectísimo. Luego su verdad es la primera y suma verdad. Lo que convierte a un ser en virtud de su esencia, le conviene de una manera perfectísima. Pero la verdad es un atributo esencial de Dios, c60, su verdad, por lo tanto, es la primera y suma verdad. Hay verdad en nuestro entendimiento porque adecua con el objeto entendido. Ahora bien, la unidad es causa de la adecuación, como se prueba en el quinto de los metafísicos como quiera que en el entendimiento divino es absolutamente idéntico el entendimiento y lo que se entiende, su verdad será la primera y suma verdad. Lo que es medida en cualquier género es lo más perfecto en dicho género, de donde el blanco es medida de todos los colores. Pero la verdad divina es medida de toda otra verdad. En efecto, la verdad de nuestro entendimiento es medida por el objeto exterior, pues se dice que nuestro entendimiento es verdadero cuando concuerda con el objeto, en cambio, la verdad del objeto se mide con relación al entendimiento divino, que es causa de las cosas, como más adelante probaremos, cf2, c24. De la misma manera, la verdad de los objetos de arte es medida por el arte del artífice, pues un mueble es verdadero cuando concuerda con el arte. Ahora bien, como quiera que Dios es el entendimiento primero y el primer ser inteligible, necesariamente su verdad ha de medir la verdad de cualquier entendimiento si, corno dice el filósofo, cada uno ha de ser medido por el primero de su género, metaf.x. Por lo tanto, la verdad divina, es la primera y perfectísima verdad. Capítulo Olsi 2. Razones de los que quieren substraer a Dios el conocimiento de los seres particulares. Hay algunos que se esfuerzan por substraer a la perfección del conocimiento divino la noción de los singulares. Y para ello aducen siete razones. La primera se apoya en la condición misma de la singularidad. Como quiera que el principio de la singularidad sea una materia determinada, si todo conocimiento se realiza por asimilación, parece imposible que una virtud inmaterial conozca lo singular. Por esto, en nosotros, solamente captan lo singular las potencias que usan de órganos materiales, como la imaginación, los sentidos y otros semejantes. En cambio, nuestro entendimiento, por ser inmaterial, no conoce lo singular. Mucho menos lo conocerá el entendimiento divino, que es lo más alejado de la materia. Y, por consiguiente, es claro que Dios no puede de ningún modo conocer lo singular. La segunda es porque lo singular no existe siempre. Ahora bien, o Dios lo conoce siempre, o unas veces lo conoce y otras no. Lo primero es imposible, porque no puede haber ciencia de lo que no es, ya que la ciencia es de la verdad, y lo que no es no puede ser verdad. Tampoco es posible lo segundo, porque se ha demostrado ya que el conocimiento divino es invariable, c. 45. La tercera razón parte, de que no es necesaria la existencia de todos los seres singulares, sino que algunos son contingentes. Y de estos no puede tenerse un conocimiento cierto sino cuando existen. En efecto, el conocimiento cierto es infalible. Y, en cambio, todo conocimiento de lo contingente, por ser futuro, es falible, pues podría suceder muy bien lo contrario de lo que se conoce, y si esto no es posible, lo contingente sería ya necesario. No podemos por esto tener ciencia de los futuros contingentes, sino una cierta estimación conjetural. Por otra parte, es necesario admitir que todo conocimiento de Dios es cierto e infalible, como ya hemos probado, c. 61. Además, también se ha demostrado la imposibilidad de que Dios comience a conocer de nuevo, c. 45, por su inmutabilidad. Por consiguiente, de todo esto se deduce que Dios no conoce lo singular contingente. La cuarta razón se apoya en que la voluntad es causa de algunos singulares. Y el efecto antes de existir no puede ser conocido sino en su causa, sólo así puede existir antes que comience a existir en sí mismo. Ahora bien, nadie puede conocer con certeza los movimientos de la voluntad, sino el sujeto bajo cuya potestad están. Parece, pues, imposible que Dios tenga conocimiento eterno de los singulares, que tienen por causa, la voluntad. La quinta proviene de la infinitud de los singulares. En efecto, lo infinito en cuanto tal es desconocido, porque todo lo que se conoce es medido, en cierto modo, por la comprensión del sujeto cognoscente, ya que la medición no es más que una certificación de lo medido. Por esto, todo arte rechaza lo infinito. Ahora bien, los singulares son infinitos, al menos en potencia. Parece imposible, por lo tanto, que Dios conozca los singulares. La sexta razón se basa en la vileza de los singulares. Como quiera que la nobleza de una ciencia proviene de la nobleza de su objeto, parece lógico que también la vileza del objeto influya en la vileza de la ciencia. Pero el entendimiento divino es nobilísimo. Su nobleza, por lo tanto, no permite que Dios conozca ciertos singulares vilísimos. La séptima, en fin, se apoya en la malicia que se encuentra en ciertos singulares. Como lo conocido está de alguna manera en el cognoscente, y en Dios no puede haber mal, parece seguirse que Dios no conoce en absoluto el mal y la privación, que es cognoscible solamente por un entendimiento potencial, ya que la privación no puede estar más que en potencia. Y, consiguientemente, se deduce que Dios no tiene conocimiento de los seres singulares, en los cuales se halla el mal y la privación. Capítulo Olsib. Orden de lo que se ha de decir acerca del conocimiento divino. A fin de refutar este error, y para demostrar la perfección de la ciencia divina, es necesario examinar diligentemente cada una de las razones precedentes, para rechazar todo lo contrario a la verdad. Vamos a demostrar que el entendimiento divino conoce, 1, los singulares, 2, los seres que no existen, 3, los futuros contingentes con conocimiento infalible, 4, los movimientos, de la voluntad, 5, los seres infinitos, 6, los seres viles y pequeños, 7, los males y cualesquiera privaciones o defectos. Capítulo LXV. Dios conoce los singulares. Vamos a probar, pues, en primer lugar, que a Dios no le puede faltar el conocimiento de los singulares. En efecto. Se ha demostrado más arriba, c 49, que Dios conoce las cosas en cuanto es causa de ellas. Y las cosas singulares son efectos de Dios, pues Dios causa las cosas en cuanto las hace ser en acto. Ahora bien, los universales no son subsistentes, sino que tienen el ser en los singulares, Metaf, 7. Dios, por lo tanto, conoce los otros seres no sólo en lo universal, sino también en lo singular. Se conoce necesariamente una cosa conocidos los principios que constituyen su esencia, por ejemplo, conocida el alma racional y tal cuerpo, se conoce al hombre. Ahora bien, la esencia singular la constituye una materia determinada y una forma individualizada, por ejemplo, la esencia de Sócrates se constituye de tal cuerpo y de tal alma, y la esencia del hombre universal, de cuerpo y de tal alma, Metaf. 7. Y así como estos elementos entran en la definición de hombre universal, así también entrarían en la definición de Sócrates, si pudiera definirse. Por lo tanto, a quien tiene conocimiento de la materia y de lo que la determina, así como de la forma. Individualizada en materia, no le puede faltar el conocimiento de lo singular. Ahora bien, el conocimiento de Dios llega hasta la materia y accidentes que la individualizan y hasta las formas. En efecto, como su entender es su esencia, necesariamente ha de conocer todo lo que de cualquier modo está en su esencia, en cuya virtud preexiste, como en la primera fuente, todo lo que de cualquier modo tiene ser, por ser el principio primero universal del ser. Ahora bien, la materia y el accidente no son ajenos de este principio primero y universal del ser, pues la materia es ente en potencia, y el accidente ente en otro. A Dios, por lo tanto, no le falta el conocimiento de los singulares. No se puede conocer perfectamente la naturaleza del género si no se conocen sus diferencias primeras y sus propiedades, por ejemplo, no se sabe perfectamente la naturaleza del número si se ignora lo que es par o impar. Pero lo universal y lo singular son diferencias o propiedades del ente. Si, pues, Dios, viendo su esencia, conoce perfectamente la naturaleza común del ente, ha de conocer también perfectamente lo universal y lo singular. Porque así como no tendría una ciencia perfecta de lo universal si comprendiera la intención universal sin conocer también el ser universal, tal como el hombre o el animal, tampoco tendría una ciencia perfecta de lo singular si conociese la razón de la singularidad y no este o aquel singular. Es necesario, por lo tanto, que Dios conozca los seres singulares. Dios es su conocer como es su propio ser, c46. En cuanto es su propio ser, conviene que se encuentren en él, como en su primera fuente, todas las perfecciones del ser, c25. Luego en su conocimiento ha de hallarse, como en la primera fuente del conocer, la perfección de todo conocimiento. Y esto no sería así si le faltara el conocimiento de los singulares, ya que esto consiste la perfección de ciertos seres cognoscentes. Es imposible, por lo tanto, que Dios no tenga conocimiento de los singulares. En todas las potencias ordenadas sucede ordinariamente que la potencia superior se extiende a más objetos y, sin embargo, es única, en cambio, la potencia inferior abarca menos objetos y se multiplica con relación a ellos. Tenemos, por ejemplo, la imaginación y los otros sentidos, la sola imaginación se extiende a todos los objetos que captan los cinco sentidos y todavía más. Pero la facultad cognoscitiva es más potente en Dios que en el hombre. Por lo tanto, todo lo que el hombre conoce mediante diversas facultades, como el entendimiento, la imaginación y los sentidos, Dios lo conoce con su inteligencia una y simple. Por consiguiente, es conocedor de los singulares que nosotros aprendemos por el sentido y la imaginación. El entendimiento divino no recibe el conocimiento de las cosas, como ocurre con nuestro entendimiento, sino que su conocimiento divino causa las cosas, según más adelante probaremos, 1 2, c 24. Por consiguiente, el conocimiento que tiene de los otros seres es a modo de un conocimiento práctico. Ahora bien, el conocimiento práctico no es perfecto sino cuando llega a los singulares, porque su fin es la operación, que se halla en los singulares. Por lo tanto, el conocimiento divino que versa sobre los otros seres se extiende a los singulares. Se ha demostrado ya que el primer móvil recibe el movimiento de un motor que mueve por entendimiento y apetito, c 44. Ahora bien, ningún motor puede causar el movimiento si no conoce al móvil como susceptible de ser movido localmente. Y esto es en cuanto está en tal lugar y momento y, por consiguiente, en cuanto es singular. Por lo tonto, el entendimiento motor del primer móvil lo conoce en cuanto es singular. Y este motor, o es Dios, y entonces tenemos lo propuesto, o es algo inferior a Dios. Y si un entendimiento tal puede conocer por su propia virtud lo singular, cosa imposible a nuestro entendimiento, mucho mejor podrá conocerlo el entendimiento de Dios. El agente es más noble que el paciente y que el acto, como el acto es más noble que la potencia. Por lo tanto, la forma de un grado inferior cuando obra no puede elevar su semejanza a un grado más alto, en cambio, la forma superior puede reducirla a un grado inferior, por ejemplo, las formas caráptabals de los seres inferiores son producidas por las virtudes incorruptibles de los actos, pero una virtud caráptabal no puede producir una forma incorruptible. Ahora bien, todo conocimiento se. Realiza por la asimilación del que conoce y de lo conocido. Hay que hacer, sin embargo, esta distinción, la asimilación en el conocimiento humano proviene de las facultades cognoscitivas humanas, pero en el conocimiento divino sucede contrariamente, por la acción de la forma del entendimiento divino en los objetos conocidos. La forma, pues, del objeto sensible, por ser individualizada por su materialidad, no puede elevar la semejanza de su singularidad hasta el punto que sea completamente inmaterial, sino solamente hasta las facultades que usan de órganos materiales. Al entendimiento es elevada por virtud del entendimiento agente, en cuanto es despojada totalmente de las condiciones materiales. Y, por consiguiente, la semejanza de la singularidad de la forma sensible no puede llegar hasta el entendimiento humano. Por el contrario, la semejanza de la forma del entendimiento divino, por extenderse lo mismo que su causalidad hasta lo más mínimo de los seres, llega hasta la singularidad de la forma sensible y material. Por lo tanto, el entendimiento divino puede conocer los singulares, cosa que no puede hacer el entendimiento humano. De la negación de esta verdad se seguiría la inconveniencia que el filósofo saca contra Empédocles, del alma, y, a saber, que Dios sería el más ignorante de los seres, si no conociera los singulares, que hasta los hombres conocen. Esta verdad que nosotros hemos probado la confirma la Sagrada Escritura. Se dice, pues, en la epístola a los hebreos, no hay cosa creada invisible en su presencia. Y el error contrario lo refuta el eclesiástico, no digas, me esconderé de Dios, y desde las alturas, ¿quién se acordará de mí? Por las razones dichas queda en claro que la objeción no concluye rectamente. Porque, aunque lo que el entendimiento divino conoce sea inmaterial, es, sin embargo, la semejanza de la materia y de la forma, como el primer principio productor de ambos. Capítulo LXVI. Dios conoce lo que no existe. En segundo lugar hemos de demostrar que a Dios no le falta el conocimiento aún de lo que no existe. En efecto. Según lo anteriormente dicho, C61, la ciencia divina es a las cosas conocidas como estas son a nuestra ciencia. Ahora bien, la relación del objeto a nuestra ciencia es ésta, que el objeto puede existir independientemente de la ciencia que tengamos de él, como, por ejemplo, la cuadratura del círculo, que indica el filósofo, categorías, pero no al contrario. Luego la relación de la ciencia divina a las otras cosas será tal, que sea también de las no existentes. El conocimiento de la inteligencia divina es respecto de las criaturas lo que el conocimiento del artífice respecto de lo artificial, ya que su ciencia es causa de los seres. Ahora bien, el artífice conoce en virtud del conocimiento que tiene de su arte, hasta las obras todavía no realizadas, porque las formas del arte fluyen de su ciencia hacia la materia exterior para la creación de lo artificial, y por esto nada impide que en la ciencia del artista existas formas aún no realizadas exteriormente. Por lo tanto, nada se opone tampoco a que Dios tenga igualmente conocimiento de lo que no existe. Dios conoce los otros seres por su esencia, en cuanto es la semejanza de lo que procede de él. Pero, como la esencia de Dios es de infinita perfección, c43, y las criaturas tienen ser y perfección limitados, es imposible que la universalidad de los seres creados iguale a la perfección de la esencia divina. Y, por lo tanto, la fuerza de su representación se extiende a muchos más seres que los que realmente existen. Sí, pues, Dios conoce totalmente la virtud y perfección de su esencia, su conocimiento se extiende no sólo a lo que existe, sino también a lo que no existe. Nuestro entendimiento, en virtud de la operación que le descubre la quididad, puede conocer también lo que no existe actualmente, pues puede comprender, por ejemplo, la esencia del león o del caballo, muertos todos los animales de esta especie. Ahora bien, hemos demostrado ya, c59, que la inteligencia divina entiende a modo de quien conoce la quididad, no sólo las definiciones. Sino también todo lo que puede enunciarás. Puede, por lo tanto, conocer también lo nona atavere. Se puede conocer el efecto en su causa aún antes de existir realmente, por ejemplo, el astrólogo conoce de antemano un eclipse futuro observando los movimientos de los cuerpos celestes. Pero el conocimiento que Dios tiene de los seres es por causa, pues, entendiéndose a sí mismo, que es causa universal, conoce a los otros seres como efectos suyos, c49. Nada se opone, por lo tanto, a que conozca lo que todavía no existe. En el entender de Dios no se da sucesión, como tampoco en su ser. Por lo tanto, permanece siempre todo a la vez, que es precisamente lo que envuelve el concepto de eternidad. En cambio, la duración del tiempo se prolonga por la sucesión del antes y después. De donde la proporción de la eternidad a toda la duración del tiempo es como la proporción de lo indivisible a lo continuo. Pero no se trata ciertamente del indivisible que es término del continuo y no se encuentra en alguna de sus partes, tal como un solo momento de tiempo, sino del indivisible que existe fuera del continuo y coexiste, sin embargo, con cada una de sus partes o con un punto determinado de él, porque, como el tiempo no se extiende más allá del movimiento, la eternidad, que está completamente fuera del movimiento, nada tiene de común con el tiempo. Además como el ser de lo eterno no tiene fin, la eternidad está presente a cualquier tiempo o instante de tiempo. El círculo puede servir de ejemplo, un punto determinado de la circunferencia, aunque sea indivisible, no coexiste juntamente con otro cualquier punto por su posición, porque la continuidad de la circunferencia resulta del orden de las posiciones, en cambio, el centro situado fuera de la circunferencia es opuesto directamente a cualquier punto determinado de ella. Por lo tanto, todo lo que existe en cualquier parte de tiempo coexiste con lo eterno como presente al mismo, aunque respecto de otra parte de tiempo sea pasado o futuro. Nada puede ser presente a lo eterno si no es a todo él, porque no tiene duración sucesiva. En consecuencia, el entendimiento divino en su eternidad intuye como presente todo lo que se realiza en el decurso del tiempo. Ahora bien, lo que se realiza en una determinada parte de tiempo no siempre existió. Queda probado, por lo tanto, que Dios conoce lo que, según el decurso del tiempo, todavía no existe. Es claro, pues, por estas razones que Dios conoce los noentes. Sin embargo, no todos los noentes tienen la misma relación con su ciencia. Los que no son, ni serán, ni fueron, Dios los conoce como posibles a su virtud, de manera que no los ve como existentes de algún modo en sí mismos, sino únicamente en la potencia divina. Y a esto llaman algunos conocer Dios por ciencia de simple inteligencia. En cambio, los seres que son presentes, pasados o futuros para nosotros, Dios los ve en su potencia, en sus propias causas y en sí mismos. Y este conocimiento se llama ciencia de visión. Dios, en efecto, ve no solamente el ser que tienen en sus causas las cosas que todavía no nos son presentes, sino también el que tienen en sí mismas, porque su eternidad está presente a todo tiempo en virtud de su indivisibilidad. Y, sin embargo, Dios conoce por su esencia el ser de cualquier cosa. Pues su esencia puede ser representada por muchas cosas que no son, ni serán, ni fueron. Ella es también la semejanza de la virtud de cualquier causa, por la cual existen los efectos en sus causas. Finalmente, el ser que cada cosa tiene en sí misma proviene ejemplarmente de ella. En consecuencia, Dios conoce los noentes en cuanto de algún modo tienen ser, ya en la potencia de Dios, ya en sus causas, ya en sí mismos. Y esto no se opone al concepto de ciencia. La Sagrada Escritura da testimonio de lo que antecede. Se dice en el eclesiástico, todas las cosas eran conocidas al Señor Dios nuestro antes que fueran creadas, y asimismo conoce todas las cosas después de acabadas. Y en Jeremías, antes que te formara en las entrañas, te conocí. Es claro también, por lo que antecede, que nadie nos obliga a decir, como algunos afirmaron, que Dios conoce los singulares de manera universal porque los ve solamente en sus causas universales, como el que conoce un eclipse, no como tal eclipse determinado, sino como un fenómeno que proviene de la interposición de los astros, pues ya hemos demostrado, cc 50, 65, que la ciencia divina se extiende a los ser singulares como existen en sí mismos. Capítulo XVI. Dios conoce los singulares contingentes futuros. Lo que precede deja en claro de alguna manera que Dios conoce infaliblemente desde la eternidad los singulares contingentes, los cuales no dejan por esto de ser contingentes. En efecto. El contingente no repugna a la certeza del conocimiento sino en cuanto futuro, pero no en cuanto presente. Porque el contingente, cuando es futuro, puede no ser, y, en consecuencia, el conocimiento de quien cree que será futuro puede engañarse, se engañará en realidad si no se realiza lo que pensó que había de ser. En cambio, desde el momento en que es presente, no puede dejar de ser durante ese tiempo, es posible que no sea en el futuro, pero esto ya no pertenece al contingente como presente, sino como futuro. De aquí que no se le resta nada a la certeza del sentido cuando alguien ve correr a un hombre, aunque esto sea un hecho contingente. Por lo tanto, todo conocimiento que versa sobre el contingente en cuanto presente puede ser cierto. Ahora bien, la visión del entendimiento divino desde la eternidad tiene por objeto, en cuanto presente, todo lo que se realiza en el decurso del tiempo, c66. ¿Qué da, pues, probado que nada se opone a que Dios tenga desde la eternidad conocimiento o ciencia infalible de los contingentes? Lo contingente y lo necesario se diferencian por la diversa manera de estar cada uno de ellos en su causa, lo contingente de tal manera está en su causa, que puede ser y no ser producido por ella, lo necesario, en cambio, no puede más que ser producido por su causa. Sin embargo, en cuanto a lo que uno y otro son en sí, no se diferencian por lo que respecta al ser, que es el fundamento de la verdad. Porque en el contingente, considerado en lo que es en sí, no hay ser y no ser, sino solamente ser, aunque en el futuro el contingente puede no ser. Ahora bien, el entendimiento divino conoce los seres desde la eternidad, no sólo en lo que tienen de ser en sus causas, sino en lo que tienen de ser en sí mismos. Nada impide, pues, que afirmemos que Dios tiene eternamente un conocimiento infalible de lo contingente. Así como de una causa necesaria se sigue infaliblemente el efecto, así también se sigue de una causa contingente completa, si no es impedida. Pero como Dios conoce todas las cosas, c50, conoce no sólo las causas de los contingentes, sino también los obstáculos que pueden impedirlos. Conoce, por lo tanto, con certeza si los contingentes serán o no serán. No sucede que el efecto sobrepase la perfección de la causa, mas algunas veces procede con defecto. Y de aquí que, como nuestro conocimiento es causado por las cosas, algunas veces sucede que no conocemos lo necesario con necesidad, sino con probabilidad. Ahora bien, así como las cosas son causa de nuestro conocimiento, el conocimiento de Dios es causa de las cosas conocidas. Nada se opone, por lo tanto, a que Dios tenga conocimiento necesario de lo que es contingente en sí mismo. Es imposible que sea necesario el efecto cuya causa es contingente, sucedería en este caso que habría un efecto con causa remota. Mas el efecto último tiene que causa próxima y remota. Si, pues, la próxima fuera contingente, su efecto habría de ser también contingente, aunque la causa remota sea necesaria. Por ejemplo, las plantas no fructifican necesariamente, aunque el movimiento del sol sea necesario, debido a las causas medias contingentes. Ahora bien, la ciencia de Dios, aunque sea por sí misma causa de las cosas, es, sin embargo, causa remota. Por lo tanto, la contingencia de los objetos conocidos no repugna a la necesidad de su ciencia, pues resulta que las causas medias son contingentes. La ciencia de Dios no sería ni verdadera ni perfecta si las cosas no se realizaran conforme al conocimiento que Dios tiene de su realización. Mas Dios, por ser conocedor de todo el ser, de que es principio, ve cada uno de los efectos, no sólo en sí mismo, sino también en el orden que guardan con cualquiera de sus causas. Ahora bien, el orden de los seres contingentes con sus causas próximas es que proceden contingentemente. Por lo tanto, Dios conoce que algunas cosas se realizarán, y que se realizarán contingentemente, y, en consecuencia, la certeza y verdad de la ciencia divina no destruye la contingencia de los seres. Las razones dichas nos manifiestan, pues, como sea de refutar la objeción que niega a Dios el conocimiento de los contingentes. En efecto, la variación de los seres posteriores no indica la variabilidad de los anteriores, pues sucede que los efectos últimos contingentes proceden de las causas necesarias primeras. Ahora bien, las cosas conocidas por Dios no son anteriores a su ciencia, como sucede a nosotros, sino posteriores. Por lo tanto, si lo que Dios conoce puede ser variable, no se sigue que su ciencia sea falible o de algún modo variable. ¿Nos engañamos, pues, si pensamos que todo conocimiento ha de ser variable porque el que nosotros tenemos de las cosas variables es variable? Además, cuando se dice, Dios sabe o supo tal futuro, se supone un cierto medio entre la ciencia divina y el objeto conocido, es decir, el tiempo en que se habla, con relación al cual se dice futuro lo que Dios conoce. Pero no es futuro respecto a la ciencia divina, la cual, existiendo en el momento de la eternidad, está presente a todo. Si, respecto a la ciencia de Dios, hacemos abstracción del tiempo en que se habla, no hay lugar a decir que esto es conocido como no existente, ni hay lugar a preguntar si puede no existir, sino que se afirma que Dios lo conoce como visto en su existencia. Esto admitido, no cabe la objeción propuesta, porque lo que ya es no puede, al menos en aquel instante, no ser. Por lo tanto, el engaño acontece porque el tiempo en que hablamos coexiste con la eternidad. Y ocurre lo mismo cuando decimos, Dios supo, y de ahí que se atribuye a la eternidad la relación del tiempo pasado o presente con el futuro, por más que no le convenga. Y por esto sucede equivocarse accidentalmente. Asimismo si cada cosa es conocida por Dios como vista de presente, es necesario que exista lo que Dios conoce como es necesario que Sócrates esté sentado desde el momento en que se le ve sentarse. Esto, sin embargo, no es necesario absolutamente o como algunos dicen nasesateit consequentis sino condicionalmente eonasesateit consequentiae. Así, pues, esta condicional es necesaria, si se le ve sentarse, está, sentado. Mas si la condicional se convierte en categórica diciendo lo que se ve sentarse es necesario que se siente, es claro que entendida de dicto y en sentido compuesto es verdadera pero entendida de rey en sentido diviso es falsa y así los que arguyen con estas razones y otras semejantes para negar el conocimiento de Dios acerca de los futuros contingentes, se equivocan según la composición y según la división. Se prueba también por la sagrada escritura que Dios conoce los futuros contingentes. Se dice de la sabiduría divina, ella conoce, antes de realizarse, los signos y prodigios y la sucesión de las estaciones y los tiempos. Y en el eclesiástico, nada se oculta a sus ojos, de un cabo al otro del mundo se extiende su mirada, y en Isaías, yo te predije esto hace tiempo, antes que sucediera te lo di a conocer. Capítulo XVI 2. Dios conoce los movimientos de la voluntad. Ahora conviene demostrar que Dios conoce los pensamientos de las mentes y los deseos de los corazones. En efecto. Se ha demostrado más atrás, c49, que Dios conoce todo lo que existe, de cualquier manera que sea, viendo su esencia. Ahora bien, existen algunos seres en el alma y otros fuera de ella. Por lo tanto, Dios conoce todas las diferencias de los seres y las que en ellas están contenidas. Como quiera que el ser que existe en el alma es el que existe en la voluntad o en el pensamiento, se sigue que Dios conoce lo que hay en el pensamiento y en la voluntad. Dios conoce las criaturas por el conocimiento de su esencia, como se conocen los efectos por el conocimiento de la causa. Por lo tanto, Dios, conociendo su esencia, conoce todo aquello a que se extiende su causalidad, y ésta se extiende a las operaciones del entendimiento y de la voluntad. En efecto, como cada cosa obra en virtud de su forma, que le imprime su manera de ser, conviene que el principio frontal de todo ser, de quien procede también cualquier forma, sea principio de toda operación, porque los efectos de las causas segundas han de remontarse principalmente hasta las causas primeras. Dios, por lo tanto, conoce los pensamientos y las afecciones de la mente. Como el ser de Dios es el primer ser y, por consiguiente, causa de todo otro ser, así su operación intelectual es la primera y causa, por consiguiente, de toda otra operación intelectual. Por lo tanto, así como conociendo su ser, conoce también el ser de cada cosa, así conociendo su entender y querer, conoce todo pensamiento y volición. Se ha puesto ya en claro, c. 66, que Dios conoce las cosas no sólo en sí mismas, sino también en sus causas, como quiera que conoce la relación de la causa a su efecto. Pero las obras de arte están en los artistas por su entendimiento y voluntad, como las cosas naturales están en sus causas por las virtudes de las causas pues así como las cosas naturales producen efectos semejantes así por sus virtudes activas, así el artista por el entendimiento infunde en la obra la forma por la cual se asemeja a su arte. Y semejante razón vale para todas aquellas cosas que se hacen a propósito. Dios conoce, por lo tanto, los pensamientos y voliciones. Dios no conoce menos las substancias inteligibles que lo que él o nosotros conocemos las sensibles, ya que las substancias intelectuales son más inteligibles por ser más en acto. Ahora bien, Dios y también nosotros conocemos las informaciones e inclinaciones de las subsensibles. Como quiera, pues, que el pensamiento del alma se realiza por una información de la misma, y la afección es una cierta inclinación del alma a algo, llamamos apetito natural la misma inclinación natural de la cosa, queda probado que Dios conoce los pensamientos y deseos de los corazones. Esta doctrina se confirma con el testimonio de la Sagrada Escritura, pues se dice en el Salmo, Dios es crutador de los corazones y de los riñones, y en los proverbios, están delante de Dios el infierno y la perdición, cuanto más los corazones de los hombres, y en San Juan, él conocía lo que había en el hombre. Se ha de notar que el dominio que ejerce la voluntad sobre sus actos, y que le da el poder de querer o no querer, excluye la determinación de la virtud a una cosa y la violencia de la causa exterior. Sin embargo, no excluye la influencia de la causa superior, de quien ella recibe su ser y su obrar. Y, por consiguiente, existe siempre la causalidad de la causa primera, que es Dios, respecto de los movimientos de la voluntad, y conociéndose Dios a sí mismo, puede conocer semejantes movimientos. Capítulo 6. Dios conoce cosas infinitas. Siguiendo el orden propuesto, después del capítulo anterior, nos toca demostrar que Dios conoce los seres infinitos. En efecto. Dios, conociendo ser el mismo causa de las cosas, conoce los otros seres, c49. Ahora bien, e uno es causa de los seres infinitos, si es que existen infinitos seres, pues él es causa de todo lo que existe. Conoce, por lo tanto, los infinitos. Hemos demostrado que Dios conoce perfectamente su virtud, c47. Y no puede conocerse perfectamente una virtud si no se conoce todo aquello en que ejerce su poder, ya que es así como se aprecia, en cierto modo, la intensidad de la virtud. Ahora bien, la virtud de Dios, por ser infinita, se extiende hasta los infinitos, c43. Es, por lo tanto, conocedor de los infinitos. Sí, como se ha dicho, el conocimiento de Dios llega a todo lo que de cualquier manera existe, c. 50, debe conocer no sólo el ser en acto, sino también el ser en potencia. Pero en las cosas naturales existe el infinito en potencia, aunque no exista en acto, como prueba el filósofo, físicos, 3. Por lo tanto, dice conoce los infinitos. De la misma manera que la unidad, que es principio del número. Conocerla a las especies infinitas de números y conociese lo que en ella está en potencia, porque la unidad es todo número en potencia. Dios conoce en su esencia, como en su medio ejemplar, los otros seres. Pero, como por ser de perfección infinita, c43, pueden salir de este ejemplar infinitos seres que tengan perfecciones finitas, porque ni cada uno de ellos ni todos juntos han de igualar la perfección del ejemplar, siempre queda algún nuevo modo en que imitarle. Nada se opone, por lo tanto, a que él conozca por su esencia los infinitos. El ser de Dios es su entender. Por lo tanto, así como su ser es infinito, también lo es su entender, c43. Ahora bien, lo finito es a lo finito como lo infinito a lo infinito. Sí, pues, con nuestro entender, que es finito, podemos conocer los finitos, Dios con su entender infinito puede comprender los infinitos. Según el filósofo, del alma, 3, el entendimiento que conoce el más grande de los seres inteligibles no conoce menos, sino más, los seres menos inteligibles, pues el entendimiento no se corrompe por la excelencia del objeto, como sucede en el sentido, sino más bien se perfecciona. Pero, si admitimos infinitos entes que sean de una misma especie, como hombres, o de infinitas especies, aunque alguno de ellos o todos sean infinitos cuantitativamente, si esto fuera posible, la multitud de ellos tendría menos infinitud que Dios, pues cada uno de ellos o todos juntos tendrían un ser recibido y limitado a tal especie o a tal género, y así sería finito según algo y, por consiguiente, no alcanzaría a la infinitud de Dios, que es absolutamente infinito, c43. Como quiera que Dios se comprende perfectamente a sí mismo, nada se opone a que conozca tal suma de infinitos. Un entendimiento, cuanto más tenaz y más claro es conociendo, más cosas puede comprender por medio de una sola, como toda virtud es una cuanto más fuerte. Ahora bien, el entendimiento divino es infinito en eficacia o perfección, c45, puede, por lo tanto, mediante una cosa que es su esencia, conocer los infinitos. El entendimiento divino, como su esencia, es absolutamente perfecto. No le puede faltar, por lo tanto, ninguna perfección inteligible. Pero el objeto por el cual nuestro entendimiento está en potencia es su perfección inteligible. Ahora bien, está en potencia respecto de todas las especies inteligibles, las cuales son infinitas, pues también son infinitas las especies de los números y figuras. Queda, por lo tanto, probado que Dios conoce estos infinitos. Como nuestro entendimiento tiene facultad para conocer los infinitos en potencia, pues puede multiplicar hasta el infinito las especies de los números, si el entendimiento divino no conociese los infinitos también en acto, se seguiría que el entendimiento humano podría conocer más cosas que el divino o que éste no conocería en acto todo lo que puede conocer en potencia. Las dos consecuencias son imposibles, como se deduce de lo dicho anteriormente, cc 16 y 29. El infinito repugna al conocimiento en cuanto repugna a la enumeración, pues es imposible enumerar las partes del infinito en sí, porque esto implica contradicción. Ahora bien, conocer una cosa por la enumeración de sus partes es propio del entendimiento que conoce sucesivamente una parte después de la otra, no del que comprende todas las partes de una vez. Como quiera, pues, que el entendimiento divino conoce todas las cosas de una vez sin sucesión, no tiene más dificultad para conocer los infinitos que para conocer los finitos. Toda cantidad consiste en una cierta multiplicación de partes, y por esto el número es la primera de las cantidades. Por lo tanto, en donde la pluralidad no provoca ninguna diferencia, allí tampoco produce diferencia lo que se sigue de la cantidad. Ahora bien, en el conocimiento de Dios muchas cosas se conocen como una sola, no se conocen, en efecto, mediante diversas especies, sino por una sola, que es la esencia de Dios. De aquí que Dios comprende muchas cosas de una vez. Y de esta manera la pluralidad no provoca ninguna diferencia en su conocimiento, luego tampoco el infinito que sigue a la cantidad. Por lo tanto, en nada se diferencia el conocimiento divino de los infinitos. Del de los finitos. Y, en consecuencia, conociendo los finitos, nada impide que conozca también los infinitos. Esto, por otra parte, está de acuerdo con lo que dice el Salmo, y su sabiduría es inenarrable. En lo dicho se ve claramente por qué nuestro entendimiento no conoce lo infinito como el entendimiento divino. La diferencia que hay entre ellos estriba en cuatro puntos. 1. Nuestro entendimiento es absolutamente finito, y el entendimiento divino, infinito. 2. Como nuestro entendimiento conoce los diversos seres mediante diferentes especies, no puede conocer los infinitos como el entendimiento divino, en un conocimiento único. 3. Nuestro entendimiento, por conocer los diversos seres mediante diferentes especies, es imposible que conozca muchas cosas de una vez, y, por lo tanto, no puede comprender los infinitos si no enumera sucesivamente. En cambio, esto no sucede con el entendimiento divino, el cual intuye muchas cosas de una vez vistas en una sola especie. 4. El entendimiento divino ve lo que es y lo que no es, c66. Es manifiesto también que las palabras del filósofo, Fis, y, cuando dice que el infinito como tal es desconocido, no se oponen a esta doctrina, porque si la razón de infinito conviene a la cantidad, como él mismo dice, el infinito como tal será conocido, si se llega a adquirir su noción por la medida de sus partes, y este es precisamente el verdadero conocimiento de la cantidad. Ahora bien, Dios no lo conoce de esta manera. No lo conoce, por decirlo así, en cuanto infinito, sino en cuanto que, respecto a su ciencia, es como si fuese finita. Mas hay que observar que Dios no conoce los infinitos con ciencia de visión, para servirnos de términos de otros, porque los infinitos no son actualmente, ni fueron, ni serán, ya que, según la fe católica la generación por ninguna parte es infinita. Sin embargo, los conoce por ciencia de simple inteligencia. Conoce los infinitos que no son, ni serán, ni fueron, pero que están en la potencia de la criatura. Y sabe también los que existen en su potencia y no son, ni serán, ni fueron. Por lo que respecta al conocimiento de los singulares, se puede responder negando la mayor, los singulares no son infinitos. Pero, si lo fueran, Dios no los conocería menos. Capítulo LXX. Dios conoce los seres viles. Conforme al orden anteriormente establecido, después de lo probado en el artículo anterior, se ha de demostrar que Dios conoce los seres viles y que esto no va contra la nobleza de su ciencia. En efecto. Cuanto más potente es una virtud activa, tanto más extiende su acción, como se ve claramente en las acciones de los seres sensibles. Ahora bien, la potencia del entendimiento divino al conocer las cosas es semejante a una virtud activa, pues el entendimiento divino conoce, no por la acción de las cosas, sino más bien por su influjo en ellas. Por ser, pues, el acto de su inteligencia de virtud infinita, c. 43, su conocimiento ha de llegar necesariamente hasta los seres más remotos. Pero en todos los seres el grado de nobleza o debileza se mide según la proximidad o la distancia que existe entre ellos y Dios, que está en la cúspide de la nobleza. Luego Dios conoce, por el gran poder de su entendimiento, todos los seres, por muy viles que sean. Todo lo que es, sea substancia o accidente, está en acto, y es semejanza del acto primero, y por ello tiene nobleza. Lo que es en potencia participa de la nobleza por su relación al acto, en este sentido se dice que es. Queda, por lo tanto, probado que todo ser, considerado en sí mismo, es noble, y si se le llama vil, es con relación a un ser más noble. Ahora bien, los seres más nobles no distan menos de Dios que las más bajas de las criaturas distan de las más altas. Si, pues, esta distancia impidiese el conocimiento divino, mucho más lo impedirla aquella. Y, por consiguiente, se seguiría que Dios no conoce los otros seres. Pero esta consecuencia es contra lo probado anteriormente, c49. Si, pues, conoce los otros seres, por muy nobles que sean, por la misma razón conoce cualquier ser, por muy vil que sea. El bien que resulta del orden del universo es más noble que cualquier parte de él, porque cada una de ellas tiene por fin el bien del orden del todo, como enseña el filósofo, Metaf.12. Si, pues, Dios conoce alguna naturaleza noble, con más razón conoce el orden del universo. Ahora bien, este orden no puede ser aprendido si no se conocen los seres más nobles y los más viles, en cuyas distancias y relaciones consiste el orden del universo. Queda, por lo tanto, probado que Dios conoce no sólo los seres nobles, sino también los que se reputan como más viles. La vileza del objeto conocido no redunda de suyo en el sujeto cognoscente, pues es propio del conocimiento que el cognoscente contenga la especie de lo conocido a su manera. Puede redundar, sin embargo, accidentalmente, y es porque, fijándose en lo vil, deja de pensar en lo noble, o porque su consideración le incita a afecciones indebidas. Pero esto es imposible en Dios, cc 39, 55. El conocimiento de lo vil no desdora, por lo tanto, la nobleza divina, sino que más bien pertenece a su perfección, en el sentido de que todo lo posee de antemano, c 29. No se juzga pequeña la virtud que puede ejercer su acción sobre cosas pequeñas, sino la que es determinada a ellas, porque la potencia que tiene facultad para cosas grandes puede también ejercerla en cosas pequeñas. Por lo tanto, el conocimiento que tiene posibilidad de comprender lo noble y lo vil no sea de tener por vil, sino el que solamente puede comprenderte vil, como sucede en nosotros. Nosotros, en efecto, no consideramos de la misma manera las cosas divinas y las humanas, y es distinta la ciencia de ambas, por esto, en comparación de la más noble, la inferior se tiene por más vil. Pero en Dios no es así, ya que, en virtud de una misma ciencia y consideración, se conoce a sí mismo y a los otros seres. A su ciencia, por lo tanto, no se adhiere vileza alguna, por más que conozca todas las cosas viles. Esta doctrina está conforme con lo que dice la Sagrada Escritura de la Sabiduría Divina, que se derrama a causa de su pureza y lo penetra todo y nada manchado hay en ella. Se ve claramente en lo que precede que la objeción propuesta no repugna a esta verdad. La nobleza de la ciencia se aprecia por el objeto principal a que se ordena y no por todo lo que cae bajo de ella. No sólo los seres más elevados, sino también los ínfimos caen bajo la más noble de nuestras ciencias. La filosofía primera, en efecto, extiende su mirada desde el ente primero hasta el ente potencial, que es el último de todos. Y así se hayan agrupados bajo la ciencia divina los más ínfimos de los seres, conocidos de una vez con el objeto principal, pues la esencia divina es el objeto principal del conocimiento de Dios, que en ella ve todas las cosas, cc 48 y 49. Es claro también que esta verdad no contradice lo dicho por el filósofo en el libro 11 de los metafísicos, pues allí intenta probar solamente que el entendimiento divino no conoce algo extraño que le perfeccione como objeto principal. Y, en este sentido, dice que es mejor ignorar que conocer los seres viles, cuando es distinto el conocimiento de los viles y de los nobles y el primero impide el segundo. Capítulo LXXI. Dios conoce los males. Finalmente queda por demostrar que Dios conoce también los males. Los males. Conocido el bien, se conoce el mal opuesto. Pero Dios conoce todos los bienes particulares, a los que se oponen los males. Dios conoce, por lo tanto, los males. Las razones de los seres contrarios en el alma no son contrarias, de otra manera, ni se conocerían a la vez ni existirían juntos en el alma. Por lo tanto, la razón por la que se conoce el mal no repugna al bien, sino que pertenece a la razón de bien. Sí, pues, en Dios, por su perfección absoluta, se hallan todas las razones de bondad, como atrás se ha probado, c40, queda claro que en él está la razón por la que se conoce el mal. Tiene, pues, conocimiento del mal. La verdad es el bien del entendimiento, pues se dice que un entendimiento es bueno porque conoce la verdad. Ahora bien, no solamente es verdad que el bien es bien, sino también que el mal es mal, pues, como es verdadero ser lo que es, también es verdadero no ser lo que no es. Por lo tanto, el bien del entendimiento consiste también en el conocimiento del mal. Pero, por ser el entendimiento divino perfecto en bondad, no le puede faltar ninguna perfección intelectual, posee, pues, el conocimiento de los males. Se ha demostrado que Dios conoce la distinción de las cosas, c50. Pero en la razón de distinción hay negación, pues los seres son distintos cuando el uno no es el otro. Por esto, los primeros que se distinguen entre sí incluyen una negación mutua, que hace que en ellos las proposiciones negativas sean inmediatas, como, por ejemplo, ninguna cantidad de substancia. Dios, por lo tanto, conoce la negación. Ahora bien, la privación es una cierta negación en un sujeto determinado, conoce, pues, la privación. Y, por consiguiente, el mal, que no es otra cosa que la privación de una perfección de vida. Si, como nosotros hemos probado, c50, y ciertos filósofos admiten y demuestran, Dios conoce todas las especies de las cosas, necesariamente ha de conocer los contrarios, y esto, ya porque las especies de algunos géneros son contrarias, ya porque lo son sus diferencias. Pero en los contrarios se incluye la posición de forma y de privación. Luego Dios debe conocer la privación y, por consiguiente, los males. Dios conoce no sólo la forma, sino también la materia, c65. Y la materia, por ser ente en potencia, es imposible comprenderla perfectamente si no se conoce hasta dónde llega su potencia, como sucede en todas las otras potencias. Ahora bien, la potencialidad de la materia se extiende a la forma y a la privación, pues lo que puede ser puede también no ser. Luego Dios conoce la privación y, por consiguiente, los males. Si Dios conoce algo distinto de él, con más razón conocerá lo óptimo, y esto es el orden del universo, al cual se ordenan, como a su fin, todos los bienes particulares. Ahora bien, en el orden del universo hay seres destinados a luchar contra los daños que otros pueden causar, como se ve en las defensas que la naturaleza da a ciertos animales. Luego Dios conoce estos daños y, por lo tanto, los males. En nosotros nunca se vitupera el conocimiento de las cosas malas en lo que de suyo tienen de ciencia, es decir, según el juicio que de ellas tenemos, sino accidentalmente, en cuanto por su consideración alguno se ve inclinado al mal, pero esto es imposible en Dios, porque es inmutable, c. 13. Nada se opone, pues, a que Dios conozca las cosas malas. Por otra parte, está conforme esta verdad con lo que dice la sabiduría, que la malicia no vence a la sabiduría de Dios. Se dice además en los proverbios, el infierno y la perdición están delante del Señor, y en el Salmo, no se te ocultan mis pecados. Y en el libro de Job, él conoce la vanidad de los hombres, y no considera, viendo la iniquidad. Hay que notar, sin embargo, que el entendimiento divino no conoce el mal y la privación de la misma manera que nuestro entendimiento. Pues, como nuestro entendimiento conoce cada cosa por sus propias y diversas especies, lo que está en acto lo conoce mediante la especie inteligible, por la cual viene a ser entendimiento en acto. Y por esto puede conocer la potencia, en cuanto algunas veces se haya en potencia respecto a tal especie. De manera que, así como conoce el acto por el acto, conoce igualmente la potencia por la potencia. Y porque la potencia entra en la razón de la privación, pues la privación es una negación que tiene por sujeto el ente potencial, síguese que de alguna manera pertenece a nuestro entendimiento el conocer la privación, en cuanto naturalmente está en potencia. Puede decirse también que el conocimiento de la potencia y de la privación provienen del conocimiento del acto mismo. En cambio, el entendimiento divino, que de ningún modo está en potencia, no conoce de esta manera ni la privación ni ninguna otra cosa. Pues, si conociese algo por una especie que no sea el mismo, resultaría necesariamente que la proporción que existe entre él y dicha especie sería la misma que hay entre la potencia y el acto, y de aquí que ha de entender sólo por la especie que es su esencia. Y, por consiguiente, él sólo es el primer objeto de su conocimiento. Y, viéndose a sí mismo, conoce los otros seres, c49, no sólo los que están en acto, sino los potenciales y las privaciones. Este es el sentido de las palabras que el filósofo escribe en el tercer libro del alma, como conoce el mal y lo negro. Pues de alguna manera conoce los contrarios. Es necesario que sea cognoscente en potencia y en sí la tenga. Mas si el cognoscente carece de contrario, es decir, de potencia, se conoce a sí mismo, está en acto y es independiente. No conviene seguir la exposición de Averroes, quien pretende deducir de aquí que el entendimiento que sólo está en acto de ningún modo conoce la privación. El sentido es que no conoce la privación por estar en potencia para algo, sino por conocerse a sí mismo y estar siempre en acto. Se ha de observar también que, si Dios se conociese a sí mismo de tal manera que, viéndose así, no conociese los otros seres que son bienes particulares, de ningún modo conocería la privación y el mal. Porque no hay alguna privación opuesta al bien, que es el mismo, ya que la privación y su contrario son naturalmente relativas a una misma cosa, y así ninguna privación se opone al que es acto puro. Y, por consiguiente, ningún mal. Sí, pues, admitimos que Dios se conoce solamente a sí mismo, siendo su bien, no conocería el mal. Pero, como conoce los seres que naturalmente tienen privaciones viéndose a sí mismo, necesariamente ha de conocer las privaciones opuestas y los males opuestos a los bienes particulares. Notemos a sí mismo que, así como Dios, viéndose a sí mismo, conoce a los otros seres, sin discurso, tampoco es discursivo su conocimiento, aun cuando conozca los males por los bienes. Pues el bien es, por decirlo así, la razón del conocimiento del mal. Se conoce el mal por el bien como las cosas por sus definiciones, no como las conclusiones por sus principios. Y no es imperfección del conocimiento divino si conoce los males por la privación de los bienes. Porque el mal no indica ser sino como privación de bien. De esta sola manera es cognoscible, ya que cada cosa tiene de cognoscibilidad cuanto tiene de ser. Capítulo XI. Dios quiere. Tratadas ya las diferentes cuestiones relativas al conocimiento del entendimiento divino, ahora nos ocuparemos de la voluntad de Dios. Por el hecho de ser Dios inteligente, se puede concluir que quiere. En efecto, es necesario que el bien entendido, en cuanto tal, sea querido, por ser objeto propio de la voluntad del bien entendido. Se dice entendido con relación al inteligente. Por lo tanto, es necesario que el que conoce el bien, como tal, quiera. Ahora bien, Dios conoce el bien, pues, por ser perfectamente inteligente, capítulo 44, conoce el ser juntamente con la razón de bien. Y, por lo tanto, quiere. Todo lo que posee una forma tiene por ella una relación con lo que existe en la naturaleza de las cosas, así, por ejemplo, un leño blanco, por su blancura es semejante a unos seres y diferente de otros. Ahora bien, en el sujeto que entiende y siente está la forma de la cosa entendida y sentida, ya que todo conocimiento es por alguna semejanza. Es necesario, por lo tanto, que exista una relación del que entiende y siente a los objetos entendidos y sentidos como están en la naturaleza de las cosas y esto no es porque entienden y sienten, pues por esto más bien resulta la relación de los objetos al sujeto, porque el acto de entender y sentir se realiza en cuanto los objetos están en el entendimiento y en el sentido, según el modo propio de cada uno. Ahora bien, el que siente y entiende se relaciona con los objetos exteriores por la voluntad y el apetito. De donde todo ser inteligente y sensitivo apetece y quiere, pero la voluntad está propiamente en el entendimiento. Dios, por lo tanto, necesariamente ha de querer por ser inteligente. Lo que sigue a todo ser conviene al ser en cuanto tal. Y esto debe hallarse mayormente en el primer. Ser. Ahora bien, es propio de todo ente apetecer su perfección y la conservación de su ser, cada uno, sin embargo, según su modo propio, los intelectuales, por la voluntad, los animales, por el apetito sensitivo, y los que carecen de sentidos, por el apetito natural. Es también diferente la manera de los que poseen la perfección y la de los que no la poseen, los que no la poseen tienden a adquirir lo que les falta por el deseo de la virtud apetitiva de su propio género, y los que la tienen descansan en ella. Esto no puede faltar al primer ser, que es Dios. Luego, siendo el ser inteligente, hay en el voluntad, con la cual se complace en su ser y en su bondad. El entender, cuanto más perfecto, tanto más deleita al sujeto que entiende. Pero Dios entiende, y su entender es perfectísimo, c44. Luego el acto de entenderle es muy deleitable. Ahora bien, la delectación intelectual es por la voluntad como la sensitiva es por el apetito concupiscible. ¡Ay, pues, voluntad en Dios! La forma, considerada por el entendimiento, no mueve ni causa sino mediante la voluntad, cuyo objeto es el fin y el bien que nos impulsa a obrar. El entendimiento especulativo, por consiguiente, no mueve, ni tampoco la imaginación pura sin la estimación. Pero la forma del entendimiento divino es causa del movimiento y del ser de las criaturas, pues produce las cosas, como se ha dicho, por entendimiento. Ha de querer, por lo tanto. La voluntad es la primera entre las fuerzas motrices de los seres que tienen entendimiento, ella aplica todas las potencias al acto, pues entendemos por qué queremos, imaginamos por qué queremos, y así en las otras facultades. Tiene esta propiedad porque su objeto es el fin, aunque el entendimiento mueva a la voluntad, no a modo de causa eficiente y motriz, sino como causa final, proponiéndole su objeto propio, que es el fin. Por lo tanto, al primer motor le pertenece, mejor que a ningún otro, tener voluntad. Es libre lo que es causa de sí mismo, y, por consiguiente, lo libre participa de la razón de lo que es por sí mismo. Ahora bien, la voluntad es la que principalmente tiene libertad al obrar, se dice que uno ejecuta una acción libremente en cuanto la realiza voluntariamente. Por lo tanto, es propio del primer agente obrar por la voluntad, por pertenecerle más que a ningún otro obrar por sí mismo. El fin y el agente que abra por el fin se encuentran siempre en un mismo orden de cosas, por esto el fin próximo, que es proporcionado a la gente, pertenece a su misma especie, lo mismo en las cosas naturales que en las artificiales. La forma del arte, por ejemplo, que impulsa la labor del artista, es especie de la forma que hay en la materia, y que es el fin del artista, y la forma del fuego, por la que el fuego generador obra, es de la misma especie que la forma de fuego engendrado, fin de la generación. Ahora bien, nada se puede encontrar coordinado con Dios, como perteneciente al mismo orden, si no es el mismo, de otra manera, habría varios primeros seres, contra lo ya probado, c42. Él es, por lo tanto, el primer ser que obra por un fin, que es el mismo. Es, pues, no sólo fin apetecible, sino apetecedor de sí mismo como fin, por decirlo así y con apetito intelectual, puesto que es inteligente, que es la voluntad. Y esta voluntad divina confiésanla a los testimonios de la Sagrada Escritura. Porque se dice en el Salmo, hizo el Señor todo cuanto quiso, y en los romanos, quien resiste a su voluntad. Capítulo XI 2 La voluntad de Dios es su propia esencia. Lo que precede nos manifiesta que la voluntad de Dios no es otra cosa que su esencia. En efecto. En el capítulo anterior hemos probado que Dios es sujeto de actos volitivos por ser inteligente. Mas es inteligente por esencia, como ya se demostró. Luego también sujeto de actos volitivos. La voluntad de Dios es, pues, su misma esencia. Como el conocer es perfección del ser inteligente, la abolición es perfección del sujeto que quiere, ambas son inmanentes de la gente y no transeúntes a un paciente, como es la calefacción. Pero el entender de Dios, como ya se ha probado, c45, es su ser, porque, siendo el ser divino perfectísimo. De suyo, no puede sobrevenirle perfección alguna, según queda demostrado. El querer divino es, por lo tanto, su propio ser, y, en consecuencia, su voluntad es su propia esencia. Como todo agente obra en cuanto está en acto, necesariamente Dios, que es acto puro, ha de obrar por su esencia. Y como el querer es una operación de Dios, debe querer, por tanto, en virtud de su esencia. Su voluntad es, pues, su propia esencia. Como la substancia divina es algo completo en su ser, si su voluntad fuese una adición hecha a la substancia divina, resultar la que la voluntad viene a ella como el accidente a su sujeto, la substancia divina en este caso sería a la voluntad como la potencia al acto, y además se daría composición en Dios. Pero todo esto es contra lo ya probado, cc 16, 18, 23. Es imposible, por lo tanto, que la voluntad divina sea algo añadido a la esencia divina. Capítulo el XIV. El objeto principal de la voluntad de Dios es la esencia divina. Una nueva consecuencia de esta doctrina es que el objeto principal de la voluntad de Dios es su propia esencia. En efecto. El objeto de la voluntad, como ya se ha dicho, c 72, es el bien entendido. Sí, pues, como hemos probado, c 48, lo que Dios conoce como objeto principal es su esencia divina, ésta será también lo que quiere como objeto principal la voluntad de Dios. Lo apetecible es al apetito como el motor a lo movido, según se ha dicho, c 44. Y lo mismo ocurre entre lo querido y la voluntad, ya que la voluntad pertenece al género de potencia apetitiva. Sí, pues, la voluntad divina tiene por objeto principal algo distinto de su misma esencia, tendríamos que esta cosa que mueve a la voluntad divina sería superior a ella. Pero es manifiesto, por lo dicho, c 73, todo lo contrario. El objeto principal querido es para el ser que quiere causa de su querer. Cuando decimos por ejemplo, quiero pasear para recobrar la salud, intentamos señalar una causa, y si se inquiere, porque quiere sanarte, se procede a una asignación de causas hasta que llegamos al fin último, que es el objeto principal querido y causa por sí mismo de la abolición. Sí, pues, Dios quiere como objeto principal algo distinto de sí mismo, existiría una causa de su ser, lo cual es contra la esencia del primer ser. El fin último de todo ser que quiere es su objeto principal, pues el fin es querido por sí mismo, y lo demás es querido por él. Ahora bien, Dios mismo es el último fin, porque es el mismo bien, c 41. Por lo tanto, el mismo es el objeto principal de su voluntad. Toda potencia tiene con su objeto principal una proporción de igualdad, pues, según el filósofo en el libro y del cielo y del mundo, la potencialidad de una cosa se mide por su objeto. Por lo tanto, entre la voluntad y su objeto principal existe una proporción de igualdad, y lo mismo entre el entendimiento y los sentidos y sus respectivos objetos. Ahora bien, nada hay que tenga con la voluntad divina esta proporción de igualdad, sino sólo su esencia. Luego el objeto principal de la voluntad divina es su propia esencia. Mas como la esencia divina es el entender divino y todo cuanto en él hay, es evidente, en conclusión, que quiera de la misma manera, como objeto principal, entenderse, amarse, ser uno, etc. Capítulo LXXV. Dios quiere a los otros seres queriéndose a sí mismo. Podemos demostrar ahora que Dios, queriéndose a sí mismo, quiere a los seres. En efecto. Es propio del ser que quiere primordialmente el fin querer también todo lo ordenado al fin en razón. Del fin. Pero el fin último de los seres es el mismo Dios, como en cierta manera queda manifiesto con lo dicho, pues por el hecho de querer ser Dios, quiere los otros seres, que se ordenan a él como a su fin. Cada cual desea la perfección de aquello que es querido y amado por sí mismo, pues lo que amamos por sí queremos que sea óptimo en cuanto sea posible, se perfeccione y se multiplique. Ahora bien, Dios quiere y ama su esencia por sí misma, la cual no es susceptible de aumento o multiplicación, c. 42, como queda claro con lo dicho, sino solamente en virtud de su semejanza, participada por muchos. Dios quiere, por tanto, la multitud de los seres por el hecho de querer y amar su esencia y perfección. Cualquier ser que ama algo en sí y por sí mismo, quiere, consiguientemente, todas las cosas en que esto se encuentra. Como el que ama lo dulce por sí mismo, es natural que quiera todo lo que es dulce. Pero Dios quiere y ama su ser en sí mismo y por sí, como se ha demostrado antes, y todo otro ser es una cierta participación, por semejanza, de su ser, como hasta cierto punto se ve con lo dicho, c. 29. Queda, por lo tanto, que Dios, por el hecho de amarse y quererse a sí mismo, quiere y ama a los otros seres. Dios, queriéndose a sí mismo, quiere todo lo que en él hay. Pero todos los seres preexisten de alguna manera en él por sus propias razones, como se ha demostrado, c. 54. Dios, pues, queriéndose a sí mismo, quiere también los otros seres. Como se ha dicho anteriormente, c. 70, la causalidad de un ser se extiende a más y más remotamente cuanto más perfecto es su poder. Por lo que, consistiendo la causalidad del fin en que se quieren las otras cosas por él, cuanto más perfecto es el fin y más intensamente querido, tanto más se extiende en razón de este fin la voluntad del que lo quiere. Ahora bien, la esencia divina es perfectísima como bondad y fin. Difunde, por lo tanto, su causalidad a muchos seres, que son queridos en virtud de ella, y principalmente por Dios, que la conoce perfectamente en toda su potencialidad. La voluntad sigue al entendimiento. Pero Dios, por su entendimiento, se conoce principalmente a sí mismo y conoce todos los otros seres en sí mismo. Por lo tanto, se quiere también principalmente a sí mismo, y, queriéndose, quiere a los otros seres. Esta doctrina se ve confirmada por la autoridad de la Sagrada Escritura. Se dice en el Libro de la Sabiduría, pues amas todo cuanto existe y nada aborreces de lo que has hecho. Capítulo XVI. Dios se quiere a sí mismo y a los otros seres con un solo acto de su voluntad. Esto probado, síguese que Dios se quiere a sí mismo y a los otros seres con un solo acto de su voluntad. En efecto. Toda potencia se vuelca en el objeto y en la razón formal de este objeto con una operación única, como vemos con una única mirada la luz y el color que se hace visible en acto por la luz. Cuando queremos algo exclusivamente en atención a un fin, esto que por tal fin deseamos haya en él la razón de su deseo, y así, el fin es a él lo que la razón formal al objeto y la luz al color. Como quiera, pues, que Dios quiere a los otros seres por sí mismo como por un fin, como ya se ha demostrado, c75, se quiere a sí mismo y a los otros seres con un solo acto de su voluntad. Lo que es perfectamente conocido y deseado, conócese y se desea en todo su alcance. Pues bien, el fin encierra no sólo el deseo de sí mismo, sino también de cuanto se apetece en atención a él. Luego quien desea perfectamente un fin, desea lo de ambas maneras. Pero en Dios no hemos de admitir un acto por el que se quiera a sí mismo y no se quiera perfectamente, al no haber en el nada imperfecto. En consecuencia, por cualquier acto que se quiera Dios a sí mismo, se quiere absolutamente y a los otros seres por él, pues se ha probado, c75, que los seres distintos de él los. Quiere en cuanto se quiere a sí mismo. Queda, por lo tanto, que se quiere a sí mismo y a los otros seres, no con actos distintos, sino con un acto único. Ha quedado ya puesto en claro, c57, que, al actuar la facultad cognoscitiva, el discurso se realiza conociendo separadamente los principios y llegando por ellos a las conclusiones, pues no habría discurso si, conociendo los principios, intuyésemos en ellos las conclusiones, como no lo hay cuando vemos algo en un espejo. Ahora bien, al tratarse de operaciones, hay en lo operativo y apetitivo la misma relación entre el fin y lo ordenado al fin que en lo especulativo entre los principios y las conclusiones, pues así como conocemos las conclusiones por los principios, así el fin provoca el apetito y la operación de lo que a él se ordena. Si alguno, pues, quisiera el fin y lo que a él se ordena separadamente, habría una especie de discurso en su voluntad. Pero esto en Dios es imposible, por estar fuera de todo movimiento. Queda, por lo tanto, que Dios quiere ser a sí mismo y a los otros seres a la vez y con un solo acto de su voluntad. Dios quiere ser siempre a sí mismo. Sí, pues, con un acto se quiere a sí mismo y con otro a los demás seres, se sigue que en él hay a la vez dos actos de su voluntad. Pero esto es imposible, porque una potencia simple no puede realizar a la vez dos operaciones. En todo acto voluntario, el objeto es al sujeto lo que el motor a lo movido. Si existe, pues, una acción de la voluntad divina por la que quiere a los otros seres, que sea distinta de la voluntad por la que se quiere a sí mismo, habrá en el algo extraño que mueva a la voluntad divina, y esto es imposible. Quedó probado que el querer divino es su ser, c73. Pero en Dios no hay más de un ser. Luego no tiene más de un querer. El querer conviene a Dios por ser inteligente. Luego, de la misma manera que se conoce a sí mismo y a los otros seres por un solo acto, en cuanto su especie es el ejemplar de todo ser, así también se quiere a sí mismo y a los otros seres por un solo acto, en cuanto su bondad es razón de toda bondad. Capítulo XVI. La multiplicación de objetos queridos no se opone a la simplicidad divina. Síguese de lo precedente que la multitud de objetos queridos no se opone a la unidad y simplicidad de la naturaleza divina. En efecto. Los actos se diferencian por sus objetos. Si los muchos objetos queridos por Dios produjesen en él una multitud, seguiríase que no tendría una sola operación volitiva, lo que va contra lo anteriormente demostrado. Se ha demostrado que Dios quiere los otros seres en cuanto quiere su bondad, pues se comparan a su voluntad como son comprendidos por su bondad. Pero en su bondad todos los seres son uno, están en él según su modo propio, es decir, lo material inmaterialmente y lo múltiple en unidad, como consta por lo dicho, c58. Queda, pues, que la multitud de objetos queridos no multiplica la substancia divina. El entendimiento y la voluntad divino son iguales en simplicidad, ambos son la substancia divina, como está probado, cc45, 73. Y la multitud de objetos entendidos ni provoca una multitud en la substancia divina ni composición en su entendimiento. Luego la multitud de objetos queridos no producirá tampoco una diversidad en la esencia divina ni composición en su voluntad. Hay esta diferencia entre conocimiento y apetito, el conocimiento se realiza según que lo conocido está de alguna manera en el cognoscente, el apetito no es así, sino que, por el contrario, según que el apetito se ordena al objeto apetecible, objeto que busca o en el que descansa quien apetece. Por esta razón, el bien y el mal, que miran al apetito, están en las cosas, lo verdadero y lo falso, en cambio, que miran al conocimiento, están en la mente, como dice el filósofo en el libro Videlos. Metafísicos. No es opuesto, por lo tanto, a la simplicidad de un ser el que se relacione con muchas cosas, pues hasta la unidad es el principio de muchos números. La multitud de objetos queridos por Dios no repugna, por consiguiente, a su simplicidad. Capítulo XVI 2. La voluntad divina se extiende a los bienes singulares. Lo dicho manifiesta también que no es necesario decir, para salvar la simplicidad divina, que Dios quiera los otros bienes en una cierta universalidad, es decir, en cuanto se quiere como principio de todos los bienes que pueden fluir de él, y que no los quiere en particular. Efectivamente. El querer es en atención a la relación existente entre el que quiere y la cosa querida. Ahora bien, la simplicidad divina no es obstáculo para que pueda ser relacionada con muchos seres, aun particulares, pues dícese que Dios es lo mejor y lo primero, incluso respecto de los singulares. Luego su simplicidad no es obstáculo para que quiera también los otros seres en especial o en particular. La voluntad de Dios se relaciona con los otros seres en cuanto participan de bondad en virtud del orden que dicen a la bondad divina, que es para Dios la razón de querer. Pero no sólo universalmente, sino cada uno de los bienes en particular recibe de la bondad divina su propia bondad, como también el ser. Por tanto, la voluntad divina se extiende a cada bien singular. Según el filósofo, en el libro 11 de los metafísicos, hay en el universo un bien de orden doble, uno, según que todo el universo se ordena a lo que está fuera de él, como todo el ejército se ordena al general en jefe, y otro, según que las partes del universo se ordenan mutuamente como las partes del ejército. Este segundo orden está, subordinado al primero. Pues bien, Dios, queriéndose. Asimismo como fin, quiere las cosas que se ordenan a él como tal, según ya sea probado, c. 75. Quiere, por lo tanto, el bien de todo el universo en cuanto se ordena a él y el bien del universo ordenado en sus partes. Pero el bien del orden es resultado de bienes singulares. Quiere, por lo tanto, también los bienes singulares. Si Dios no quiere los bienes singulares que componen el universo, el bien del orden en el universo es casual, pues es imposible que una parte del universo disponga todos los bienes particulares en orden, sino solamente la causa universal de todo el universo, que es Dios, y que obra por voluntad, como más adelante probaremos, l2, c. 23. Es imposible, por lo demás, que el orden del universo sea casual, porque sé seguir la que con más razón serían casuales los bienes posteriores. Queda, por lo tanto, que Dios quiere los mismos bienes singulares. El bien conocido, en cuanto tal, es querido. Pero Dios conoce los mismos bienes particulares. Quiere, pues, los bienes particulares. Esta verdad se apoya en la autoridad de la Sagrada Escritura, que nos muestra en el Génesis la complacencia de la voluntad divina en cada una de sus obras. Dice, y vio Dios ser buena a la luz. Y lo mismo dice de las otras obras. Finalmente, dice de todas juntas, vio Dios ser bueno cuanto había hecho. Capítulo 6. Dios quiere lo que aún no existe. Cornó el querer supone una relación entre el ser que quiere y lo querido, puede parecer a alguien que Dios no quiere más que lo que realmente existe, porque dos cosas relativas deben existir a la vez, y la desaparición de una entraña la desaparición de la otra, como enseña el filósofo. Sí, pues, el querer exige una relación entre el sujeto que quiere y el objeto querido, nadie puede querer sino lo que realmente existe. Además, se dice voluntad, respecto de los objetos queridos, como se dice causa y creador. Pero no. ¿Puede afirmarse que Dios es creador, señor o padre, sino de lo que existe realmente? Luego no es posible decir que quiere sino lo que realmente existe. Si el querer de Dios es, como su ser, invariable, y no quiere sino lo que realmente existe, podremos concluir también que nada quiere que no exista siempre. A esto responden algunos que las cosas que no existen en sí mismas existen en Dios y en su entendimiento. Y así, nada se opone a que Dios quiera, como existentes en él, las cosas que no existen en sí mismas. Mas esta contestación no es suficiente. Se dice que un sujeto quiere algo cuando su voluntad se vuelve al objeto querido. Sí, pues, la voluntad divina no se inclina al objeto querido, que no existe sino en cuanto en él o en su entendimiento, se seguiría que Dios no lo quiere sino en cuanto quiere que esté en él o en su entendimiento. Y esto no es lo que intentan decir, sino que Dios quiere que existan en sí mismos los seres que no existen realmente. Además, si la relación que hay entre la voluntad y la cosa querida es por su objeto, que es el bien conocido, y el entendimiento conoce no sólo el bien que existe en él, sino también el que existe en la propia naturaleza, la voluntad se relacionará con el objeto querido, no sólo como existente en el cognoscente, sino también como existente en sí mismo. Contestemos, pues, que, puesto que el bien aprendido mueve a la voluntad, el acto mismo de la voluntad ha de seguir a la condición de la aprehensión, de la misma manera que los movimientos de los seres movidos siguen a las condiciones del moviente causa del movimiento. Pero la relación del sujeto que aprende con el objeto aprendido es consiguiente a la aprehensión misma, pues por la acción de aprenderlo es como el sujeto se relaciona con el objeto. Y el sujeto aprendente no capta el objeto sólo como existente en él, sino como existente en su misma naturaleza, pues no sólo sabemos que conocemos una cosa, que es precisamente existir en el entendimiento, sino también que ella existe, existió o existirá en su propia naturaleza. Y aunque en este momento la cosa no existe sino en el entendimiento, la relación consiguiente a la aprehensión se establece con ella, no como existe en el cognoscente, sino como es la propia naturaleza captada por el sujeto. Por lo tanto, hay una relación entre la voluntad divina y la cosa que no existe actualmente, en cuanto ella existe en su naturaleza propia por algún tiempo, y no sólo en cuanto existe en Dios, que lo conoce. Quiere, pues, Dios que lo que ahora no existe exista en algún tiempo, y no lo quiere solamente en cuanto lo conoce. La relación que existe entre el sujeto que quiere y el objeto querido es igual que la que hay entre el creador y lo creado, el hacedor y lo hecho, el Señor y la criatura a él sujeta. El querer es una acción inmanente, que no fuerza a suponer algo existente fuera. En cambio, el hacer, crear y gobernar indican una acción determinada a un efecto, sin cuya existencia no puede concebirse una acción de este género. Capítulo LXXX. Dios quiere necesariamente su ser y su bondad. Lo que ya hemos demostrado nos hace concluir que Dios quiere necesariamente su ser y su bondad y que no puede querer lo contrario. En efecto. Ya he sabido que Dios quiere su ser y su bondad como objeto principal, que es para él la razón de querer los otros seres. En todo objeto, por lo tanto, quiere su ser y su bondad, como la vista ve la luz en cualquier clase de color. Mas es imposible que Dios no quiera algo actualmente, pues, de lo contrario, querría solamente en potencia, y esto es imposible, por ser su querer su propio ser. Es necesario, pues, que quiera su ser y su bondad. Todo ser quiere necesariamente su último fin. El hombre, por ejemplo, quiere necesariamente su bienaventuranza, no puede querer su mal. Pero Dios quiere su ser como último fin, según consta de. Lo dicho, c74. Necesariamente, pues, quiere ser y no puede querer no ser. El fin es en lo apetitivo y operativo lo que un principio indemostrable en lo especulativo, pues, como en lo especulativo de los principios se deducen las conclusiones, así en lo activo y apetitivo en el fin se encuentra la razón de todo lo que sea de hacer y apetecer. Pero, en lo especulativo, el entendimiento asiente necesariamente a los primeros principios indemostrables y de ningún modo puede admitir lo contrario. Luego la voluntad se adhiere necesariamente al último fin, no pudiendo querer lo contrario. Por consiguiente, si no hay más fin de la voluntad de Dios que él mismo, necesariamente quiere ser. Todos los seres, en cuanto son, se asemejan a Dios, que es el primero y supremo ser. Y todo ser, en cuanto es, ama naturalmente a su modo su ser. Con más razón, pues, Dios ama naturalmente su ser. Pero su naturaleza es ser necesariamente de por sí, como ya quedó probado, c. 13. Dios, por lo tanto, quiere necesariamente ser. Toda perfección y bondad de las criaturas está en Dios esencialmente, como ya se ha dicho, c. 28. Pero amar a Dios es la perfección más excelsa de la criatura racional, pues este amor le une en cierto modo a Dios. Se encuentra, pues, esencialmente en Dios. Dios se quiere, por lo tanto, necesariamente. Y, en consecuencia, quiere ser. Capítulo XCSI. Dios no quiere necesariamente lo distinto de sí. Porque la voluntad de Dios quiere necesariamente su bondad divina y su ser divino, puede creer alguno que también querrá necesariamente a los otros seres, ya que los quiere queriendo su bondad, según se ha dicho, c. 75. Pero, pensando bien las cosas, se ve que no quiere necesariamente lo demás. En efecto. Dios quiere las criaturas como a seres ordenados al fin de su bondad. Y la voluntad no se inclina necesariamente a lo ordenado al fin, si es posible conseguirlo sin ello. Un médico, por ejemplo, aún supuesta su voluntad de sanar, no tiene necesidad de administrar al enfermo los medicamentos sin los cuales puede sanar. Como quiera, pues, que la bondad divina puede existir sin las criaturas, es más, ningún acrecentamiento le viene de ellas, no tiene necesidad de quererlas por el hecho de querer su bondad. Como el bien conocido es el objeto propio de la voluntad, ésta puede llegar a todo lo conocido por el entendimiento, en donde se salve la razón de bien. Por esto, aunque el ser de cada cosa, en cuanto tal, es bien, y el no ser, mal, éste puede caer bajo la voluntad por razón de algún bien adjunto que se salva, aunque no necesariamente, pues, de hecho, el mero existir es ya un bien, aun careciendo de otros. La voluntad, pues, en cuanto tal, únicamente no puede querer la desaparición de aquel bien que al no existir suprimiría totalmente la razón de bien. Y tal bien no puede ser más que Dios. La voluntad, por tanto, por sí misma, puede querer la no existencia de cualquier cosa que no sea Dios. Ahora bien, la voluntad está en Dios con todo su poder, pues todo en él es absolutamente perfecto. Dios, pues, puede querer la no existencia de cualquier cosa que no sea él. Por lo tanto, no quiere necesariamente los otros seres. Dios, queriendo su bondad, quiere la existencia de los otros seres según que participan de su bondad. Y como es infinita la bondad divina, es participable de infinitas maneras y de otras muchas de las que participan actualmente las criaturas. Sí, pues, por querer su bondad, quisiera necesariamente los seres que de ella participan, querría que existiesen infinitas criaturas que participaran de infinitos modos su bondad. Pero esto es evidentemente falso, porque existirían si quisiese, pues su voluntad es el principio de la existencia de los seres, como más adelante se dirá, 1 2, c 23. No quiere, pues, necesariamente ni siquiera lo que actualmente existe. La voluntad del sabio, por el hecho de querer una causa, quiere también el efecto que necesariamente se sigue de ella. Fuera necio, por ejemplo, querer que existiera el sol sobre la tierra. Y no la claridad del día. Pero tica y necesidad de querer el efecto, que no se sigue necesariamente de la causa por el hecho de querer la causa. Ahora bien, las criaturas no proceden de Dios necesariamente, comprobaremos más adelante, 1 2, c 23. No es necesario, por lo tanto, que Dios quiera a los otros seres por el hecho de quererse a sí mismo. Las cosas proceden de Dios como lo artificial del artista, como más adelante se probará, 1 2, c 24. Pero el artista, por más que quiera adquirir un arte, no quiere necesariamente producir obras de arte. Luego tampoco Dios quiere necesariamente los otros seres. Como Dios, conociéndose y queriéndose a sí mismo, conoce y quiere a los otros seres, hay que examinar por qué los conoce necesariamente y, en cambio, no los quiere necesariamente. He aquí la razón, si un sujeto conoce algo es porque de algún modo está en él, una cosa es actualmente conocida cuando existe su semejanza en el entendimiento. En cambio, quiere algo porque el objeto querido es modificado. Ahora bien, la perfección divina exige necesariamente que todas las cosas existan en Dios, para que puedan ser entendidas en él. En cambio, la bondad divina no requiere necesariamente otros seres que se ordenan a ella como a un fin. Y por esto es necesario que Dios conozca los otros seres y no es necesario que los quiera. De donde tampoco quiere cuánto pudiera estar ordenado a su bondad. En cambio, conoce cuánto tiene cualquier relación con su esencia, mediante la cual entiende. Capítulo Xxi. Reparos que presentan algunas razones, dado que Dios no quiera necesariamente los otros seres. Parece que se seguirán inconvenientes si Dios no quiere necesariamente lo que quiere. En efecto. Si la voluntad de Dios no es determinada por algunos objetos queridos, parece que sería indiferente a ello. Toda virtud indiferente está de alguna manera en potencia, porque lo diferente es una especie de contingente posible. La voluntad de Dios estaría, por lo tanto, en potencia. Luego no existiría la substancia divina, en la cual no hay potencia, como ya se ha demostrado más arriba, c16. Si el ser potencial es, en cuanto tal, susceptible de ser movido, porque lo que puede ser puede no ser, síguese que la voluntad divina es variable. Si es natural a Dios querer algo relativo a lo que él ha causado, es necesario, pero contrario a su naturaleza nada puede haber en él, ya que en él ni hay accidentes ni cosa violenta, como antes ya se ha probado, c19. Si lo que es indiferente no se inclina más a una cosa que a otra, a no ser que lo determine otro, es necesario, o que Dios no quiera ninguno de los objetos para los que se haya indiferente, contra lo que ya demostramos, c75, o que sea determinado por otro. Y en este caso existirá un ser anterior a el que lo determine. Mas no es necesario admitir ninguna de estas consecuencias. En efecto, una facultad puede ser indiferente de dos maneras, por parte de sí misma y por parte de su objeto. Por parte sí misma, cuando todavía no ha alcanzado su perfección, que la determina a una cosa. Esto proviene de la imperfección de la facultad y manifiesta en ella una potencialidad. Por ejemplo, el entendimiento que duda por no haber adquirido aún los principios que le han de determinar a una de las partes, por parte del objeto, una facultad es indiferente cuando la perfección de su operación no depende de un objeto, sino que se aviene a uno y a otro, como el arte, que puede servirse indiferentemente de diversos instrumentos para realizar la misma obra. Aquí esto no proviene de la imperfección de la facultad, sino más bien de su excelencia, pues rebasa los límites de los objetos opuestos, que por esto no la determinan a uno y permanece indiferente. Esto es precisamente lo que sucede con la voluntad divina y los otros seres. Su fin no depende de ninguno de ellos, por estar unida perfectísimamente a su fin. No es necesario, por lo tanto, admitir una potencialidad en la voluntad divina. Tampoco se puede admitir que sea mudable. Si no hay potencialidad en la voluntad divina, no recibe, tratándose de sus efectos, uno de los opuestos sin necesidad, como si se considerara en potencia para ambos, de suerte que primero los quisiera en potencia y después en acto, sino que siempre quiere en acto todo lo que quiere, no sólo lo propio, sino también lo relativo a sus efectos. Y como no hay un orden necesario entre el objeto querido y la bondad divina, que es el objeto propio de la voluntad de Dios, así como no enunciamos ninguna necesidad, sino una mera posibilidad, cuando no hay orden necesario del predicado al sujeto, de aquí que, cuando decimos Dios quiere este efecto, es claro que se trata de una proposición no necesaria, sino posible, no en el sentido de que se dice posible según alguna potencia, sino en el sentido de que no es necesario ni imposible ser, como. Dice el filósofo en el libro V de la metafísica. Por ejemplo, que el triángulo tenga des lados iguales es una proposición posible, pero no precisamente con relación a una potencia, porque en las matemáticas no hay potencia ni movimiento. La exclusión, pues, de dicha necesidad, no destruye la inmutabilidad de la voluntad divina, confesada por la Sagrada Escritura. El triunfador de Israel no se doblegará. Aunque la voluntad divina no es determinada por sus efectos, no se puede decir que no quiere ninguno o que ella es determinada a querer por algo exterior. Como el bien conocido determina a la voluntad como objeto propio, y el entendimiento de Dios no es extraño a su voluntad, por ser ambos su propia esencia, si la voluntad de Dios es determinada a querer algo por el conocimiento de su inteligencia, esta determinación de la voluntad divina no realiza algo extraño. Pero el entendimiento de Dios aprehende no sólo el ser divino, que es su propia bondad, sino también los otros bienes, según se ha dicho, c 49. Y a éstos lo aprehende como semejanzas de la bondad y esencia divinas, no como sus principios. Y, por consiguiente, la voluntad de Dios va a ellos, no como necesarios, sino como convenientes a su bondad, sucede algo semejante con nuestra voluntad. Cuando se inclina algo absolutamente necesario en orden a un fin, es movida hacia él por cierta necesidad. En cambio, si va hacia algo únicamente por alguna conveniencia, no tiende a ello necesariamente. Esto nos hace concluir que la voluntad divina no tiende necesariamente hacia sus efectos. Tampoco fuerzan las objeciones propuestas a admitir algo antinatural en Dios, porque su voluntad con un mismo e idéntico acto quiere a sí misma y a los otros seres. Pero la relación consigo mismo es necesaria y natural. En cambio, la relación a los demás es en atención a cierta conveniencia, no ciertamente necesaria y natural, ni tampoco violenta o antinatural, sino voluntaria. Y lo que es voluntario no es necesario que sea ni natural ni violento. Capítulo Xxi 2. Dios quiere algo distinto de sí mismo con necesidad hipotética. De lo que precede se puede deducir que Dios, aunque nada quiere de sus efectos con necesidad absoluta, quiere algo, sin embargo, con necesidad hipotética. Se ha demostrado ya que la voluntad divina es inmutable, c82. Y en todo inmutable, una vez que hay algo, no puede después no haberlo, pues decimos que algo se mueve cuando se encuentra de distinta manera ahora y antes. Sí, pues, la voluntad divina es inmutable, admitido que quiere algo, ella ha de quererlo con necesidad hipotética. Todo lo eterno es necesario. Y es eterno el acto de querer Dios que exista aquel efecto, pues su querer, como su ser, es medido por la eternidad. Es, pues, necesario. Pero no absolutamente, porque la voluntad de Dios no tiene relación necesaria con tal objeto. Luego es necesaria con necesidad hipotética. Dios puede todo lo que pudo, pues su potencia, como su esencia, no disminuye. Pero ahora no puede no querer lo que se supone que quiso, porque su voluntad es inmutable. Luego nunca pudo no querer lo que quiso. Es, pues, necesario, con necesidad hipotética, que él quiere lo que quiso, lo mismo que la abolición. Sin embargo, ni una cosa ni otra es necesaria absolutamente, sino posible en el sentido indicado más arriba. Quien quiere una cosa quiere también necesariamente todo cuanto ella supone, a no ser por defecto. O por ignorancia, o porque la pasión le aparta de elegir rectamente lo que conduce al fin pretendido. Pero esto no puede afirmarse de Dios. Sí, pues, Dios, queriéndose, quiere los otros seres, quiere necesariamente todo lo indispensable al objeto querido por él, como es necesario que Dios quiera la existencia del alma racional, supuesto que quiera la existencia del hombre. CAPÍTULO LXXIV. La voluntad de Dios no quiere lo que de suyo es imposible. Es evidente, a la luz de lo anteriormente dicho, que la voluntad de Dios no puede querer lo que de suyo es imposible. En efecto. Es imposible lo que repugna en sí mismo. Por ejemplo, que el hombre sea asno, pues se afirmaría que lo racional es irracional. Y lo que repugna a un ser excluye de él algo que le es indispensable, como el ser asno excluye la razón de hombre. Sí, pues, Dios quiere necesariamente lo que es indispensable a lo que se supone que quiere, es imposible que quiera lo que le repugna. Y, por consiguiente, no puede querer lo que es absolutamente imposible. Como ya hemos demostrado, c. 75, Dios, queriendo su propio ser, que es su bondad, quiere todos los otros seres, en cuanto tienen su semejanza. Pero en lo que una cosa repugna a la razón de ser en cuanto tal, no puede salvarse la semejanza del primer ser, es decir, del ser divino, fuente del ser. Dios, pues, no puede querer algo que repugna a la razón de ser en cuanto tal. Ahora bien, como a la razón de hombre en cuanto tal repugna el ser irracional, así a la razón de ser como ser repugna que una cosa sea ser y no ser a la vez. Dios no puede hacer, por lo tanto, que la afirmación y la negación sean verdaderas al mismo tiempo. Y esto incluye precisamente todo lo que de suyo es imposible, que repugna a sí mismo en cuanto implica contradicción. La voluntad de Dios, en consecuencia, no puede querer lo que de suyo es imposible. La voluntad no tiende sino a un bien conocido. Lo que no cae, pues, en el ámbito del entendimiento, tampoco en el de la voluntad. Pero las cosas que de suyo son imposibles no caen bajo el entendimiento, puesto que repugnan en sí mismas, a no ser por un error del que no entiende la propiedad de las cosas, que no puede decirse de Dios. Por lo tanto, en el campo de la voluntad divina no puede caer lo que de suyo es imposible. Una cosa es a la bondad como es al ser. Pero las cosas imposibles no pueden ser. Luego no pueden ser buenas. Ni, por lo tanto, queridas por Dios, que no quiere sino lo que eso puede ser bueno. Capítulo LXXXV. La voluntad divina ni quita la contingencia de los seres ni les impone una necesidad absoluta. Podemos concluir ahora que la voluntad divina no quita la contingencia de los seres ni les impone una necesidad absoluta. Dios quiere, según se ha dicho, capítulo 83, todo lo que exige la cosa que quiere. Pero ciertas cosas, en virtud de su naturaleza, han de ser contingentes, no necesarias. Quiere, pues, que haya ciertos seres contingentes. Pero la eficacia de la voluntad divina exige que no solamente exista lo que Dios quiere, sino que exista de la manera que Él quiere, pues hasta en los mismos agentes naturales, si la potencia agente es fuerte, se asimila su efecto, no sólo en cuanto a la especie, sino también en cuanto a los accidentes, que son ciertos modos de la misma cosa. Por lo tanto, la eficacia de la voluntad divina no destruye la contingencia de los seres. Dios quiere mucho más el bien universal de todos sus efectos que un bien particular, porque en él hay una semejanza más completa de su bondad. Y la integridad del universo exige que existan algunos seres contingentes, de lo contrario, no habría en él todos los grados del ser. Quiere, pues, Dios que existan algunos seres contingentes. El bien del universo, como consta por el libro 11 de los Metafísicos, consiste en un cierto orden. Y el orden del universo exige que haya algunas causas variables, siendo así que los cuerpos que no mueven sino movidos concurren a la perfección del universo. Ahora bien, de causas varia proceden efectos contingentes, pues el ser del efecto no puede ser más firme que su causa. Por esto vemos que, aunque la causa remota sea necesaria, si la próxima es contingente, el efecto es también contingente, cosa manifiesta en lo que sucede con los cuerpos inferiores, que son contingentes por la contingencia de las causas próximas, aunque las remotas, que son los movimientos celestes, sean necesarias. Dios quiere, pues, que alguna cosa proceda contingentemente. La necesidad hipotética de la causa no puede producir una necesidad absoluta en el efecto. Y Dios quiere algo de las criaturas, no con necesidad absoluta, sino hipotéticamente, como queda demostrado, c81. De la voluntad divina, por tanto, no puede proceder una necesidad absoluta en las criaturas. Pero solo esta necesidad excluye la contingencia, pues lo contingente puede ser necesario hipotéticamente, como sería necesario, por ejemplo, que Sócrates se mueva si corre. La voluntad divina, por lo tanto, no excluye la contingencia de los seres que quiere. En fin, de que Dios quiera algo no se sigue que tenga que acontecer eso necesariamente, sino que la verdad y necesidad afecta solo a esta condicional, si Dios quiere algo, eso sucederá. Lo que no significa que el consiguiente sea necesario. Capítulo L'XXXV. Puede señalarse el motivo de la voluntad divina. Podemos colegir de lo dicho que puede señalarse el motivo de la voluntad divina. En efecto. El fin es la razón de querer lo ordenado al fin. Y Dios quiere su bondad como fin, y todo lo demás como ordenado al fin. Su bondad es, por lo tanto, la razón de querer los seres distintos de él. El bien particular se ordena al bien total como a un fin, lo mismo que lo imperfecto a lo perfecto. De esta manera, algunas cosas son objetos de la voluntad divina en cuanto tienen razón de bien. Queda, pues, que el bien universal es la razón de que Dios quiera el bien particular del universo. Supuesto que Dios quiere algo, cosa ya demostrada, c83, ha de querer necesariamente lo que le es indispensable. Pero lo que impone necesidad a otros es la razón de su existencia. La razón, pues, de por qué Dios quiere lo indispensable a cada cosa, es que exista aquello que lo exige. Y así podemos ir señalando razones a la voluntad divina. Dios quiere que el hombre tenga razón para que sea hombre, quiere que el hombre exista para complemento del universo, y quiere el bien del universo por ser conforme a su bondad. Pero esta triple razón no procede según una misma relación. La bondad divina ni depende de la perfección del universo ni le viene de ella acrecentamiento alguno. En cambio, la perfección del universo, aunque dependa necesariamente de algunos bienes particulares que son parte esencial del universo, no depende necesariamente de otros, que no por eso dejan de acrecentar algo su bondad y belleza. Tales son, por ejemplo, los seres que existen solamente para ayuda y ornato de las otras partes del universo. Pero el bien particular depende necesariamente de lo que es absolutamente indispensable para su existencia, aunque tenga algo que sirve a su mejoramiento. Por lo tanto, la razón que determina a la voluntad divina unas veces es una cierta conveniencia, otras, una utilidad, y otras, una necesidad hipotética, pero con una necesidad absoluta solamente se quiere a sí mismo. Capítulo XVI. Nada puede ser causa de la voluntad divina. Aunque se puede asignar una razón a la voluntad de Dios, no se sigue que haya una causa de su voluntad. En efecto. El fin es causa de que la voluntad quiera. Y el fin de la voluntad divina es su bondad. Esta es, pues, la causa de querer Dios, que es también su mismo querer. De entre los seres que Dios quiere, ninguno es causa del querer divino. Mas unos son causa de los otros en orden a la bondad divina. Y así se entiende que Dios quiera uno por otro. Es claro, sin embargo, que no es necesario admitir un discurso en la voluntad divina, porque donde hay un solo acto no se da discurso, como más arriba hemos mostrado al tratarse del entendimiento, c57. Y Dios quiere ser a sí mismo y a los demás seres con un único acto, pues su acción es su propia esencia. Todo lo dicho descarta el error de quienes afirman que todo procede de Dios en virtud de su simple voluntad, de tal manera que no hay otra razón que el que Dios lo quiere. Mas esta doctrina es también contraria a la divina escritura, que nos enseña que Dios creó todas las cosas según el orden de su sabiduría, y en el eclesiástico, Dios derramó su sabiduría sobre todas sus obras. Capítulo Xxxvi 2. Dios es libre. Consecuencia inmediata de las demostraciones precedentes es que Dios es libre. En efecto. Se predica el libre albedrío respecto de lo que uno quiere sin necesidad y espontáneamente. En nosotros, por ejemplo, hay libre albedrío respecto de querer correr o pasear. Pero Dios quiere sin necesidad los seres distintos de él, como quedó demostrado. A Dios, pues, le es propio el libre albedrío. La voluntad divina se inclina por su entendimiento, como ya se probó, c82, hacia las cosas a que según su naturaleza no está determinada. Pero se dice que el hombre tiene, sobre los otros animales, el libre albedrío, porque se inclina a querer por el juicio de la razón, no por el ímpetu de la naturaleza. Luego Dios tiene libre albedrío. El filósofo enseña en el libro 3 de los éticos que la voluntad es del fin, y la elección, de lo ordenado al fin. Pues como Dios quiere se como fin, y a los demás seres como ordenados al fin, síguese que, respecto de sí mismo, tiene sólo voluntad, y en cambio, respecto de los demás seres tiene además elección. Y la elección se realiza siempre por el libre albedrío. Luego a Dios le pertenece el libre albedrío. El hombre es dueño de sus actos porque tiene libre albedrío. Pero esto pertenece con más razón al primer agente, cuyo acto no depende de nadie. Dios, pues, tiene libre albedrío. Esta misma consecuencia se saca de la razón misma del nombre. Es libre lo que es causa de sí mismo, según el filósofo, metaf. Y, al principio de la metafísica, y esto a nadie conviene mejor que a la causa primera, que es Dios. Capítulo XXVI. En Dios no hay pasiones afectivas. Pudese deducir de lo dicho que Dios está exento de pasiones afectivas. En efecto. No hay pasión procedente de la afección intelectual, sino solamente de la sensitiva, como se prueba en el libro VII de los físicos. Pero en Dios no puede haber afección tal, porque no tiene conocimiento sensitivo, como se evidencia con lo dicho, c44. ¿Qué da, pues, que en dice no hay pasión afectiva? Toda pasión afectiva impone una transformación corporal, tal como la contracción o dilatación del corazón o algo parecido. Pero en Dios es imposible un fenómeno de este género, ya que se. Demostró que ni es cuerpo ni potencia corporal, c20. No hay, pues, en el pasión afectiva. En toda pasión afectiva el paciente es llevado hasta cierto punto fuera de su condición común, normal o natural, y prueba de ello es que tales pasiones, si se intensifican, ocasionan la muerte a los animales. Pero no es posible llevar a Dios de ningún modo fuera de su condición natural, porque es absolutamente inmutable, como anteriormente se demostró, c13. Es claro que en Dios no pueden existir estas pasiones. Toda afección pasional es determinada a un objeto único según el modo y medida de la pasión, porque la pasión, como la naturaleza, tiende con ímpetu a su solo objeto. Por esto debe ser reprimida y regulada por la razón. Ahora bien, la voluntad divina no es determinada de suyo a un solo objeto creado, a no ser, como ya demostramos, c82, por el orden de su sabiduría. No hay, pues, en el pasión alguna que provenga de una afección. Toda pasión es propia de un ser potencial. Y Dios está absolutamente exento de potencia, es puro acto. Es, pues, solamente agente, y de ningún modo tiene lugar en él una pasión. Así, pues, se excluyen de Dios todas las pasiones en su acepción genérica. Pero hay algunas que se le excluyen no solo en su acepción genérica, sino también por razón de la especie. Pues toda pasión se especifica por el objeto. Y, por tanto, cuando el objeto de una pasión en modo alguno le conviene a Dios, tal pasión se excluye de él incluso por razón de su propia especie. Tal es la tristeza o el dolor, cuyo objeto es el mal inherente, como el bien presente y poseído es objeto del gozo. La tristeza, pues, y el dolor no pueden existir en Dios en virtud de su misma naturaleza. La razón de objeto de una pasión no se toma solamente del bien y del mal, sino también de la disposición que uno tiene respecto de ellos. De aquí nace la diferencia de la esperanza y del gozo. Sí, pues, la disposición respecto del objeto que entra en la razón de pasión no conviene a Dios, tampoco puede convenirle la pasión misma aún por razón de su propia especie. Y aún la esperanza, por más que tenga por objeto el bien, no es el bien poseído, sino por poseer, cosa, ciertamente, que no puede convenir a Dios en virtud de su perfección, que es tal que no admite adición alguna. La esperanza, por lo tanto, no puede existir en Dios aún por razón de su especie. E igualmente, el deseo de algo no poseído. Si la perfección divina se opone a que pueda recibir la adición de un bien que ha de poseer, también excluye, y con más razón, la potencialidad para el mal. Ahora bien, el temor mira a un mal inminente, como la esperanza a un bien de posible obtención por la doble razón, pues, de su especie, el temor se excluye de Dios, porque no es propio sino del ser potencial y porque tiene por objeto el mal posible. El arrepentimiento supone cambio del afecto. Por lo tanto, la razón de arrepentimiento repugna a Dios, no sólo porque es una especie de tristeza, sino también porque implica un cambio de la voluntad. Es imposible, a no ser por error de la facultad cognoscitiva, que se aprehenda cómo mal lo que es bien. Y no sucede más que en los bienes particulares, en los que la corrupción de uno es generación de otro, que el mal de uno sea bien de otro. En cambio, al bien universal nada se le resta por un bien particular, aunque es representado por cada uno de ellos. Ahora bien, Dios es el bien universal, y todos los demás son buenos porque participan de su semejanza. El mal, pues, de un ser no puede ser bien para él. Ni es posible que aprehenda cómo mal lo que es bien absoluto, y que no es mal para él, porque su ciencia no es sujeto de error, como ya demostramos, c61. La envidia, por lo tanto, es imposible en Dios aún por razón de su especie. No sólo porque es una especie de tristeza, sino porque se entristece del bien ajeno, que ve como mal propio. Por la misma razón causa tristeza el bien y se desea el mal, debiéndose lo primero a que el bien se estima como mal, y lo segundo, a que el mal se estima como bien. Ahora bien, la ira es desear por venganza el mal ajeno. La ira, por lo tanto, no existe en Dios por razón de su especie. No sólo porque es efecto de la tristeza, sino también porque es deseo de venganza por la tristeza nacida de una injuria recibida. Deben, además, excluirse de Dios, por la misma razón, todas las otras pasiones de la misma especie que las dichas o que procedan de ellas. Capítulo XC. No repugna a la perfección divina la delectación y el gozo. Hay pasiones que, aunque no convengan a Dios en cuanto tales, nada de lo que implican por razón de su especie repugna a la perfección divina. De esta clase son el gozo y la delectación. En efecto. El gozo es de un bien presente. Por lo tanto, ni en virtud de su objeto, que es el bien, ni por la disposición del sujeto respecto del objeto, del que está en posesión actual, el gozo, por razón de su especie, repugna a la perfección divina. Es evidente, pues, que el gozo o delectación existe propiamente en Dios. El bien y el mal conocidos son objetos lo mismo del apetito sensitivo que del intelectivo. Pero es propio de ambos buscar el bien y huir el mal, o según verdad o según estimación, solamente que el objeto del apetito intelectivo es más común que el del sensitivo, ya que el apetito intelectivo mira al bien o mal absolutos, y, en cambio, el sensitivo, al bien o al mal relativos, como también el objeto del entendimiento es más común que el del sentido. Ahora bien, las operaciones del apetito se especifican por los objetos. Se encuentran, por tanto, en el apetito intelectivo, que es la voluntad, ciertas operaciones semejantes, por razón de la especie a otros del apetito sensitivo, pero que se diferencian en que los del apetito sensitivo son pasiones por su unión con un órgano corporal, y las del intelectivo, en cambio, son operaciones simples. Así, por ejemplo, uno huye del mal futuro, por la pasión del temor, que radica en el apetito sensitivo, y el apetito intelectivo hace lo mismo sin pasión. Sí, pues, el gozo y la delectación no repugnan a Dios según su especie, sino en cuanto son pasiones, y ellos existen en la voluntad según su especie y no como pasiones, queda que no faltan en la voluntad divina. El gozo y la delectación son una cierta quietud de la voluntad en su objeto, suficiente del todo. Por lo tanto, él, por su voluntad, goza y se deleita en grado sumo en sí mismo. La delectación es una perfección de la operación, pues dice el filósofo en el libro X de la ética que perfecciona a la operación como la belleza a la juventud. Pero Dios tiene una operación perfectísima intelectual. Sí, pues, nuestra intelección por su operación es deleitable, la delectación de Dios le será deleitabilísima. Todo ser se complace en su semejante, porque le es conforme, y si sucede lo contrario, es accidentalmente, en cuanto obstaculiza la propia utilidad. Así, por ejemplo, dos alfareros riñen mutuamente porque uno impide la ganancia del otro. Pero todo viene semejanza de la bondad divina, como se ve por lo dicho, c40, y nada le resta ninguno en particular. Queda, pues, que Dios se complace en todo bien. En consecuencia, el gozo y la delectación existen con propiedad en Dios. Observemos, sin embargo, que entre el gozo y la delectación hay diferencias de razón. La delectación proviene de un bien con el que realmente se está unido. El gozo, en cambio, no exige esta condición, sino que es suficiente para la razón de gozo el reposo de la voluntad en el objeto querido. Por esto, la delectación, si se toma en sentido propio, es solamente del bien realmente unido al sujeto, el gozo, en cambio, de un bien exterior. Y de aquí resulta que Dios se deleita propiamente en sí mismo y goza se en sí y en las criaturas. CAPÍTULO XCI En Dios hay amor. Del mismo modo es necesario que en Dios haya amor en atención al acto de su voluntad. En efecto. Propiamente es necesario, para que exista el amor, que el amante quiera el bien de lo amado. Pero Dios quiere, según se ve por lo dicho, cc 74, 75, su bien y el de los otros seres. Según esto, Dios se ama a sí mismo y a los demás seres. Para que el amor sea verdadero es necesario que se quiera el bien de un ser en cuanto es de él, pues cuando se quiere el bien de un ser porque redunda en bien de otro, se le ama accidentalmente. Por ejemplo, el que quiere conservar el vino para beberlo o a un hombre para su utilidad o deleite, de suyo se ama a sí mismo y accidentalmente al vino o al hombre. Pero Dios quiere el bien de cada ser en sí mismo, aunque también ordene uno a la utilidad de otro. Dios, pues, se ama verdaderamente a sí mismo y a los otros seres. Como todo ser quiere o apetece naturalmente a su manera el propio bien, si la razón del amor es que el amante quiera o desee el bien del amado, consiguientemente, el sujeto que ama ha de estar, con relación a lo amado, como una cosa con la que de alguna manera es uno. Y aquí se ve que la razón propia del amor consiste en que el afecto de uno tiende a otro como un objeto con quien de algún modo es uno. Por esto dice Dionisio que el amor es una virtud unitiva. Cuanto aquello por lo que el amante es uno con el amado es mayor, tanto más intenso es el amor. Queremos más, por ejemplo, a los que nos une el origen o un trato habitual, o algo semejante, que a los que nos une solamente la sociedad de la naturaleza humana. Además, cuanto más íntimo es al que ama el fundamento del amor, tanto más firme es. Por esto a veces el amor que proviene de alguna pasión es más vehemente que el que tiene por causa el origen natural o un hábito, pero también desaparece más fácilmente. Ahora bien, el fundamento de que todas las cosas estén unidas a Dios, que es su bondad, a quien todos imitan, es lo más íntimo a Dios, por ser su misma bondad. Por lo tanto, en Dios existe el amor que es no sólo verdadero, sino perfectísimo y firmísimo. El amor no importa nada que repugne a Dios por parte del objeto, que es el bien. Tampoco por parte de su disposición en orden al objeto, porque el amor no disminuye con la posesión de la cosa, sino que, por el contrario, aumenta, ya que un bien aún es más afín cuando se posee. Por esto, en las cosas artificiales, el movimiento hacia el fin se intensifica por la proximidad del fin, aunque a veces sucede lo contrario, pero es accidentalmente, es decir, cuando en el objeto amado experimentamos algo que se opone al amor, entonces se ama menos cuando se le posee. El amor, por lo tanto, no repugna a la perfección divina según la razón de su especie. Existe, pues, en Dios. Es propio del amor el mover a la unión, como dice Dionisio. Como quiera que el afecto del que ama está de alguna manera unido al objeto amado por cierta semejanza o conveniencia que existe entre ellos, el apetito tiende a verificar la unión, en el sentido de que quiere completar la unión comenzada en el afecto. Por esto, los amigos se complacen en encontrarse, en conversar y en vivir juntos. Ahora bien, Dios mueve a los demás seres a la unión, pues dándoles el ser y las otras perfecciones, los une a sí mismo en cuanto esto es posible. Dios, pues, amase a sí mismo y a los demás seres. El principio de todo afecto es el amor, pues el gozo y el deseo tienen por término un bien amado, y la causa del temor y de la tristeza no es más que el mal opuesto al bien amado, y todas las otras afecciones proceden de éstas. Pero en Dios, como hemos demostrado, c90, existe el gozo y la delectación. Luego también el amor. Puede parecer a alguno que Dios no ama más a una cosa que a otra, pues si la intensidad o disminución pertenecen propiamente a la naturaleza variable, no pueden convenir a Dios, que es completamente inmutable. Además, nada de lo que se atribuye a Dios por modo de operación se le atribuye como susceptible de más y menos, pues ni conoce a un ser más que otro ni se complace en esto más que en lo otro. Hay que tener en cuenta, para solucionar esto, que, si las otras operaciones del alma tienen un solo objeto, el amor parece referirse a dos. En efecto, por el hecho de entender o complacernos nos relacionamos en cierta manera con un objeto. Ahora bien, el amor quiere algo para alguien, pues amamos una cosa cuando queremos un bien para ella de la manera que hemos indicado. Por esto, las cosas que apetecemos decimos desearlas en sentido escueto y propio, no amarlas, pues más bien nos amamos a nosotros al apetecerlas. Por esta razón se habla accidental o impropiamente cuando se dice que se aman las otras operaciones no son susceptibles de más y menos sino según el vigor de la acción, lo que no puede convenir a Dios. Pues el vigor de la acción se mide por la virtud de quien procede, y toda acción divina procede de una sola e idéntica virtud en cuanto al amor, es susceptible de más y menos en dos sentidos. Primeramente, por el bien que queremos para alguno, decimos, en efecto, que amamos más a aquel para quien queremos un bien mayor. En segundo lugar, por el vigor de la acción, y en este sentido decimos que amamos más a aquel para quien queremos, aunque no un bien mayor, si un bien igual con más ardor y eficacia. Ahora bien, nada se opone a que Dios ame más a uno que a otro en el primer sentido, es decir, en cuanto quiere para él un bien mayor. En el segundo sentido, en cambio, no puede hacerlo, por la razón indicada. Es claro, por todo lo dicho, que ninguna de nuestras afecciones puedan existir en Dios, a excepción del gozo y del amor, mas en él no están caracteres de pasión como en nosotros. La autoridad de la Escritura atestigua que en Dios existe el gozo o delectación. Dice el Salmo. Deleitas en tu derecha para siempre. Y en el capítulo 9 de los Proverbios dice la sabiduría divina que, como hemos probado, es Dios, me deleitaba en todo tiempo gozándome ante él. San Lucas dice, tal os digo que será el gozo en el cielo por un pecador que haga penitencia, y el mismo filósofo, finalmente, dice en el libro 7 de los Éticos, Dios goza eternamente con una delectación única y simple. También recuerda la Escritura el amor de Dios. Dice en el Deuteronomio, el ama a los pueblos. Y en Jeremías, te amé con amor eterno. Y en San Juan, el padre os ama, algunos filósofos enseñaron igualmente que el amor de Dios es el principio de los seres. Con lo cual están de acuerdo estas palabras de Dionisio, en el capítulo 4 de los Nombres Divinos, el amor de Dios no le permitió existir infecundo. Mas es necesario observar que, si la Divina Escritura atribuye a Dios los otros efectos, que repugnan por su misma especie a la perfección divina, no lo hace en un sentido propio, como ya se ha probado, sino metafóricamente, por la semejanza de efectos o de algún afecto precedente. Y digo por la semejanza de efectos, porque, dirigida sabiamente, tiende a producir un efecto a que otro está inclinado por su pasión defectuosa. Así, por ejemplo, el juez inflige un castigo por justicia, y un airado hace lo mismo por ira. Se dice, pues, que Dios está airado en cuanto sabiamente quiere castigar a alguien. En este sentido dícese en el Salmo, pues se inflama de pronto su ira. Se le llama misericordioso por cuanto, por su benevolencia, quita las miserias de los hombres, como nosotros hacemos lo mismo por la pasión de la misericordia. Así se dice en el Salmo, el Señor es piadoso y benigno, paciente y misericordiosísimo. Se le llama también algunas veces arrepentido, en cuanto, según el eterno e inmutable orden de su providencia, restablece lo que antes había destruido o destruye lo que antes hizo, lo mismo que hacen, según vemos, los movidos a penitencia. En este sentido dícese en el Génesis, me arrepiento de haber hecho el hombre. Y que esto no se afirme con un sentido propio es claro por las palabras del Libro y de los Reyes, el esplendor de Israel no se doblegará, no se arrepentirá. Hemos dicho en segundo lugar que la Escritura atribuye a Dios estas pasiones por semejanza de una afección precedente. Pues el amor y el gozo, que están en Dios en su sentido propio, son los principios de todas las afecciones, el amor, a modo de motor, y el gozo, a modo de fin. Por esto, los que castigan a irado se gozan en ello como en un fin conseguido. Si se afirma, pues, que Dios se entristece, es en cuanto suceden algunos casos contrarios a los que él ama y aprueba, como nosotros nos entristecemos de lo que nos sucede contra nuestro gusto. Tenemos una prueba de esto en las palabras de Isaías, lo, vio el Señor y apareció el mal ante sus ojos, porque no hay juicio. Y. Vio que no hay varón, y quedó en apuro, porque no hay quien se ponga de por medio. Todo lo que precede destruye el error de algunos judíos, que atribuyen a Dios la ira, la tristeza, el arrepentimiento y todas las pasiones en sentido propio, no distinguiendo entre lo que la Sagrada Escritura dice en sentido propio y metafóricamente. Capítulo XCI. ¿Cómo hay en Dios virtudes? Consecutivo a lo dicho es demostrar cómo puede haber virtudes en Dios. Pues es preciso que, como su ser es absolutamente perfecto, al abarcar en sí en cierto modo las perfecciones de todos los seres, así también su bondad abarque es y de alguna manera la bondad de todos ellos. Mas la virtud es una cierta bondad para el virtuoso, pues por razón de ella se le llama bueno a él y a su obra. Luego es preciso que la bondad divina encierre a su modo todas las virtudes. ¿De dónde ninguna de ellas se encuentra en Dios como hábito, cuál ocurre en nosotros? Pues Dios no es bueno por algo añadido, sino por su esencia, debido a que es absolutamente simple. Y tampoco obra por algo añadido a su esencia, por ser su acción, como se ha probado, c. 45, su mismo ser. Luego su virtud no es hábito alguno, sino su esencia. El hábito es un acto imperfecto, un cierto medio entre la potencia y el acto, de dónde viene el comparar los que tienen hábitos a los que duermen. Pero en Dios hay el acto perfectísimo. Luego en él no se da el acto del hábito, como la ciencia, sino el acto último y perfecto, cuál es el considerar. El hábito siempre perfecciona la potencia. Mas en Dios no hay nada potencial. Luego en él no puede darse el hábito. El hábito pertenece a la categoría de accidente, el cual es en absoluto ajeno a Dios, como ya se probó, c. 23. Luego tampoco se puede atribuir a Dios virtud alguna como hábito, sino sólo esencialmente. Siendo las virtudes del hombre rectoras de la vida humana, y ésta doble, contemplativa y activa, las virtudes que pertenecen a la vida activa, en cuanto la perfeccionan, no pueden convenir a Dios. Efectivamente, la vida activa del hombre consiste en el uso de los bienes corporales, de donde las virtudes por las que usamos rectamente de estos bienes rigen la vida activa. Mas tales no pueden convenir a Dios. Luego tampoco dichas virtudes, en cuanto rigen esta vida. Estas virtudes perfeccionan las costumbres de los hombres en lo que se refieren al trato social, de donde parece que a los que no tienen trato con la sociedad, tales virtudes no les convengan del todo. Luego mucho menos le pueden convenir a Dios, cuyo trato y vida dista mucho de ser como la vida humana. Algunas de estas virtudes que miran a la vida activa nos regulan las pasiones, las que no podemos admitir en Dios. Mas las virtudes que regulan las pasiones se especifican por las mismas pasiones como por sus objetos propios, por lo que la templanza difiere de la fortaleza en cuanto que esta versa sobre concupiscencia, y aquella sobre temor y audacia. Mas se ha demostrado que en Dios no hay pasiones, c89. Luego tampoco puede haber en Dios tales virtudes. Tales virtudes no están en la parte intelectiva del alma, sino en la sensitiva, única que admite pasiones, como se prueba en el libro VII de los físicos. Pero en Dios no hay parte sensitiva, sino sólo entendimiento. Resta, pues, que en Dios no pueden existir tales virtudes aun por lo que tienen de tales. Algunas de las pasiones sobre las que versan las virtudes resultan de la inclinación del apetito a un bien corporal deleitable al sentido, como el alimento, la bebida y lo venéreo, sobre cuyas concupiscencias versan la sobriedad, la castidad y, en general, la templanza y la continencia. De aquí que, no habiendo en Dios en modo alguno delectaciones corporales, dichas virtudes ni convienen propiamente a Dios, pues respectan a las pasiones, ni tampoco se atribuye a Dios metafóricamente en las Escrituras, pues ni atendiendo a la semejanza de algún efecto se puede encontrar semejanza alguna de ellas en Dios. Otras pasiones resultan de la inclinación del apetito a un bien espiritual, como es el honor, el dominio, el triunfo, la venganza, etc., sobre cuyos apetitos de esperanza, audacia y otros semejantes versan la fortaleza, la magnanimidad, la mansedumbre y otras virtudes parecidas. Tales virtudes no pueden existir en Dios en sentido propio, por versar sobre las pasiones, mas la Escritura las atribuye a Dios metafóricamente, por la semejanza de los efectos, como ocurre en el libro y de los reyes. No hay otro tan fuerte como el Dios nuestro, y en Miqueas, buscad al manso, buscad al bueno. Capítulos C2. En Dios se dan las virtudes morales que versan sobre las acciones. Hay, además, algunas virtudes que dirigen la vida activa del hombre, las cuales versan, no sobre las pasiones, sino sobre las acciones, por ejemplo, la verdad, la justicia, la liberalidad, la magnificencia, la prudencia y el arte. Pues bien, como la virtud se especifica por el objeto o la materia, y las acciones que son materias u objetos de estas virtudes no se oponen a la perfección divina, tampoco tales virtudes, en razón de su propia especie, tienen algo por lo que se las excluya de la perfección divina. Estas virtudes son ciertas perfecciones de la voluntad y del entendimiento, puesto que son principios de operación apasional. Pero en Dios están e uno entendimiento y la voluntad. Luego ellas no pueden faltar en Dios. Como se demostró anteriormente, no puede faltar en el entendimiento divino la razón propia de todas aquellas cosas que pasan a existir en virtud de Dios. Mas la razón del efecto es el arte, de donde dice el filósofo en el libro Vi de la ética que el arte es la razón como norma de lo factible. Luego propiamente el arte está en Dios. Y así se dice en la sabiduría, me adoctrinó la sabiduría, artífice de todo. La voluntad divina, en lo que es distinto de sí, se determina a una cosa por su conocimiento, según sea probado, c82. Mas el conocimiento que ordena a la voluntad a obrar es la prudencia, porque, según el filósofo en el libro Vi de la ética, la prudencia es la razón como norma de las acciones. Luego en Dios está la prudencia. Esto es lo que se dice en Job, en él están la prudencia y la fortaleza. Se ha probado ya, c83, que el hecho de querer Dios algo es razón de que quiera lo que para ello se precisa. Pero lo que se precisa para la perfección de un ser debe se le. Por tanto, en Dios está la justicia, a la que pertenece distribuir a cada uno lo suyo. De donde se dice en el Salmo, justo es el Señor, y ha amado la justicia. Ya quedó claro, c81, que el fin último por el que Dios quiere todas las cosas, en modo alguno depende de lo que se ordena al fin, ni cuanto al ser ni cuanto a perfección alguna. Por lo que la razón de su bondad a alguien no es el que le venga de aquí algún alimento, sino que la misma comunicación le conviene como a fuente de bondad. Ahora bien, el dar, no por algún emolumento que se espera de la dádiva, sino por la misma bondad, conveniencia de ésta, es acto de liberalidad, como consta por el filósofo en el libro IV de los éticos. Dios, por tanto, es liberal en grado máximo, y, como dice Avicena, se puede decir que propiamente sólo él es liberal, porque todo agente distinto de él adquiere por su acción algún bien, que es el fin intentado. Esta su liberalidad la patentiza la Escritura cuando dice en el Salmo, abriendo tú tu mano, todos se saciarán de bienes, y en la Epístola de Santiago, que da a todos copiosamente y no zahiere. Todo lo que recibe de Dios el ser, es preciso que lleve su semejanza, en cuanto es, y es bueno, y tiene su razón propia en el entendimiento divino, según se probó ya, c40. Pero pertenece a la virtud de la veracidad, como se ve por el filósofo, en el libro IV de los éticos, el mostrarse uno en sus hechos y dichos tal cuales. Luego en Dios está la virtud de la veracidad. De aquí que se diga a los romanos, Dios es veraz, y en el Salmo todos tus caminos son verdad. Si hay algunas virtudes que ordenen las acciones de los súbditos para con sus superiores, tales no pueden convenir a Dios, como la obediencia, la latría y alguna otra que se deba al superior. Además, no se pueden atribuir a Dios dichas virtudes siempre y en tanto que se trate de algún acto imperfecto de alguna de ellas. Así, la prudencia no compete a Dios en lo que se refiere al acto de aconsejar bien, pues como el consejo es cierta indagación, según se dice en el libro VI de la ética, y el conocer divino no es inquisitivo como se probó anteriormente, no puede convenirle el que se aconseje. De aquí que se diga en Job, ¿a quién has dado consejo? A aquel, tal vez, que no tiene inteligencia, y en Isaías, con quien tomó consejo y le instruyó. Mas, en atención al acto que trata de juzgar lo aconsejado y elegir lo aprobado, nada impide atribuir a Dios la prudencia. Se atribuye, sin embargo, el consejo a Dios, bien por la semejanza con la ocultación, pues los consejos se ejecutan ocultamente, de donde lo que en la sabiduría divina está oculto, dícese por analogía consejo, como consta en Isaías según la otra versión, tu antiguo consejo se verifique, o en cuanto satisface a quienes consultan, pues también es propio del que entiende sin discurso instruir a los que quieren. De manera semejante, la justicia no puede competir en cuanto al acto de conmutación, siendo así que el de nadie recibe nada. De donde se dice a los romanos, quien le dio a él primero, para que le sea recompensado, y en Job, quien me dio a mí antes, para que yo le restituya. Con todo, decimos que se da algo a Dios en atención a la semejanza que hay en el hecho de que Dios acepta nuestros dones. Por consiguiente, no le compete la justicia conmutativa, sino sólo la distributiva. De aquí que Dionisio diga, en el capítulo 8 de los nombres divinos, que Dios es alabado por su justicia, en cuanto distribuye a todos según la dignidad de cada cual, en conformidad a aquello de San Mateo, dio a cada cual según la propia capacidad. Conviene saber, sin embargo, que las acciones sobre las que versan las mencionadas virtudes no dependen formalmente de las cosas humanas, pues juzgar del quehacer, dar o distribuir algo, no es privativo del hombre, sino de cualquier otro ser que tenga entendimiento. Ahora bien, restringidas a las cosas humanas, de ellas teman en cierto modo la especie, como lo corvo de la nariz especifica a lo chato. Por tanto, dichas virtudes, como ordenadoras de la vida activa del hombre, se especifican por las acciones a las que se ordenan en lo que se refieren a las cosas humanas. Y en este sentido no pueden convenir a Dios. Mas, tomadas las antedichas acciones en general, pueden adaptarse también a las cosas divinas. Pues, así como el hombre es distribuidor de las cosas humanas, por ejemplo, del dinero o del honor, así también Dios lo es de todo lo que hay de bueno en el universo. Dichas virtudes se encuentran, por tanto, en Dios con una extensión más universal que en el hombre, porque, como la justicia del hombre se refiere a la ciudad o a la casa, así la justicia de Dios al universo entero. De donde también las virtudes divinas se dice que son ejemplares de las nuestras, porque los seres concretos y particulares son ciertas semejanzas de los absolutos, como la luz de una candela lo es de la luz del sol. Pero las demás virtudes que no convienen propiamente a Dios, no tienen ejemplar en la naturaleza divina, sino sólo en la divina sabiduría, que comprende las propias razones de todos los seres, como ocurre con las demás cosas corporales. CAPÍTULOS CIB En Dios se dan las virtudes contemplativas. No hay duda que las virtudes contemplativas convienen a Dios en sumo grado efectivamente. Puesto que la sabiduría consiste en el conocimiento de las altísimas causas, según el filósofo al principio de la metafísica, y Dios se conoce principalmente a sí mismo, y conociéndose a sí mismo es como conoce lo demás, según se ha demostrado, c47, el cual es causa de todo, es. Manifiesto que se le debe atribuir la sabiduría de manera especial. De aquí que se diga en Job, es sabio de corazón, y en el eclesiástico, toda sabiduría es del Señor Dios, y con él estuvo siempre. El filósofo dice también al principio de la metafísica que es patrimonio divino, no humano. Puesto que la ciencia es el conocimiento de la cosa por su propia causa, y él conoce el orden de todas las causas y efectos, y, en consecuencia, conoce las causas propias de cada uno, como ya se demostró, c64 ss, es manifiesto que en él está propiamente la ciencia, aunque no la que es causada por raciocinio, como nuestra ciencia es causada por demostración. De donde se dice en el libro y de los reyes, el Señor es el Dios de las ciencias. Puesto que el entendimiento es conocimiento inmaterial y sin discurso de algunas cosas, y Dios tiene, como se ha demostrado, c57, tal conocimiento de todas las cosas, en él está, por tanto, el entendimiento. De donde se dice en Job, tiene el consejo y la inteligencia. Estas virtudes que hay en Dios son también ejemplares de las nuestras, como lo perfecto de lo imperfecto. Capítulo XCV. Dios no puede querer el mal. De lo dicho se puede demostrar que Dios no puede querer el mal. En efecto. La virtud de un sujeto es principio de bien obrar. Pero todo obrar de Dios es un obrar virtuoso, al ser su virtud su esencia, como ya se probó, c92. Luego no puede querer el mal. La voluntad nunca tiende al mal sino cuando hay algún error en la razón, al menos cuando se trata de una elección particular, pues como el objeto de la voluntad es el bien aprendido, no puede inclinarse la voluntad al mal sino en cuanto se le propone de algún modo como bien, cosa que no puede ocurrir sin error. Pero en el conocimiento divino no es posible el error, según se ha probado ya, c61. No puede, por tanto, su voluntad tender al mal. Se ha demostrado que Dios es el sumo bien, c41. Mas el sumo bien excluye todo consorcio con el mal, como el sumo calor la mezcla de frío. En consecuencia, la voluntad divina no puede inclinarse al mal. Como el bien tiene razón de fin, el mal no puede caer bajo la voluntad, sino por aversión del fin. Pero la voluntad divina no puede apartarse del fin, puesto que, como ya se probó, c74, nada puede querer sino queriéndose a sí mismo. No puede, pues, querer el mal. Y así, se ve que el libre albedrío en él se encuentra afianzado en el bien. Esto es lo que se dice en el Deuteronomio, fiel es Dios y sin ninguna iniquidad, y en Habacuc. Limpios son tus ojos, Señor, y no puedes mirar la iniquidad. Con esto se rechaza el error de los judíos, que en el Talmud dicen que Dios peca alguna vez y se purifica del pecado, y el de los luciferianos, que dicen que Dios pecó cuando arrojó a Lucifer. Capítulo XCVI. Dios no odia nada, y no le puede convenir el odio hacia cosa alguna. Con esto se evidencia que no puede convenir a Dios el odio hacia cosa alguna. Efectivamente. Lo que el amor es al bien, el odio es al mal, porque para quienes amamos queremos el bien, y para quienes odiamos, el mal. Luego sí, como se ha probado, la voluntad de Dios no se puede inclinar al mal, es imposible que él tenga odio hacia alguna cosa. Como ya se ha demostrado, c75, la voluntad de Dios se inclina a lo que es distinto de sí, en cuanto que, queriendo y amando su ser y su bondad, quiere difundirla, en cuanto es posible, por comunicación de semejanza. Lo que Dios quiere, pues, en las cosas distintas de sí es que haya en ellas la semejanza de su bondad. Ahora bien, el bien de cada cosa consiste en participar la semejanza divina, puesto que cualquier otra bondad no es más que cierta semejanza de la bondad primera. Por tanto, Dios quiere el bien de cada cosa. Luego nada odia. Todo lo demás tiene el origen de su existencia en el ser primero. Luego si éste tiene odio a algo de lo que existe, quiere que no exista, ya que esto es un bien para cada cosa. Por consiguiente, quiere que no exista su acción, por la que le produce en el ser mediata o inmediatamente, pues ya quedó demostrado, c83, que, si Dios quiere algo, es preciso que quiera lo que para ello se precisa. Pero esto es imposible, cosa clara, dado que proceden las cosas a existir por la voluntad de él, porque entonces la acción por la que son producidas las cosas debe ser voluntaria. Lo mismo ocurre considerándola como causa natural de las cosas, porque, como le satisface la naturaleza de ellas, satisfacele también cuanto ella requiere. En consecuencia, Dios no odia cosa alguna. Cuanto hay de natural en todas las causas agentes es necesario que esté de manera principal en el primer agente. Pero todos los agentes aman a su modo sus efectos en cuanto tales, como los padres a los hijos, los poetas sus poemas, los artífices sus obras. Luego con mucha mayor razón Dios no odia cosa alguna, al ser el causa de todo. Esto es lo que se dice en la sabiduría, amas todas las cosas que son y ninguna aborreces de aquellas que hiciste. Se dice, sin embargo, que Dios odia algunas cosas en razón de la semejanza. Y esto de dos modos, primero, en cuanto que Dios, al amar las cosas y querer que exista su bien, quiere que no exista el mal contrario. De donde se dice que tiene odio a los males, nosotros decimos que aquellas cosas que no queremos las odiamos, conforme a aquello de Zacarías, no piense ninguno de vosotros mal de su amigo en vuestros corazones y no améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice el Señor. Por más que estas cosas no son efectos realmente subsistentes, que son las que propiamente se odian no aman. El otro modo de decir que Dios odia, siendo así que más bien ama, se funda en la privación de un bien menor, que va implícita en el hecho de querer un bien mayor. Así, pues, en cuanto quiere el bien que es la justicia o el orden del universo, que no pueden darse sin el castigo o la corrupción de algunas cosas, se dice que odia aquellas cosas que quiere se castiguen no corrompan, según aquello de Malaquías, aborrecía Esaú, y lo del Salmo, aborreces a todos los que obran iniquidad, perderás a todos los que hablan mentira. Al varón sanguinario y fraudulento abominará el Señor. Capítulos VI. Dios es viviente. Es una consecuencia necesaria de lo expuesto que Dios es viviente. En efecto. Queda demostrado que Dios entiende y quiere. Pero el entender y querer son propiedad del viviente. Luego Dios es viviente. El vivir se ha atribuido a algunos seres en cuanto que se les ve moverse por sí mismos, no por otro. Y, por esto, las cosas que parecen moverse por sí mismas, cuyos motores no percibe el vulgo, decimos por analogía que viven, como llamamos agua viva a la que emana de una fuente, no a la detenida en cisterna o estanque, y plata viva a la que parece tener cierto movimiento. Más propiamente sólo se mueven por sí las cosas que se mueven a sí mismas, compuestas de parte moviente y parte movida, como las animales. Por donde decimos que sólo éstas viven propiamente, y todas las demás se mueven por algo exterior, sea por algo que engendra, o que quita los obstáculos, o que impulsa. Y como las operaciones sensibles se verifican con movimiento, se dice también que vive todo aquello que se activa a sí mismo a las operaciones propias, aunque no se verifiquen con movimiento, por donde entender, apetecer y sentir son acciones vitales. Pero Dios. Obra en grado sumo no por otro, sino por sí mismo, por ser la causa agente primera. Luego en grado sumo le compete a el vivir. El ser divino, como ya se ha demostrado, c28, comprende toda la perfección de ser, pues los vivientes, en el orden de los seres, se prefieren a los no vivientes. Luego el ser divino es el vivir. Y, por consiguiente, es viviente. Esto se confirma también con la autoridad de la Divina Escritura. Pues se dice en el Deuteronomio por boca del Señor, vivo yo para siempre, y en el Salmo, mi corazón y mi carne se regocijaron en el Dios vivo. Capítulos 2. Dios es su vida. Esto evidencia, además, que Dios es su vida. Efectivamente. La vida del viviente es el mismo vivir expresado en cierta manera abstracta, como la carrera no es en realidad más que el correr. Ahora bien, el vivir de los vivientes es su mismo ser, como consta por el filósofo, en el libro 2 del alma, pues al decir que el animal es viviente en cuanto tiene alma, que le da el ser por ser su propia forma, es preciso que el vivir no sea otra cosa que el ser que de tal forma proviene. Pero Dios es su ser, como se probó anteriormente, c28. Es, por tanto, su vivir y su vida. El entender mismo es un cierto vivir, como se ve por el filósofo, en el libro 2 del alma, porque vivir es acto del viviente. Pero se ha demostrado ya que Dios es su entender, c45. Luego es su vivir y su vida. Si Dios, siendo viviente, como se ha probado, c97, no fuese su vida, seguiría se que sería viviente por participación de la vida. Pero todo lo que es por participación se reduce a lo que es por sí mismo. Dios, pues, se reducirla a algo anterior, por lo que viviría, cosa imposible, visto lo dicho, c13. Sí, como se ha demostrado, Dios es viviente, en él debe estar la vida. Mas, si no es su vida, habrá en él algo que no es el mismo, y entonces será compuesto. Esto ya se ha rechazado, c18. Luego Dios es su vida. Esto mismo se dice en San Juan, yo soy la vida. Capítulo 6. La vida de Dios es empiterna. Con esto se ve que su vida es empiterna. En efecto. Nada cesa de vivir sino por separación de la vida. Mas nadie se puede separar de sí mismo, pues toda separación se verifica dividiendo una cosa de otra. Por consiguiente, es imposible que Dios deje de vivir, al ser él su misma vida, como ya se demostró, c98. Todo lo que alguna vez es y alguna vez no es, tiene alguna causa, pues nada pasa por sí mismo del no ser al ser, porque lo que aún no es no obra. Mas la vida divina, lo mismo que el ser divino, no tiene causa alguna. Luego no es alguna vez viviente y alguna vez no viviente, sino que siempre vive. Luego su vida es empiterna. En toda operación, el que obra permanece, aunque tal vez la operación pase sucesivamente, de donde, en el movimiento, el móvil permanece el mismo sujeto en todo el movimiento, aunque no según la forma. Por tanto, donde la acción es el mismo agente, nada puede pasar allí sucesivamente, sino que todo permanece a la vez. Ahora bien, el entender y el vivir de Dios son el mismo Dios, como ya se demostró, cc 45 a 98. Luego su vida no tiene sucesión, sino que es toda a la vez, y, por lo tanto, se empiterna. Se ha demostrado que Dios es absolutamente inmóvil, c13. Pero lo que comienza a vivir y deja de vivir o viviendo sufre sucesión, es mudable, porque la vida de alguien comienza por generación y cesa por corrupción, y la sucesión implica algún movimiento. Por consiguiente, Dios no comenzó a vivir, ni dejará de vivir, ni sufre sucesión mientras vive, y, por consiguiente, su vida es empiterna. De aquí lo que se dice en el deuteronomio, vivo yo por siempre, y al final de la una epístola de San Juan, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Capítulo c. Dios es bienaventurado. Queda por probar, después de lo dicho, que Dios es bienaventurado. En efecto. El bien propio de cualquier naturaleza intelectual es la bienaventuranza. Luego, como Dios es inteligente, su bien propio será la bienaventuranza. Mas no se relaciona con el propio bien como lo que tiende a un bien que aún no tiene, pues esto es propio de la naturaleza móvil y existente en potencia, sino como lo que ya tiene el bien propio. Luego no sólo desea la bienaventuranza, como nosotros, sino que la goza. Es, pues, bienaventurado. Lo que principalmente desea y quiere la naturaleza intelectual es lo perfectísimo en ella, y esto es la bienaventuranza. Pero lo perfectísimo en cada cosa es su operación perfectísima, porque la potencia y el hábito se perfeccionan por la operación, de donde el filósofo dice que la felicidad consiste en la operación perfecta. Mas, la perfección de la operación depende de cuatro cosas. Primeramente, de su género, es a saber, que sea inmanente al mismo que obra. Y llamo operación inmanente a él a aquella por la que no se hace otra cosa que ella misma, como el ver o el oír. Tales operaciones son perfección de aquellos a quienes pertenecen, y pueden ser algo último, porque no se ordenan a cosa alguna que sea fin. Mientras que la operación o acción a la que es consiguiente algún acto distinto de ella misma es perfección de la obra, no del que obra, y se compara a ella como al fin. Y por esto tal operación de la naturaleza intelectual no constituye la bienaventuranza o felicidad. En segundo lugar, del principio de operación, o sea, una potencia altísima. Por esto, la operación del sentido no nos otorga la felicidad, sino la operación del entendimiento, y perfeccionado por el hábito. En tercer lugar, del objeto de la operación. Por este punto, nuestra última felicidad consiste en entender el más alto inteligible. En cuarto lugar, de la calidad de la operación, que exige un obrar perfecto, fácil, firme y deleitable. Ahora bien, tal es la operación de Dios, siendo así que es inteligente, y su entendimiento es la más alta potencia, y no necesita de hábito que le perfeccione, porque es perfecto en sí mismo, como se ha demostrado antes, c. 45, y, siendo el sumo inteligible, se entiende a sí mismo perfectamente, sin dificultad alguna, y con delectación. Luego es bienaventurado. La bienaventuranza aquieta todo deseo, porque, poseída, no queda que desear, por ser el último fin. Por tanto, es necesario que sea bienaventurado el que es perfecto en todo aquello que puede desear, de donde dice Boecio que la bienaventuranza es el estado perfecto que encierra todo bien. Pero tal es la perfección divina, que, como ya se demostró, c. c. 28, 31, con cierta simplicidad comprende toda perfección. Luego él es verdaderamente bienaventurado. Nadie es bienaventurado mientras carece de lo que necesita, pues su deseo no está aquietado todavía. Luego quien así se basta, sin necesitar nada, ese es bienaventurado. Pero se ha demostrado, c. 81, que Dios no necesita de lo demás, puesto que su perfección no depende de nada exterior, ni quiere lo demás para sí como para un fin, como si necesitase de ello, sino porque esto conviene a su bondad. Por consiguiente es bienaventurado. Se ha demostrado antes, c. 84, que Dios no puede querer algo imposible. Pero es imposible que le sobrevenga algo que antes no tenía, puesto que no está en modo alguno en potencia, como se demostró ya, c. 16. Luego nada puede querer tener que no tenga. Todo lo que quiere, pues, lo tiene. Por consiguiente, es bienaventurado, de acuerdo con lo que algunos afirmaron, que es. Bienaventurado quien tiene lo que quiere y nada malo quiere. También declara la Sagrada Escritura su bienaventuranza, al final de la primera epístola a Timoteo, el cual mostrará a su tiempo el bienaventurado y el poderoso. Capítulo c. I. Dios es su bienaventuranza. Con esto se ve que Dios es su bienaventuranza. Pues. Se ha demostrado, c. 100, que su bienaventuranza consiste en su operación intelectual. Más antes demostramos, c. 45, que el entender de Dios es su esencia. Luego él es su bienaventuranza. La bienaventuranza, al ser el último fin, es lo que más quiere todo el que por naturaleza la tiene o la puede tener. Pero se ha demostrado, antes, c. 74, que Dios quiere principalmente su esencia. Luego su esencia es su bienaventuranza. Cada cual ordena cuanto quiere a su bienaventuranza, pues ella es la que no se desea por otra cosa, y en la que termina, para no ser infinito, el deseo de quien desea una cosa por otra. Luego, siendo así que Dios quiere todas las cosas por su bondad, que es su esencia, es preciso que él mismo, como es su esencia y su bondad, sea también su bienaventuranza. No es posible que haya dos supremos bienes, pues si le faltase a uno algo que tuviese el otro, ninguno sería supremo y perfecto. Pero se ha demostrado que Dios es el sumo bien. Y que la bienaventuranza es el sumo bien, se demuestra por razón de ser el último fin. Luego la bienaventuranza y Dios son lo mismo. Por consiguiente, Dios es su bienaventuranza. Capítulo c. y. La bienaventuranza divina, perfecta y singular, excede a toda otra. También se puede considerar de lo dicho la excelencia de la bienaventuranza divina. En efecto. Cuanto algo se encuentra más cercano a la bienaventuranza, tanto es bienaventurado de modo más perfecto. De donde, aunque se llame a alguien bienaventurado, por razón de la esperanza en conseguir la bienaventuranza, no se puede comparar con la bienaventuranza de quien ya la ha conseguido en acto. Pero lo más cercano a la bienaventuranza es la bienaventuranza misma, cosa que, en lo que se refiere a Dios, ya se demostró, c. 101. Luego él es perfectamente bienaventurado de modo singular. Como la delectación es causada por el amor, según se ha demostrado, c. 91, donde hay mayor amor, también hay mayor delectación al conseguir lo amado. Pero cada cosa, se ama más así que a los demás, siendo indicio de esto que naturalmente uno ama más lo que le es más cercano. Luego más se deleita Dios en su bienaventuranza, que es el mismo, que los otros bienaventurados en la bienaventuranza que no es lo que ellos son. En consecuencia, más se aquieta el deseo y más perfecta es la bienaventuranza. Lo que es por su esencia es mejor que lo que se dice ser por participación, como la naturaleza de L. Fuego se encuentra de modo más perfecto en el fuego mismo que en las cosas ígneas. Pero Dios es bienaventurado por su esencia, cosa que no puede campite a otro alguno, pues nada más que él puede ser sumo bien, como puede verse con lo dicho, c. 41, por lo que es preciso que cualquier otro que sea bienaventurado por él, sea bienaventurado por participación. Por consiguiente, la bienaventuranza divina excede a cualquier otra bienaventuranza. Como ya se demostró, c. 100, la bienaventuranza consiste en la perfecta operación del entendimiento. Pero ninguna otra operación intelectual se puede comparar a la suya, como se ve no sólo porque es operación subsistente, sino porque con una operación Dios entiende a sí mismo tan perfectamente como es, y todo lo demás, exista o no exista, bueno o malo. Sin embargo, en los otros seres inteligentes, el mismo entender no es subsistente, sino acto del subsistente. Y nadie puede entender al mismo Dios, que es el sumo inteligible, tan a perfección como es la perfección que tiene, por no haber ser tan perfecto como el ser divino, y nunca la operación de nadie pueda ser más perfecta que su substancia. No hay, además, otro entendimiento que conozca todo lo que puede hacer Dios, pues entonces abarcaría la potencia divina. Tampoco otro entendimiento cualquiera conoce con una sola y única operación todo lo que conoce. Por consiguiente, Dios es incomparablemente más bienaventurado que todo lo demás. Cuanto mayor es la unidad de un ser, tanto es más perfecta su potencia y bondad. Ahora bien, operación sucesiva se divide en atención a las diversas partes del tiempo, por lo que en manera alguna puede compararse su perfección con la perfección de la operación que se verifica toda a la vez sin sucesión, y especialmente si no pasa en un momento, sino que permanece eternamente. Pero el entender divino no tiene sucesión, existiendo todo a la vez eternamente, mientras que nuestro entender tiene sucesión, en cuanto se le adjunta incidentalmente el continuo y el tiempo. Luego la bienaventuranza divina excede infinitamente a la humana, como la duración de la eternidad excede a la hora pasajero del tiempo. La fatiga y las varias ocupaciones que necesariamente en esta vida se entremezclan con nuestra contemplación, en la que consiste principalmente la felicidad humana, si hay alguna en esta vida, además, los errores, dudas y sucesos varios a los que ésta sujeta la vida presente, demuestran que, en absoluto, la felicidad humana, la felicidad humana, principalmente la de esta vida, no puede compararse con la bienaventuranza divina. La perfección de la bienaventuranza divina puede considerarse en cuanto comprende todas las bienaventuranzas de modo perfectísimo. Como felicidad contemplativa, tiene perfectísimamente conocimiento perpetuo de sí y de lo demás. Y como activa, gobierna, no la vida de un hombre o de una casa, ciudad o reino, sino todo el universo. Añádase que la felicidad falsa y terrena no es sino cierta sombra de aquella felicidad perfectísima. Consiste en cinco cosas, según Boecio, en el deleite, riquezas, potestad, dignidad y fama. Pues bien, tiene Dios una excelentísima delectación de sí, más un gozo universal de todos los bienes, sin mezcla alguna de lo contrario. Por riquezas, tiene ómnímoda suficiencia de bienes en sí mismo, como se ha demostrado anteriormente, c100. Por potestad, tiene infinito poder. Por dignidad, tiene la primacía y gobierno de todos los seres. Por fama, tiene la admiración de todo entendimiento, de cualquier modo que le conozca. Al que es, pues, singularmente bienaventurado, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Introducción al libro segundo. 1. Por las criaturas a Dios. Razón del libro. El estudio de las criaturas, dice santo Tomás, como obra directa de la mano de Dios, nos hace admirar su sabiduría y poder infinitos, hace que las almas se inflamen en el amor de la bondad divina e imprime en el hombre una semejanza con las divinas perfecciones. Bien pueden ser estas palabras del angélico el pórtico de nuestra introducción, ya que son la justificación formal y razón de este tratado. ¿Por qué, como la filosofía cristiana es esencialmente teocéntrica, nada pueden importarle a santo Tomás las criaturas si no es porque de algún modo le lee a Dios? Dios es el fin de todas las cosas, y por esto mismo es también la razón última de nuestros conocimientos. Y como las criaturas son utilísimas para alcanzar el conocimiento de Dios, he aquí por qué santo Tomás emprende la segunda tarea de esta suma. En el libro primero ha estudiado a Dios, señalando los caminos para hallar su existencia, y entra luego en los conceptos que necesariamente deben convenirle como primer ser tanto en su aspecto ontológico como en el de la esencia natural de ser perfectísimo. Pero, si las cosas que nos conducen de alguna manera, a mejor conocer a Dios son dignas de ser atendidas por nosotros, he aquí por qué las criaturas, en las cuales encontramos huellas características y vestigios patentes de sus manos divinas, deben de tener fijamente nuestra mirada observadora. Las criaturas son obras suyas. Y así como en el libro anterior consideró las operaciones intrínsecas de Dios como ser inteligente y como ser que tiene voluntad, ahora es preciso estudiar la operación extrínseca de ese ser primero, que se manifiesta en la colección universal de todo lo criado. Porque la operación del ser es doble, una que permanece en el mismo agente y es perfección suya, como sentir, entender y querer, otra que pasa al objeto exterior, como calentar, cortar y edificar. Y ambas convienen a Dios. La primera, porque entiende, quiere, goza y ama, y la segunda, porque da a las cosas el ser y las conserva y gobierna. Ahora bien, para que las criaturas puedan servirnos de espejo en que mejor contemplemos la naturaleza divina, es necesario tener un conocimiento recto y adecuado de ellas. De no conocerlas rectamente puede seguirse un conocimiento falso o equivocado de Dios. Y, en consecuencia, sufre también detrimento nuestra fe cristiana. Porque los errores acerca de las criaturas, dice santo Tomás, desvían de la verdad de la fe a medida que son contrarios al verdadero conocimiento de Dios. Lo cual, sigue diciendo, puede suceder de muchas maneras. Señala unas cuantas, y con ello parece que el santo viene a prevenir los principales errores en que pueden resbalar las inteligencias, como quien profetiza las mismas esencias racionalistas de nuestros días. Principales asuntos del libro segundo. En los cinco primeros capítulos hace la composición de lugar, engarzando la materia del segundo libro con lo expuesto en el primero. Y en líneas generales podemos decir que este libro segundo trata de los asuntos siguientes, del poder de Dios en general, cc 6-10. De cómo recae el poder de Dios en las criaturas y cómo se denomina, cc 11-14. Que sólo Dios puede ser el principio, o causa, de existir algo, c 15. Que de hecho Dios es la causa o principio de todo. Es decir, que Dios ha creado todas las cosas, c 16. Que es en sí y que no es la creación, cc 17-19. Que sólo Dios puede crear, por tener poder infinito, cc 20-30. Creación temporal del mundo y posibilidad de la creación a vea eterno, cc 31-38. Que la diversidad y jerarquía de los seres depende de Dios, cc 39-45. De las criaturas más perfectas, las substancias separadas o ángeles, cc 4 del hombre en sus diversos componentes, cc 56-62. Que sí que no es en sí el alma humana, cc 63-65. Distinción entre el entendimiento y el sentido, cc 66-67. Unión substancial entre cuerpo y alma, cc 68-72. Del entendimiento agente y del entendimiento posible, cc 73-78. De la inmortalidad del alma, cc 79-82. Que el alma humana es creada por Dios directamente, cc 83-89. Y termina con diversas cuestiones complementarias acerca de las criaturas más perfectas, o los ángeles. Dado el carácter apologético de la summa contra gentes y teniendo en cuenta la clase de personas a quienes la traducción va principalmente destinada, haremos unas breves reflexiones sobre los asuntos que creemos más interesantes y acerca de los cual conviene que el lector tenga algún concepto previo. No conviene perder de vista la distancia de siete siglos que nos separa desde que el angélico escribió la segunda gran summa. Necesidad de una metafísica para conocer rectamente las criaturas. Hemos dicho antes que, para que el conocimiento de Dios por las criaturas sea verdadero, es necesario conocer la verdad de estas. Para ello nada mejor que conocer su metafísica. Porque si metafísica es el conocimiento de las cosas por sus causas altísimas, necesariamente habremos de desembocar en Dios ya que él habrá de ser la causa altísima de todo lo que puede tener existencia. Y es evidente que no puede haber una filosofía que no tenga su metafísica, o mejor aún, su ontología, de tal suerte que, si no la tiene, habrá de construirla o al menos presuponerla. Efectivamente, para que todo conocimiento sea perfecto ha de ser reducido a la última razón, al último concepto en que pueden descomponerse todos los conceptos, por universales que sean. Por lo tanto, toda filosofía que presuma de serlo y deje abierto un punto de ascenso por donde ella no quiera o no se atreva a subir, pero en realidad abierto a conceptos superiores, no es verdadera filosofía. La filosofía ha de estar entroncada directa o indirectamente con el último reducto de la razón, desde el cual pueda decir que más arriba no queda nada. Y tal es el punto flaco de todas aquellas filosofías que, rehusando la legítima metafísica u ontología, se empeñan en fijar un punto de partida más o menos original, y quedan por ello sin base firme para sustentarse cómodamente en unos primeros conceptos y en unos primeros principios. Pretenderán justificarse negando la metafísica, pero al negarla, o despreciarla, o al prescindir de ella, en manifiesta inconsecuencia. La palabra metafísica puede tener dos principales acepciones o significados, uno en sentido de. Metafísica pura o simpliciter, u ontología, o filosofía del ser en cuanto ser, otro en sentido de metafísica aplicada, o filosofía del ser real, que abarca las principales jerarquías de las cosas existentes o posibles que pueden ser objeto de humano conocimiento. A la primera se la ha llamado también metafísica general, y a la segunda, metafísica especial. La primera, metafísica pura u ontología, es ciencia de conceptos universalísimos, que, aunque no tengan realidad, significan, sin embargo, todos los atributos reales que han de convenir necesariamente a todo ser que existe o pueda existir realmente. La filosofía tradicional no da otro realismo a su egregia filosofía prima. Y la segunda, o metafísica aplicada, es el estudio de esos atributos universalísimos de la metafísica pura aplicados a los seres de la realidad. La segunda, pues, depende totalmente de la primera, y ésta viene a ser la metafísica propiamente dicha en los medios aristotélicos tomistas. Ahora bien, casi todas las filosofías que andan errantes por esos mundos intelectuales confunden ambos conceptos o sentidos de la palabra metafísica o, si se quiere, confunden ambas metafísicas. Y al confundirlas, se toma, claro está, la una por la otra indistintamente. Y al tomarlas indistintamente, se atribuyen por igual a cada una las propiedades y características que en cada una son esencialmente distintas. De esta manera, tanto se yerra diciendo que la filosofía tradicional da realidad física y concreta a la metafísica pura u ontología como diciendo que la metafísica, por ser metafísica, no tiene ninguna realidad. Con ello se hace la doble confusión siguiente, decir que la filosofía tradicional concede a la metafísica pura u ontología la realidad de la metafísica aplicada, y decir que la metafísica aplicada no tiene realidad, porque se la ha confundido o identificado con la ontología o metafísica pura, a la cual la filosofía clásica nunca ha dado realidad concreta. Las concepciones que acaban de ser brevemente resumidas, dice, por ejemplo, Gustavo Le Bon, no conducen de ningún modo a negar la existencia de la materia, como ha pretendido hacer la metafísica. ¿De qué metafísica se trata?, preguntamos nosotros. Al parecer, se trata de la filosofía en general. La metafísica, dice Augusto Conte, intenta sobre todo explicar la íntima naturaleza de los seres, el origen y el destino de todas las cosas, el modo esencial de producirse todos los fenómenos, pero, en lugar de emplear para ello los agentes sobrenaturales propiamente dichos, los reemplaza, cada vez más, por aquellas entidades o abstracciones personificadas, cuyo uso, en verdad característico, ha permitido a menudo designarlas con el nombre de ontología. La eficacia histórica de estas entidades, dice línea más abajo, resulta directamente de su carácter equivoco, pues en cada uno de estos entes metafísicos, inherente al cuerpo correspondiente sin confundirse con él, el espíritu puede, a voluntad, según que esté más cerca del estado teológico o del estado positivo, ver, o una verdadera emanación del poder sobrenatural, o una simple denominación abstracta del fenómeno considerado. Esas entidades pegadizas de que habla Augusto Comte dan a entender con claridad el concepto que tenía de la metafísica tradicional. Sus mismas palabras demuestran que nunca se tomó la molestia de ver de cerca lo que era la ontología aristotélico-tomista y el grado de relativa realidad que siempre se ha dado a las especulaciones universalísimas sobre el ser en general. Se exige, a la teoría del conocimiento, dice Mésar hablando de la filosofía eclesiástica que reconozca la posibilidad de una metafísica que declare ser posible el conocimiento de un Dios personal y, asimismo, de los milagros y su fuerza demostrativa. La metafísica, desde luego, debe proporcionar las pruebas de la existencia de Dios, así como las de la inmortalidad y libertad del alma humana. Así se habla sin enterarse siquiera de lo que hay en aquello que se pretende combatir. Y así les es cómodo despacharse con un desprecio formal de la que es precisamente la moderadora suprema de todas las ciencias. Pero la metafísica no puede negarse o despreciarse si no es en virtud de la propia metafísica. Se entiende la metafísica pura o simpliciter, u ontología. Esta consiste en la máxima abstracción, es decir, es una ciencia que denomina las cosas en la máxima pluralidad o universalidad, tomando de ellas las notas más comunes en que muchas, metafísica aplicada, o todas, metafísica pura u ontología, convienen, y así poderlas declarar en una sola expresión o concepto. Todo aquel que niega, pues, la metafísica propiamente dicha, cae en manifiesta contradicción, puesto que nadie puede negar una cosa, cualquiera que sea, para expresar una verdad o un juicio de materia universal si no es haciendo múltiples abstracciones. En realidad, toda filosofía ha de presuponer un concepto supremo, que es el concepto de entidad o ser universalísimo. No se trata de que ese universalísimo concepto o idea exista o no exista, sino de que todo concepto científico, del orden que quiera suponerse, ha de estar realmente comprendido en él. Y viceversa, lo que se diga del ente común o sumamente abstraído ha de convenir realmente a todo ser real. Puede ser la cosa en sí de Kant, o el yo puro de Fichte, o el absoluto de Schelling, o la idea de Hegel, o la utilidad de Sanders y Eims, o el inconsciente de Harman, o los valores de Ricard, o la vida de Simmel, o la vida-historia de Dilltey, o la intuición de Husserl, o la existencia de Heidegger, etc., etc. Más arriba de estos conceptos queda el ser, y más arriba del ser no hay concepto alguno al que el ser sea reductible, porque el ser lo encierra todo en una comprensión universal así como en las verdades o proposiciones demostrables, santo Tomás debe ascenderse a algunos principios por sí conocidos, así también debe procederse cuando queremos averiguar qué es cada cosa en particular. De lo contrario habría un proceso al infinito, pereciendo toda posibilidad de conocimiento científico. Ahora bien, aquello que primero concibe el entendimiento como la cosa más conocida, y a lo cual pueden reducirse sin excepción todos los demás conceptos, es el Ente, como dice Avicena. Por lo tanto, todos los conceptos posibles del entendimiento quedan comprendidos dentro de él. Por la metafísica de las criaturas a la metafísica de Dios. De esta manera, encuadradas bien las criaturas dentro de un marco de auténtica metafísica, podrán convertirse en cómodos vehículos para llevarnos a Dios. Sabiendo que a toda criatura le pertenece necesariamente el denominador común de ser, ha de convenirle todo lo que de éste se diga. Y como el ser finito, participado, contingente, entrañará una relación necesaria al ser infinito, perfectísimo y necesario, aparte de señalarnos el camino de la existencia de Dios, nos ofrecerá apropiadas analogías para conocer en algún grado la misma naturaleza divina. La creación. Importancia de la cuestión. En tan importante la doctrina filosófica de la creación, que viene a ser la base fundamental o punto de apoyo de toda la filosofía cristiana. Casi afirmaríamos que, desde este punto de vista, pueden dividirse en dos todas las filosofías, o mejor aún, que no hay más que dos filosofías, una razonable y verdadera, que admite y profesa la verdad de la creación, y otra racionalista y falsa, que la niega o menosprecia. Efectivamente, por la creación es Dios el dueño y soberano de todo el universo y, por lo tanto, de nosotros mismos, pudiendo por este título reclamar todos los derechos de sumisión y vasallaje. Ninguna criatura puede escapar a la acción y autoridad suprema de Dios. Es el gran señor y verdadero propietario de todo el mundo corpóreo y es el que rige y gobierna en todas las esferas y jerarquía de los seres. Negada, en cambio, la creación, aún no teniendo en cuenta el cúmulo de contradicciones ontológicas consiguientes, Dios perdería los títulos de soberanía sobre todas las cosas. Y, a propósito de lo dicho en páginas precedentes, el concepto de creación cristiano-otomista no es más que la consecuencia de una ontología o metafísica del ser. La ontología es una ciencia que, al aplicar sobre la realidad del mundo sus concepciones universales y abstractas, coloca todo el universo en el plano de identidad finita y contingente, totalmente distinta de aquel ser que ha de condensar en su esencia toda la infinitud y perfección y necesidad que exigirá el hecho de la existencia de las cosas madabals. Y, con este paso, la ontología se ha convertido en cosmología, que es la metafísica del ser material. Las posturas contrarias. Pero, claro está, el fantasma del error no se hila al paso con toda la floración de su ambigua dialéctica para declararse incompatible con el concepto genuino de creación y echarnos en cara nuestra comodidad al compartirla como solución a los enigmas del universo. Ellos, en cambio, nos ofrecen sus ensayos, que, vistos un poco de cerca, en nada difieren de los errores de la antigüedad, de los cuales no son más que una repetición vistosa y disimulada. Teniendo en cuenta, por otra parte, que están completamente previstos en nuestra filosofía. La creación les parece un recurso demasiado fácil y simplista para dar solución al problema ontológico del ser, es decir, para explicar el enigma de la existencia. Es demasiado fácil y también demasiado difícil, fácil, porque se tajan con una solución gratuita las dificultades que ofrece la realidad del mundo, y difícil, porque de suyo la creación es un concepto ininteligible. Es decir, que en nuestro caso será mucho más científico el complicarnos los problemas y las soluciones, aún disponiendo de evidente explicación. Sin ello se perderían los encantos de la sutileza y tortuosidad científicas, y es lástima que cosas tan trascendentales y profundas estén al alcance de cualquier peatón. Viste más y es mucho más culto poner en cuarentena lo evidente y obscurecer con hojarasca dialéctica las cuestiones que de puro fácil les perderían todo su interés. Es como si al que pretendiera demostrar al mediodía la luz del sol señalando su presencia, se le dijera que esto es demasiado fácil, que el camino científico, único verdadero y que podría dar fuerza o evidencia a la demostración, sería cerrar los ojos, y por un cálculo astronómico-matemático lleno de recovecos y laboriosidades llegar a descubrir que, por ser en aquel momento mediodía, el sol resplandece. Bien vendrían aquí las palabras del apóstol, Non ne stultam fecit de ius sapientiam uius mundi, es necio buscar otras demostraciones de la luz meridiana sólo porque se supongan tontamente de mayor mérito y presentación. Como hacen muchos, dice Descartes, que desdeñan todo lo que es fácil y no se ocupan sino de las cosas difíciles, acerca de las cuales amontonan ingeniosamente conjeturas en verdad sutilísimas y razones muy probables, mas después de muchos trabajos advierten tarde, por fin, que han aumentado sólo la muchedumbre de las dudas, pero que ninguna ciencia han adquirido. Y habiendo creído, dice en otra parte, que era indigno de un hombre de letras confesar que ignoraba alguna cosa, acostumbraron de tal modo a adornar sus falsas razones, que acabaron después por convencerse a sí mismos y luego ya por hacerlas pasar por verdaderas. La postura tradicional. No queremos decir, ni mucho menos, que el concepto de creación sea una cosa fácil de averiguar y demostrar, en el sentido de entender lo que es la creación en sí misma. La creación en sí misma es un misterio, y un misterio incomprensible y trascendente, que nunca podremos ver en esta vida. Para entender la creación, punto de enlace entre Dios y el mundo dice Sertillange sería necesario poder entender bien lo que es Dios y lo que es el mundo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos, o nuestra filosofía habla, de la evidencia de la creación, significa la evidente necesidad de recurrir a este misterio para explicar la existencia del mundo y de nosotros mismos. De otro modo no eludiríamos el absurdo lamentable de un universo increado. Es decir, que, por muy ininteligible que parezca la creación, mucho más ininteligible y contradictorio es el panteísmo o el materialismo. La huida de la creación complica en las mayores contradicciones a todas las filosofías. Por eso se inventan los Debanir si las evoluciones. Suele negarse la creación en virtud del principio de que de la nada, nada se hace. Y este principio, que nuestra filosofía mantiene en su estricto rigor, pero entendido en su legítimo significado, es precisamente el primer principio que se atropella en esos otros sistemas, porque han de verse inexorablemente ante el dilema de reconocer que, si el mundo no ha venido de Dios, ha venido de la nada. Podrá ser el panteísmo, en sus diferentes formas, el que habla de que los seres del mundo son diversas determinaciones de la substancia primera o del ser que es la realidad de fondo de todas las cosas, pero el Dios que cometiera la gran contradicción de hacerse mudable, finito y contingente, bien podría cometer la menor y, sólo aparente, paradoja de crear de la nada. O tal vez sea la sombra negativa del materialismo, que se niega a reconocer ningún valor trascendente. Pero el materialismo, dice Sertillanges, es una doctrina que da a las maravillas visibles de la naturaleza explicaciones tontas, y a las invisibles del alma, explicaciones vanas, sin tener en cuenta nunca el orden de los hechos que quiere explicar. Si fuera la ciencia que modernamente va desbocada y que no se atreve a dar el salto decisivo para hallar un punto de partida eficaz y ver el principio originario de las cosas en el creador del universo, vaga igualmente por el absurdo de ver salir las cosas de la mismísima nada. Un fondo sin fondo es lo que hoy se ha encontrado la metafísica de la física moderna. Hay una petición de principio siempre que la ciencia habla de origen energético de la materia, que, por otra parte, desde el punto de vista físico, es incuestionable verdad, más no como último reducto explicativo de su existencia. Nosotros creemos, dice San Agustín, que Dios ha creado todas las cosas de la nada, porque, aunque de alguna materia, o energía, se ha formado el mundo, la materia misma, o energía, ha sido extraída de la nada. Y esto tanto por lo que se refiere al universo material como a la manifestación del espíritu y de la vida. Indudablemente, dice Spencer, si una célula aislada puede, bajo ciertas influencias, llegar a ser en el espacio de 20 años un hombre completo, no resulta absurdo suponer que, bajo ciertas otras influencias, una célula ha podido, en la sucesión de miríadas de siglos, dar nacimiento a la raza humana. Los dos procedimientos son idénticos en género, no difieren más que por la duración y la complejidad. Pero ni aún así se salvaría el escollo. Aún suponiendo que la vida y el espíritu pudieran tener su origen en el desarrollo evolutivo de la célula, siempre sería legítimo el nacimiento automático de esa célula fundamental, y quedaría inexplicada la preexistencia y causalidad de esas otras influencias bajo las cuales ha podido dar nacimiento a la raza humana. El mismo principio se requiere en ambos órdenes, tanto en el de la materia como en el de la vida, y el espíritu. Se mostraría poco celoso del honor de la divinidad dice muy bien Taamsan haciendo suyas las palabras de Lloyd Morgan quien reservara sólo para ella una intervención especial en las múltiples diferenciaciones del universo, que evoluciona. Teodoro Parker, inspirado en una teología más profunda y reverente, dijo, El universo, amplio, profundo y elevado, es un puñado de polvo que Dios encantó. Él es el mago misterioso, no sólo dueño del protoplasma, sino del mundo. Adversarios de la creación. Las ineludibles dificultades que entraña el concepto de creación en sí han provocado en la historia de la cultura un fluir permanente de filósofos y filosofías que se han opuesto tenazmente a ella por creer la imposible. No hablemos ya de los primitivos, de quienes dice Santo Tomás que nunca tuvieron la más remota noción de causalidades trascendentes. Desde Tales y Anaximandro, pasando por Heráclito y posteriormente Pitágoras, y más tarde Genófanes y Parménides, etc., vienen dando vueltas las diversas enseñanzas anticreacionistas que posteriormente habrían de renovarse y difundirse en avalancha incontenible. Ya más cerca de nosotros, será Jordano Bruno el gran suscitador de aquellos errores en sentido un tanto pitagórico, pero al mismo tiempo precursor de los grandes panteísmos modernos. El gran patriarca de todos los panteísmos, Benito Spinoza, vendrá a suscitar las originalidades de Parménides, declarará de una vez la identidad de Dios y de todas las cosas finitas, y éstas vendrán a ser nada más que diversas manifestaciones de la primitiva, única e infinita substancia divina. Por lo tanto, queda definida una vez más la imposibilidad metafísica de la creación de la nada. De ahí procederán ya, como de perfilados antecedentes, las infinitas determinaciones del infinito de Krause, la voluntad unipersonal de Schopenhauer, el inconsciente de Harman, el yo puro de Fichte, la idea de Hegel, la angustia individual de Kierkegaard, el ser arrojado para la muerte de Heidegger, etc. De todos estos inventos sistemáticos, el que hoy predomina y que los abarca y contiene a todos es la llamada evolución. El antiguo ilozoísmo de los panteísmos primitivos se ha trocado en las dos grandes corrientes de evolucionismo espiritualista o evolucionismo materialista, que por distintos caminos van a parar a un mismo lugar. Y seguramente que no hemos terminado. Los errores pueden ser infinitos, por decirlo así, alrededor. De una verdad. Así como ésta es objetivamente idéntica e inmutable, las falsas deliberaciones contra ella pueden variar hasta tal punto, que constituyen un blanco, vulnerable, al parecer, desde todas direcciones. Y cuanto más alta sea la verdad, desde más lejos puede recibir los ataques. Será a la larga dar golpes en el vacío, pero de algún modo han de aprovechar esas filosofías la facultad que el hombre tiene de divagar. Entre los motivos que alimentan siempre de nuevo el escepticismo, dice Dilltey, uno de los más eficaces es la anarquía de los sistemas filosóficos. Ilimitada, caótica es la multitud de sistemas filosóficos que quedan detrás de nosotros y se extienden a nuestro alrededor. En todos los tiempos, desde que existen, se han excluido y combatido recíprocamente. Y no se vislumbra ninguna esperanza de que pudiera lograrse entre ellos una decisión. La creación es una de esas grandes verdades de la filosofía que los espíritus pertinaces se empeñarán en derribar o combatir siempre. Y creemos que con muy poca originalidad. Porque, efectivamente, es tan antigua la resistencia del sentido humano a comprender la profundidad de la creación, y es, por otra parte, tan reconocida por todos la enorme dificultad que entraña este concepto, que ya no puede hacerse otra cosa que repetir o representar bajo ideas o nomenclaturas más o menos al día lo que la humanidad está ya harta de leer o de oír. Y al mismo tiempo se hace tan evidente a la inteligencia la necesidad de confesar el hecho de la creación del mundo, que toda la argumentación anticreacionista resulta absurda, contradictoria, arbitraria, por no decir torpe, delirante, ingenua. Baste ver que la mayor, parte de los principios en virtud de los cuales creen acabar con la creación en su sentido tradicional, quedan automáticamente desmentidos si se admite la realidad del mundo y no se acepta la creación. Precisamente la filosofía cristiano-otomista, lejos de negarlos, se atiene a ellos como su baluarte o fortaleza en donde se hace firme para defenderla. Aquello de que de la nada no se hace nada, debidamente interpretado, es lo que les desmiente al primer paso y es precisamente el primer eslabón de nuestra defensa creacionista. Si el mundo material o visible existe, siendo finito, mudable, imperfecto, y de nada no se hace nada, es contradictorio que el mundo exista si no ha venido por creación. De nada no se hace nada si no existe nada. Pero de la nada puede Dios hacer algo con su omnipotencia, como más adelante veremos. Este es el fallo mortal de los sistemas evolucionistas. Diríase que esos sistemas tienen miedo a perder la estimación de su originalidad. Y hasta podríamos afirmar que si a todo el racionalismo moderno se le cambiara una sola pieza en la primera de sus páginas o una sola afirmación desde el punto de partida, es decir, si a todos los sistemas filosóficos racionalistas se les cambiase la negación por el reconocimiento de la creación del mundo, perderían su razón de ser, y podríamos decir que ya no hay más que una sola filosofía. Porque el principal fundamento de esos sistemas consiste en negar la creación por una pirueta deslumbrante al comienzo de sus discursos, pirueta por la cual quieren demostrar que de nada se hace algo, que el más e il del menos, que el movimiento saje de la inmovilidad material, o, si se quiere, que la substancia inmutable e infinita se hace mudable y finita. Pero lo más admirable es que el lector quede alucinado por el malabarismo de unos principios y que luego se trague todo el brebaje de devaneos, más o menos brillante, más o menos coherentes, más o menos armonioso, que se le van dando en páginas sucesivas. Es verdad que Dios dejó el mundo a las disputas de los hombres. Pero no para que le negasen los derechos que tiene sobre él. Aun confesando la creación de la nada, como impone el sentido de la humana cordura, que da amplio margen, infinito margen y horizontes para filosofar o discutir sobre Dios, sobre el hombre y sobre todas las cosas. Pero de esto a negar la existencia del mismo Dios o a decir que no hay más Dios que la materia mundana. Dios, dice Hegel, es el ser en donde se realiza la razón divina, Dios es la esencia de toda realidad, así, pues, debe abstraerse de la limitación que hay en toda realidad, de modo que Dios sea lo único real de toda realidad, el elemento realísimo por excelencia. No hay para qué ponderar que sapientia uius mundi, estultitia est. El evolucionismo. La evolución, como antes decíamos, se encara con todos los principios, tanto los primeros de la razón como los que próximamente sirven para demostrar la evidencia de que el mundo ha sido creado. Con lo cual se sustituye una dificultad por otra mucho más invencible, por evitar la creación, se resbala en la negación de toda lógica o dialéctica razonable. Pueden incluso empeñarse en negar obstinada y descaradamente la fuerza del principio de contradicción, pero ello no hará, más que ponerles en evidencia, aunque sea el maestro Hegel, que viene a ser el supremo jerarca de todos los evolucionistas contemporáneos. Hegel es el que ha cometido la original extravagancia de suscitar a Heráclito entre nosotros. Total, para venir a demostrar o repetir que el ser indeterminado es simultáneamente la nada. Hegel impone la necesidad de que de nada saiga algo, y no sólo algo, sino todo, hasta el infinito, hasta aquella única realidad que es lo real de toda realidad, a que nos referíamos hace poco. Para ello dispone de la gran ley de la contradicción la naturaleza dice considerada con respecto a su existencia determinada, por la cual es precisamente naturaleza, no debe ser divinizada. La naturaleza, considerada en sí, en la idea es divina, pero en el modo en que es, no en idea, sino en sí, su ser no responde a su concepto, es decir, no es divina, es, por el contrario, la contradicción no resuelta. La totalidad real del cuerpo, en cuanto es el proceso infinito, dice más adelante, esto es, el determinarse de la individualidad como particularidad o finita, es a la vez el negarse ésta y el volver en sí y restaurarse al fin del proceso conforme era al principio, es, por esto, una elevación a la primera idealidad de la naturaleza, pero de modo que ésta ha llegado a ser unidad plena, la cual, refiriéndose a sí misma, es esencialmente negativa, alimentada de sí y subjetiva. La idea, de este modo, llega a la existencia. Partiendo, pues, de la idea divina de la naturaleza, que es absolutamente idéntica a la nada, hemos llegado a la naturaleza como unidad plena con capacidad para existir autárquicamente. ¿Puede alguien hacer caso de esos delirios? De la idea divina de la naturaleza, que es la misma nada, procede toda la realidad del mundo corporeo. ¿Qué es más razonable, esto o la creación a base del poder infinito de Dios? Para darle un poco de verosimilitud científica, que vulgarmente diríamos para curarse en salud, ha apelado a la identidad del ser y la nada, descubriendo el gran mundo de la fecundidad infinita de la contradicción. Y pensar que todo el sistema hegeliano, del cual están saturados todos los fenomenismos y existencialismos actuales, tiene por fundamento el absurdo, y la realidad del absurdo, y la verificación de lo contradictorio, como el gran milagro de la inventiva de su autor. Pero, visto un poco de cerca, es infantil ese alarde dialéctico. Hegel niega la verdad del principio de contradicción en virtud del mismísimo principio de contradicción. Es decir, niega la verdad del principio de contradicción precisamente para no contradecirse. Esta postura hegeliana con respecto a la naturaleza viene ya como consecuencia o aplicación lógica de los principios asentados en los orígenes de la idea pura. Si el ser, dice en la lógica, es enunciado como predicado de lo absoluto, se obtiene la primera definición de este, lo absoluto es el ser. Esta es, en el pensamiento, la definición primordial, la más abstracta y la más pobre. Este puro ser es la pura abstracción, y, por consiguiente, es lo absolutamente negativo, lo cual tomado también inmediatamente, es la nada. El evolucionismo, pues, ha encontrado la magnífica solución para explicar sin creación el origen del mundo. Y esta solución es la identificación del ser y de la nada. En un principio es el ser en abstracto, pero, como es abstracto e indeterminado, y lo indeterminado es la nada, el ser es simultáneamente no ser o la nada. Para, que venga la distinción real de los dos, esto es, para que pueda encontrarse una diferencia objetiva que discrimine con perfectos contornos el ser de la nada, sólo hace falta el pensamiento, la reflexión, que convierta lo indeterminado en determinado, lo abstracto en concreto, que señale una diferencia al ente común para que quede particularizado. La reflexión dice se pone en marcha en busca de una determinación precisa, por medio de la cual el ser pueda ser distinto de la nada. Y el ser es considerado entonces, por ejemplo, como lo que permanece en todos los cambios, la materia infinitamente determinable. La reflexión sigue diciendo más adelante que encuentra para el ser y para la nada determinaciones más profundas, es el pensamiento lógico, por medio del cual estas determinaciones se producen de un modo, no ya accidental, sino necesario. Todo significado que reciben ulteriormente ha de considerarse, por lo mismo, solamente como una determinación más precisa y una definición más verdadera de lo absoluto, y tal cosa no será ya una vacía abstracción como el ser y la nada, sino más bien algo concreto, de que ambos, el ser y la nada, son momento. De modo que la reflexión y el pensamiento lógico son lo que dan la determinación. Ahora bien, preguntamos el pensamiento lógico, ¿es ser o no ser? ¿Es a su vez determinado o indeterminado? Aparte de que podría inquirirse, ¿es un pensamiento con inteligencia o sin inteligencia? Si es sin inteligencia, ¿quién lo causa o sujeta? Y si es con inteligencia, ¿está a la vez, es ser o no ser? Pero ya sabemos que todo el secreto de la síntesis hegeliana está en el devenir, la palabra mágica de los últimos tiempos. El devenir hegeliano viene a ser esa unidad o identidad del ser y de la nada que provoca, todas las determinaciones o particularidades concretas. La nada, dice es, considerada como ente inmediato igual a sí mismo, lo que el ser es. La verdad del ser como de la nada es, pues, la unidad de entrambos. Esta unidad es el devenir. El devenir sigue diciendo es la verdadera expresión del resultado del ser y de la nada, como la unidad de éstos, no es sólo la unidad del ser y de la nada, sino la inquietud en sí la unidad que no es sólo, como relación consigo misma, sin movimiento, sino que mediante la diversidad del ser y de la nada, que está en aquel, es en sí contra sí misma. El ser determinado, por el contrario, es esta unidad o el devenir en esta forma de la unidad. Luego concreta más la función del devenir, que vendrá a ser como la mecánica o la materialización del pensamiento lógico, en el devenir, el ser, como uno con la nada, y la nada, como uno con el ser, se desvanecen, el devenir coincide, mediante su contradicción en sí, con la unidad, en la cual son suprimidos los dos, su resultado es, por consiguiente, el ser determinado. Pero ahora podemos preguntar, como hacíamos antes, del pensamiento antológico, el devenir, es ser o es nada. Y siendo ser o siendo nada, es determinado o indeterminado. Ahora bien, si es ser, necesita eficiencia, y hay que remontarse de nuevo al concepto de ser y nada. Si es nada, ha de permanecer en la indeterminación, y, por lo tanto, sigue siendo nada. Ahora bien, siendo absolutamente nada, he aquí a la nada calificando a la nada anterior, a la cual causa con su acción vivificadora. No son posibles más vanos sudores para construir una tan grande y arbitraría fantasía. Tan sencillo y tan científico como sería recurrir a la omnipotencia divina, en donde sabemos que se solucionan razonablemente todos los misterios sin contradicciones. Que si misterio, y reconocemos que lo es en sí grande, es la creación desde la nada, creo, amigo lector, que no es menor misterio ni más luminosa explicación la del devenir evolucionista, que mecánica y ciegamente, no ya sólo sin omnipotencia, nos identifica el ser con la nada para sacarnos de la nada el ser. Podrá ser dificilísima e inaprehensible para nosotros la creación en sí misma o como acción divina, mas es evidentísima a la inteligencia por las voces sonoras y contundentes de todas las criaturas, que con su contingencia cantan la gloria de su Creador y se rinden a su soberano gobierno. Pero es mucho más difícil aún e inaprehensible la existencia del mundo vista a través de la negación de los principios que precisamente se quiere salvar, el éxodo de las cosas desde la nada sin causa eficiente proporcionada el más, saliendo del menos, el movimiento de la inmovilidad material, una indeterminación haciendo determinaciones, una creación, en fin, mucho más misteriosa que la creación razonable de la filosofía cristiana. Y son curiosísimas las frases lapidarias de esos ingenios, que vienen a ser disparadas como sentencias axiomáticas y desautorizadoras de todos los que no confiesan su mismo parecer, algo así como quien dando primero da dos veces, pero debe parecer cosa de maravilla, dice el mismo Hegel, oír repetir también en nuestros días con ingenuidad, de nada, no nace nada o de algo solamente nace algo, sin tener conciencia de que constituyen el fundamento del panteísmo y demostrándonos saber que los antiguos agotaron ya todas las consideraciones que en torno a estos. Dos juicios pueden hacerse. Ahora va a resultar que los que defendemos el principio de que de nada no nace nada vamos a ser panteístas. Y como, por otra parte, los antiguos ya se hartaron de dar razones para defenderlos, es mejor cambiar de principios, como quien cambia de vestido con la moda. Como los antiguos también agotaron todas las consideraciones en torno a que, VGR, los tres ángulos de un triángulo son iguales a dos rectos o que el hombre es animal racional, será conveniente buscar nuevas fórmulas y costumbres de razonar sobre las verdades más universales, cambiando las leyes del pensamiento. Y total, para venir a justificarse con la negación del valor ontológico del principio de contradicción. Pero sobre esto hay que decir unas palabras. Eso de que la contradicción de por sí sea fecunda, de que el ser y no ser sean la misma cosa, eso de que el principio de contradicción ha perdido su validez ontológica para dar paso a la nueva ley del beso de contradicciones, no será una humorada. O no está dicho por Hegel con absoluta insinceridad y falta de honradez científica. No tiene tal vez seguras sospechas de que la cultura humana no va a comulgar con tamaña rueda de molino. Desde luego que sí. Y vamos a demostrarlo. En primer lugar, no las tiene todas consigo, cuando él mismo viene de nuevo a curarse en salud diciendo, la proposición el ser y la nada son lo mismo parecele a la conciencia representativa o al intelecto tan paradójica, que acaso no la considera como dicha en serio. Y más abajo exige gran derroche de ingenio el ridiculizar la proposición de que el ser y la nada son lo mismo, o mejor, acumular absurdos afirmando falsamente que son consecuencias y aplicaciones de aquella afirmación, por ejemplo, que, según eso, es lo mismo mi casa, mi fortuna, el aire que respiro, esta ciudad, el sol, el derecho, el espíritu, Dios, sean o no sean. Fácil es decir que no se llega a comprender la unidad del ser y de la nada, etc. Con lo cual da a entender claramente una cierta timidez de que la falsa moneda no sea fácilmente admitida. Podrá Hegel echar la culpa a la rutina del vulgo, que en nombre del sentido común pretende desmentir fácilmente la identidad del ser y de la nada, como cuando dice, por ejemplo, que, según eso, es lo mismo que mi casa, mi fortuna, el aire que respiro, esta ciudad, el sol, etc., etc., sean o no sean. Y lo prevendrá diciendo, en cuanto el no poder comprender expresa solamente la falta de hábito de fijar conceptos abstractos, sin mezcla alguna sensible, y de recoger proposiciones especulativas, no hay más que decir sino que el modo del saber filosófico es, ciertamente, distinto del modo de saber al cual estamos acostumbrados en la vida ordinaria. Pero no vale echar las culpas de la incomprensión al sentido común del vulgo, porque no sólo Hegel y el panteísmo son enemigos del sentido común vulgar introducido en las ciencias, sino que toda recta filosofía conoce perfectamente el deplorable papel que juega en sus lucubraciones. No es el sentido común vulgar el que se opone y rechaza las sofisterías y paralogismos hegelianos, sino el sentido común científico, o el ascensus comunis de los clásicos, que significa la inteligencia intuyendo inmediatamente los primeros conceptos y los primeros principios de todo filosofar. Ese, pues, no se traga la rueda hegeliana. Pero es que en realidad ha afirmado Hegel la identidad del ser y de la nada o ha negado de hecho, no ya de intención, la validez del principio de contradicción. Sea en primer lugar la sugerencia ya antes apuntada de que todo el sistema hegeliano se basa en la negación del principio de contradicción precisamente para no contradecirse. Es decir, que para evitar la contradicción de que el ser salga tontamente de la nada, por no admitir la creación divina, dice que hay fecundidad precisamente si hay contradicción. Sin esta contradicción sería imposible la existencia de algo. Para borrar la primera de las contradicciones, inventa una nueva y tal contradicción, que es la fecundidad misma. Si la contradicción hegeliana fuera fecunda, lo más lógico sería la contradicción permanente, de tal suerte que lo más evidente, lo más claro, lo más verdadero de la filosofía sería lo más misterioso, lo más paradójico, lo más ininteligible, lo anda absurdo, lo más inadmisible, afirmándolo y negándolo a la vez o afirmando simplemente lo que pareciere más contrario al sentido común o a la inteligencia. Y, por lo tanto, tenemos la primera consecuencia, si la creación filosófico-cristiana es tan ininteligible, tan contradictoria, tan absurda como dice el panteísmo y lo zoísta, lo más lógico, lo más científico, lo más hegeliano habría de ser afirmar la creación. Pero para Hegel es más científico lo otro. Es más culto y viste anda en filosofía el malabarismo alucinador de querer presentar la identidad del ser y de la nada que admitir la idea saneada de la creación del universo por la omnipotencia divina. Digamos en segundo y principal lugar que Hegel no afirma, ni mucho menos, la identidad del ser y de la nada ni la verificación lógico-cosmológica de la contradicción. Él mismo, sin querer, nos lo demuestra con sus palabras. Lo que hace Hegel es identificar el ser indeterminado con la nada, que también es indeterminada, y desde luego, no hace falta ningún esfuerzo de dialéctica para comprender y convencerse de esta identidad. Hegel no hace más que confundir el concepto lógico con el concepto ontológico del ser, y poniendo un sentido por otro es como, al parecer, ha identificado el ser con la nada. La entidad lógica es una pura abstracción, la metafísica ontológica es abstracción con alguna referencia a un ser real o posible. Las afirmaciones lógicas nunca tienen realidad objetiva, las afirmaciones ontológicas o metafísicas se dicen, al menos, por orden a los seres reales o posibles determinados. Aunque, cuando en metafísica expresamos alguna propiedad o cualidad de un ser, no nos refiramos en concreto a ninguno, es siempre en orden a un ser que tiene o puede tener realidad, se habla de seres o atributos reales. Pero los seres puramente lógicos son puros conceptos, que es imposible puedan tener realidad. He aquí el misterioso secreto de los fundamentos de todos los panteísmos evolucionistas. La noción del ser como indeterminado es una idea puramente lógica, es la pura nada, si no nos referimos a la entidad subjetiva del propio concepto. Si la noción del ser es referida a algo real o determinadamente posible, ya es noción ontológica o metafísica. Esta confusión entre lo lógico y lo metafísico es bien general entre los filósofos modernistas. Y son desastrosas las consecuencias que se siguen, pues de ellas se derivan todas las desavenencias antiescolásticas contra la metafísica, a la cual desprecian como conjunto de abstractas vaguedades, desprovistas de realidad, sin aplicaciones ni determinaciones concretas. Y todo ello porque toman el concepto lógico por el metafísico. Pues bien, nuestra filosofía reconoce que el puro ser indeterminado es la pura nada, o sea, que es una idea lógica desprovista necesariamente de toda realidad. He aquí como todos los esfuerzos dialécticos de Hegel para demostrar la identidad del ser y la nada se reducen a afirmar en definitiva lo que de buen grado puede afirmar santo Tomás y el sentido común, científico, de todos los filósofos. Esto no es una contradicción. Y si lo llama así es igual, nosotros en este sentido también la admitimos. Es cuestión de nombres. Ahora bien, como saca Hegel el ser de la nada. Pues así, procurando huir como puede de la misma contradicción que ha establecido como ley maravillosa de fecundidad hilarante. Hace intervenir subrepticiamente una entidad metafísica que ya es real o posible, pero determinada, en virtud del devenir. Es decir, habiendo visto que la entidad lógica es igual que la nada, ha sacado de la nada, que es el ser indeterminado, una entidad ontológica o metafísica, que es la determinación del ser, pero no con alguna contradicción fecunda, sino muy gratuitamente. Mas como esta determinación es entidad metafísica y no lógica, nada tiene que ver ya con el primitivo ser lógico indeterminado, idéntico a la nada. Lo que ha hecho Hegel no ha sido identificar el ser con la nada secundum idemmo según una misma razón formal, sino que ha confundido el concepto lógico o formal del ente, que es esencial y absolutamente subjetivo, con el concepto ontológico, real, meta que es esencialmente objetivo, puesto que siempre dice referencia a algún ser determinado, posible o real. Es el mismo quien nos sacará de dudas. El mismo se encargará de decirnos que la contradicción primigenia fecundante entre el ser y la nada es posible porque no es secundum idem, cuyo arreglo hace culpando de incomprensión al vulgar sentido común. Tales objetos concretos, dice refiriéndose a determinaciones aún inexistentes, son algo muy distinto que un simple ser o no ser. Pobres abstracciones, como el ser y la nada, las más pobres que pueden darse jamás, puesto que sólo son determinaciones iniciales, se muestran del todo inadecuadas a la naturaleza de aquellos objetos, el contenido verdadero está bastante más allá de estas abstracciones y de sus antítesis por esto el ser determinado es unilateral y finito. La oposición parece como si se hubiese desvanecido, sólo en sí está contenida en la unidad, pero no está puesta en la unidad, etc., etc. Y toda la lógica hegeliana está concebida bajo esta señalada y perfecta diferencia del ser inmediato e inmediatizado con respecto al ser mediato o calificado de alguna finitud o determinación. La contradicción sería formal y verdadera si, en vez de decir que el ser lógico y la nada son lo mismo, dijera que la nada lógica y el ser metafísico u ontológico son lo mismo. Y esto es precisamente lo que Hegel trata de evitar al través de todo su iloicismo panteísta. Más sincero y más honrado hubiera sido aceptar este concepto real de creación que hacer inútiles acrobacias paralogísticas para atravesar el abismo entre la nada y la existencia. Toda la filosofía racionalista actual da por buena la exlución hegeliana al problema del origen primero del universo. Si hemos concedido tanta extensión al evolucionismo hegeliano, dada su relativa veteranía en comparación con otros panteísmos y anticreacionismos de más reciente construcción y, al parecer, más inquietantes, es porque en este evolucionismo, cuyo desgaste es sólo aparente, tienen su origen directo los principales sistemas racionalistas de nuestros días. Podrán presentar una forma más o menos espiritualista, idealista o materialista, o ser evolucionismos ascendentes o descendentes, pero todos derivan de él. El mundo, dice Brenta Anou, se arrodilló implorante ante Hegel y creyó en él cuando anunció que poseía en su filosofía absoluta la definitiva conclusión de todas las investigaciones, y que por medio de su método dialéctico, partiendo de un concepto simplemente vacío, de un pensar sin pensamiento alguno, podía hacer brotar espontáneamente la plétora de la verdad. Puede el lector hacer un recorrido a través de los sistemas vitalistas, o historicistas, o relativistas, etc., y verá que en el fondo todo son una repetición embozada, una renovación de esas ideas substanciales, presentadas con un ropaje diferencial que es sólo cambio accidental de fisonomía. Reconozcamos que en Hegel acabó el último gran sistema de la filosofía, dice muy certeramente Alonso Fueyo. Con él se han terminado por ahora las concepciones gigantescas de pensamiento racionalista, y todos los que vienen detrás no son más que extensiones o derivaciones, o todo lo más nuevas aplicaciones, del evolucionismo hegeliano. En primer lugar, esas concepciones, tales como las de Kierkegaard, Husserl, Dilltey, Simmel, Scheler, Heidegger, etc., no plantean francamente el problema del origen inicial del mundo o de los seres existentes. O lo aceptan resuelto de Hegel o soslayan la dificultad. Sus principios se establecen con unas nociones que ellos llaman fundamentales, pero que todas necesitan elevarse al concepto superior del ser metafísico, sin el cual no se se il ni de la primera página de la filosofía. Y se encuentran sin resolver la disyuntiva, o creación hecha por Dios o ser automáticamente salido de la nada. El escamoteo del tema de Dios, dice González Álvarez, tiene que ser forzado para el existencialismo. Porque, en fin de cuentas, la existencia está pidiendo una fundamentación. De manera que el problema del origen del mundo está en la filosofía actual en las mismas o peores condiciones que en la filosofía hegeliana. Siquiera Hegel tuvo la audacia de plantearlo y pretender darle solución. Pero estos, ni eso. En todos ellos se ve el mecanismo hegeliano informando y dirigiendo esas nuevas, concepciones. El ser ante Dios de Kierkegaard, en lo cual consiste la existencia kierkegaardiana, no es otra cosa que la autoconciencia del espíritu, que viene a sentir la propia dignidad, en Hegel será optimista, en Kierkegaard, su enemigo, ha de ser derrotista o pesimista, es la angustia del que se siente incapaz de infinitud. En algo han de distinguirse, sino para qué repetir sólo lo que han dicho los otros. Pero, con todo, no pasa de ser un evolucionismo esencialmente hegeliano, con la particularidad negativa de dejar inexplicado el problema del origen del ser. Lo mismo ocurre con Bergson. Podrá ser el Bergsonismo un evolucionismo descendente, al revés del de Hegel, y por cierto que, como una de sus ideas fundamentales, no deja de ser un plagio, una escalera se baja a lo mismo que se sube. Y el devenir Bergsoniano, el hacerse, el producirse duradero o permanente, es algo que deja sin explicación el problema que nos interesa. Todo resulta obscuro en la creación, dice en la evolución creatriz, pero sin duda será más clara la explicación Bergsoniana de que Dios es como un centro de fuegos artificiales, de donde parten los mundos disparados como cohetes algo así como mi centro de acción sin subsistencia. La cosa es clarísima. Si la creación es de suyo obscura, Bergson la ha iluminado con fuegos artificiales. Y así, recorriendo la mayoría de estos filósofos, no se encuentran ideas substancialmente fundamentales que no estén contenidas totalmente en el evolucionismo hegeliano. Incluso llegando a Heidegger a través del fenomenismo de Usherl, con precedentes en Mach y Brenta Annou, nada encontramos substancial original, nada que no esté contenido en los grandes sistemas evolucionistas precedentes. Sobre todo por lo que se refiere al contenido de las ideas, aun cuando se vistan con complejas nomenclaturas. El concepto mismo de ser, al que Heidegger quiere depurar, es un cambio de nombre de la idea, principio y fin de todas las cosas, de Hegel. Podrá, concretar ese concepto y destinarlo sólo al ser que sabe sentir el ser, y decir que sólo él es existente, no otra cosa decía Hegel cuando su idea creatriz se autoespiritualizaba y se hacía consciente. El ser para la muerte, que es el ser para no ser, el ser para la nada, el ser agobiado por la angustia de su limitación, no es otra cosa que un descenso de la idea hegeliana. El creador de la evolución señala un camino de desarrollo al espíritu hasta alcanzar la plenitud, es una presentación optimista de la idea manifestada en el hombre. Heidegger señala un camino al hombre, que, envuelto en la desesperación de no poder abandonar sus límites, de no poder traspasar la propia finitud, se ve. arrojado en el mundo para la nada de la muerte. Hegel deja al espíritu absoluto que absorba en buena y festiva asimilación los límites o finitudes del ser temporal y contingente, Heidegger ha de cambiar la idea mirando el panorama desde la propia dimensión humana, para decir que, cuando ésta desaparece, desaparece todo lo absoluto, desaparece el ser, desaparece la existencia. Entonces preguntamos, ¿y la existencia originaria del ser imperfecto, del ser que aún no es, que aún no existe quien la determina, como entra en la esfera de los inicialmente existentes? Ha sido creado. Ha salido de la nada. No queda más que o la solución hegeliana o la solución cristiana, o de la nada eficiente o de la omnipotencia de Dios. No podemos pensar con fiesadilte y cómo de la unidad del mundo puede hacerse algo múltiple, de lo eterno, algo variable, lógicamente, esto es incomprensible. Muy en esta filosofía existencialista, pero ello no indica más que falta de iniciativa en el mundo intelectual. Al dejar abandonadas las soluciones tradicionales de los grandes problemas filosóficos del universo y de la vida, la ciencia contemporánea se va a las mismas soluciones, pero dándoles un sentido contrario. Queremos decir que la misma filosofía la evolucionista, incluso la de Hegel, nada tiene substancialmente de original, si no es el aspecto negativo de la falsedad en que se envuelve. Decíamos más arriba que, si a los grandes sistemas contemporáneos les cambiásemos una sola pieza fundamental, perderían toda su razón de ser, por la sencilla razón do que, siendo consecuentes, habrían de desarrollarse y concluir exactamente igual, en lo esencial, que en los sistemas tradicionales. Todos ellos coinciden en sustituir a Dios, principio eficiente de todas las cosas y moderador de nuestros conocimientos y deseos, por una cosa que unas veces se llamará idea, otras se llamará el yo puro, otras el absoluto, otras el incognoscible, otras el inconsciente, otras la categoría del ideal, otras la materia prima, otras la existencia, etc., etc. Pues bien, si en lugar de todos esos inanes inventos se pone el nombre de Dios, como hace la razón serena y libre de prejuicios y apriorismos, se acabaría toda la complejidad de alabanzas racionalistas a la augusta y suprema nulidad de la nada. En este plano bien podemos decir que todo cuanto ellos dicen lo ha dicho ya, bajo el signo de la verdad, la filosofía cristiana. Y hasta la idea evolutiva de Hegel, en donde parece que radica todo lo original, es un verdadero plagio negativo de nuestro mismo credo, que dice, per quem, verbum filium, omnia facta suntu. Omnia por ipsum, verbum, facta sunt. ¿Por qué, aunque la acción de crear sea una acción común a las tres personas trinitarias, corno dice santo Tomás, sin embargo se apropia al Padre, que obra siempre adextra por medio de su idea, de su verbo, de su imagen, que es su hijo. Y desde luego, sin necesidad de ambientarse en la teología dogmática, la idea hegeliana bien pudiera ser la estancia de Dios en las cosas por esencia, por presencia y por potencia. O bien, el ser participado y hecho en conformidad con las ideas divinas, etc., etc. El mundo es cierta imagen y semejanza de Dios, dice el angélico. En la criatura se encuentra un vestigio de la Trinidad misma. Y, según esto, el universo hegeliano sería una imagen sin modelo, un fantasma sin subsistencia, un ser sin esencia. Bien podemos, pues, repetir con Brenta Annou, el sistema hegeliano y sus pretensiones están ya juzgados. Estimado generalmente, hace aún pocos decenios, como el producto supremo de las fuerzas investigadoras del hombre, está hoy con igual generalidad condenado como la degeneración extrema del pensar humano. Y esto lo dice Brenta Annou, que no es precisamente un tradicionalista. Por lo que hace al existencialismo heidegueriano, baste ver que hace ya muchos siglos que el cristianismo tiene resuelto el problema de la inquietud humana por la limitación, por la finitud, por las ansias de superar lo mundano y remontarse al infinito. El planteamiento tuvo lugar el primer día del hombre sobre la tierra, seréis como dioses les dijo la serpiente, que debía tener ya algo de Kierkegaardiana o de existencialista, pues había comprendido que a los proto-hombres les estaba inquietando el problema, que tanto ha inquietado a los filósofos, de la existencia y de la finitud. Leibniz había hablado del mal metafísico como del mal de finitud o de limitación del ser. Y hasta en una de sus páginas habla de la posible superación y satisfacción por la comunicación con la divinidad misma. El mismo Fichte, desde otro ángulo, había sentido la angustia odierna como un relevante precursor, el último fin del hombre dice es elevarse sobre todo propósito irracional y perseverar libremente en la realización de su propia ley, último fin que sí será insuperable mientras el hombre sea hombre y no se convierta en Dios. Es nota esencial del concepto del hombre que su último fin sea inabordable, y el camino que a él conduce sea infinito. Por consecuencia, el destino del hombre no es alcanzar este fin, sólo la tendencia. Pero puede y debe acercarse a él cada vez más, y, por consiguiente, su aproximación indefinida a este fin constituirá su verdadero destino en cuanto hombre, esto es, en cuanto criatura racional, pero finita. En tanto el hombre, dice en páginas precedentes, es un ser racional, encuentra su fin en sí mismo, su ser es el fin absoluto de su existencia. Palabras estas últimas de resonancias kantianas, según aquella afirmación de que el hombre, y con él toda criatura racional, es un fin en sí mismo. Y no digamos de Hegel, que da casi masticados los pensamientos fundamentales al existencialismo actual. Veanse sus palabras, el espíritu subjetivo y el espíritu objetivo son todavía el espíritu finito. Pero debemos determinar en qué sentido es el espíritu finito. En general, se representa la finitud del espíritu como un límite absoluto como una cualidad invariable, cuya supresión llevarla a la supresión del espíritu. La finitud del espíritu de ningún modo es un determinación invariable, en realidad no es más que un simple momento. Y, por consecuencia, más bien es preciso decir que la cualidad específica del espíritu es la verdadera infinitud. El espíritu, en cuanto espíritu, de ningún modo es finito. Contiene en sí la finitud, pero sólo como un momento que debe suprimir y que suprime. Y más significativas son las palabras siguientes, sólo como momento, la finitud puede aparecer en el espíritu y permanecer en él, porque, por su naturaleza ideal, el espíritu se eleva sobre ella y sabe que el límite no es infranqueable para él. Esto es lo que hace que lo franquee. Y esta liberación no es, como se la representa el entendimiento, una liberación que jamás se realiza, un esfuerzo indefinido hacia el infinito, sino una liberación en que el espíritu se liberta de ese progreso indefinido, borra completamente su límite o su contrario y se eleva a su individualidad absoluta, a su verdadera infinitud. Pero, si no discutimos nomenclaturas, diremos que todo ello está resuelto en el vivir y ser en Dios, y no precisamente en sentido kierkegaardiano. En fin, todas las filosofías actuales adolecen de falta de primer principio o punto básico de partida. De ellos podemos decir lo que concretamente de Heidegger y Ortega decía García Morente. Heidegger y Ortega y Gasset intentan una restauración de la metafísica, pero marchan por una pista falsa. Los dos tienen un mismo punto de partida. Ortega arranca del vivir, y Heidegger del existir. Ni uno ni otro se remontan a otra realidad superior. No han querido o no han sabido reconocer que la vida misma pide a voces otro ser. El ser necesario, fundamento de sí mismo y de todos los demás seres. Es decir, que, aun presumiendo de metafísicos, no tienen propiamente metafísica, pues que tienen y resuelta la cuestión primera y fundamental del ser real. Ténganlo en cuenta los pertinaces consumidores de esos condimentos doctrinales. Y terminemos ya este asunto previo. La creación en sí misma es incomprensible para nosotros, es verdad, no vemos con evidencia directa la posibilidad intrínseca de ella. Pero más incomprensible es para nosotros que el mundo exista sin creación. Y menos evidente es la posibilidad intrínseca de un ser salido de la fecunda inefectividad de la nada. Que todo es oscuro en torno a la creación. Más oscuro es que el mundo exista sin tener razón suficiente de existencia. Si es difícil comprender que el mundo se hilde la nada por la acción de un agente infinito, más difícil es todavía que el mundo salga de la nada sin agente ninguno. Más ininteligible es, en fin, que el mundo exista eternamente incausado, esto es, que exista un eterno contingente sin un eterno necesario, que el que el mundo contingente tenga la razón de ser en la eficiencia del ser eterno, necesario y omnipotente. He aquí, pues, un lugar en donde han de converger y de donde han de partir todas las filosofías posibles. Es preciso que todas se encuentren aquí. Y mientras no abandonen el absurdo evidente de la evolución creadora por la creación auténtica y genuina, que, aunque obscura, es evidentemente necesaria, la filosofía pasará al segundo capítulo sin haber escrito el primero. ¿Cómo debe plantearse el problema de la creación? Una cosa es preguntar si el mundo es creado de hecho, y otra preguntar si es y cómo es posible la creación. Aunque un problema entraña necesariamente el otro, creemos, sin embargo, que la confusión de los dos es causa de muchas imprecisiones, porque, siendo evidente el hecho de que el mundo es creado, se concluye con gravísima inexactitud que la creación en sí es también evidente. Hay, pues, dos aspectos completamente distintos. Y si se toma el uno por el otro, hay peligro de que no se demuestre nada. La demostración de que el mundo es creado de hecho es de una evidencia incontrastable. Y la vía para demostrarlo es la evidente necesidad de que sea creado por el poder infinito de Dios. La vía, pues, para la demostración es completamente indirecta. Es decir, se demuestra que el mundo es de hecho creado, porque de lo contrario se seguiría el absurdo. Y esto es muy fácil. Pero se sigue de ahí que el concepto real y objetivo de creación sea una cosa evidente. Demuestra esto por vía de causa formal si es posible y cómo es posible la creación misma. Es como preguntar, en la hipótesis de que no hubiera criaturas y que nuestra inteligencia fuera espectadora neutral. Podríamos demostrar la posibilidad de la creación a una base del poder infinito de Dios. Diríamos a priori que la omnipotencia divina puede sacar cosas de la nada. Si la creación es un acto divino que supera toda inteligencia creada, hemos de responder que es imposible. Es decir, de ningún modo podríamos entrever o deducir la posibilidad. Entonces. Pues que correspondiendo, pues, a los dos aspectos antedichos, hay dos cuestiones distintas que resolver, porque las dos tienen muy distintas y desiguales razones, primera, como ha tenido principio el mundo. Y se responde, por creación. Prueba, porque de lo contrario se seguiría el absurdo. Segundo, la creación es posible. Se responde provisionalmente que sí. Pero ¿cómo se demuestra? Y he aquí el problema oscuro, difícil, misterioso, de la creación ex nihilo. No puede escudarse en la afirmación a priori de la posibilidad por razón de la omnipotencia divina, porque sería una respuesta que no vencería en manera alguna la violencia que hace a la razón el paso ontológico de la nada a la existencia. Es decir, el problema quedaría ulteriormente planteado así, demuéstrese que la omnipotencia divina puede crear de la nada. Sino que la respuesta habrá de ser, la creación es posible porque de hecho vemos que el mundo es creado. Y si es un hecho, no cabe discutir la posibilidad. Los hechos se imponen porque se intuyen, no se discuten. Y una vez demostrada la posibilidad de la creación por la evidencia del hecho de que el mundo ha tenido principio por creación, entonces es cuando nos vemos obligados a apelar a la omnipotencia divina. Y este es el camino que sigue santo Tomás tanto en la summa contra gentes como en la teológica. Veamos los dos de cerca. Se demuestra que el mundo ha sido creado por Dios, porque de lo contrario se seguiría el absurdo. Resumiremos en pocas palabras los diversos argumentos que el lector podrá ver en el texto y en otros lugares del santo doctor, principalmente en la summa teológica, en las sentencias, en. De potencia, etc. El mundo, todo lo que llamamos criaturas, es un ser contingente, limitado, participado, imperfecto, que no tiene en sí la necesidad ni la explicación de su existir. Y como el ser que es de esta manera necesita ser causado totalmente, en toda su entidad, por el ente infinito, perfecto, y que es ser por esencia, de ahí que el mundo es causado totalmente por el ser infinito, o lo que es lo mismo, es creado de la nada por Dios. El argumento puede reducirse en conjunto al concepto de contingencia. El mundo es contingente. Lo contingente ha de ser necesariamente creado de la nada. Luego el mundo es creado de la nada. Por su carácter contingente, el mundo no tiene necesidad de existir, no tiene explicación en sí o causa suficiente de su realidad, esto es, que de suyo tanto puede existir como dejar de tener existencia. Luego, si no tiene razón de ser en sí, la tiene en otro que ha de ser infinito, ilimitado, ser por esencia, omnipotente, etc., etc. Si no lo fuera, éste a su vez requerirla tener explicación en otro, y así sucesivamente hasta llegar al ser necesario. La argumentación, pues, es completamente indirecta, es decir, ¿por qué se seguiría el absurdo de que el mundo sería autocreado, se habría dado el ser a sí mismo, existiría de la nada sin causalidad, etc.? La importancia de esta demostración es tal, que viene a ser la misma prueba de la existencia de Dios por la contingencia de los seres, o la existencia de Dios vista en el salto que da la razón desde la contingencia del mundo a la trascendencia de la causalidad infinita. He aquí más en detalle. Los principales argumentos de la demostración indirecta, que es la fundamental demostración. Primer todo lo que tiene posibilidad de ser y no ser tiene necesariamente una causa, puesto que él es de suyo indiferente para ser o no ser y necesita que alguien le determine a la existencia. Es así que el mundo, o todo ser finito, tiene de suyo la posibilidad, de ser o no ser, es indiferente para la existencia, luego el mundo tiene una causa de su ser. Segundo todo, lo que es ser por participación ha de ser causado por el ser que es ser por esencia. Es así que el mundo, todo lo que no es Dios, es ser por participación. Luego es causado por el ser que lo es por esencia. El mismo argumento, desde el punto de vista del Creador, aquel ser que es por esencia, es causa de todos aquellos otros seres que son tales por participación. Es así que Dios es ser por su misma esencia y todo lo que no es Dios es ser por participación, porque el ser por esencia ha de ser necesariamente único. Luego Dios es causa total de todos los seres que no son Dios. Tercero así como los efectos determinados y específicos se reducen a las causas propias, así también lo que es común en los efectos debe ser reducido o atribuido a alguna causa común. Es así que lo más común en todos los efectos es el ser. Luego debe haber una causa sobre todas las causas a la cual sea propio dar el ser a las cosas. Y esta no puede ser otra más que Dios, como se demuestra por tantas otras razones. Cuarto todo lo imperfecto proviene de lo perfecto, como el calor del fuego. Es así que Dios es el ser perfectísimo. Luego todos los seres imperfectos provienen de Dios. Es así que todas las cosas que no son Dios son imperfectas. Luego el mundo proviene de Dios. Quinto el mundo, como obra de Dios, o está hecho por el de la nada o de algo preexistente. Si de la nada, tenemos la creación. Si de algo preexistente, entonces se plantea de nuevo, o eso preexistente fue precausado por Dios, y tornamos a la creación, o de otro preexistente, y así de modo indefinido. Es así que no podemos contar con una serie infinita de causas naturales. Luego el mundo es creado de la nada por Dios. Por lo tanto, el mundo necesita un hacedor, no sólo en cuanto a su ornato y a su gobierno, sino en cuanto a su intrínseco ser. La existencia está pidiendo una fundamentación. La no necesidad que muestra el mundo lleva impulsada a la razón al descubrimiento de la causa creadora. Es vía que no puede eludirse, igual que una pendiente, que, una vez iniciada, hay que consumar su camino hasta el fin. La naturaleza, dice Pascal, tiene perfecciones, para mostrar que es la imagen de Dios, y defectos, para hacer ver que no es más que la imagen de Dios. Existe el mundo eventual, limitado, participado, imperfecto, contingente. Luego existe el ser necesario. El racionalismo frente a estas pruebas. El camino que siguen los anticreacionistas es completamente al revés del que hemos expuesto, y, claro está, se concluye mal. Nosotros demostramos o deducimos la posibilidad de la creación por el hecho mismo de ella, que es evidente. Ellos, viendo que el concepto o esencia de creación es obscura, misteriosa e incomprensible, deducen que el mundo no es creado de la nada, sino que él a sí mismo viene a darse el ser. También se les ofrece la dificultad de la contingencia, pero intentan debilitar la fortaleza de la argumentación tradicional cortando el camino real que conduce de la contingencia al ser necesario. Yo demostraré, por ejemplo, Kant, que la razón no avanza un solo paso tomando uno u otro camino, ya se conduzca por la vía empírica o por la trascendental, y que es inútil que despliegue sus alas para elevarse más allá del mundo sensible por el simple impulso de la especulación. Todo es efecto del punto de vista de sus teorías agnósticas. Él no admite que la razón pueda pasar de lo empírico a lo trascendental, y claro, el salto de lo contingente a lo necesario le parece inadecuado e improcedente, el término de la argumentación no puede ser sino un simple concepto. Si quiero inferir una causa completamente distinta del mundo, ésta no será más que un juicio de la razón simplemente especulativo, pues que el objeto no sea aquí un objeto de la experiencia posible. Pero entonces el principio de causalidad, que no tiene valor más que en el campo de las experiencias y que fuera de este campo no tiene ni uso ni significación, será enteramente separado de su propio fin. Kant ha analizado la prueba ontológica de la existencia de Dios y acusa a la cosmológica, tercera vía tomista, del mismo defecto de sacar una realidad existente sólo de un concepto. Se introduce, pues, este último, se refiere al argumento ontológico, en la prueba cosmológica, a la que se le hace servir de fundamento, cuando precisamente se había querido evitarlo. La misma acusación hace al argumento por el orden del mundo, del cual hace grandes alabanzas a pesar de no concederle valor metafísico. Afirmo, pues, que esta prueba físico-teológica, quinta vía tomista, no puede por sí sola demostrar la existencia de un ser supremo, y que, por consecuencia, debe dejar al argumento ontológico, al que sirve solamente de introducción, el encargo de llenar esta laguna, la prueba físico-teológica se encuentra interrumpida en su empresa, dice poco más abajo, y para salvarse se apoya en la prueba cosmológica, pero esta última no es más que una prueba ontológica. Desde luego, y a pesar de todas estas negativas, no puedo el llegar a subtraerse totalmente a la evidencia que entraña la contingencia del mundo y su relación necesaria con una causa trascendente. Se empeñará en no concederle valor ontológico, pero no deja de poner al manifiesto una vez más sus deplorables inconsecuencias. Cuando digo que estamos obligados, dice en los prolegómenos, a considerar el mundo como si fuera la obra de una inteligencia y de una voluntad suprema, no digo en realidad más que una cosa que la relación que existe entre un reloj, un navío, un regimiento y un relojero, un constructor y un coronel, es la misma que existe entre el mundo sensible, o todo lo que compone el fundamento de este conjunto de fenómenos, y el desconocido, que no conozco, por consecuencia en sí mismo, pero que conozco, sin embargo, con respecto a mí y con respecto al mundo de que formo parte. Pero ya se sabe, si los principios de la filosofía kantiana son precisamente esto, una imposibilidad invencible para conocer nada que trascienda las percepciones empíricas. Como si nosotros necesitásemos ver al relojero, replicando con sus mismos ejemplos, para saber con toda certidumbre, por vía de causalidad eficiente, que es el autor del reloj experimentado. Por lo demás, lo que no llegó a admitir en la crítica de la razón pura, y casi se atrevió a reconocer en los prolegómenos, viene a rendirse ante la razón práctica, no sin antes hacer constar que sólo lo admite como exigencia de un postulado, así, pues, la causa suprema de la naturaleza, en cuanto a ella ha de ser presupuesta para el supremo bien, es un ser que por razón y voluntad, subraya él, es causa, y por consiguiente el autor, de la naturaleza, es decir, Dios. Queda, pues, pendiente para toda filosofía anticreacionista el siguiente dilema, o el mundo es contingente o no lo es. Si es contingente, requiere un ser necesario que dé razón de su existencia. Si no es contingente, tenemos el absurdo de un mundo limitado, potencial, participado, imperfecto, que tiene el ser por esencia, que se ha dado el ser a sí mismo, que, en una palabra, es un cúmulo de absurdos y delirantes contradicciones. Se demuestra la posibilidad ontológica de la creación por la omnipotencia divina después del hecho evidente de que el mundo es creado. Esta era la difícil prueba, que vendría ya a hacerse relativamente fácil una vez propuesta a la exigencia que muestra el mundo de haber sido creado por Dios. Se trata ya sólo de asesoramos metafísicamente. Es decir, que, viéndose obligada la razón a reconocer que Dios es el autor absoluto del mundo, la misma razón humana se refugia en la infinitud de la omnipotencia divina, que a posteriori le proporciona una incontrovertible demostración. No valdría apelar a priori a la omnipotencia de Dios, como ya hemos demostrado, porque la cuestión quedaría planteada en este otro terreno, preguntándose, pero es que puede crear la omnipotencia. Porque ya se sabe que hay cosas que no caen bajo la omnipotencia divina, no porque indiquen superioridad o porque manifiesten limitación de poder en Dios infinito, sino porque de suyo implican contradicción, o como suele decirse en términos escolares, Dios no lo puede hacer porque no puede ser hecho. Si Dios pudiera realizarlo intrínsecamente imposible, sería un argumento contra su propia omnipotencia. Ahora bien, cae la creación bajo la omnipotencia divina. Podemos responder primeramente con las palabras de la Sagrada Escritura que aduce Santo Tomás en el primer libro, He aquí al Dios grande, que supera toda nuestra ciencia. Y añadir las que allí mismo dice de por sí el santo doctor, si tanto desconocemos de las cosas sensibles, que no son tan familiares por el contacto de los propios sentidos, mucho menos podremos conocer de Dios, que tan sobre nosotros está por su excelentísima substancia. Digamos también que Dios tiene dos operaciones fundamentales, y las dos de insondable fecundidad. La primera es intrínseca a su ser y a su vida, el misterio de las tres personas. La segunda se extrínseca a su ser, la creación. Y ésta, que era la operación fundamental extrínseca, había de ser digna de él. Y ya que no podía ser de carácter finito por el término adquem, que es la criatura, había de tener carácter infinito por parte de la moción, que es del mismo Dios. De este modo queda prevenida la aparente dificultad de la creación ex nihilo, pues que contamos con un agente infinito en el ser y en la operación. Definición de creación. La presentaremos brevemente. La creación puede definirse así, es la acción de un poder infinito por la cual, de la nada, se hace la totalidad de un ser. Santo Tomás dice en la Summa Teológica, Emanatio totius entis a causa universali, o a est Deus. También se dice en los manuales de cosmología, produccio rei ex nihilo sui et subiecti, si bien creemos que la palabra producción resulta algo imprecisa. Y aunque Santo Tomás la usa en depotentia, lo hace más bien explicando que definiendo. Producir puede significar dos cosas, o sacar de la nada, y entonces es repetir una misma cosa, o significa hacer salir, mejorar algo de lo existente. En el primer caso dice demasiado, y en el segundo, demasiado poco. Por esto, cuando se habla de creación, suele salirse al paso de las diversas interpretaciones a que puede dar lugar el uso corriente, también impreciso, del término creación. Por una parte se llama creación a la acción de hacer algo nuevo de aligo preexistente, como de la madera se hace el mueble, o de la investidura de alguna dignidad, o elevación a un estado más alto, como cuando se dice de alguien que se le crea obispo. Por lo que hace a la famosa fórmula ex nihilo, ya se sabe que la palabra nada no significa un sujeto material, sino todo lo contrario, la carencia total de sujeto pasivo, o substancia, o materia exua. Y esta es la única acepción verdadera del concepto de creación cuando nos referimos a la creación de la nada. ¿Qué es de la nada total? Santo Tomás completa la idea con estas sapientísimas palabras, si se considera la emanación de todo el ser universal respecto a su primer principio, es imposible presuponer algún ser a esta emanación. Ahora bien, la nada es lo mismo que la negación de todo ser. Por tanto, como la generación del hombre se hace del no ser que es no hombre, así la creación, que es emanación de todo el ser, se hace del no ser, que es la nada. Y como entrada a la enumeración de argumentos puede hacerse esta sencilla reflexión, si el agente creado y finito, que es desproporcionalmente inferior al agente universal e increado, puede producir algún ser de un no ser relativo, como el hombre, que de no estatua hace estatua y de no libro hace libro, y la naturaleza, de no planta hace planta y de no piedra hace piedra, con toda razón puede decirse que el agente infinito puede hacer un ser cualquiera de un absoluto no ser. Los argumentos por la omnipotencia divina. Primero el agente que actúa accidentalmente necesita una materia en que cumpla un efecto, pero no el que actúa por su substancia, dice Avicena. Es así que Dios no obra accidentalmente, antes bien, su acción es su misma substancia. Luego no precisa de ninguna materia preexistente para actuar, y así puede hacer algo de la nada. Segundo el poder de Dios es mucho mayor que el de la naturaleza. Es así que la naturaleza saca alguna entidad de aquello o en aquello que estaba en potencia. Luego el poder divino habrá de extenderse algo más, y así puede hacer cosas de la nada. Tercero es el principal argumento. Todo agente tiene poder para actuar a la medida en que está en acto, por lo tanto, todos los efectos que puede conseguir han de estar en proporción con la categoría o capacidad de su acto. Es así que Dios está en acto puro o infinito, y todo lo demás está en acto finito e imperfecto. Luego Dios puede producir todos los efectos. Ahora bien, todas las cosas finitas, que no son Dios, tienen el acto limitado en ciertos órdenes determinados, y así no pueden producir todos los efectos posibles, sino sólo algunos determinados efectos de determinado género o especie. Pero Dios es acto infinito, sin ninguna mistura de potencia. Luego por su acción, de alcance infinito, puede producir todos los efectos o cosas que no son Dios, entre los cuales está todo el ser subsistente, sin ningún material presupuesto, como quien es principio de todo el ser. He aquí la omnipotencia divina, a la cual podemos apelar, una vez demostrado el hecho necesario de la libre creación del mundo, por el título o atributo de su infinita actualidad. Siendo acto infinito, es virtualmente todo ser, no sólo accidental, sino substancial y subsistente. La actualidad omnipotente de Dios no queda limitada a obrar sólo sobre lo ya existente, sino que puede obrar o actuar sin ningún presupuesto, produciendo el ser en cuanto ser. Que el ser, aun en cuanto ser, no deja de ser comprendido como una parcialidad bajo la denominación o naturaleza del acto infinito, universal y eficacísimo. ¿Cuándo fue creado el mundo? Sobre esto diremos sólo dos palabras, porque, aparte de ser poco interesante aquí para el lector un estudio con todos los aspectos que ofrece el problema, resultaría de unas dimensiones desproporcionadas. Repárese ante todo en la impropiedad de la pregunta, ¿cuándo fue creado el mundo? ¿Qué cuándo? Si el cuándo fue creado también. Y lo fue con el mismo mundo. Lo que decisivamente podemos decir de todo esto es lo siguiente, el mundo ha sido creado por Dios de la nada, como dice la razón, y le ha dado un principio temporal, por el cual ha comenzado a existir, como dice el dogma. Santo Tomás advierte en la summa teológica que la creación temporal del mundo, en el sentido de no haber existido siempre, es cosa que la razón no puede demostrar, es sólo la fe quien lo enseña. Y que todas las razones que se dan para demostrar racionalmente la temporalidad del mundo son razones insuficientes, puesto que por la esencia del mundo jamás podremos llegar a saber la edad de la materia como sujeto de todos los cambios y generaciones. A la materia le es indiferente el haber sido creada a vea eterno o haberlo sido temporalmente. Por lo tanto, dependiendo de la voluntad de Dios, sólo una razón positiva, que aquí es la fe, puede darnos a conocer con certeza la creación temporal. El que el mundo pudiera haber sido creado a vea eterno no significa ni que el mundo existiera fuera o antes de la acción divina ni que el mundo fuera eterno con la misma eternidad substancial de Dios. No tendría existencia fuera de la acción creadora de Dios, si el mundo fuera creado a vea eterno, no por eso dejaría su carácter de ser causado por Dios, es decir, sería igualmente creado. Sólo que la acción divina, que es eterna, habría estado eternamente actuando al ser temporal. Ni existiría con la misma eternidad substancial de Dios, porque Dios es su misma eternidad, y como el mundo sería total y esencialmente distinto de la substancia divina, la eternidad del mundo sería una eternidad participada, como lo es su ser. Sólo que no tendría comienzo temporal o no se le podría señalar principio, porque Godmundus incoepitesi, estarticulus fidei. Ahora bien, aun cuando el mundo haya sido creado en el tiempo, o la fe le señale un principio temporal, no podemos preguntar propiamente por los antecedentes del mundo. No puede, vgr, hablarse de antes de la creación, porque el concepto antes es un concepto esencialmente referido a algo temporal y, por lo tanto, creado. Ni podemos dejar volar a la fantasía pensando o preguntando lo que tardó Dios en dar manos a la obra porque la eternidad suponga, al parecer, infinita anterioridad, por la misma razón. Ni si Dios pudo crearlo más pronto ni si pudo crearlo más tarde. Ni el pronto ni el tarde tienen lugar sin la presencia real del universo. Por lo tanto, son términos sin sentido si los referimos a supuestos instantes antes de la creación. La eternidad es una permanencia que no fluye en el ser, por lo tanto, no vale hacer referencias a antecedentes o consiguientes de la creación. Los ángeles. No es este precisamente el famoso tratado de los ángeles del doctor angélico, sino el de la primera parte de la summa teológica. Aquí se ocupa más brevemente de esta materia porque le sirve de enlace escalonado entre el tratado de la creación de las cosas en general y el estudio del alma humana o del hombre, principalmente por lo que tiene de espíritu. Después que ha demostrado en los capítulos 39 al 45 que es posible la existencia de seres distintos de Dios sin que por eso quede Dios sometido a ningún predicamento, ni su esencia divina comparta univocidad alguna con ningún otro ser, ni la dirección, movimiento o gobierno de Dios en las cosas suponga contacto físico ni participación temporal, trata de los asuntos fundamentales de las substancias separadas, que son los ángeles. Y aunque la existencia de los ángeles o espíritu separado sea cosa de incumbencia de la fe, y, por lo tanto, pertenezca a la teología y no a la filosofía, sin embargo da ciertas razones de congruencia para demostrar que es como para el ornato del universo la existencia de criaturas puramente intelectuales, c 46. Da luego las principales características de la naturaleza de los ángeles, diciendo que son esencialmente espirituales, c 49 a 51, y, por lo tanto, tienen también voluntad, c 47, y libertad, c 48, y son incorruptibles o inmortales, c 55. Pero que, a pesar de su perfección espiritual, no dejan de tener cierto grado de composición, compaginable con su esencia, como la de acto y potencia y la de esencia y existencia, c c 52 y 53. V. El alma humana. Errores acerca del hombre. No cabe duda que una de las principales catástrofes de la filosofía racionalista ha sido la destrucción del ser por excelencia, entre los creados visibles, que es el hombre. Al buscarle innumerables independencias y autonomías y exagerando insaciablemente los atributos de su libertad, no se ha hecho otra cosa que quitarle su verdadera fisonomía. Una de las cosas que más perfeccionan al hombre es el conocimiento de la verdad, y como en nombre de la libertad se ha llevado a la razón humana por cauces inseguros y movedizos, he aquí al hombre culpablemente abatido y envuelto en las mil confusiones de las falsedades que él mismo se ha fabricado. Lo correcto y lo humano no consiste en pensar libremente, voluntariamente, autonómicamente, sino en pensar rectamente, en pensar bien. Que en la realidad de la vida no es la libertad la causa de la verdad, sino la verdad causa de la libertad. Por esta parte, pues, el hombre ha salido perdiendo. En segundo lugar, el hombre, sin vínculos obligatorios con la divinidad, de quien depende por creación y providencia y en quien, por lo tanto, ha de consistir necesaria y únicamente su finalidad, se ha convertido en una quimera, en un viviente sin sentido, en un enigma azotado por todas las contradicciones. Todos los problemas que se plantean alrededor de la metafísica del hombre son problemas que hace tiempo los tiene previstos y resueltos el cristianismo, y muchos de esos presuntos problemas son nada más que penumbras innecesarias que han brotado por el mirar desde un falso punto de partida. La filosofía tradicional, que en todas las cuestiones del ser y de la vida va siempre asesorada, que no imperada, por la revelación divina, nos presenta al hambre como un ser privilegiado por la excelencia de su naturaleza, creado por Dios y dirigido por su providencia, y dignificado por la sumisión de su inteligencia y voluntad al magisterio y gobierno de Dios. La filosofía racionalista ha venido a perturbar la paz de estos conceptos tradicionales, y ha llegado a tal extremo, que está levantándose un grito angustioso de las inteligencias reclamando el valor eterno de las esencias humanas. Como es natural, el concepto de hombre como ser privilegiado de la naturaleza ha perdido su definición. Hemos dejado de ser imágenes de Dios, ya no somos imágenes de nada, como no sea de nosotros mismos, que por confesión propia hemos dejado de serlo todo. La degradación renacentista en la idea de ser humano había de llevar a las definiciones dogmáticas kantianas de ser incapaz para encontrar la verdad. En acumbre de la razón pura queda el hombre despojado de todas sus esencias, incapacitado para conocer la verdad, desligado de sus deberes para con el ser primero, sin substancialidad, sin inmortalidad, sin libertad, sin responsabilidad. Desde ahora ya, unos le reducirán a un conjunto de sensaciones, otros a un átomo del panteísmo, otros a una serie ilimitada de fenómenos, otros a una pura apariencia, a un fantasma, en fin. Al través de los filósofos continuadores o sucesores de aquellas deplorables declaraciones, se había preparado con toda lógica el advenimiento del existencialismo con el primer grito de Kierkegaard. Los filósofos han saturado la vida de intelectualismo, de universalidad, de idealismo, de conceptualismo, de exagerados apriorismos. Y se ha hecho necesaria una reacción en sentido contrario para detener esa atomización de la vida humana. Contra la filosofía anterior, que era filosofía de la esencia, que es universal, abstracta, intelectual, eterna, de cuyos matices estaba abusando el racionalismo, tenía que brotar la filosofía de la existencia, que es real, concreta, singular, individual, temporal, humana, en una palabra. Se impone la necesidad, decía Kierkegaard, de abandonar la esencia en favor de la existencia, la existencia es del singular. Y al hombre como singular o existente debe preocuparle la vida plenamente humana. Esa voz Kierkegaardiana clamará incesantemente como protesta contra el universalismo de los racionalistas precedentes y se convertirá en la llama que prenderá decisivamente en toda la nueva filosofía. El hombre debe buscar soluciones de las ansias de vida, vencer las angustias y torturas de finitud e impotencia que le declaran inepto para otras trascendencias que no sean la mundanidad y temporaneidad de la vida presente. Y viene el vivir con la entronización del superhombre de Nietzsche, el inhumano suprahumanismo de Nietzsche como dice Brenta Anou, y viene el vivir histórico del hombre hecho historia, de Diltey, y viene el desesperado concepto de la categoría vital con el solo vivir y más que vivir, de Simmel. Pero de nuevo fracasan sus afanes al no poder detener esa vida mundanizada ante el imponente desastre heidegueriano. He aquí la fórmula final, nuevo colofón de toda filosofía, ser para la muerte. O sea, que la angustia de la humanidad, lejos de encontrar o de haber encontrado la gracia de la plenitud de vida, se ha sentido más aplastada y agobiada por el vacío tenebroso de la muerte, y sigue clamando ante tal descalificación o destronamiento de su raza, porque habéis falsificado las palabras de la verdad. Bien distinto es el concepto que del hombre tiene la filosofía cristiana, en la cual ser imagen de Dios, como dice el pegranada, a solo el ángel y el hombre pertenece. Porque a las demás criaturas, aunque sean sol y luna y estrellas, con todas las demás, no se llaman imágenes, sino huellas o pisadas de Dios, por lo poco que representan de su grandeza, mas por representar el hombre y el ángel mucho más de aquella altísima naturaleza, se llaman imágenes de Dios. O en expresión de Santo Tomás, cuando dice que en todas las criaturas hay al menos un vestigio de la Trinidad, pero en el hombre, más que vestigio, hay imagen de Dios, conforme a la Escritura. Faciamus hominem, etece. O aquel pasaje de San Agustín, les dio a los hombres ser con las piedras, vida seminal con las plantas, vida sensitiva con las bestias, vida intelectiva solo con los ángeles. O con Leibniz, los espíritus y el alma razonable son de orden superior y poseen, sin comparación, mucha más perfección que esas formas hundidas en la materia, y son, comparadas con ellas, como pequeños dioses, hechos a semejanza de la Divinidad, poseedores de un rayo de las luces que Dios tiene. Y por esto son capaces de entrar en una como sociedad con Dios. O la feliz expresión de Aristóteles cuando llama al hombre microcosmos. Todo en perfecta armonía con las palabras mismas de Dios, faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram. Y por eso valdrá la pena la redención, hecha personalmente por Dios mismo. He aquí, pues, al doctor angélico valorizando al hombre, primero como ser por excelencia entre los creados, visibles, y segundo, como ser que tiene por gran finalidad de su existencia al mismo Dios, que le creó. Con una suavidad admirable va dando sus pasos en el trabajo de la presente summa. Después de hablar de la creación en general, pregunta a ver si es conveniente que haya substancias intelectuales para ornato y perfección del universo, y respondiendo afirmativamente, destaca las jerarquías por su orden de perfección. Trata primero de las substancias intelectuales puramente espirituales, y luego de otras de inferior jerarquía, por tener en su esencia una mistificación de cuerpo y espíritu. Tal es el hombre. Vamos a dar breves impresiones sobre todo ello. Existencia del alma rumana. La demostración de la existencia del alma es una cuestión sencilla y evidente, que viene a ser la demostración de nuestra propia existencia, tanto específica como personal. El alma, dice santo Tomás, es una substancia a la cual pertenece naturalmente moverse a sí misma y determinarse de cualquier modo para obrar. Es decir, todo aquello que es operación o actividad en nosotros tiene como principio al alma. Así. Nuestro entender, nuestro sentir, nuestros cambios orgánicos, nuestra vida, es del alma. Como si dijéramos, todo cuanto somos, menos el cuerpo mismo, es el alma humana, y aún el cuerpo solo puede denominarse humano porque tiene como principio formalizado el alma espiritual. Así, el alma, nuestra alma, es nosotros mismos. Y ahora ya es sencillísimo probar su existencia. Basta con esta reflexión, la vida para los seres vivos es el ser, vivara viventibus estese. El alma es la vida en nosotros. Luego el alma es nuestro ser. Además, el ser está al ser por la forma. El alma es la forma del compuesto humano hombre. Luego por el alma se es hombre. Explicación. El alma humana viene a ser uno mismo, nuestra alma viene a ser nosotros mismos. Mi alma es, en realidad, mi mismo o es yo mismo. Porque el alma humana es aquello, principio, acto, forma, etc., que nos distingue de los demás seres con los cuales no comunicamos en naturaleza. Es un hecho de evidencia universal la diversidad especifica entre el hombre y el ser puramente sensitivo. Pedro, VGR, se distingue especifica, esencialmente, del caballo. Pues bien, el alma humana no es más que esa cosa diferencial que hay entre el animal y el hombre. De tal suerte que reconocer la existencia del alma humana no es más que reconocer que nosotros los hombres nos distinguimos real y específicamente de los demás animales y cosas. A los animales les llamamos irracionales, y a los hombres, racionales. El reconocimiento de la existencia del alma humana es reconocer que somos racionales. Y como esto es el hecho de nuestra propia existencia, la prueba más evidente de la existencia del alma humana no es más que la prueba de la existencia de nosotros mismos. Y como nuestra propia existencia no necesita demostración, porque es nuestra fundamental realidad evidente, la existencia del alma humana es la fundamental realidad evidente. Cuando decimos mi alma, no hablamos con verdadera precisión y propiedad. La frase mi alma tiene un sentido literal de objetivación, de tal manera que parece que con ella hablamos de algo exterior a nosotros mismos o al menos de alguna parte integral de nuestro ser, como si dijéramos mi casa, mi campo, o algo así como mi brazo, mi pie, mi rodilla. En realidad, mi alma soy yo mismo, porque el alma, en realidad, es principal y formalmente el hombre. Así que la expresión. Mi alma tiene un sentido, no de parcialidad u objetivación de algo, sino un sentido de totalidad, igual que cuando decimos mi ser, mi persona, mi mismo. Otra cosa es demostrar qué clase de naturaleza exija esa cosa que nos distingue específicamente y con ventajosa diversidad de los demás seres irracionales, y que nosotros llamamos alma racional. Pero es cuestión posterior, y hay que discutirla y demostrarla después de reconocer su existencia, que no puede admitir negativa. Lo primordial y necesario es reconocer el hecho. Y el hecho es una infinidad de fenómenos o realidades que hablan de nuestra eminente superioridad con respecto a los seres sensitivos más perfectos. Todo el mundo reconoce que el hombre hace algo más que el resto de las otras criaturas, que, además de sus funciones mecánicas, orgánicas y sensitivas, tiene las de la intelección y volición. El hombre calcula, piensa, combina, ordena, sabe que realiza y hay en él cosas que no tienen ni pueden tener ni realizar los otros seres, aún los sensitivos más aventajados. Y todo eso es lo que constituye la diferencia humana a la cual llamamos alma. Para su existencia basta saber esto. Y basta saber que el hombre es el único ser que sabe decir yo. Ningún otro ser, por perfecto que sea, es capaz de percibir, ni de sentir, ni expresar el concepto reflexivo de la propia personalidad ni de la ajena, que damos a entender con los pronombres yo, tú y él. El hombre es el único ser que se da cuenta de que sus tristezas y alegrías son tristezas y alegrías. El único que sabe que vive y que sabe que muere, que sabe que sabe y que sabe que no sabe. El único que intuye el ser en cuanto ser, que tiene la idea negativa de la nada y la noción de totalidad. El único que comprende el tiempo y que sabe situarse dentro y fuera del tiempo. El único que intuye el siempre o la permanencia sin fin, y sabe y puede acompañar ese conocimiento de un deseo natural e infrustrable de permanecer eternamente. Y todo esto es el alma humana o espiritual, es decir, nosotros mismos. Ahora bien, ese principio o forma que llamamos alma, es substancia o no es substancia. El alma humana o intelectiva es substancia, espiritual. Y ahora es cuando hay que decidir este punto. Para lo cual baste pensar que si el sujeto capaz de desarrollarse, de moverse local o cuantitativamente, de progresar en perfecciones materiales o corporales y de tener actividades, en una palabra, ha de ser necesariamente substancia, con mucha mayor razón lo habrá de ser el sujeto directo y capaz de entender, de saber intelectualmente, de amar, de ordenar, de reflexionar, de remontarse a esferas más altas que el sentido. Luego el alma humana es substancia. ¿Qué será espiritual? ¿Por qué ningún cuerpo o materia puede realizar esos actos ni tener las cualidades del alma humana? Demostración científica. Primero el alma intelectiva en substancia, todo accidente requiere una substancia en donde sustentarse. Y como las operaciones o actividades del entender y del amar son esencialmente accidentales, es preciso que haya una substancia en donde se sustenten, que es el alma. ¿Qué es como decir, toda operación o actividad necesita un sujeto substancial que opere o actúe? Luego el entender y el amar humano requieren un sujeto substancial, que es el alma. Ahora bien, como esa operación es de suyo independiente de lo corporal, es necesario un sujeto directo de lo intelectual, que, por lo tanto, es decir, por ser sujeto sustentante, ha de ser substancia. En la libertad de la voluntad, dice Branard, es donde se pone de manifiesto la subsistencia o ser en sí del yo espiritual. Este yo es un último principio del obrar, de él proceden los actos y a él le pertenecen en todo su ser. Pero el yo se sustenta en sí mismo, a nadie pertenece, no es una manifestación de un otro ser más oculto al que pertenezca. Como sujeto, se haya contrapuesto a todo lo demás. Es, pues, una substancia simple, inextensa, diversa de la materia. Santo Tomás da el argumento en esta forma, el principio intelectual que es el alma humana tiene una operación per se, es decir, propia, natural, exclusiva, intransferible. Mas ninguna cosa puede tener tal clase de operación que no sea substancia, porque lo que tiene un obrar independiente requiere un ser independiente, y una operación de un orden determinado requiere un sujeto operador de orden determinado, es así que el cuerpo no puede ser ese sujeto, puesto que el obrar sigue al ser y se obra de la manera que se es, luego el alma humana o intelectiva es un sujeto substancial. Segundo el alma intelectiva es espiritual o incorpórea, el alma humana es un principio de operación intelectual, como hemos declarado. Y por la operación intelectual puede conocer muchas cosas, VGR, la naturaleza de muchos cuerpos, como la experiencia manifiesta. Ahora bien, un sujeto que puede conocer muchas cosas no puede tener ninguna de ellas en su naturaleza cognoscente, porque aquella que estuviera en él por naturaleza, impediría el conocimiento de las otras, o la presencia de todas las otras. ¿Cómo lo da a entender, VGR, el hecho de que un enfermo que tiene la lengua afectada por algún sabor amargo no puede percibir el sabor de lo dulce, sino que todas las cosas le parecen amargas? En el pensar, en los juicios comparativos sobre todo, dice también Branard, tienen que estar presentes diferentes objetos ante una misma. Conciencia adjudicativa. Si esta conciencia tuviera extensión, una parte no sería otra, y lo que una parte supiera sería desconocido a la otra. Por consiguiente, si el principio intelectivo, que es el alma humana, fuera substancialmente algún cuerpo, no podría conocer todos los cuerpos, puesto que todo cuerpo tiene alguna naturaleza determinada. El alma intelectiva es la forma substancial del ser hombre. Basta tener en cuenta que el hombre se constituye esencial y específicamente por aquella cosa o diferencia que le hace distinto de las otras especies, y eso será lo que formalmente le constituirá en el ser de hombre. Ahora bien, el hombre tiene de común con los animales todo lo que se refiere al sentir, vegetar, desarrollarse, etc., y, por lo tanto, esto no le da especie nueva. Luego la especie específica del hombre ha de consistir en un principio que esté sobre todas las otras esencias sensitivas. Y esto es lo que única y formalmente le distinguirá de todas las otras especies. Ahora bien, en este principio diferencial ha de consistir la forma substancial del ser del joombre en cuanto hombre. ¿Por qué por los otros supuestos principios se constituye en ser en cuanto sensitivo, vegetativo o mecánico? Es así que este principio diferencial y constitutivo es el principio intelectivo, por el cual se distingue de todas estas demás especies. Luego el hombre, en cuanto hombre, tiene por principio formal, o por forma substancial, el principio intelectivo, que es el alma. Santo Tomás formula el argumento así, la naturaleza específica de cualquier cosa se manifiesta o demuestra por su operación. Es así que la operación propia y específica del hombre en cuanto hombre es entender, porque por ella se levanta sobre todos los demás animales, luego el hombre recibirá su denominación específica del principio de esa operación. Y como todas las cosas reciben la especie de la propia forma, el principio intelectivo, que es el alma, es la forma propia del hombre. Cuando se dice que el alma humana o espiritual es la forma substancial del ser hombre, no quiere decirse que sea la forma substancial corpórea del hombre en cuanto cuerpo, sino del hombre en cuanto tal o en cuanto ser humano. De esta manera habrá que distinguir en el hombre dos formas distintas, una corpórea y otra específica. La corpórea es propia de todo cuerpo o substancia material, y es la propia del cuerpo humano en cuanto cuerpo. Y la espiritual será propia del ser humano en cuanto humano, y será también la forma substancial del cuerpo humano en cuanto humano. Mas como la forma hace que el ser esté inactu, el alma humana hace, no que el cuerpo sea actu cuerpo, sino que sea actu humano. Y asimismo dará denominación propia y formal a todas las partes corpóreas del compuesto humano hombre. ¿Por qué ella les da el ser de tales? De este modo, la mano es mano por el alma y la boca es boca por el alma. Y sin el alma actualmente informante, como, VGR, en el cadáver, no son propiamente ni mano ni boca, sino de nombre, como los de una estatua. Y, por último, digamos que el alma humana, o intelectual, o espiritual, es única en el ser humano. Y ella, por la eminencia o elevación de sus facultades, tiene virtud para realizar todas las operaciones de las formas inferiores, como son la sensitiva y la vegetativa. Inmortalidad del alma humana. Encuentro muy natural que no se profundice en las teorías de Copérnico, dice Pascal, pero importa mucho toda la vida saber si el alma es mortal o inmortal. No nos detendremos mucho en este asunto, a pesar de su gran importancia, porque con todo lo dicho acerca de la naturaleza o esencia del alma es suficiente para que el lector entre en posesión perfecta de las razones por las cuales el alma humana es inmortal. Solo hacerle ver de nuevo la repercusión que en esta confortable verdad tienen las filosofías evolucionistas, según las cuales o el alma humana perece con la muerte o todo lo más queda. Pendiente de la vida impersonal y diluida del universo. No a otro puerto podía venir a parar aquella nave del evolucionismo, que había comenzado el viaje en el punto de partida de la nada, y, claro está, no pudo llevar otro rumbo que el rumbo de la indeterminación, de la incertidumbre y de la muerte en la misma nada. Esos afanes de infinitud y esa angustia ante la aterradora idea de sentirse limitado. Todo lo tiene resuelto el cristianismo con su filosofía de la recta razón y con el complemento teológico de sus dogmas revelados. La misma filosofía nos habla a grandes voces de la inmortalidad del alma, es metafísicamente necesaria la incorruptibilidad del ser intelectual, es indestructible por naturaleza la substancia espiritual o simple. La inmortalidad es un grito que se escucha por todas partes desde que el hombre se da cuenta de su propia existencia. Un deseo vehemente natural, dice el angélico, un deseo propio de la naturaleza, no puede frustrarse en principio, no puede ser vano. Y no puede frustrarse, porque el deseo es una operación que responde a una capacidad. Cada cosa desea ser conforme a la manera de su naturaleza. Y la naturaleza del hombre es tal, que tiene la facultad de aprender la eternidad o el siempre perene. Y como el deseo sigue al conocimiento, resulta que a la manera que percibe el siempre, de la misma manera desea permanecer en él. Y como es propio de la naturaleza, de ahí que el vivir siempre es algo que responde de derecho al deseo natural. Santo Tomás reduce, la razón del deseo de vivir siempre a la bondad y sabiduría divina, la cual no podía cargar al hombre con el peso de un deseo natural que de suyo fuera frustrable. Hay una gran diferencia entre el deseo natural que responde a una aprehensión del entendimiento y el deseo de seguir viviendo propio de los sensitivos. El sentido no aprehende la eternidad o la perennidad, el sentido sólo aprehende el momento presente, y no tiene capacidad para proyectar su mirada más allá de todos los espacios y de todos los tiempos terminabals. Esto es propio del ser racional. Queda luego el panorama de la vida humana, cuyos clamores resuenan con tanta elocuencia en el libro de Job y del Eclesiastes, aún mirados desde un punto de vista no teológico. Y aquí hace una capitulación aquel demoledor de toda verdad trascendente, Kant queda rendido ante la necesidad de la vida futura y permanente y de la inmortalidad del alma, porque de lo contrario no hay estabilidad en el universo de la moralidad del ser intelectivo. Hay, pues, otra vida en donde se reparen los desperfectos del mundo moral. Y desde el punto de vista teológico no se hace más que consumar el argumento. Pero superándolo en todo aquello que pudiera llamarse de esperanza natural de satisfacción perene, o de temor de castigo duradero. No hacía falta que viniera el existencialismo para descubrirnos que el hombre siente la angustia de su finitud y deseos irrefrenables de superarla. El sentimiento de finitud es tan propio de la naturaleza, que de él se aprovechó el enemigo, como enseña la fe, para echar por tierra nuestro sosiego temporal haciéndonos soñar en infinitudes divinas. La liberalidad del Dios de la teología va mucho más allá de las exigencias de la razón natural, pero que le va muy bien al ser humano. En este mundo cubrimos la indigencia de nuestra finitud con la gracia divina, y en el otro con la gloria inmortal, substancialmente inalterable. Es decir, que, en cierto modo, y que es en mucho modo, venimos a satisfacer nuestros afanes de infinitud por la unión íntima de Dios con el alma santificada por los carismas sobrenaturales, consumándose esta unión con la beatitud eterna de la inmersión en todo nuestro ser de la substancia infinita de Dios misericordioso. Las almas razonables, dice Leibniz, obedecen a leyes más elevadas y están libres de todo lo que pudiera privarlas de la cualidad de ciudadanos en la sociedad de los espíritus, Dios ha provisto tan acertadamente su conservación, que los cambios de materia no pueden hacerles perder las cualidades morales de su personalidad. Y por esto, dice en otra obra, son los espíritus, humanos, capaces de entrar en una como sociedad con Dios, el cual, con respecto de ellos, es no solamente lo que un inventor con respecto a su máquina, que Dios lo es con respecto a las criaturas, sino lo que un príncipe con respecto a sus súbditos o hasta un padre con respecto a sus hijos. Origen del alma humana. Es esta cuestión importantísima. Pero cómo se resuelve a la luz de los principios, primero de la existencia de la misma alma y segundo de su naturaleza o esencia, que ya están demostrados, no ofrece ya ninguna dificultad. Desde el momento en que el alma existe, es evidente que su origen ha de ser conforme a su manera de entidad, y como se ha demostrado que es espiritual o simple, ha de tener un principio adecuado, proporcionado, es decir, una causalidad eficiente que dé cumplida explicación de la existencia de su ser simple o espiritual. De nuevo las posturas evolucionistas nos salen al paso intentando probar y ceón probar que el alma espiritual no es más que un avance progresivo, o bien del espíritu universal, que da la primera manifestación de sí en el individuo que se percibe a sí mismo, consciente, o bien como un peldaño más que ha subido gradualmente la naturaleza desde el estribo de su potencia inmanente, o evolución de las especies. El espíritu, dice Hegel, es la idea concreta que se conoce a sí misma. La naturaleza exterior es también, igual que el espíritu, un ser racional y divino, una representación de la idea. Y a través de estos principios o universalidades puede decir, el alma universal indeterminada se determina, se individualiza, y el espíritu, por esto mismo, llega a ser conciencia necesariamente. El alma universal, en cuanto alma del mundo, no debe ser considerada como sujeto, porque no es más que la simple substancia universal, que no encuentra su verdadera realidad más que en la individualidad, en el alma subjetiva. Así se produce como el alma particular. El alma se individualiza, especializa, anota el traductor, y llega a ser sujeto individual. La inteligencia, dice Dilltei, no es un despliegue en el individuo aislado, comprensible desde él, sino que es un proceso en la evolución del género humano, y este mismo es el sujeto en que existe la voluntad de conocimiento y ciertamente existe como realidad en los actos vitales de los hombres, que tienen todos, también, las dimensiones de la voluntad y los sentimientos, y de este modo existe como realidad sólo en esta totalidad de la naturaleza humana. Indudablemente, dice Spencer, si una célula aislada puede, bajo ciertas influencias, llegar a ser en el espacio de 20 años un hombre completo, no resulta absurdo suponer que, bajo ciertas otras influencias, una célula ha podido, en la sucesión de miríadas de siglos, dar nacimiento a la raza humana. Los dos procedimientos son idénticos en género, no difieren más que por la duración y la complejidad. No vamos a gastar mucho tiempo y espacio en desmentir esas infundadas fantasías. Son errores demasiado antiguos y repetidos para que valga la pena darles mayor importancia. Sus mismas palabras, además, nos lo dejan resuelto ya, no podemos concebir, reconoce Dilltey, de qué modo lo inconsciente es capaz de sacar de sí la conciencia, como algo superior, una vez más estamos ante algo inconcebible. Basten, pues, unas cuantas palabras del angélico para demostrar que el alma humana viene a la existencia por directa creación del autor de la naturaleza. El alma humana es directamente creada por Dios. La base de los argumentos es sencillamente ésta, la substancia espiritual no puede proceder como parte de otra substancia, sea creada, sea increada, porque, siendo simple, es impártabal e incomunicable. Y tal es el alma racional. Dice el angélico, como quiera que el hacerse de una cosa es el camino para el ser, el hacerse competirá a la cosa a la manera que le compita el ser. Ahora bien, de una cosa se dice que eso que existe con propiedad cuando tiene el mismo ser como algo en sí subsistente. Por lo cual sólo las substancias se llaman verdadera y propiamente entes. Es así que el alma racional es algo subsistente, porque es una forma simple o espiritual. Luego le competirá el hacerse, o el venir a ser, propio de las substancias. Ahora bien, todo lo que viene a ser propia y verdaderamente, o es por generación o es por creación. No puede el alma venir a ser por generación, ni esencial ni accidental. Accidental no, porque es substancia, esencial tampoco, porque habría de ser de preanterior materia, y el alma es espíritu, o de preexistente substancia espiritual, y los espíritus son indivisibles e impartables. Luego ha de venir al ser necesariamente por creación. Y de otra manera, el venir a ser es propio de las substancias. Pero la substancia que viene al ser, o procede de otra substancia o procede de la nada. Si procede de otra substancia, ha de ser material, porque de la espiritual no puede hacerse compartimiento. Y como el alma no es material, no procede de ninguna otra substancia, sino de la nada. Es decir, viene de la nada al ser por creación. Fr. Mateo Federer, O. P. L. I. B. R. O. C. G. U. N. D. O. Capítulo I. Conexión de lo que sigue con lo anterior. Medité en todas tus obras y considere lo hecho por tus manos, PS 143,5. No es posible conocer una cosa a perfección desconociendo su obrar, porque por el modo y clase de la acción se aprecia el alcance y carácter de la facultad, que a su vez muestra la naturaleza de la cosa, ya que todo agente tiende a obrar según la naturaleza que le cabe en suerte cuando va a obrar. Mas hay dos clases de acciones, según enseña el filósofo en el libro 9 de los Metafísicos, unas que permanecen en el agente y le perfeccionan, como el sentir, el entender y el querer, otras que tienen un efecto exterior y son perfección del efecto mismo que es resultado de la acción, como el calentar, el cortar y el edificar. Ambas convienen a Dios, unas, en cuanto entiende, quiere, goza y ama, otras, en cuanto da el ser a las cosas, las conserva y las gobierna. Mas como las acciones de la primera clase son perfección de la gente, y las de la segunda lo son del efecto, y, por otra parte, el agente precede por naturaleza al efecto y es causa del mismo, es natural que las primeras sean razón de las segundas y las precedan naturalmente, como la causa al efecto. Cosa que aparece manifiesta en lo humano, pues el plan y el propósito del arquitecto son principio y razón de la edificación. Por esto, la primera de estas acciones, como simple perfección de la gente, se apropia el nombre de operación o de acción, mientras que la segunda, por ser perfección de la obra, toma el nombre de factura, de donde viene manufactura, pues así se llama a lo que procede del arquitecto en virtud de esta acción. De la primera de estas acciones divinas ya hablamos en el libro anterior, donde se trató del conocimiento y voluntad divinos. De aquí que, para dar un tratado completo de la verdad divina, falta estudiar ahora la segunda clase de acciones, a saber, aquellas por las cuales Dios produce y gobierna las cosas. El orden a seguir le podemos tomar de las palabras que nos han servido de lema. En efecto, habla éste, en primer lugar, de lo perteneciente a la meditación de la primera clase de acciones al decir. Medité en todas tus obras, refiriéndose obras al entender y querer divinos, y continúa hablando de la meditación de la hechura cuando dice, y considere lo hecho por tus manos, dándonos a entender con esto de efectos de sus manos el cielo, la tierra y todo aquello cuyo ser depende de Dios, como del arquitecto procede en las manos de obras. Capítulo 2. La consideración de las criaturas es útil para instruirse en la fe. La meditación de las obras divinas es necesaria para instruir a la fe humana acerca de Dios. Primeramente, porque, de cualquier manera que meditemos tales obras, tenemos motivo para admirar y considerar la sabiduría divina, pues las abras de arte manifiestan el arte con que están hechas, y Dios produjo sabiamente las cosas en el ser, conforme a lo que se dice en el Salmo, todo lo hiciste con sabiduría. ¿De dónde, considerando tales obras, podemos inferir la sabiduría divina, hechas como están en virtud de cierta comunicación de semejanza que por ella se encuentra desparramada, pues se dice en el Eclesiástico, la diseminó, a la sabiduría, sobre todas sus obras. De aquí que al decir el Salino, maravillosa se ha hecho tu ciencia en mí, se ha fortalecido y no podré con ella, y sobre añadir el auxilio de la iluminación divina, cuando dice, La noche me esclarecerá, etc., manifiesta que la consideración de las abras divinas le ayuda a conocer la sabiduría divina. Así dice, Admirables son tus obras, y mi alma de sobra las conoce. En segundo lugar, esta consideración conduce a admirar el poder altísimo de Dios, y, por consiguiente, engendra reverencia a Dios en los corazones de los hombres, porque es natural suponer que el poder del que abra sea más excelente que las cosas hechas por él. Por esto se dice en el Libro de la Sabiduría, los que hayan admirado el poder y obras de esas cosas, o sea, del cielo, estrellas y elementos del mundo, cual se admiran los filósofos, entiendan que el que las hizo es más potente que ellas. Y en la Epístola a los Romanos se dice, Lo invisible de Dios se alcanza a conocer por lo que ha sido hecho lo mismo que su poder sempiterno y divinidad. De este admirar a Dios procede el temor y la reverencia, según se dice en Jeremías, Grande es tu nombre en fortaleza, quien no te temerá, oh rey de las gentes. En tercer lugar, esta consideración enciende a las almas de los hombres en el amor a la bondad divina, pues toda la bondad, y perfección diseminada entre las criaturas se encuentra acumulada en él, como en la fuente de toda bondad, según se demostró en el libro primero, c28. Sí, pues, la bondad, pulcritud y encanto de las criaturas cautiva tanto las almas humanas, la fontanal bondad del mismo Dios, comparada diligentemente con los arroyuelos de bondad encontrados en cada criatura, inflamará y arrebatará hacia sí a las almas de los hombres. Por esto dice el Salmo. Me deleitaste, Señor, con tu obra, y transportado en gozo me quedé ante las obras de tus manos. Y en otra parte se dice de los hijos de los hombres, se saciarán de la abundancia de tu casa, como quien dice, de toda criatura, y los abrevarás como en el torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida. Y en el libro de la sabiduría se dice contra algunos, de lo que asemeja a lo bueno, esto es, las criaturas, que son buenas por cierta participación, no alcanzaron a conocer al que es, o sea, verdaderamente bueno, y aún más, la misma bondad, como quedó demostrado en el primer libro, cc 37 y 38. Por último, esta consideración sitúa a los hombres en cierta semejanza con la perfección divina, pues se demostró en el libro primero, capítulos 48 y 49, que Dios, conociéndose a sí mismo, ve en sí todo lo demás, y como quiera que la fe cristiana instruye al hombre principalmente sobre Dios, y por la luz de la divina revelación le hace conocedor de las criaturas, se efectúa en el hombre cierta semejanza con la sabiduría divina. De aquí que se diga, todos nosotros contemplamos a cara descubierta la gloria del Señor, nos transformamos en la misma imagen. Así, pues, es evidente que la consideración de las criaturas tiene importancia para la instrucción de la fe cristiana. Por lo cual se dice, voy a traer a la memoria las obras del Señor y a pregonar lo que he visto. En la palabra del Señor están sus obras. Capítulo 3. El conocimiento de la naturaleza de las criaturas sirve para destruir los errores que haya acerca de Dios. Es necesaria la consideración de las criaturas, no sólo para instruirse en la verdad, sino también para evitar los errores, pues los errores acerca de las criaturas alejan de la verdad de la fe en la medida en que se oponen al verdadero conocimiento de Dios. Lo cual ocurre de muchas maneras. Constituyendo como causa primera y Dios a lo que no puede existir sin proceder de otro, juzgando no haber nada más allá de las criaturas, engaño en que caen a veces los que ignoran la naturaleza de las mismas, como ocurrió a aquellos que pensaron que cualquier cuerpo era Dios, de los cuales se dice, los que tornaron por dioses al fuego, al viento, al aire ligero, al círculo de los astros, al agua impetuosa, al sol y a la luna. Atribuyendo a algunas criaturas lo que es propio de sólo Dios, cosa que ocurre también por errar acerca de las criaturas, porque no se atribuye a una cosa nada que sea incompatible con su naturaleza, sino porque se ignora su naturaleza, como si se dijese que el hombre tiene tres pies. Ahora bien, lo que es de sólo Dios no es compatible con la naturaleza de la criatura, como lo que es de sólo el hombre no es compatible con la naturaleza de otra cosa. ¿De dónde dicho error procede de que se ignora la naturaleza de la criatura? Contra este error precisamente se dice en el libro de la sabiduría, pusieron a las piedras y a los leños el nombre incomunicable. En este error se precipitan los que atribuyen la creación de las cosas, o el conocimiento de los futuros, o el obrar milagros a otras causas que a Dios. Usurpando algo al poder divino que obra en las criaturas, por ignorar la naturaleza de las mismas, como se ve en los que establecen en las cosas dos principios, y en los que sostienen que las cosas proceden de Dios no por su divina voluntad, sino por necesidad natural, como también en aquellos que subtraen a la divina providencia todas las cosas o algunas de ellas nada más o niegan que pueda obrar fuera del curso de la naturaleza. Todo esto deroga el poder divino. Contra esto se dice en Job, juzgando al Omnipotente como quien nada puede hacer, y en el libro de la sabiduría, tú muestras tu poder cuando no te creen soberano en poder. Considerándose el hombre, que es conducido por la fe a Dios como al último fin, por debajo de algunas criaturas a las que es superior, procediendo esto de que ignora la naturaleza de las cosas y, por consiguiente, su lugar correspondiente en el universo, cual se ve en los que subordinan la voluntad de los hombres a los astros, contra los cuales se dice en Jeremías, no temáis a los fenómenos celestes, que a las gentes producen terror, y en los que creen que los ángeles crean las almas, y que las almas de los hombres son mortales, y otras cosas semejantes. Todo lo cual rebaja la dignidad humana. Con esto se evidencia, en conclusión, la falsedad de cierta sentencia de algunos que decían no importar nada a la verdad de la fe la opinión que cada uno pueda tener sobre las criaturas, con tal que se piense bien acerca de Dios, como expone San Agustín en el libro del origen del alma, pues el error acerca de las criaturas redunda en una opinión falsa sobre Dios y, sometiéndola a cualesquiera otras causas, aparta a las mentes humanas de Dios, hacia el cual se esfuerza por dirigirlas. La fe. Por esto la Escritura amenaza a los que yerran acerca de las criaturas con las mismas penas que a los infieles, cuando dice en el Salmo, porque no entendieron las palabras del Señor, las obras de sus manos, los destruirás y no los edificarás, y en el libro de la sabiduría, pensaron esto y se equivocaron, y sigue, no estimaron el honor de las almas santas. Capítulo 4. Distinto modo de considerar las criaturas el filósofo y el teólogo. De lo dicho queda manifiesto que la consideración de las criaturas atañe a la doctrina de la fe cristiana, en cuanto resalta en ellas cierta semejanza de Dios y en cuanto el errar acerca de ellas. induce a errar en lo divino. Pero dicha doctrina las considera bajo distintas razones que la filosofía humana. Porque la filosofía humana las considera en sí mismas, de donde, según las diversas clases de cosas que haya, aparecen las diversas partes de la filosofía. Mas la fe cristiana las considera no en sí mismas, como el fuego en cuanto fuego, sino en cuanto representan la grandeza divina y de uno u otro modo se ordenan a Dios, pues como se dice en el Eclesiástico, de la gloria de Dios está llena su obra. ¿Acaso no hizo el Señor que los santos enumerasen todas sus maravillas? Y he aquí como el filósofo considera acerca de las criaturas unas cosas, y otras el creyente, porque el filósofo considera lo que de ellas se puede considerar atendiendo a la propia naturaleza de las mismas, como ocurre con el hecho de que el fuego vaya hacia arriba, el creyente, sin embargo, sólo ve en las criaturas lo que en ellas pueda encontrar de fundamento de relación con Dios, como que son creadas por Dios, que le están sometidas, etc. De donde no sea de achacar a imperfección de la doctrina de la fe el que pase de largo muchas propiedades de las cosas, como la figura del cielo y la cualidad del movimiento, pues ni siquiera el naturalista trata de aquellas propiedades de la línea que considera el geómetra, sino solamente aquellas que le atañen en cuanto es término del cuerpo natural. Podría ocurrir que el filósofo y el creyente coincidiesen en algún tratado acerca de las criaturas, mas, en este caso, uno y otro las consideraría bajo distintos principios, pues el filósofo argumentaría acudiendo a las causas propias de las cosas, mientras que el creyente acudirla a la causa primera, por ejemplo, porque así está revelado por Dios, o porque esto resulta en gloria de Dios, o porque el poder de Dios es infinito. De aquí que se deba llamar a la teología suprema sabiduría, puesto que versa sobre la causa altísima, según aquello del Deuteronomio, esta es vuestra sabiduría y entendimiento a los ojos de los pueblos. Y por esto la sirve como a principal. Y, por lo mismo, la sabiduría divina parte a veces de principios de la filosofía humana, pues, aun entre los filósofos, la filosofía primera se sirve de las pruebas de todas las ciencias para mostrar su tesis. De aquí se sigue también que una y otra doctrina proceden por distinto orden. Pues en la filosofía, que considera las criaturas en sí mismas y partiendo de ellas conduce al conocimiento de Dios, la consideración de las criaturas es la primera, y la de Dios la última. En la teología, que considera a las criaturas sólo en orden a Dios, lo primero es el conocimiento de Dios y después el de las criaturas, y así este segundo conocimiento es más perfecto, como más semejante al conocimiento de Dios, quien, conociéndose a sí mismo, ve lo demás. Por tanto, siguiendo este orden, después de lo dicho en el libro primero sobre Dios en sí considerado, debemos proseguir sobre lo restante, o sea, las cosas que proceden de él. CAPÍTULO V ORDEN DE LOS TRATADOS El orden de lo que tratamos a continuación es este. De la producción de las cosas en el ser. De la distinción de las mismas. De la naturaleza de estas cosas producidas y distinguidas en relación con la verdad de la fe. CAPÍTULO VI Compete a Dios el ser principio del ser de todo lo demás. Suponiendo lo que en el libro anterior quedó demostrado, demostremos ahora que compete a Dios ser principio del ser y causa de lo demás. Se probé más arriba, 1 1, c 13, con razones de Aristóteles que existe una primera causa eficiente. ¿Qué llamamos Dios? Ahora bien, la causa eficiente lleva sus efectos a la existencia. Luego Dios, causa del ser de todo lo demás, existe. Se demostró en el libro primero con pruebas del mismo, 1 1, c 13, que hay un primer motor inmóvil, que es Dios. El primer motor, en cualquier orden de movimientos, es causa de todos los movimientos que están en aquel orden. Luego, como muchas cosas sean producidas en el ser por los movimientos de los cielos, en cuyo orden es Dios el primer motor, según se demostró, es necesario que Dios sea la primera causa del ser de muchas cosas. Lo que conviene de suyo a algo es necesario que esté en ello universalmente, como en el hombre lo racional y en el fuego el ir hacia arriba. Ahora bien, producir algún efecto conviene de suyo al ente en acto, porque en tanto un agente cualquiera obra en cuanto está en acto. Luego todo ente en acto tiende por naturaleza a producir algo existente en acto. Y como Dios, según sabemos por lo dicho en el libro primero, c 16, es ser en acto, por eso le compete producir algún ser en acto, siendo causa de su existencia. Es señal de perfección en las cosas inferiores que puedan hacer cosas semejantes a ellas, según atestigua el filósofo en el libro de los meteoros. Dios es el más perfecto, como dejamos demostrado en el libro primero, c 28. Por consiguiente, le compete producir algún ser en acto semejante a sí, siendo así causa del ser. Se declaró en el libro primero, c 75, que Dios quiere comunicar su ser a otros por modo de semejanza. Mas es perfección de la voluntad que sea principio de la acción y movimiento, como se ve en el libro 3 del alma. Por lo tanto, siendo la voluntad divina perfecta, no le faltará poder para comunicar su ser a alguno por modo de semejanza, siendo causa de su ser. Cuanto es más perfecto el principio de una acción, tanto puede extenderse dicha acción a más y más lejanos efectos, pues vemos que el fuego, si es débil, sólo calienta lo que está cerca, pero, si es intenso, también lo lejano. El acto puro, que es Dios, es más perfecto que el acto mezclado con potencia, como es el nuestro, porque el acto es el principio de la acción, y así, si por nuestro acto estamos facultados no sólo para acciones inmanentes, como el entender y el querer, sino también para acciones que terminan en cosas exteriores, por las cuales producimos ciertas obras, mucho más Dios puede, por razón del acto que es, no sólo entender y querer, sino también producir un efecto. Y de este modo es causa del ser de las cosas. De aquí lo que se dice en Job, el que hace cosas grandes, maravillosas e insondables sin fin. Capítulo 7. En Dios hay potencia activa. Con esto se ve claro que Dios es potente y que con razón se le atribuye la potencia activa. Pues. La potencia activa es el principio de obrar en otro en tanto que es otro. A Dios le es conforme ser principio de la existencia de las demás cosas. Luego a él se le puede atribuir ser potente. Como la potencia pasiva resulta del ser en potencia, así la potencia activa resulta del ser en acto, pues cada uno obra en cuanto está en acto y recibe en cuanto está en potencia. Ahora bien, a Dios compete ser en acto. Luego le compete la potencia activa. La perfección divina encierra en todas las perfecciones, como consta por el libro primero, c28. La potencia activa es integrante de la perfección de la cosa, pues cuanto más perfecta es una cosa, tanto más potencia tiene. Por tanto, no le puede faltar a Dios la potencia activa. Todo el que obra puede obrar, porque el que no puede obrar es imposible que obre, y el que está imposibilitado para obrar necesariamente no obra. Mas Dios es agente inmoviente, como se demostró anteriormente, 1 1, c13. Luego puede obrar, y con todo derecho se le atribuye la potencia activa, aunque no la pasiva. Por esto se dice en el Salmo, Poderoso eres, Señor. Y en otro lugar, tu poder y tu justicia, o Dios, hasta en lo más alto, las maravillas que hiciste. Capítulo 8. La potencia de Dios es su substancia. De aquí se puede pasar adelante concluyendo que la potencia divina es la misma substancia de Dios. Pues. La potencia activa le compete a alguno en tanto que está en acto. Pero Dios no es un ente en acto en virtud de otro acto distinto de sí, puesto que en él no hay potencia alguna, conforme a lo que se dijo en el primer libro, cc 16 y 17, sino que él es el acto mismo. Luego él mismo es su potencia. Todo potente, sin ser su propia potencia, es potente por participación de una potencia ajena. Ahora bien, en Dios no cabe participación, por ser el mismo su ser, como quedó probado en el primer libro, c22. Luego él es su potencia. La potencia activa forma parte de la perfección de la cosa, como se ve por lo dicho. Por otra parte, toda la perfección divina está contenida en su mismo ser, como se ha demostrado en el libro primero, c28. Por consiguiente, la potencia divina no es cosa distinta del ser mismo de Dios. Pero Dios es su mismo ser, como consta por el mismo libro, c22. Luego es su potencia. En las cosas cuyas potencias no se identifican con su substancia, tales potencias son accidentes, de donde la potencia natural se cataloga en la segunda especie de cualidad. Pero en Dios no puede haber accidente alguno, se dejó sentado en el primer libro, c3. Luego Dios es su potencia. Todo lo que tiene su razón de ser en otro, se reduce a lo que tiene su razón de ser en sí mismo como a su principio. Ahora bien, a Dios se reducen todos los demás agentes como al agente primero, porque es un agente que tiene en sí la razón de su obrar. Mas lo que tiene la razón de su obrar obra por su esencia, y, por otra parte, aquello por lo que alguien obra es su potencia activa. Luego la esencia de Dios es su potencia activa. Capítulo 9. La potencia de Dios es su acción. Con esto se puede demostrar que la potencia de Dios no es otra cosa que su acción. Pues. Las cosas que son idénticas a una, tercera, son idénticas entre sí. La potencia divina es su misma substancia, como queda declarado, c8, lo mismo que su acción es su substancia, según se ha demostrado en el libro primero al tratar de la acción intelectual, c45, pues la misma razón vale para las demás acciones. Luego en Dios no son cosas distintas la potencia y la acción. La acción de una cosa es cierto complemento de su potencia, pues es, respecto a su potencia, lo que el acto segundo al primero. La potencia divina no tiene como complemento acto alguno distinto de aquel que es su misma potencia, por ser ésta la esencia misma de Dios. Luego en Dios no son cosas distintas la potencia y la acción. Así como la potencia activa es en cierta manera un agente, así su esencia es un cierto ente. Ahora bien, la potencia divina, según se acaba de demostrar, c8, es su esencia, por lo que su obrar es su ser. Mas su ser es su substancia. Luego la acción divina es su substancia. Y así, la conclusión es idéntica. La acción que no es la substancia de la gente está en el como el accidente en el sujeto. Y, en este caso, la acción se cuenta como uno de los nueve predicamentos del accidente. Mas en Dios no puede haber nada a manera de accidente. Luego la acción de Dios no se distingue de su substancia y de su potencia. Capítulo X. ¿Cómo se atribuye la noción de potencia a Dios? Como nada es principio de sí mismo, siendo la acción divina su misma potencia, queda manifiesto con lo dicho que la noción de potencia, aplicada a Dios, no significa principio de la acción, sino principio del efecto. Y como la potencia en su razón de principio importa respecto a otro, pues la potencia activa es principio de lograr sobre otro, según testimonio de Aristóteles en el libro V de los metafísicos, es claro que la noción de potencia se aplica a Dios atendiendo a la relación real con los efectos, y no a la relación con su acción, a no ser según nuestro modo de entender, en cuanto que nuestro entendimiento considera con diversos conceptos a una y a otra, a la potencia divina y a su acción, que. En realidad son lo mismo. ¿De dónde, en el caso de que correspondan a Dios ciertas acciones que no terminan en efecto alguno, sino que se queden en el agente, respecto a éstas no se podrá aplicar a Dios la potencia realmente, sino sólo según nuestro modo de entender? Tales acciones son entender y querer. ¿De dónde la potencia en Dios, propiamente hablando, no mira a tales acciones, sino solamente a los efectos? Luego el entendimiento y la voluntad en Dios no se consideran como potencias, sino solamente como acciones. Lo anterior demuestra también que dichas acciones que se atribuyen a Dios, como entender, querer, producir las cosas y otras semejantes, no son realidades distintas, puesto que cualquier acción de éstas es el mismo Dios, que es uno e idéntico. Ahora bien, como la multiplicidad de significación de una misma cosa no perjudica a su verdad, se puede poner de manifiesto por lo dicho en el libro primero, cc 31, 35. Capítulo 11. De Dios se predica algo en relación a las criaturas. Puesto que la potencia es atribuible a Dios por respecto a sus efectos, y la potencia tiene razón de principio, según se ha dicho, c10, y, además, el principio se llama tal con relación a lo principiado, es evidente que se puede predicar de Dios algo relativamente mirando a sus efectos. Es incomprensible que una cosa sea relativa a otra sin que ésta, a la vez, se relacione con aquella. Sí, pues, todas las cosas se consideran con relación a Dios, porque de él han recibido su ser, según sea probado, c6, y de él dependen, Dios, a la inversa, se considerará en relación con las criaturas. La semejanza es una cierta relación. Mas Dios, como cualquier otro agente, produce algo semejante a sí. Luego algo se predica de él de manera relativa. La ciencia implica relación con lo sabido. Dios tiene ciencia, no sólo de sí mismo, sino también de lo demás. Luego algo se predica de Dios relativamente a lo demás. El motor se define con relación a lo movido, y el agente con relación al efecto. Pero Dios es agente y moviente no movido, como ya se ha demostrado, 1 1, c13. Luego se predican de él relaciones. Lo primero importa cierta relación, lo mismo se ha de decir de lo sumo, y en el libro primero se demostró, cc 13 y 14, que él es el primer ente y el sumo bien. Está, pues, probado, que se predican muchas cosas de Dios de manera relativa. Capítulo 12. Las relaciones atribuidas a Dios en orden a las criaturas no son reales por parte de Dios. Tales relaciones a sus efectos no pueden darse realmente en Dios. No podrían darse en Dios como accidentes en sujeto, pues en él no hay accidente alguno, como se demostró en el primer libro, c 23. Tampoco podrían ser la misma substancia divina, porque siendo lo relativo lo que en su ser se encuentra en un cierto comportamiento con otro, como dice el filósofo en el libro de los predicamentos, se seguiría razonablemente que la substancia divina en sí misma se predicar la de otro. Ahora bien, aquello cuyo ser mira a otra cosa depende en cierta manera de ella, puesto que no puede ser ni ser entendido sin ella, de donde ocurriría que la substancia divina dependería de algo extrínseco, y de esta manera no sería por sí misma un ser necesario, como quedó probado en el libro primero. Luego tales relaciones no son reales por parte de Dios. Quedó asentado en el primer libro, c 28, que Dios es la primera medida de todos los seres. Queda comparado, por tanto, Dios con los demás entes, como lo cognoscible a nuestra ciencia, de la que es medida, porque el que la cosa sea o no sea hace que el dictamen y la proposición sean verdaderos o falsos, según atestigua el filósofo en el libro de los predicamentos. Más, aunque el cognoscible se diga con relación a la ciencia, sin embargo no hay relación real en el cognoscible, sino solamente en la ciencia, de donde, según el filósofo, en el libro y de los metafísicos, lo cognoscible tiene significación relativa, pero no porque él se relacione, sino porque algo se refiere a él. En conclusión, dichas relaciones no se encuentran en Dios realmente. Las antedichas relaciones se predican de Dios no sólo respecto a las cosas que están en acto, sino también respecto a las que están en potencia, porque tiene ciencia de ellas y respecto a ellas se llama también primer ente y sumo bien. Más las relaciones que hay entre un ser en acto y un ser que no está en acto, sino en potencia, no son reales, pues de lo contrario se seguiría que habría relaciones actualmente infinitas en una misma cosa, como, por ejemplo, son infinitos en potencia a los números mayores que el 2, que antecede a todos ellos. Ahora bien, la relación que hay entre Dios y lo que está en acto es idéntica por parte de Dios a la que hay entre él y lo que está en potencia, pues no sufre cambio por producir las cosas. Luego no se relaciona con las otras cosas en virtud de una relación que exista en él realmente. Es necesario que haya mutación, sea esencial o accidental, en aquello a lo que le sobreviene algo de nuevo. Algunas relaciones se predican de nuevo de Dios, como ser gobernador de una cosa que de nuevo comienza a ser. Si, pues, se predicase de Dios alguna relación como realmente existente en él, consiguientemente sobrevendría a Dios algo de nuevo, contrario a lo que se demostró en el libro primero, c13. Capítulos 13 y 14. ¿Cómo se predican tales relaciones de Dios? No se puede decir que tales relaciones existen fuera como si fuesen ciertas cosas fuera de Dios. Si así fuese, siendo Dios el primer ente y el sumo bien, sería necesario acudir a otras relaciones en Dios que le pusiesen en comunicación con aquellas otras que se han supuesto como cosas. Y si a estas se las conceptúa de nuevo como cosas, será necesario admitir otras terceras, y así indefinidamente. Por tanto, las relaciones por las que se relaciona a Dios con las otras cosas no son cosa alguna que exista fuera de Dios. La predicación denominativa puede verificarse de dos maneras, predicando de una cosa algo que está fuera de ella, como por razón del lugar se dice que alguien está en alguna parte, y por razón del tiempo, que está alguna vez, o predicando de ella algo que le es inherente, no por razón de la blancura se dice que está blanco. Ahora bien, en la relación no se encuentra nada que permita ser denominada como aligo existente fuera, sino como algo inherente, pues no llamamos padre a alguien si no es por razón de la paternidad que hay en él. Por tanto, habiéndose demostrado que en él no son reales y que, sin embargo, se predican de él, resta por decir que se le atribuyen según nuestro modo de entender solamente, o sea, en cuanto que todas las cosas se refieren a él, pues. Nuestro entendimiento, al entender la relación que tiene una cosa con otra, coentiende la relación que tiene ésta con aquella, aunque en realidad a veces no haya tal relación. Con esto queda también claro que dichas relaciones se predican de Dios de distinto modo como se predica lo demás. Porque todo lo demás como la sabiduría y la voluntad, son predicados de su esencia, pero de ninguna manera estas dos relaciones, sino solamente según nuestro entender. Pero esto no quiere decir que haya falsedad en el entendimiento, pues por lo mismo que nuestro entendimiento entiende que las relaciones de los efectos divinos terminan en el mismo Dios, le atribuye a él mismo relativamente ciertas cosas, a la manera como entendemos y definimos lo cognoscible relativamente, por la relación que guarda con él la ciencia. Capítulo 14. Queda con esto demostrado también que no se opone a la divina simplicidad atribuir pluralidad de relaciones a Dios, aunque no afecten a su esencia, pues son fruto del entender. Efectivamente, nada empece a nuestro entendimiento entender muchas cosas y referirse de muy diversas maneras a algo que es en sí simple, considerando de este moldo tal simple bajo variadas relaciones. Pues cuanto algo es más simple, tanta más potencialidad tiene y es principio de más cosas, y por esto se le entiende mucho más relacionado, así como el punto es principio de más cosas que la línea, y la línea que la superficie. Luego el hecho mismo de que se consideren en Dios muchas relaciones atestigua su simplicidad suma. Capítulo 15. Dios es causa de todo cuanto existe. Demostramos que Dios es principio de ser de algunas cosas, debemos demostrar a continuación que todo cuanto existe fuera de él, existe por él. Todo lo que conviene a alguno y no en razón de su mismo ser, le conviene por razón de alguna causa, como lo blanco al hombre, porque lo que no tiene causa es primero e inmediato, de donde es necesario que exista por sí y en virtud de su mismo ser. Ahora bien, es imposible que una cosa convenga a dos, y a uno y a otro en razón de su ser propio, porque lo que se predica de otro, en razón de su ser propio, no le excede, así como el tener tres ángulos iguales a dos rectos no excede al triángulo. En consecuencia, si algo conviene a dos, no será a uno y a otro en razón de su propio ser. Es, pues, imposible que una cosa se predique de dos y de ninguna de ellas se predique como causa, sino que es necesario que o una sea causa de la otra, como el fuego es causa del calor en el cuerpo mixto, por más que se diga de uno y otro que están calientes, o es necesario que un tercero sea causa de uno y otro, como el fuego es causa de que luzcan dos velas. Pero el ser se predica de todo lo que es. Luego es imposible que haya dos cosas que no tengan causa de ser, sino que es preciso que una y otra tengan causa o que la una sea causa de ser de la otra. Es necesario, por tanto, que todo aquello que de alguna manera es, proceda de aquel que no tiene causa de ser. Pero anteriormente mostramos, 1 1, c 13, que tal ser que no tiene causa de ser es Dios. Luego todo aquello que existe de alguna manera, procede de él, y si se alega que el ente no es predicado unívoco, no atenúa en nada el vigor de la conclusión. Pues no se predica de muchos equívocamente, sino analógicamente, y así es como se debe verificar la reducción a la unidad. Lo que conviene a alguno por naturaleza y no por otra causa, no puede hallarse en el minimizado y deficiente, porque, si se le quita o añade algo esencial a una naturaleza, pasa a ser otra, como acontece en los números, en los que la adición o substracción de la unidad hace variar la especie. Pero sí, permaneciendo íntegra la naturaleza o equididad de la cosa, se encuentra en ella algo minimizado, es evidente que ello ya no depende esencialmente de dicha naturaleza, sino de otra cosa, cuya ausencia causa tal aminoramiento, pues lo que conviene a uno no tan propiamente como a otro, no le conviene simplemente por razón de su naturaleza, sino por otra causa. Por consiguiente, la causa de todas las cosas de una determinada categoría será aquella cosa a la que en sentido más pleno le compete la denominación de tal categoría. ¿De dónde vemos que lo más cálido es causa del calor de los demás cálidos, y que lo más lúcido es causa del brillo de los otros? Ahora. Bien, Dios es el Ser Supremo, como se demostró en el libro primero, c13. Luego es causa de todo lo que tiene razón de ser. El orden de las causas se equipara al de los efectos, porque los efectos son proporcionados a sus causas. ¿De dónde ser es razonable que, así como lo que hay de propio en los efectos se reduce a las causas propias, así también lo que hay de común en los efectos propios se reduzca a alguna causa común, a la manera que el Sol es la causa universal de la generación, superior a las causas particulares de esta o aquella generación, y como el Rey es causa universal del gobierno del reino, por encima de los gobernadores del reino y sobre los de cada una de las ciudades? Ahora bien, a todas las cosas les es común el ser. Luego es necesario que sobre todas las causas haya alguna que le sea propio dar el ser. Pero la primera causa es Dios, como se ha evidenciado anteriormente, y 1. c13. Luego es necesario que todo lo que existe sea por Dios. Lo que se predica esencialmente es causa de todo aquello que se predica por participación, como el fuego es causa de todo lo ígneo en cuanto tal. Pues bien, Dios es ente por esencia, porque es el ser mismo, y todo otro ente es ente por participación, porque el ente que es su ser no puede ser más que uno, como se demostró en el libro primero, c42. Luego Dios es causa del ser de todos los demás. Todo lo que puede ser y no ser tiene alguna causa, porque, considerado en sí, es indiferente a lo uno y a lo otro, y así, es necesario que haya alguna causa que lo determine a una de ambas posibilidades. De donde, no siendo admisible el proceso indefinido, es absolutamente exigida la existencia de algo necesario que sea causa de todo lo indeterminado a ser y no ser. Pero una cosa es necesaria cuando tiene en sí la causa de su necesidad, en lo cual tampoco se puede proceder indefinidamente, siendo, por tanto, preciso llegar a algo que en sí y por sí sea necesario. Tal no puede ser más que uno, como consta por el primer libro, c42, y este es Dios. En condición, es necesario que todo sea reducido por él a sí mismo como a la causa del ser. Dios en tanto es hacedor de las cosas en cuanto está en acto, como se demostró anteriormente, c7. Además, él, con su actualidad y perfección, comprende todas las perfecciones de las cosas, como en el libro primero quedó probado, c28, resultando que es virtualmente todas las cosas, y, por tanto, él es hacedor de todas ellas. Mas no sería esto si hubiese alguna otra cosa que por naturaleza no dependiese de él, pues nada hay que por naturaleza dependa de otro y que a la vez no dependa de él. ¿Por qué, si por naturaleza no depende de otro, es necesario que exista por sí mismo, y entonces no es posible que dependa de otro? Luego nada puede haber que no proceda de Dios. Lo imperfecto tiene su origen en lo perfecto, como el semen, del animal. Pero Dios es el ente perfectísimo y el sumo bien, como se ha demostrado en el libro primero, cc 28, 41. Luego está demostrado que él es la causa del ser de todas las cosas, y más habiéndose probado también, 1 1, c. 42, que tal ser no puede ser más que uno. Esto lo confirma la autoridad divina, cuando dice en el Salmo, el cual hizo el cielo y la tierra, el mar y cuánto en ellos hay, y en San Juan, todo fue hecho por él y sin él no se hizo nada, y en los romanos, de él, por él y para él son todas las cosas. A él la gloria por los siglos. Y con esto se descarta el error de los antiguos naturalistas, que afirmaban que ciertos cuerpos no tenían causa de la existencia, y el de algunos otros, que dicen que Dios no es causa de la substancia del cielo, sino solamente de su movimiento.